Como es notorio, el gran Immanuel Kant creía que el hombre es, ciudadano de dos mundos, del físico, a duras penas dominado por la ciencia y del moral, en el que brilla la estrella de la libertad, cuya luz baña también a la razón teórica orientándola. Pero además estimaba que el mismo, y demás gente de su gremio, se encontraba igualmente dividido en dos, de un lado, el señor profesor de la Universidad de Königsberg, del otro, el filósofo publicista, ardiente defensor de la libertad de pluma. Por este último respecto le debemos obras inmortales, baste citar las tres críticas, pero también escritos polémicos, entre los que destaca la religión dentro de los límites de la mera razón, una obra que, junto con otros opúsculos, pondría en un brete a su otra personalidad, la de súbdito y funcionario. Sin embargo, sería injusto que la fama del publicista eclipsara la del profesor. Quizá el mejor ejemplo de su extrema habilidad para no levantar ampollas en la ortodoxia protestante de su tiempo, sin moverse ni un ápice de sus convicciones profundas, sean estas lecciones sobre la filosofía de la religión. Editadas por primera vez por KHL Polis en 1817 y luego en 1830, el año de la Revolución Francesa de Julio, corresponden a clases que Kant, de acuerdo con lo prescrito entonces, dictaba apoyándose en los manuales de Baumgarten y de Eberhardt. Y sin embargo, un mundo separa las concepciones de estos probos secuaces del sistema leibniz o wolfiano y las expuestas civilinamente aquí por el filósofo. No queda sino admirar la maña que Kant cedió para conciliar sin demasiadas fricciones al filósofo crítico y al escrupuloso profesor de la misma manera que, en el plano más amplio y general, supo unir en su persona cielo estrellado externo y ley moral interna. Esta edición, la primera en castellano, ha sido preparada por Alejandro del Río, profesor de filosofía y profundo conocedor tanto del idealismo alemán como del pensamiento judío contemporáneo, y por Enrique Romerales, profesor de historia de la filosofía moderna en la Universidad Autónoma de Madrid y especialista en teología filosófica. Sobre todo en su vertiente analítica, que ha publicado del empirismo soberano al parlamento de las ideas, el pensamiento británico hasta la ilustración. Immanuel Kant Lecciones sobre la filosofía de la religión Título original Borles un genuver die filosofische religionslere Immanuel Kant 1817 Traducción Alejandro del Río y Enrique Romerales Notas Alejandro del Río Adder De Gero Titibillos Epub base R1-2 Introducción 1. Procedencia y significación de estas lecciones Ofrecemos aquí al lector de habla española la traducción de unas lecciones kantianas de teología racional 1. En concreto, se trata del curso editado por Vez Primera por KHL Polis en 1817-2 y actualmente recogido en la edición de la Academia 3. Una vez sentado esto, hay que advertir enseguida al lector que el texto original de estas lecciones proviene de apuntes de clase tomados por alguno de los asistentes al curso. Por lo tanto, no está basado en ningún manuscrito del propio Kant, estamos ante una reportatio. Polis afirma que el texto reproduce un Coyagnac Swift, esto es, que se trata de la transcripción fiel de un cuaderno de apuntes tomados directamente por un oyente en el transcurso mismo de las lecciones, 4. Pero el editor académico de las lecciones de Kant, Gerard Lehmann, 5, consideró que el texto solo podía deberse a una brief, o sea, a una copia posterior de los apuntes de clase, 6. La realidad es que no conocemos el manuscrito que sirvió de base a la edición de Polis, 7. Si se conservaban, en cambio, otros dos cuadernos manuscritos que contenían apuntes pertenecientes al mismo curso, y, aunque los originales fueron robados, se guarda copia de ellos, 8. La coincidencia en el contenido de estas tres versiones es lo suficientemente grande como para autorizarnos a aceptar, aparte de otras consideraciones, el texto de Polis y Abel en el un documento válido de la actividad docente de Kant. Naturalmente, conviene no olvidar que la historia editorial de las lecciones de Kant ha sido complicada y ha sufrido grandes altibajos. Como señala Lehmann, 9, el propio Kant fue uno de los primeros en preocuparse, aunque a menudo atendiendo a las peticiones de otros, por reunir apuntes de sus lecciones y hasta por preparar su publicación, 10. Si bien acabó confiando esta última tarea a antiguos discípulos suyos, 11. Ya el mero interés por parte del filósofo en la difusión de sus lecciones quizá debería bastarnos hoy día para justificar el conocimiento y el estudio de estos textos, 12. Siempre que se cumplan los requisitos exigidos por la crítica textual. Lo cierto es que su publicación se vio interrumpida, atendiendo a diversos motivos críticos, según avanzaba el siglo XIX, 13, y que solo a finales del mismo, gracias a nuevas investigaciones, las lecciones empezaron a ser valoradas de manera más favorable, 14. Así, Dictey decidió darles cabida en el plan general de la edición de la Academia XV. No obstante, y a pesar del incremento de las investigaciones dedicadas a las lecciones, su edición completa volvió a pararse en 1920, 16, hasta que, ya de manera al parecer definitiva, se retomó el proyecto en los años 60. En cualquier caso, parecería hoy poco justificable querer prescindir del conocimiento de las lecciones de Kant y, en especial, de aquellas, ante todo, las de lógica. Metafísica y ética, 17, que tratan de cuestiones básicas para la comprensión de su pensamiento y para el estudio tanto de la formación del mismo como de la vinculación de Kant con el ambiente intelectual que le rodeó. Quizá no hay que llegar al extremo de sostener, como hace Lehmann, que las lecciones constituyen el sencillo y natural acceso a la filosofía de Kant, 18, pero no cabe duda de que la atención y el estudio consagrados a las lecciones han de contribuir a enriquecer de forma notable nuestra idea del filósofo. En este sentido, lo primero que hay que recordar es que a lo largo de más de 80 semestres de enseñanza, de 1755 a 1796, Kant dedicó gran parte de su tiempo y mucho esfuerzo a la actividad docente, 19, aquello que en la valoración de la obra suele ponerse al final fue de primera importancia en el quehacer diario del filósofo. Y de la palabra viva de su docencia partió sin duda buena parte de su influencia más inmediata y personal. Borlander escribe que Kant era, el docente académico nato, 20. Y lo que esto parece querer decir, a juzgar por diversos testimonios, es que era capaz de transmitir los contenidos más rigurosamente filosóficos con gran naturalidad y sencillez, haciendo gala en la exposición de una enorme vivacidad y acompañando el hilo principal de su discurso con ejemplos y digresiones. Además, fue siempre un escrupuloso y eficiente cumplidor de sus obligaciones académicas. Pero puede resultar confundente esta otra afirmación de Borlander cuando escribe que, el docente Kant era esencialmente distinto del escritor Kant, 21. Lo era, desde luego, por lo que hace al estilo de la exposición, pero esto no puede llevamos a concluir, en lo tocante a los contenidos filosóficos de la enseñanza, que nos halláramos aquí, en las lecciones, ante un Kant esotérico. Lehmann critica con razón, a nuestro modo de ver, la visión de un Kant apócrifo que habría llevado una especie de doble vida, como pensador, repartida entre la docencia y la escritura, 22. El posible malentendido respecto a tal, doblez, se debe simplemente a la utilización que Kant hacía en sus clases de compendios de otros autores. El uso de compendios durante las lecciones era una prescripción oficial. Se quería evitar de este modo que los docentes impartieran las enseñanzas al dictado, sin seguir un texto de referencia, 23. Pero éstos eran libres de elegir los textos y, llegado el caso, de enmendar o contradecir a su autor. En cuanto a Kant, como observa a Díquez, también en los años 80 y 90 seguía ajustándose, al menos externamente, a su autor, con más frecuencia desde luego para contradecirlo que para mostrarse de acuerdo con él. 24. Es natural que Kant se preocupara por presentar los contenidos filosóficos a partir del marco de las tradiciones de pensamiento que, en la segunda mitad del siglo XVIII, todavía conservaban alguna vigencia en los medios universitarios alemanes, 25, en especial el volfismo, 26. Pero también es indudable que, como se desprende de las palabras de Díquez, con el tiempo Kant fue acomodando de forma creciente la exposición, según los manuales, a la marcha de sus propias ideas y a sus propios intereses, y que ya desde muy temprano no vio en los textos de sus autores, sino un estímulo para juzgar. Como el mismo declara en un anuncio para sus clases de 1765-27, no es de extrañar, entonces, que lejos de ofrecer una enseñanza esotérica, Kant haga en sus lecciones referencia explícita a sus obras 28 y. Y un aspecto particularmente interesante es que el propio Kant, en un escrito fechado en 1796-29, considere que en las lecciones de la época que ahora llamamos el «período precrítico», se contienen elementos de importancia para la génesis de su futuro sistema. Dice aquí Kant entre otras cosas. Muchos años antes de iniciar una nueva carrera como escritor, con la crítica de la razón pura, en mis lecciones de lógica, metafísica, moral y antropología, de física y teoría del derecho, no sólo comentaba al autor que había elegido como hilo conductor, sino que lo cribaba y sopesaba, procurando ampliarlo y reducirlo a principios que me parecían mejores. De esta manera fragmentaria, mis lecciones han ido en parte creciendo y en parte corrigiéndose, pero siempre con vistas a un posible sistema futuro entendido como un todo sustentado en sí mismo. De tal modo que los escritos aparecidos más tarde, principalmente después de 1781, es casi como si se hubieran limitado a conferir a aquellas lecciones, la forma sistemática, completándolas, 30. Así pues, aunque no tengamos plena seguridad sobre el método de trabajo seguido por Kant durante sus clases, 31, y bien pudo haber cambios en esto a lo largo de más de 40 años de docencia. Podemos suponer por todo lo anterior que procedía con bastante libertad, hube que su interés, de evidente vocación ilustrada, era fomentar que los estudiantes aprendieran a pensar por cuenta propia. Esto último se deduce de la ya mencionada noticia sobre sus lecciones de 1765, donde Kant habla de que el alumno no debe aprender pensamientos, sino a pensar, y añade, semejante manera de enseñar es requerida por la propia naturaleza del saber filosófico. Pero como este no es, propiamente, sino una ocupación para la edad adulta, no es sorprendente que surjan dificultades cuando se quiere adaptarlo a la menos experimentada capacidad de la juventud. El joven que queda libre de la instrucción del colegio estaba acostumbrado a aprender. Ahora piensa que va a aprender filosofía, lo cual, en pero, es imposible, pues ahora lo que debe es aprender a filosofar. No hay, según Kant, un saber filosófico ya listo y acabado que quepa aprender sin más, como se aprende un dato histórico o se asimila una demostración matemática, 32. Por eso, afirma más adelante, el método peculiar de enseñanza en la filosofía esetético, como lo denominaron algunos antiguos, de Zetain, 33, esto es, indagador, y sólo cuando la razón está más entrenada se convierte, en distintos puntos, en dogmático, esto es, resolutorio, 34. La intensa actividad docente de Kant estuvo repartida entre una considerable variedad de materias de distinta dificultad, y que podían interesar a un público no siempre compuesto por estudiantes. Las lecciones iban desde las que trataban de geografía física y antropología, las más asequibles para un público más amplio y variado, consideradas por el propio Kant como, populares borles ungen, hasta las más puramente filosóficas, y, entre estas últimas, acaso puedan diferenciárselas de ética, teología racional, derecho natural y pedagogía. De las más especulativas de lógica y metafísica, que requerían sin duda un alumnado con una buena preparación, 35. Las más importantes, por el peso teórico de sus contenidos y su relativa frecuencia, son las de metafísica. Por lo que respecta a las lecciones de teología, fueron impartidas en cuatro semestres, 36. Además de ellas, las lecciones de metafísica y de ética también dedicaban algunas partes a las cuestiones de la teología racional y la religión natural. Cabe decir, en este sentido, que las lecciones específicas de teología complementaban a estas otras. Como es sabido, Kant recibe de la tradición escolar wolfiana la posición de la teología como culminación de la llamada metafísica especial. Sus propias lecciones de teología las impartía siguiendo, como compendio, la metafísica de A. G. Baumgarten, en concreto la parte 4, parágrafos 800.000, 37. Utilizaba también un compendio de la preparación para la teología natural de J. A. Eberhardt, 38. Pero sólo de forma secundaria por considerarlo inferior al de Baumgarten. En cuanto a este manual, Max von escribe que, si Kant aún daba sus lecciones de los años 90 sirviéndose de él, debía de ser probablemente de los últimos que mantenían con vida este libro a través de sus clases. Lo que prueba cuán profundamente se hallaba enraizado en la época en la que había recibido sus primeras incitaciones filosóficas, 39. Pero hay que tener presente que Kant valoraba este manual ante todo por su utilidad, o sea, porque suministraba un hilo conductor bien estructurado para la enseñanza, que podía dar pie a la libre indagación con arreglo a principios propios. Las lecciones que presentamos pertenecen, según la datación de Díquez, confirmada por K. Beyer, 40, al semestre de invierno 1783-1784-41. Parece tratarse, además, del mismo curso que reproducen los dos cuadernos paralelos. La fecha, en cualquier caso, guarda consonancia con el hecho de que muchos de los contenidos del curso son tratados de forma muy similar en la Crítica de la Razón Pura, cuya primera edición, como es sabido, data de 1781. Borlander escribe que con las lecciones de teología natural o doctrina filosófica de la religión, Kant quería sobre todo llevar a los jóvenes teólogos hacia visiones más ilustradas. En este sentido, cita las palabras de Hatchman, según el cual Kant esperaba que se expandiera desde este curso en el que hablaba de manera tan luminosa y convincente. La clara luz de las convicciones religiosas racionales hasta alcanzar a toda su patría, 42. La convicción fundamental kantiana está representada por la postura que el mismo denominó teísmo moral, de la que intenta ofrecer en estas lecciones una exposición de conjunto, 43, sobre todo por lo que hace a su deslinde y discusión en relación con las cuestiones de la tan venerable como a veces enmarañada, 44, teología académicamente al uso. Para Kant, la dilucidación filosófica de una religión racional constituía uno de los tópicos dentro de la tarea emancipatoria de ilustrar a su época. Las implicaciones del contenido, teológico, del curso, de acuerdo con la orientación general del pensamiento kantiano, trascendían, en pero, la crítica y reformulación, en beneficio del interés práctico de la razón humana, de la excelsa disciplina que coronaba la metafísica tradicional. Conviene recordar en qué medida en aquel entonces el pensamiento teológico todavía era sentido como un asunto de relevancia política, 45. Esta relevancia se cifraba para Kant en la libertad de pensamiento, que sólo podía ser garantizada por la verdadera reforma de la manera de pensar un programa de alcance moral y político, representada por la crítica de la razón. En el conocido artículo que es Ilustración, 46, Kant formula para el público lector, haciendo lo que él llama en ese texto un uso público, de la razón, las condiciones y la viabilidad del proceso de la Ilustración, 47. La Ilustración depende, en un primer sentido esencial, de la voluntad de cada uno, esto es, de la decisión, fundada en la libertad práctica como capacidad de determinar el propio obrar de forma racional, de liberarse de la culpable minoría de edad en favor de la responsabilidad de pensar por sí mismo. Se trata de un proceso de conversión moral a la autonomía, de asumir la seriedad y la urgencia del hecho de no haber otras instancias externas o superiores a la responsabilidad que compete a cada cual de orientar la propia existencia en el sentido de la universalización de sus disposiciones humanas y del logro paulatino de una sociedad de hombres. Libres. Tal decisión en favor de la dignidad humana, aunque se expresa en el tiempo, es un acto inteligible, la posición de un valor, que en cuanto tal no depende de ninguna situación dada. Pero no se trata de una decisión impotente y es el cometido de la política, de la acción del individuo en la sociedad, acción que pasa a través de las mediaciones de la cultura, realizar la moralidad. Kant es consciente de la dificultad para cada hombre singular de salir por sus propias fuerzas de la minoría de edad que casi se ha convertido en su naturaleza, pero afirma que, sin embargo, es más fácil que un público se ilustre a sí mismo, es casi inevitable incluso si se le deja la libertad de hacerlo, 48. Así pues, en un segundo sentido que comporta la realización del primero, la ilustración depende del proceso histórico y político, lento pero progresivo, de ilustración de un público mediante la libertad del uso público de la razón y la formación de una opinión pública. Para esto es imprescindible la libertad de pensamiento. Tal es en 1784 la apuesta política de Kant, 49. Este proyecto, gestado con tenacidad y consecuencia para salvaguardar y fomentar el interés de la razón en todos los campos de la actividad humana, se hallaba amenazado por otras tendencias de la época, poderosas, que Kant reveló actuando de forma coligada en detrimento del camino crítico, 50. Así, uno de los motivos de la crítica estribó en poner coto al dogmatismo, sometiendo la razón especulativa a un uso reglado que estableciera la validez de sus resultados para el conocimiento humano. Con ello, Kant quería vencer el escepticismo y el indiferentismo, fuentes de perjuicio para toda moralidad racional una vez destruida la Unión Civil, 51, en las cuestiones metafísicas, que eran las consecuencias naturales y recurrentes del escándalo de una razón desenfrenadamente especuladora. Enredada en las vueltas y revueltas de sus propias contradicciones, 52. En el prólogo a la segunda edición de KRV, Kant enumera los males a los que el criticismo ha de poner freno, solo a través de la crítica es posible cortar las raíces del materialismo, del fatalismo, del ateísmo, de la incredulidad librepensadora, del entusiasmo y la superstición, todos los cuales pueden ser nocivos en general, pero también las del idealismo y del escepticismo, que son más peligrosos para las escuelas y que difícilmente pueden llegar al público, 53. Un año antes, en 1786, Kant se había visto obligado a salir a la palestra pública en circunstancias poco cómodas para la adecuada valoración de su propia postura, a fin de terciar en la controversia de gran repercusión entre Jacobi y Mendelssohn, 54. Kant comprendió entonces que el enemigo principal del criticismo y de su programa de ilustración racional había surgido en cierto modo dentro de casa, partía, en efecto, de una afirmación del yo y de su libertad con respecto a lo natural, pero abandonaba los causes señalados por la guía de la razón para entregarse a una revelación interna como fuente de una fe que salvaba, de un salto, toda mediación racional. Una consecuencia obvia de esta posición, sostenida por Jacobi, era la disolución del vínculo entre razón y fe propiciado por el teísmo moral. Otra consecuencia, cuya posibilidad Kant no vaciló en plantear, era la ruina misma del proyecto de ilustración, al quedar comprometida al cabo la libertad de pensamiento. Pues tal es el Curso de las Cosas, 55, un trasunto de la dialéctica natural de la razón humana, su estado de naturaleza, en el que la razón se halla en contradicción con sus propios intereses. Cuando el pensamiento no regula su propio uso y no se reconoce el derecho de la razón a ser el criterio único de la verdad también en las cuestiones relacionadas con lo suprasensible, se incurre, según Kant, en esa especie de hibrís que recibe el nombre de entusiasmo fanático y genial, Juan Merey. Y luego se pasa, sucesivamente, a la superstición, el completo sometimiento de la razón a los hechos y a la anarquía del libre pensamiento, el principio de no reconocer ya ningún deber hasta que, por fin, intervienen las autoridades en defensa del orden, limitando o suprimiendo la libertad de pensamiento. Columna vertebral de los demás derechos y libertades. Kant vislumbraba así una ruptura del pacto implícito, sin duda frágil, pero que constituyó la sólida apuesta de la burguesía ilustrada en pro de las reformas 56 entre los intelectuales y el poder político. Si bien estas cuestiones no hallaron plasmación directa en las lecciones de teología 57, sin embargo, el espíritu que alienta en ellas quedaría desvirtuado si no se tomara en consideración, aunque sólo sea de la manera alusiva aquí expuesta, el contexto en el que fueron impartidas. Dicho espíritu se traduce en la búsqueda de una síntesis armónica de las disposiciones humanas orientadas según los fines últimos de la razón. Sólo desde ahí cobran sentido una teología, como determinación de la legitimidad y utilidad de los distintos conceptos de Dios que propone la razón y una religión en la pregunta que sólo puede emanar de la moralidad, por el sentido último de la propia acción moral 58. Queda descartada toda pretensión de acceder de manera inmediata, ya sea por el sentimiento, la iluminación o la especulación, al margen de los vínculos morales y sociales de la actividad humana. A cualquier especie de absoluto no se trata en esa pretensión, sino de distintas formas de lo que Kant denuncia como heteronomía de la razón. En este sentido, ilustración es, también en Kant, la liberación de la superstición entendida como una perversión de la finalidad del conocer, fomentar un proyecto de libertad por el sometimiento a otras instancias. Pero la autonomía precisamente coincide con la modestia intelectual, con el reconocimiento de los límites de la razón humana que de por sí no son nocivos, y con la negativa a establecer como cierto lo que supera nuestra capacidad de comprensión. Por ello, no es extraño que Kant viera tanto en la fe sentimental propugnada por Jacobi como en el espinocismo, 59, ese y griega denunciado por este las dos caras de una misma moneda dogmática abocada al fanatismo. Pero el hilo conductor de las lecciones, que las inaugura para luego acompañarlas como una especie de bajo continuo, es esa necesidad, Bedorfnis, de la razón, esa condición menesterosa enraizada en el quehacer racional mismo, que, por un lado, le hace buscar una satisfacción, un cumplimiento a sus aspiraciones, pero que, por otro lado, le advierte de la inagotable tarea en la que la razón misma consiste, sin cierre ni puerto de arribada definitivo posibles. Solo que, como sacando fuerzas de flaqueza, es precisamente esta indigencia la que, según Kant, la razón convierte en exigencia, estatuyendo en ella su propio derecho a ser última piedra de toque de la verdad. 2. La teología filosófica en estas lecciones. Lo primero que puede sorprender a quien se acerque por vez primera a estas lecciones de teología racional es la propia existencia de tales lecciones. Es verdad que, como acabamos de ver, éstas nunca adquirieron propiamente la forma de un libro, pero no es menos cierto que sus contenidos coinciden en muchos casos literalmente con doctrinas expuestas en las tres críticas, y muy especialmente en la crítica de la razón pura, sobre todo en la parte dedicada al ideal trascendental. Por otro lado, el hecho mismo de que Kant tiera clases de teología en fecha tan tardía como la década de los 80 no puede en principio dejar de sorprendernos. Tras la primera crítica parecía haber quedado claro que la metafísica, tal como se entendía hasta entonces, era una tarea imposible y con ello igualmente imposible una teología que se constituyera como rama especial de una ontología, esto es, como un subconjunto de dicha metafísica. Si quedaba alguna posibilidad para la teología en el futuro habría de ser para una teología moral, que constituiría a la vez una postulación como fe racional pura práctica a partir de la moral y una interpretación religiosa de los dictados morales de la conciencia como si fueran mandamientos divinos. Pero el contenido de estas lecciones desborda ampliamente la teología moral, que apenas supera la tercera parte del total. La sorpresa radica en que Kant tenga algo que decir en cuestiones de teología natural o, para ampliar el ámbito, en cuestiones de teología filosófica, llamada a menudo por Kant, especulativa, incluyendo bajo este término la trascendental y la natural. Una primera lectura nos revela enseguida que, pese a las apariencias, Kant no tiene tanto que decir. Por una parte, se asume aquí una concepción extremadamente tradicional del dios del teísmo clásico, esto es, del concepto que, procedente en su mayor parte de la tradición patrística y escolástica, pervivía en las universidades, incluidas las alemanas, y en los manuales de metafísica como el referido de Baumgarten, donde había terminado cristalizando la beta racionalista que recorre la vía de Suárez, Leibniz y Wolf. Un dios que ha creado el mundo, pero que no se confunde con él. Un dios que no está en el tiempo y es, por consiguiente, inmutable e impasible. Un dios que en nada se ve afectado por el mundo. Pero un dios que posee los predicados naturales tradicionalmente atribuidos y en particular un entendimiento y una voluntad libre propios frente al dios de Espinosa al que Kant se opone en esta época, sistemáticamente, sesenta. Es bien conocido que si en la primera crítica Kant deja las puertas abiertas a la inmortalidad, la libertad y la existencia de un dios santo, en la crítica de la razón práctica tales ideas reaparecen como postulados de la razón. Por lo que respecta a esta última idea, la posición de Kant supuestamente vendría a negar toda teología natural, aceptando, en cambio, la teología moral. Sin embargo, no siempre se repara en que para Kant la construcción de la teología moral influye retroactivamente sobre la teología filosófica especulativa en principio rechazada. Si tiene que haber una teología moral capaz de suplir esta deficiencia, la antes meramente problemática teología trascendental revela su imprescindibilidad. Por la determinación de su concepto y la censura permanente de una razón que a menudo es engañada por la sensibilidad, K.R.V.B. 669 Si bien aquí tilda a la teología trascendental meramente de problemática, Nur Problematische poco antes acaba de afirmar que todas las tentativas de una razón meramente especulativa en relación con la teología especulativa son enteramente estériles, ganslich fruchtlos, nulas y vacías, nalum niktig, K.R.V.B. 664 Duras palabras que a la postre habrían de pesar como una loza sobre la teología futura. Observemos asimismo que Kant otorga aquí a la teología trascendental la tarea de determinar el concepto de Dios, cosa que habitualmente reserva sólo para la razón práctica. Esta vacilación en cuanto al valor y alcance de la teología trascendental reaparece en las presentes lecciones. Es cierto que todo lo que hemos conocido de Dios en esta teología trascendental es el mero concepto de un supremo fundamento originario, pero si bien este concepto sin más conocimiento sería por sí mismo inútil, es, sin embargo, magnífico cuando se aplica como substrato de toda teología, 61. ¿Podríamos acaso pensar que las referencias despectivas hacia la teología presentes en estas lecciones se deban a que Kant se limita aquí a describir teorías de otros, como las de la metafísica de Baumgarten, para criticarlas después, 62. Pero el caso es que muchas de las afirmaciones de las lecciones coinciden, a veces incluso literalmente, con doctrinas de su propia crítica de la razón pura, y por lo demás Kant suele rechazar explícitamente las doctrinas de Baumgarten sujetas a examen allí donde no está de acuerdo con ellas. En esos casos Kant o bien ofrece una teoría alternativa o bien argüye que no está al alcance de la razón humana solventar el asunto en cuestión. Por ejemplo, Kant rechaza el concepto usual de providencia divina por su carácter antropomórfico y la existencia de una providencia especial aparte de la general, 63. Kant concluye explícitamente que para poder determinar el concepto de Dios es necesaria la teología filosófica especulativa de manera que el concepto puede ejercer su papel moral. En efecto, si el Dios que aparece en la crítica de la razón práctica, el bien supremo originario, quedara completamente indeterminado, ¿no podría ejercer el papel encomendado como saber si Dios es legislador, gobernante y juez supremo del universo? Porque no olvidemos que el concepto de Dios se constituye ante todo a partir de esas sus propiedades morales y son estas las que nos reclaman subsiguientemente atributos ulteriores, omnipotencia, omnisciencia, etc., de modo que la santidad vendría a ser lo que en la teología medieval se denominaba el constitutivo formal de Dios, 64. Y para que Dios pueda poseer tales atributos ha de poseer las facultades de entendimiento y voluntad, o sea, ha de ser personal. Dicho kantianamente, los predicados trascendentales, uno, necesario, infinito, no bastan para que el ensoriginario me equivalga a Dios, pues con ello no sobrepasamos el mero deísmo. Pero tampoco sirven para tal fin un entendimiento y una voluntad cualesquiera, ambos han de ser infinitos para, junto con la santidad de dicha voluntad, omnibenevolencia, permitirle ser legislador, gobernante y, sobre todo, juez ciertamente supremo, esto es, para poder dictar sentencia con absoluto conocimiento de causa, de todas y cada una de las causas y condiciones, y aplicarla, 65. Del mismo modo, para ser legislador supremo tiene que ser causa del mundo y de sus leyes, de modo que el universo esté sujeto por completo a él. En suma, la teología filosófica especulativa es necesaria para que la teología práctica pueda ser constituida y culminada, de no ser así. El concepto de bien supremo quedaría totalmente indeterminado y carecería de validez, puesto que un concepto enteramente indeterminado no es un concepto. Y ya dentro del ámbito de la teología teorética, otro tanto ocurre con la teología trascendental respecto de la natural. Si la teología trascendental no da resultado, tampoco lo da la fisicoteología, pues ésta nunca puede dar un concepto determinado de Dios sin aquella, y uno indeterminado no sirve de nada, 1-0-0-8. Así pues, la teología trascendental es necesaria. Pero ¿cómo es ella posible cuando Kant ha establecido previamente que todo discurso sobre entidades suprasensibles no puede constituir conocimiento por trascender todo ámbito posible de aplicación de las categorías? Pues bien, es el anclaje en la razón práctica lo único que justificará este discurso especulativo, discurso que, en cuanto tal, nunca podrá constituir genuino conocimiento, sino sólo pensamiento. Por lo demás, Kant insiste en que las pruebas especulativas de la existencia de Dios en ningún caso son válidas. Sólo posee validez la determinación especulativa de un concepto que nace de una exigencia práctica. Si pasamos ahora a la cuestión de la división en apartados y la nomenclatura, la obra que tenemos entre manos no se haya exenta de problemas, acaso reflejo de su procedencia indirecta. En la introducción a estas lecciones Kant divide la teología racional especulativa en trascendental y natural y esta última en cosmoteología y fisicoteología 999. Cada una de ellas posee una vertiente existencial o demostrativa y una esencial o dilucidativa, pero el asunto radica en que las fronteras de ambas vertientes no coinciden, o mejor dicho, no siempre coinciden. En lo referente al aspecto probativo, dichas disciplinas ofrecen las pruebas ontológica, cosmológica y fisicoteológica respectivamente. El asunto es algo más confuso en lo tocante al aspecto esencial que en lo tocante al existencial. En primer lugar, esas tres disciplinas no nos ofrecen tres conceptos de Dios, cada uno más determinado que el anterior, sino sólo dos, el concepto del deísta, que consta solamente de predicados trascendentales y el del deísta, que incluye la inteligencia y la voluntad entre los predicados, con lo que la omnisciencia y la omnipotencia correspondientes contribuyen a determinar ulteriormente al ser necesario e infinito. Normalmente, la frontera entre la teología trascendental y la natural equivale para canta la frontera entre deísmo y teísmo, por ejemplo, en K.R.V. B. 659. En K.R.V. B. 660 incluye a la cosmoteología en la teología trascendental. Y en las propias lecciones, tras haber presentado en la introducción el argumento cosmológico dentro de la teología natural, cosmoteología, afirma que por su carácter abstracto corresponde más bien a la teología trascendental. Aquí tenemos que aducir una rectificación que se refiere a la aplicación sistemática de las pruebas para la existencia de Dios y que es necesaria porque no hemos expresado arriba tal cosa con suficiente precisión. Esta rectificación consiste en que la prueba ontológica y la cosmológica pertenecen ambas a la teología trascendental 1007 y en el desarrollo de la obra lo incluye incluso en la ontoteología. De esta forma, mientras que los predicados teístas de Dios sí se tratan dentro de la sección dedicada a la cosmoteología, la prueba cosmológica se expone dentro de la ontoteología como contrapartida de la prueba ontológica y se afirma explícitamente que ambas pruebas son trascendentales y den 1047. De todo ello se deduce que la prueba cosmológica no pertenece a la cosmoteología. Sin embargo, en KRVB 507 afirma del argumento cosmológico que traza visiblemente las primeras líneas básicas de todas las demostraciones de la teología natural. En suma, si bien el aspecto dilucidativo de la cosmoteología se asigna frecuentemente a la teología natural, aunque a veces a la trascendental, con su aspecto demostrativo ocurre lo contrario, se suele asignar a la teología trascendental, pero en ocasiones se incluye en la natural. Esta disfunción podría deberse a que lo que desde la perspectiva existencial se divide en demostración a priori teología trascendental versus a posteriori natural, desde la perspectiva esencial se divide en ser impersonal abstracto, deísmo, teología trascendental, versus ser personal inconcreto, teísmo, teología natural. Pero en tal caso llegaremos a la sorprendente conclusión de que la cosmoteología es una entidad bifronte que pertenece en su aspecto demostrativo a la teología natural y en su aspecto dilucidativo a la teología trascendental. Estos problemas podrían eliminarse si dividiéramos la teología filosófica en su parte dilucidativa, la coherencia o incoherencia del teísmo completo, incluyendo sus componentes morales, y su parte demostrativa o argumentativa, la verdad o verosimilitud del teísmo, y consideráramos a la primera como lógicamente anterior a e independiente de. La segunda, que es el camino que suelen emprender los teólogos filosóficos actuales, 66. Pero, como veremos en la sección siguiente, Kant rechaza la independencia lógica de los aspectos probativo y conceptual de la ontoteología. Si a eso le añadimos que la ontoteología, que aquí incluye el argumento cosmológico, es para Kant el verdadero pivote de toda teología filosófica, nos explicamos entonces por qué Kant no trata por separado las cuestiones de si Dios es y de que es, 67. Naturalmente, la oscilación de las fronteras de la teología natural tiene su repercusión en las fronteras de la teología trascendental. Así, Kant vacila incluso a la hora de delimitar el alcance esencial o dilucidativo de la teología trascendental, pues aunque en la dialéctica trascendental afirma repetidamente que lo que está en juego y parece inalcanzable es la teología trascendental, más bien parece referirse subrepticiamente a toda la teología especulativa incluida la natural. De esta manera, afirma, la necesidad, la infinitud, la unidad, la existencia fuera del mundo, no como alma del mundo, la eternidad sin condiciones de tiempo, la ubicuidad sin condiciones de espacio, la omnipotencia, etc. etc. No son más que predicados trascendentales y, por ello mismo, su concepto depurado, tan necesario a toda teología, sólo puede ser extraído de la teología trascendental KRVB 670. Si añadimos a esa lista la simplicidad, la inmutabilidad y la impasibilidad, tenemos la lista completa de los predicados considerados ontológico-trascendentales en estas lecciones. Pero claramente la omnipotencia, el último predicado de la lista, sobre el cual en las lecciones apenas tiene nada que decir, no es un predicado trascendental, sino natural, pues sólo tiene propiamente sentido si se la atribuimos a un agente racional con una voluntad intencional, 68. Como nos recuerda Adela Cortina, aunque ni la crítica de la razón pura ni la del juicio pueden ir más allá del como si en lo tocante al aspecto existencial, hay una importante diferencia en cuanto al aspecto esencial, la crítica de la razón pura nos lleva a la idea de un en realisimum, concepto que al ser, elaborado a partir de atributos trascendentales, no puede rebasar los límites del deísmo, mientras que la del juicio nos lleva a un creador intencional de la naturaleza, 69. Probablemente sea esa la intención última de Kant, pero los textos muestran que la concepción del dios de la crítica del juicio se desliza y se entremezcla ya al final de la dialéctica trascendental. Y estas inconsistencias de Kant en el empleo de su terminología muestran algo significativo, lo que está en juego aquí no es ya sólo la posibilidad de la teología trascendental, pase Kant, sino de la entera teología especulativa. Esto último queda claramente patente en sus lecciones de teología racional. En efecto, en la introducción Kant divide la teología racional en especulativa, teorética y moral, práctica y a la primera en trascendental y natural. La trascendental se identifica con la ontoteología, que tiene su origen con independencia de toda experiencia, meramente por el entendimiento puro y la razón, mientras que la natural se divide en cosmoteología y fisicoteología, 999. Una página después se corrige a sí mismo, pero para ser preciso, desaparece la división especulativa barra diagonal moral, y la teología racional se divide directamente en tres disciplinas, trascendental, natural y moral. Sólo que ahora la trascendental incluye ya a Dios como en su originario mocausa del mundo, 70, quedando para la teología física la tarea de definir a Dios como creador, beltureer, inteligente, como Dios vivo, identificando así la teología natural con la fisicoteología. Pero, y esto es lo más curioso, una vez acabada la introducción, en el desarrollo de las lecciones se incluyen nuevamente las tres disciplinas, ontoteología, cosmoteología y fisicoteología, dentro de la primera parte titulada teología trascendental, opuesta a la segunda parte titulada teología moral. En resumen, la teología trascendental, que comienza identificándose con la ontoteología, incluye enseguida la cosmoteología, y acaba por englobar toda la teología filosófica no moral, como ocurría finalmente, aunque de forma solapada, en la crítica de la razón pura. Dicha oscilación respecto del alcance de la teología trascendental tiene su reflejo en la relación entre las vertientes dilucidativa y demostrativa de la ontoteología. Si la ontoteología pertenece a la teología trascendental, y ésta nos ofrece sólo predicados trascendentales, KRVB 659, estamos claramente en el ámbito del deísmo. Este ámbito se completará con el teísmo de la fisicoteología y el teísmo moral de la teología moral. Así, tenemos una progresión que no obtiene un concepto adecuado de Dios hasta llegar al final, recuérdese que para Kant son los predicados morales los constitutivos esenciales y originarios de Dios 71. En la vertiente demostrativa de la teología el asunto tampoco está enteramente exento de problemas. Para Kant, la conclusión del argumento ontológico es que el ser supremo existe necesariamente, de hecho en KRVB 632 especifica que la prueba ontológica infiere la necesidad de la existencia a partir de la realidad suprema, esto queda más claro. Si cabe, en las lecciones, la prueba ontológica de la existencia de Dios está, por lo demás, tomada del concepto de ens realisimum. Se infiere lo siguiente, un ens realisimum es tal que contiene en sí todas las realidades, ahora bien, la existencia también es una realidad, por consiguiente, el ens realisimum tiene necesariamente que existir, 72. Ahora bien, si la realidad cuya existencia demuestra el argumento ontológico no es meramente un ser necesario, sino también supremo, no habría de ser pensado también como inteligencia, como voluntad, y sobre todo, como santidad, que son las propiedades que otorgan máxima realidad a una entidad. En tal caso, el argumento ontológico demostraría no ya la mera existencia de un ser necesario e infinito, sino la de un ser además omnisciente, omnipotente y santo, esto es, la conclusión del argumento ontológico no sería que existe el dios del deísmo, ni siquiera el del teísmo simpliciter, sino el del teísmo moral. Precisamente por ello, los argumentos cosmológico y fisico-teológico son parasitarios del ontológico de un modo que el moral no lo es. En efecto, el argumento cosmológico nos demostraría a lo sumo la existencia de una causa del mundo, pero al faltar su inteligencia y voluntad, al no saber si es un verdadero creador, seguiríamos dentro del deísmo. Por su parte, el argumento teleológico podría acaso demostrar una inteligencia ordenadora del mundo, pero al faltar su necesidad de infinitud se trataría de un simple demiurgo. Solo el argumento ontológico podría completar lo que los otros dos presuponen gratuitamente. Por contra, el argumento moral es autosuficiente, pues los predicados morales exigidos de Dios por la propia razón práctica incluyen los predicados fisico-teológicos, intelectuales y volitivos y los ontológicos, trascendentales. En definitiva, el argumento ontológico y la ontoteología resultarían no tener el mismo referente por objeto, ya que el argumento ontológico demostraría, de ser correcto, la existencia de un ser verdaderamente supremo. Mientras que la dilucidación del concepto por parte de la ontoteología nos ofrecería solamente predicados ontológico-trascendentales de Dios. Esta no es sino la misma disfunción que acabábamos de ver en el alcance de la teología trascendental en su aspecto dilucidativo. Un modo de evitar esta disfunción sería afirmar que la meta del argumento ontológico era probar la existencia de un ser necesario e infinito, pero nada más. Desde luego, al caracterizar al ens realisimum como ser supremo, en sumum, KRVB 606, parece que se desbordan los predicados trascendentales y se desemboca en los naturales y morales. La cuestión clave es si el ens realisimum es o no el ens perfectum y de nuevo aquí los textos parecen contradecirse. Por ejemplo, en los Prolegómenos a toda Metafísica Futura 4.335 Kant afirma que el concepto de ens realisimum solo representa una cosa que contiene toda realidad sin poder determinar una sola realidad de ella, mientras que en KRVB 607 se dice explícitamente que el ens realisimum en cuanto sumum es un ser de perfecciones extraordinarias. Probablemente J. Gómez Cafarena da en el clavo al afirmar que para caracterizar la teología trascendental Kant emplea más o menos indistintamente un repertorio en el que aparecen realisimum perfectisimum y supremo junto a único necesario e infinito 73. En tal caso, el argumento ontológico se correspondería en alcance con el concepto ontológico de Dios que sería más que trascendental. Pero aunque es factible encontrar textos de Kant que favorecen esta interpretación, hay igualmente varios textos en los que queda clara la restricción del concepto ontológico trascendental de Dios, por ejemplo, en su sentido más estricto, el concepto trascendental de Dios es de ISTA KRVB 703. Entonces, podríamos establecer las siguientes correspondencias 1. Ontoteología que nos proporciona un concepto puramente ontológico trascendental de Dios y a la que corresponde el argumento ontológico que demostraría la existencia de un ser necesario e infinito y así realísimo, pero no perfecto. 2. La cosmoteología que nos da un concepto puramente cosmológico trascendental de Dios a la que corresponde el argumento cosmológico que demostraría la existencia de una causa primera del mundo. Ambas formarían conjuntamente la teología trascendental, el deísmo, cuyo concepto sería el del ideal trascendental, omitudo realitatis como ens realissimum y originarium, formado por la razón pura especulativa. 3. La fisicoteología que nos da un concepto teleológico natural de Dios como creador libre del mundo a la que correspondería el argumento teleológico que demostraría la existencia de una voluntad creadora y de una inteligencia ordenadora del mundo, deísmo, si se suma a lo anterior, si no, mero demiurgismo. Un concepto derivado reflexivamente de la facultad de juzgar. Y finalmente, 4. La teología moral, que nos ofrece el concepto moral de Dios, santo, al que corresponde el argumento moral que postula la existencia de Dios como bien supremo, concepto que se deriva de la razón pura práctica. Aunque Kant no divide exactamente así el espacio lógico, o al menos no siempre lo hace, esto posiblemente refleja, parte de, sus intenciones. En suma, Kant afirmaría la necesidad y posibilidad de un discurso teológico especulativo tendente a determinar el concepto de Dios, lo que hoy llamaríamos la coherencia del teísmo o, si queremos darle una inflexión metafísica a la que Kant sería reacio, la naturaleza de Dios, que no constituiría estricto conocimiento. En la medida en que la otra vertiente de la teología especulativa, la encaminada a demostrar la existencia de Dios, que hoy llamaríamos la verdad del teísmo, es para el intransitable. Pero a Kant se le plantea ahora un problema, el argumento ontológico parte de un concepto de Dios que no es el de la teología trascendental, pero que debería serlo. No lo es, porque el concepto de cuyo referente quiere demostrar la existencia del argumento ontológico es el del ser supremo o perfecto y entre las perfecciones han de encontrarse las intelectuales y morales. 74. Pero el concepto que nos ofrece la ontoteología, sea ésta la parte o el todo de la teología trascendental, no puede incluir más que predicados estrictamente trascendentales. Ahora bien, Kant es consciente de que no puede haber un divorcio entre el argumento ontológico y la ontoteología dilucidativa o esencial, por ello, el concepto trascendental de Dios, el ideal trascendental, tiende a desbordarse y a convertirse en el concepto de ser supremo, pasando por el de ser realísimo, 75. Esto ocurre de manera paradigmática en las lecciones, donde el concepto trascendental de Dios como ser realísimo se identifica resueltamente con el de ser supremo, ya hemos establecido arriba para el concepto universal de Dios que el mismo es en realisimum. Este es el ideal del que tiene necesidad nuestra razón para tener completa una escala superior para lo inferior. Hemos visto ulteriormente que precisamente este concepto del ser más perfecto de todos tiene que ser Kant prosigue ahora se pregunta qué predicados atribuiremos a este ser y de qué manera tendremos que proceder para instituir estos predicados de Dios de forma que no contradigan su concepto como primero de todos los seres. ¿Cuáles son entonces los predicados que cabe pensar de un en realisimum? ¿Cuáles son sus propiedades? Tanto vemos ya del concepto de un en realisimum que no cabe predicar de él nada más que realidades. ¿Pero dónde encontramos ahora estas realidades? ¿Cuáles son y cómo podemos y cómo tenemos que atribuírselas a Dios? Y Bidem. Y la estrategia de Kant consistirá aquí en decir que los predicados que determinan nuestro concepto de Dios como inteligencia están tomados de nuestra experiencia como sujetos y son por ende psicológicos no meramente ontológicos. Pero entonces si el supremo como parece admitir Kant incluye la inteligencia suprema no se puede afirmar que la mera ontoteología nos proporcione ya el concepto de Dios como ser supremo de un concepto trascendental de Dios no podrá deducirse que éste sea supremo como pretende Kant si la estrategia habitual de Kant es escamotear los predicados psicológicos al ser realísimo so pena de un supuesto antropomorfismo la estrategia aquí es incluirlos recalcando su carácter más que trascendental en la propia frase el ser más perfecto de todos persiste una ambigüedad pues puede significar el más perfecto de los existentes o el más perfecto de los posibles pero es patente que si Dios carece de inteligencia entonces ni es el ser más perfecto posible ni tampoco el más perfecto de los existentes por más que pueda acaso ser el más real de todos esto era doctrina del propio Kant en el Beweisgrond si el ser supremo careciera de inteligencia y voluntad todo otro ser que fuera puesto por él con dichas propiedades le superaría en cuestión de realidad por lo que a estas propiedades supremas se refiere y esto aun cuando ese otro ser fuera dependiente y careciera de algunos atributos 76 20 años después parece como si no solo la existencia sino la inteligencia y la voluntad tampoco fueran ya para el realidades o perfecciones así las cosas en nuestro anterior esquema uno no era después de todo una traducción fiel de la posición kantiana sino una posible reconstrucción de Kant para hacer congruentes sus tesis la alternativa que se deriva de las construirlas así la ontoteología nos da un concepto ontológico de dios como ser supremo a la que corresponde el argumento ontológico el cual demostraría la existencia de un ser perfecto esta versión parece en última instancia más cercana al espíritu de Kant y también preferible por la cosa misma naturalmente en tal caso ya no hay un avance progresivo en lo conceptual desde la ontoteología hasta la fisicoteología pasando por la cosmoteología pero es que en realidad los argumentos son lógicamente independientes y el proceder más oportuno parece ser comenzar definiendo adecuadamente un concepto y examinar a continuación si existen o no argumentos que respalden la existencia de un objeto para dicho concepto pues bien podría ciertamente ocurrir que unos argumentos respaldaran sólo la existencia de algunos aspectos de ese objeto y otros esto es el ontológico la de todos 2.1 ontoteología vistos los problemas que entraña la propia división de tareas pasamos ahora al estudio de lo que Kant decide finalmente denominar ontoteología dado que sus aspectos esencial y existencial están entretejidos en el tratamiento kantiano los trataremos aquí conjuntamente ¿cómo es posible que nos formemos un concepto de Dios y hasta qué punto se tratará de un genuino concepto según Kant obtener un concepto de una realidad totalmente trascendente que no tuviera el más mínimo contacto con la naturaleza ni con el hombre sería una empresa quimérica si 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 dios fuera el enteramente otro no podría haber concepto alguno de el ex hipotesi pero aunque trascendente dios no es lo totalmente otro ya el deísmo conecta a dios con el mundo como su causa y el teísmo da un paso más para predicar de dios entendimiento y voluntad esto solo puede hacerse por medio de la analogía 77 por el siguiente pasaje queda claro que es entonces lo que conozco de dios por este proceder no pretendo conocer el objeto de mi idea en lo que se refiere a que pueda ser en sí mismo pues carezco de conceptos para ello incluso los conceptos de realidad substancia causalidad más todavía incluso el de necesidad en la existencia pierden toda significación y constituyen vacías designaciones de conceptos carentes de todo contenido cuando osamos servirnos de ellos para salir del campo de los sentidos simplemente concibo la relación que un ser en sí mismo completamente desconocido para mí guarda con la mayor unidad sistemática del universo sin otro objetivo que el de convertirlo en esquema del principio regulador del uso empírico más amplio posible de la razón KRVB 707 como ha resaltado stand anderson el concepto de dios es más que un mero constructo lógicamente coherente la coherencia lógico formal está garantizada por la ausencia de contradicción en el concepto pero el que aparezca en el apartado sobre el ideal trascendental como un ideal intachable denota un mayor grado de realidad de dicho concepto sin embargo para que el concepto tuviera realidad objetiva sería precisa una ahora bien el objeto de la idea no es tampoco una proyección dialéctica sino al contrario un esquema de la unidad sistemática 78 es esto lo que permitirá el famoso uso regulativo de las ideas efectivamente Kant afirma que aunque las ideas de la razón no pueden considerarse principios constitutivos al no poder dárseles el correspondiente esquema de la sensibilidad para que pueda haber al menos un uso regulativo de ellas puede y tiene que darse un análogo de tal esquema este análogo es la idea del máximo de división y unificación del conocimiento del entendimiento en un solo principio krvv 692 a 693 por consiguiente no conocemos nada de dios en sí sino sólo en su relación al mundo y a nosotros esto no tiene que sorprendernos dado que para Kant no conocemos nada en sí pero Kant dice más conocemos a dios sólo en cuanto posibilitación del mundo de los fenómenos de una manera determinada podemos ver con un ejemplo en qué medida tenemos un concepto de dios al representárnoslo por analogía con nuestro entendimiento podemos predicar de dios entendimiento y con ello determinar el concepto divino como inteligencia pero el entendimiento divino es es esencialmente distinto del nuestro pues se trata de un entendimiento intuitivo que es pura espontaneidad que pone forma y materia que crea al pensar nosotros podemos entender qué significa poner forma y materia conjuntamente qué significa crear al pensar pero no podemos representarnos como ello sea posible es decir no podemos ponernos en el punto de vista divino y comprender cabalmente en qué consiste el pensar divino 79 este problema como acabamos de ver afecta no sólo a los predicados naturales sino asimismo a los trascendentales incluso cuando decimos de dios que es substancia o ser necesario hay un importante sentido en el cual no sabemos lo que estamos diciendo ahí está el límite uno de los innumerables límites en nuestra concepción de la divinidad ciertamente esta postura parece totalmente sensata pocos filósofos y teólogos si es que alguno osarían ir más allá de Kant la cuestión es si a esa concepción analógica del entendimiento podemos llamarla concepto esto es en parte una cuestión nominal pero parece haber razones suficientes para afirmar que podemos alcanzar un concepto aún en el caso de dios en cuanto a la vertiente existencial lo primero que cabe destacar de la teología filosófica kantiana globalmente considerada es que para él la existencia de dios ha de enfocarse en términos de pruebas según Kant en la parte existencial de la teología filosófica no hay lugar para argumentos inductivos o probabilísticos sino sólo para demostraciones rigurosas esto es algo normal por lo que al argumento ontológico respecta las pruebas a priori sin embargo han de tener todas sin excepción certeza apodíctica de lo contrario no son pruebas 1026 pero Kant extiende esto a los argumentos teológicos a posteriori pero no deberían darse también pruebas teóricas de la verdad de esas doctrinas de la creencia respecto a las cuales pudiera decirse que en consecuencia sería probable que exista dios la respuesta es la expresión probabilidad es en esta aplicación totalmente desatinada 80 admitido este punto de partida es difícil no convenir con Kant en que efectivamente no existe una sola prueba especulativa concluyente de la existencia de dios por lo demás no es extraño que Kant aceptara ese enfoque tenía antes y autores que habían defendido varias de estas pruebas Descartes Leibniz y a su modo Espinosa la Antológica Leibniz Clarke Wolfe e incluso Lack la prueba cosmológica y eran aún más numerosos los autores que defendían en mayor o menor grado una prueba teleológica eso por no mencionar autores como Cordemoy Gelinex Malebranche o Berkeley cuya influencia en su momento fue enorme en cuyos sistemas ni siquiera había lugar para una prueba de la existencia de Dios porque la propia actividad divina era la única explicación posible de fenómenos tan naturales como la causalidad o nuestra percepción del mundo en otros como Baumgarten la determinación omnímoda pasa de ser condición de posibilidad de la existencia como lo era en Wolfe hacer su definición misma con lo que todo concepto completo y consistente no sólo ya el de Dios tendría necesariamente un referente real 81 En definitiva en tal caldo de cultivo conceptual no es extraño que Kant debiera esforzarse por exorcizar tamañas pretensiones de la razón pero lo apremiante de esa tarea crítica junto con la estricta concepción kantiana del conocimiento como el ámbito de lo demostrable le llevó a negar a la razón especulativa ese espacio para la argumentación inductiva a favor y en contra que hoy admitimos de buen grado no sólo en la filosofía metafísica incluida sino en las disciplinas científicas no formales el otro aspecto global a destacar de la teología filosófica kantiana en el apartado existencial es la particular relación lógica que según él se da entre las tres pruebas posibles que la prueba teleológica sea parasitaria de la cosmológica y ésta lo sea de la ontológica es algo discutible pero las razones que llevan a kant a esta tesis no son independientes del primer punto citado como veremos el carácter concluyentemente demostrativo de una prueba teleológica no podrá ciertamente establecerse sin un componente trascendental que nos pudiera hacer pasar de la experiencia siempre contingente y finita a la existencia de un ser necesario e infinito esta peculiar relación lógica presupone también que sólo hay una prueba de cada una de las tres clases algo que la teología filosófica reciente ha puesto en tela de juicio kant suele comenzar con el concepto de dios desde un punto de vista determinado trascendental natural etc para pasar a continuación a mostrar que salvo en el ámbito moral no podemos determinar si a tal concepto le corresponde o no un la teología más clásica dividiría el estudio de dios en su existencia las pruebas su esencia unidad necesidad de infinitud y sus atributos conocimiento poder bondad etc kant afirma de los componentes trascendentales que los tres conceptos de dios como ser originario como ser supremo y como ser de todos los seres son el fundamento de todos los demás aunque atribuiremos a dios en lo sucesivo aún otros predicados sin embargo son únicamente determinaciones particulares de estos conceptos fundamentales 1 0 1 3 esto parece dar a entender que en el concepto trascendental de dios ya están implícitamente incluidos todos los demás predicados de los tres componentes trascendentales sólo uno es propiamente ontológico dios como en sum o maximum identificado con el real y de él se deducen sus componentes cosmológicos en su originarium no depende de nada y su correlativo en sentimum todo depende de él es sorprendente el orden en que Kant coloca los tres conceptos pues cita en primer lugar el carácter originario cuando admite explícitamente que tal carácter se deduce de su supremacía y que da lugar a la cosmoteología que viene siempre tras la ontoteología la razón puede ser que Kant consideraba que el orden natural de la explicación va de la existencia a la suprema realidad pasando polla necesidad krvb 632 asimismo es sorprendente que Kant denomine omnisuficiencia divina al hecho de que todo dependa de Dios carácter derivativo de los entes en vez de al hecho de que Dios no dependa de nada originariedad sin embargo si reparamos en que Kant introduce furtivamente la unicidad del ser originario por estipulación comprendemos enseguida por qué puede tildar de omnisuficiente al en sentimum al eliminar por definición la posibilidad de dos seres no derivativos si fueran dos ninguno sería ya ser de todos los seres ambos conceptos devienen equivalentes si sólo hay un ser originario todo lo demás es derivativo la omnisuficiencia del uno equivale entonces a la omnidependencia de los otros entrando en la ontoteología a esta le corresponde el concepto de ser supremo tal concepto ha decarecer de negaciones pues la negación indica siempre falta de realidad el concepto de ser supremo es el de aquel ser que posee toda la realidad en realisimum y por ello es omimodamente determinado sólo puede ser de una manera hay varias maneras de ser hombre o gato pero sólo una de ser dios 82 por por contra todos los demás entes al ser finitos están conceptualmente delimitados sus conceptos incluyen negaciones y su ser la ausencia de la correspondiente realidad pero dado que toda negación no es de una realidad correspondiente el concepto de cualquier ente finito presupone el del todo de la realidad o sea el concepto del ens realisimum del cual él es una limitación pero a diferencia de lo que ocurría en la época del weis grund kent afirma aquí que no es posible sacar ninguna consecuencia acerca de la existencia del realisimo se trata solamente de una implicación lógica de un concepto que presupone otro el concepto de un ens realisimum contiene el fundamento de todos los conceptos restantes 1 0 1 4 por eso el ens realisimum es logis originarium pero cuando pasamos a la cuestión de la existencia o realidad efectiva de est ens originarium la cosa cambia sin duda el concepto de realisimum no es contradictorio pues se compone solo de realidades puras y negaciones pero base la idniz la ausencia de contradicción no basta para demostrar la existencia del ser realisimo ella atañe solo a su posibilidad lógica pero queda aún sin determinar su posibilidad real 83 para demostrar la existencia nunca basta el análisis del concepto es menester un juicio sintético que haga referencia a la realidad efectiva de los objetos una nota decisiva del ens realisimum es su infinitud el problema es que la noción de infinito pertenece propiamente a la matemática y al aplicárselo a dios no nos proporciona en realidad conocimiento determinado alguno de su magnitud es solamente negación pero por eso mismo ha de ser negación de algo finito de una determinada magnitud en tal caso la infinitud nos proporcionaría un concepto de dios por comparación con lo cual nunca alcanzaría a expresar al ens realisimum mismo si la infinitud divina no es ni meramente negativa ni relativa sino plenamente positiva y absoluta entonces habrá de ser una infinitud metafísica pero tal concepto no es sino la omitudo realitatis el todo de la realidad pleno y sin limitación ni comparación algunas por ello la expresión infinito aplicada a dios es plenamente prescindible ahora procede determinar ulteriormente este concepto en primer lugar le convienen los predicados ontológicos aquellos que se le atribuyen en cuanto cosa en general kant menciona los predicados modales posibilidad existencia y necesidad y otros como la substancialidad la unidad la simplicidad o la misma infinitud todos todos estos predicados corresponden a realidades que me son dadas mediante la razón pura independientemente de toda experiencia 1020 kant afirma que podemos predicarlos de dios sin temor a equivocarnos pues proceden del entendimiento puro a dios en el presente caso no le atribuyo nada más que lo que vale de él como cosa en general pero la verdad de esta sesión es bastante dudosa en la lista en este caso más absódica que arquitectónica aparecen predicados que si pertenecen a todo algo en cuanto algo como la unidad la posibilidad o la existencia 84 y mucho más dudosamente la substancialidad junto con predicados que no rigen de todas las cosas como la necesidad la infinitud o la simplicidad más aún la doctrina tradicional es que estos últimos no se predican de nada salvo de dios por sustituyen su genuina esencia en realidad canta ha afirmado poco antes que de los tres predicados trascendentales aquí ser originario supremo y ser de todos los seres aunque normalmente la unidad es incluida entre los trascendentales se deducen todos los demás esto es más claro con unos que con otros por ejemplo obviamente la necesidad divina entraña su existencia y con ello su posibilidad menos claramente se deducirá su simplicidad o su substancialidad presumiblemente partiendo de su unidad y aún menos los atributos naturales a partir de su infinitud Kant Kant se limita de momento a afirmar que todos estos predicados se deducen del carácter de ser realísimo que posee el ser supremo pero los predicados trascendentales si bien necesarios para la determinación del concepto son enteramente insuficientes pues nos representan el ser realísimo como si fuera una mera cosa aislada este concepto el del deísta es por sí solo inútil y es menester prosigue Kant acudir a la experiencia para ver que otros predicados hemos de atribuir al ser realísimo a fin de que pueda constituirse como concepto de Dios dentro de este campo los predicados adecuados a Dios serán psicológicos pues ese es el ámbito más noble de la realidad fenoménica pero aquí habremos de tener mucho cuidado para no caer en el antropomorfismo y predicar de Dios atributos no adecuados a su dignidad en este punto Kant reconoce el valor limitado de dos métodos tradicionales en primer término con respecto a la elección de los predicados la vía negationis que negará de Dios todo lo que de sensible e imperfecto haya en las cosas que contemplamos esto se completará con la elevación al infinito de aquello que quede de real tras eliminar del predicado lo sensible e imperfecto vía eminentiae de esta forma sólo deberán aplicarse a Dios aquellos predicados en los que tras ser suprimido lo que de sensible hay en ellos quede aún algo de realidad Kant admite que esto nos proporciona un conocimiento muy escaso de la naturaleza divina pues al eliminar lo negativo de las realidades empíricas apenas si queda algo pero algo queda este proceder nos permite decir que Dios posee entendimiento fuerza o presencia aunque todos ellos se den en Dios de un modo distinto al que nosotros conocemos en segundo término con respecto al modo de proceder se halla la vía de la analogía vía abierta por Kant en otros lugares especialmente en la crítica del juicio 85 que Kant tilda aquí de magnífica esta puede operar a partir de una semejanza de relaciones entre un suceso como causa de otro y Dios como causa del mundo ello nos lleva un paso adelante pues la vía eminente nos asegura simplemente por ejemplo que Dios posee un entendimiento infinito pero ese entendimiento no se diferencia del nuestro solo cuantitativamente por conocer más cosas o más rápido sino cualitativamente por el modo de conocer de forma intuitiva frente a la nuestra discursiva por lo que el término entendimiento solo puede aplicarse analógicamente a Dios en este punto 1023 Kant pasa de manera repentina e inadvertida a tratar de la prueba ontológica nos advierte que al ser en Dios lo mismo su existencia y su posibilidad real quien niegue la existencia se compromete a negar la posibilidad pero dado que no hay modo mundo la imposibilidad real de Dios al ateo solo le queda una vía mostrar la imposibilidad lógica del concepto su contradictoriedad este camino afirma Kant es del todo intransitable pero Kant retoma a sí mismo la crítica de la prueba ontológica leibniziana de mostrar la imposibilidad lógica de que el concepto de Dios se autocontradiga no es demostrar la posibilidad de Dios sino solo de su concepto dicho de otro modo es demostrar la posibilidad lógica de Dios no la real mediante el principio de contradicción no puedo conocer la síntesis de los predicados en el objeto para eso hace falta más bien una intelección de la índole y de la extensión de todos los predicados en consideración de todos sus efectos 1025 algo intrínsecamente imposible para nosotros es decir muestra que el concepto de Dios no es incoherente pero eso vale de poco pues no basta comprobar que los predicados divinos por ser expresión de perfecciones puras simples y distintas no entran en conflicto sino también que la plasmación real de esos predicados en todas sus infinitas ramificaciones es perfectamente congruente y esto como su contrario excede las posibilidades de toda razón humana lo cual deja la partida en tablas Kant observa que si bien este procedimiento basta para arruinar las pretensiones del ateo dogmático quien niega efectivamente la existencia de Dios es en pero insuficiente para refutar al ateo escéptico que únicamente la pone en duda a este último es menester responderle desde el terreno práctico y en este punto Kant es sin duda claramente nuestro contemporáneo al reconocer que desde el punto de vista de la mera razón especulativa el ateísmo no dogmático que hoy denominamos agnosticismo es una opción defendible y razonable la versión de la prueba ontológica que Kant escoge aquí como objeto de crítica es la cartesiana si bien habla de realidad realidad en vez de perfección siguiendo la versión de Baumgarten 86 la cuestión crucial es si la existencia existenz es una realidad y aquí se repite la crítica de forma paralela a como acontece en la krv tanto que hasta se repite el ejemplo de los 100 taleros por cierto no inventado por Kant la existencia no es una propiedad es no es un predicado sino la copula al suprimir la existencia no elimino un predicado de un sujeto sino el sujeto entero decir de algo que es efectivamente real Wirklich no añade nada a su concepto que para poder tener referentes ha de estar ya antes completamente determinado el mero análisis de un concepto aun cuando este sea el del ser realísimo nunca puede determinar si existen objetos de ese concepto etc como ha señalado Dieter Hanreck hay tres críticas posibles al argumento ontológico Kant se uso solamente de las dos últimas la primera es la crítica lógica que afirma que nunca es posible pasar del pensamiento a la realidad esta crítica no fue empleada por Kant quien antes al contrario admitió que si tuviéramos un concepto mímodamente determinado del ente necesario esto es un concepto claro y distinto de él se derivaría inmediatamente la existencia de su objeto 87 ciertamente la crítica lógica no es una réplica procedente para quien defiende al argumento ontológico pues éste admite que en general esto es en el ámbito de lo finito no podemos pasar del concepto al objeto pero que justamente en el caso del ser infinito y perfecto podemos hacerlo porque no hay una distinción real entre su esencia y su existencia esto es entre concepto y objeto argüir sin más que siempre es menester observar tal distinción es pedir la cuestión 88 la segunda crítica denominada por henrich empirista hace referencia a la primera versión del argumento esta versión que se remonta a san anselmo reza en su versión más sencilla según aparece en baum garten 1 dios es el ser que posee toda realidad toda perfección en la versión cartesiana 2 la existencia realidad perfección ergo dios posee la existencia la crítica expresada por cant con toda claridad ya en 1763 y luego repetida en krv reza la existencia no es una realidad perfección esto es no es un predicado real de un objeto cant admite en varios lugares que la existencia es un predicado lógico o como diríamos hoy que es un predicado de segundo orden de conceptos no de objetos a saber les corresponde existencia a aquellos conceptos que son instanciados por al menos un objeto todas las consideraciones ulteriores de kant según las cuales en ningún caso el análisis de un concepto puede determinar la existencia o no de objetos que le correspondan y que por ende todo juicio de existencia es sintético son correctas pero esta objeción insiste henrich no fue inventada por kant gassendi fue el primero en formularla contra descartes y luego otros varios antes de kant 89 ahora bien el argumento ontológico atacado por la crítica empirista es endeble y no parece ser el característico de la época moderna primero descartes en la meditación quinta y en las respuestas a mercene y más tarde leibniz formulan otra versión del argumento esta versión modal pretende demostrar la existencia de dios a partir del concepto no del ser perfecto o infinito sino del ser necesario 90 en la versión más simple el argumento reza así 1 dios es el ser necesario 2 si el ser necesario es posible entonces existe necesariamente ahora bien 3 el ser necesario es posible ergo existe necesariamente por tanto los dos argumentos ontológicos no se diferencian solamente como parece pretender henrich en sus diferentes premisas iniciales sino en sus diferentes conclusiones pues como han puesto de relieve Charles Harcher y Norman Malcolm el primer argumento concluye simplemente con la existencia de dios mientras que el segundo concluye con su existencia necesaria 91 es bien conocida la objeción de Leibniz a Descartes este habría dejado sin probar la tercera premisa que no es de suyo evidente para probarla solo resta según Leibniz demostrar la no contradictoriedad del concepto de ser necesario y Leibniz argumenta tal cosa aduciendo que como el concepto se compone solo de realidades puras y simples nada hay en cada una de sus notas de negatividad que pueda ser incompatible con cualesquiera otras pero la objeción de Kant es que eso prueba la posibilidad lógica del concepto no la posibilidad real pues podría ocurrir que de alguna de esas notas se derivaran estados de cosas incompatibles con los derivados de algunas otras y como las derivaciones se ramifican al infinito no podemos concluir partiendo de la ausencia de contradicción entre sus notas puras posibilidad analítica la ausencia de contradicción entre todas las ramificaciones posibilidad sintética esto podríamos hacerlo solamente si tuviéramos un concepto omnímodamente determinado de ser necesario pero y justamente esta es para henrich la objeción fundamental y peculiar de kant no poseemos un concepto completo del ser necesario un concepto claro y distinto más aún la propia expresión es necesario es problemática pues necesario es una categoría de la modalidad que en cuanto tal se aplica siempre y solamente a aquello que se deriva de condiciones antecedentes de la experiencia dadas necesidad hipotética pero pensar una necesidad absoluta que no se derive de condiciones previas de la experiencia sino que exista de por sí es algo inabarcable e impenetrable para la razón ahora bien si el propio concepto de existencia necesaria es recusado cualquier prueba cuya primera premisa sea que poseemos el concepto del ser que existe necesariamente queda abortada de raíz esta es pues la objeción kantiana fundamental y la única que afecta a las versiones modales del argumento al atacar al predicado mismo de la primera premisa ya mendelson había advertido que si partiendo del concepto del ser necesario no podemos inferir su existencia entonces tampoco hay concepto solo que donde mendelson dice hay concepto y por tanto de él se deriva la existencia Kant replica no hay derivación de existencia y por ello tampoco ninguna de las dos versiones del argumento ontológico mencionadas debe confundirse con la pretensión de existencia del ideal trascendental que para Kant no constituye siquiera una prueba fallida y cuyo estudio en estas lecciones al igual que en KRV antecede al estudio de la prueba ontológica en el caso del ideal el razonamiento que Kant había admitido en 17 63 92 es el siguiente toda cosa finita de limitada incluye en su concepto el ser negación de una realidad mayor infinita de la cual ella es solo una delimitación por consiguiente cualquier cosa posible presupone una totalidad de la cual es parte y por tanto existe este todo de la realidad el error consiste aquí en pasar de una necesidad lógico subjetiva a una necesidad real objetiva la conclusión ha de ser la posibilidad de algo finito dado presupone el concepto del todo de la realidad pero de ahí no se sigue nada acerca de la existencia de ese todo de la realidad en este caso si se da una transgresión ilícita del pensamiento a la realidad pues se toma por necesidad real o absoluta lo que es solo una necesidad lógica o relativa al sujeto pero el deslice es tan seguido pasa canta la prueba cosmológica aun cuando nos hallamos no solo dentro de la parte denominada teología trascendental recuérdese que el anunciado epígrafe de teología natural ha desaparecido en la confección de las lecciones sino también dentro de la sección ontoteología cuyo objeto se acaba de identificar con el concepto del ser supremo y la correlativa prueba ontológica la explicación de Kant es que como esta prueba parte simplemente del hecho de que hay un mundo y no de como es el mundo por su carácter abstracto está próxima a la ontoteología dicha prueba procede aparentemente en dos momentos en el primero infiere la existencia de un ser necesario a partir de la existencia del mundo el segundo es el reverso de la prueba ontológica de la modal pues infiere la perfección prueba estrictamente cosmológica solo nos permite dar el primer paso Kant está de acuerdo pero va a rechazar ambos pasos el primero porque la derivación de un ser necesario a partir del mundo fenoménico fue rechazada como inviable en la cuarta antinomia la prueba puramente cosmológica no puede demostrar la existencia de un ser necesario de otro modo que dejando sin decidir si ese ser es el mundo mismo o una cosa distinta de el krvb 485 y es que si bien de la existencia de un hecho se deduce su posibilidad no se deduce además la posibilidad de su contradictorio imprescindible para su contingencia ni del cambio en un tiempo que se deduce la contingencia de lo cambiado antes de t ni de lo nuevo en t por consiguiente podría darse el caso de que como afirmaba espinosa todos los entes finitos más aún todos los estados de cosas fueran absolutamente necesarios no simplemente físicamente necesarios también en las lecciones Kant vacila entre esta objeción algo ha de ser necesario pero no podemos determinar que y la más radical que el propio concepto de existencia necesaria es inconstruible en cuanto al segundo momento de la prueba Kant niega que la necesidad implique máxima realidad 93 por eso el rechazo de los dos pasos está interrelacionado admitir la posible necesidad del mundo fenoménico es admitir eo ipso la posibilidad de un ser necesario no supremo la única esperanza sería admitir la convertibilidad de los conceptos de necesario y realísimo tal convertibilidad comporta la prueba ontológica por lo que la cosmológica para ser concluyente tendría que convertibilidad permitiría dar los dos pasos mostraría que el mundo no puede ser necesario por no ser el máximo de realidad y que el ser necesario fundamento del mundo ha de ser supremo pero con el rechazo del argumento ontológico se pierde la convertibilidad y con ella la prueba cosmológica la crítica de Kant en este punto posee la forma latente de una reducción a de absurdum el segundo paso de la prueba cosmológica es una premisa que reza todo ser necesario es realísimo la lógica tradicional nos enseña que los enunciados universales afirmativos cuyo predicado es singular son convertibles dado entonces que el concepto de realísimo incluye necesariamente la unicidad de su objeto el ser realísimo es único la premisa podrá convertirse en todo ser realísimo es necesario que es justamente lo que afirma la segunda prueba ontológica 94 pues bien el proceder propiamente cosmológico consistiría en derivar del ser necesario su unidad y acto seguido su suprema realidad ahora bien ya que es imposible demostrar la unidad y la infinitud del ente necesario si es que admitimos la inteligibilidad de la expresión ente necesario cabe pensar entonces tanto una pluralidad de entes necesarios cuanto un ente necesario finito e imperfecto el único camino que nos queda es probar la premisa convertida que todo ser realísimo es necesario por tanto la segunda premisa de la prueba cosmológica implica de suyo la ontológica y si aquella no vale tampoco valdrá esta todo esto dejando de lado que si la prueba ontológica fuera concluyente la ulterior prueba cosmológica sería enteramente superflua no obstante hay que reparar en que la prueba ontológica no garantizaría en cuanto tal la convertibilidad seguiría siendo posible que la perfección implicara la necesidad sin que la necesidad implicara la perfección lo cual continuaría bloqueando la prueba cosmológica esto es la pretensión de Kant es que la prueba cosmológica presupone la ontológica pero no a la inversa y no pueden ser pruebas equivalentes pues la cosmológica arranca de un hecho de existencia existe algo que no aparece como premisa en la ontológica que ambas pruebas no son lógicamente equivalentes es algo universalmente aceptado que la cosmológica implica la ontológica es algo discutible la tesis de que la prueba cosmológica entraña lógicamente la ontológica depende crucialmente de la afirmación de la singularidad del ser realísimo o perfectísimo y que la unicidad está incluida en el concepto de suprema realidad no es de suyo evidente sino que ha de ser demostrado desde luego hay toda una tradición que desde Avicena hasta Leibniz pasando por Suárez ha tratado de demostrar la convertibilidad de necesidad de infinitud por medio de la unicidad si el carácter supremo del ser realísimo implica unicidad entonces de todo necesario es perfecto se sigue todo perfecto es necesario 95 el problema es que una de las demostraciones más recurrentes históricamente de la unicidad del ser realísimo parte de su absoluta necesidad por ejemplo en Avicena pero esto es algo que Kant rechaza a saber que necesidad implique unicidad su argumento es que la unicidad ha de derivarse del carácter de máximo de la realidad que posee el ser realísimo pero su demostración incluirá crucialmente la idea de que el máximo de la realidad solo puede ser de una manera o dicho más gráficamente que en Dios no hay estados ahora bien si cuestionamos el entero concepto kantiano de Dios como pensamos que debe hacerse y particularmente la idea de que todos los predicados de Dios son esenciales o sea que en Dios no hay estados entonces queda entre paréntesis la unicidad del ser realísimo y bloqueada con ello la convertibilidad de la premisa crucial todo ser necesario es realísimo pero entonces la tesis kantiana de que la segunda premisa de la prueba cosmológica es parasitaria de la ontológica está por demostrar en realidad basta con deducir la perfección a partir de la necesidad para que funcione la prueba cosmológica cumplirse o no esta tarea es una cosa lógicamente independiente de la tarea a cumplir por la prueba ontológica kant afirma cuando pregunto qué tipo de propiedades ha de tener un ser absolutamente necesario la respuesta es aquellas de las que emane la necesidad absoluta 1030 pero es justamente al revés las propiedades han de ser aquellas que emanen de la necesidad absoluta por consiguiente el argumento cosmológico no es parasitario del ontológico y su invalidez radica en la imposibilidad de derivar la perfección a partir de la existencia necesaria sin embargo un poco más adelante Kant nos introduce de rondón la equivalencia de ambos conceptos si ahora digo que el concepto de un realisimum es un concepto y en verdad el único conveniente y adecuado a la existencia necesaria entonces también he de conceder que pueden hacerse inferencias a partir de él o sea del concepto del ser realísimo pero ese inocente y en verdad el único convierte otra vez por mera estipulación la implicación que va desde la necesidad hasta la suma realidad en una equivalencia 96 justamente por ello podía Kant afirmar que las propiedades del ser necesario serán aquellas de las que emane su necesidad porque ha supuesto que sólo de una propiedad puede emanar tal necesidad de la máxima realidad 97 a continuación Kant pasa revista al argumento admitido por el enel Beweis Grund para rechazar que sea apodícticamente cierto pues proporciona sólo la necesidad subjetiva del ser necesario no obstante ello nos da derecho a aceptar y a presuponer un ens originarium que sea realisimum como hipótesis trascendental necesaria así si bien desde un punto de vista puramente lógico la posibilidad antecede siempre a la existencia realiter la existencia es condición de que sea posible algo en general y aquí parece afirmar Kant con más claridad que en KRV la inexcusabilidad del concepto de una existencia necesaria aunque vuelve a recalcar que ello no demuestra la necesidad objetiva de la cosa pero esto basta para que tal concepto pueda ser empleado con vistas a otros usos de la razón máxime cuando se trata como decía también en KRV de un Feller Freyes ideal 1037 es decir pese a la tesis de Heinrich Kant pone de relieve no solamente las dificultades lógicas que comporta el concepto de ens necesarium sino también y acaso más en estas lecciones que en eludible de tal concepto para la razón Kant se mueve pues entre el esila del argumento ontológico y el caribdis de la inteligibilidad de la expresión misma ente necesario pero si puede nadar y guardar la ropa entre ambos ello se debe a que ni poseemos un concepto de la existencia necesaria que sea omnímodamente determinado lo cual impide la prueba ontológica ni tampoco se día lisa y llanamente un pseudo concepto nuestro concepto no omnímodamente determinado de la necesidad nos permite aceptar y aún afirmar por otra vía la existencia de Dios a pesar de que no podamos deducirla de su concepto y esta es una tesis en la que no podemos sino convenir plenamente con Kant ahora Kant prosigue determinando ulteriormente el concepto trascendental de Dios entendiendo que lo anterior ha dilucidado otras dos de sus propiedades trascendentales su posibilidad y su existencia Wirkik Kate Dios se substancia en el sentido de que es algo subsistente y no accidente de nada la unidad de Dios se deriva de su carácter de realísimo pues sólo puede haber un máximo de realidad y de la unidad se sigue su simplicidad que Kant prueba indistintamente a partir de tres supuestos en primer lugar de su carácter de ser realísimo en un compuesto o todas las partes son realísima lo cual contradice la unicidad del realísimo o cada parte consta de realidad y negación pero las negaciones están a sí mismo excluidas del realísimo en segundo lugar de su necesidad por un argumento exactamente paralelo al anterior en tercer lugar por su inalterabilidad si bien esa inmutabilidad afecta de forma trascendental al concepto sin que podamos de ello inferir como Baumgarten que afecta al objeto mismo esto es podemos afirmar una inmutabilidad esencial de dicto de dios que no comporta nada acerca de la propiedad de re de un objeto cuya existencia seguimos ignorando para probar la inmutabilidad de re hace falta probar que dios no está en el tiempo pues la mutación es una sucesión de estados y el concepto de sucesión presupone el de tiempo ahora bien un ser en el tiempo es necesariamente limitado y por ello no puede ser realísimo luego dios es inmutable en dios no puede haber estados ni en consecuencia cambios de voluntad ni la actitud de dios para con nosotros ni sus acciones sobre nosotros de sus acciones por lo demás el concepto de ser realísimo incluye a sí mismo el ser extramundano lo que implica en primer término que dios es distinto del mundo frente a espinoza que llevado de una según canta inaceptable y arbitraria definición de substancia habría identificado al mundo con dios 98 el concepto correcto de substancia incluye simplemente el no ser una determinación de otra cosa en términos aristotélicos lo que es solamente sujeto y nunca predicado en un enunciado por esta razón Kant predica aquí el término substancia del yo de un modo más explícito de lo que se había atrevido en la KRV cuando pienso soy consciente de que mi yo piensa en mí y no alguna otra cosa concluyo por tanto que este pensar en mí no substancia es decir que existo por mí mismo sin ser un predicado de otra cosa 1042 pero si sólo hubiera una substancia yo sería dios lo cual es incongruente pues evidentemente yo no soy el ser realísimo luego dios ha de ser distinto de mí por ende afirma Kant distinto del mundo en segundo término ser extramundano implica que dios está fuera del mundo no puede estar en comercio con el mundo por consiguiente el mundo no puede afectar a dios de lo contrario dios sería dependiente y con ello no sería realísimo ni necesario dios tiene que ser en consonancia con la tradición patrística y escolástica impasible dios no es empero ajeno al mundo sino que obra sobre él lo que no existe es interacción o acción recíproca cosa excluida por la omnisuficiencia divina en cuanto a la eternidad ya hemos visto que dios no puede estar en el tiempo pues entonces pertenecería a la esfera de los fenómenos pero la eternidad divina tampoco puede concebirse simplemente como una duración sin comienzo ni fin pues duración comienzo y fin son predicados que sólo pueden ser pensados de una cosa en el tiempo pero es sumamente no nos veríamos erróneamente llevados a muchas conclusiones antropomórficas 1044 pensar a dios como temporal nos llevaría a concluir que la creación supuso una decisión y con ello una alteración de su voluntad algo impensable en dios no obstante kant admite que no tenemos una comprensión mucho mayor de la eternidad tampoco podemos representarnos la eternidad divina como una simultaneidad de todos sus estados pues la noción de estados diversos implica sucesión y es incoherente pensar en una simultaneidad de estados sucesivos nuestra única representación de la eternidad es la misma necesidad divina que no deja de ser el abismo de la razón y si nuestra comprensión de la eternidad divina es asas precaria no menos problemático es admite kant el concepto de omnipresencia si nos detenemos un cuando no rupturista de tantas facetas de la filosofía kantiana no deja de ser sorprendente que toda la agudeza crítica empleada por Kant tan certeramente por ejemplo a la hora de criticar las pruebas de la existencia de Dios no le llevara también a plantearse una reforma radical en el concepto mismo porque salvo diferencias de detalle canta por bueno el concepto de Dios de la tradición teológica cristiana incluso en sus notas más conflictivas derivadas casi todas de los atributos platónicos de las ideas la simplicidad la inmutabilidad y la temporal y clave es justamente en el punto de la relación entre Dios y el tiempo en donde la teología filosófica reciente se ha mostrado más crítica si como Kant deduce con toda consecuencia en un diosa temporal simple e inmutable no puede haber estados como podemos relacionarnos con él como puede ser un Dios padre en qué sentido está vivo puede acaso ser personal 99 pero y esta es la objeción fundamental el concepto de Dios no contiene únicamente componentes metafísicos sino también religiosos que Kant tiende a preterir de continuo es decir ser Dios no consiste únicamente en ser el máximo de lo real sino a la vez en ser personal creador y amoroso el concepto trascendental de Dios en Kant responde quizá al concepto filosófico de lo absoluto pero no puede corresponder a un referente que sea objeto adecuado de las actitudes religiosas y no basta con decir que los ulteriores predicados naturales y morales terminarán de determinar el concepto hasta hacerlo adecuado a la religión porque el problema es que un ser atemporal inmutable e impasible es de suyo incompatible con el Dios vivo de tradiciones religiosas como la judía la cristiana o la musulmana por lo tanto el concepto trascendental de Dios en Kant y en la mayor parte de la tradición es incongruente con los predicados psicológicos morales y religiosos que él está dispuesto a atribuir subsiguientemente a Dios esto ya lo vio con suma claridad Dume aunque admitamos que la divinidad posee atributos que no comprendemos no debemos asignarle nunca sin embargo atributos que sean incompatibles con esa naturaleza inteligente que le es esencial un espíritu mind cuyos actos sentimientos e ideas no son distintos y sucesivos que es completamente simple y totalmente inmutable es un espíritu que no tiene pensamiento ni razón ni voluntad ni sentimiento ni amor ni odio o sea en una palabra no es en absoluto un espíritu es un abuso del lenguaje darle esta denominación 100 esto se ve con suma claridad en la noción de un dios inmutable y atemporal la idea de que en dios no hay estados es congruente con las demás afirmaciones kantianas que dios solo puede ser de una manera y que todas sus propiedades son necesarias en dios no hay accidentes en rigor la ausencia de estados entraña la unicidad divina pero no se deriva de ella en efecto si para dios solo es posible un determinado estado la plenitud en telecheya dos dioses necesariamente se identificarían pero podría ocurrir que aún estando dios en el tiempo y en consecuencia variando mismo de identificarse porque en cada instante del tiempo que sería una realidad absoluta cada uno tuviera que estar en el mismo estado de forma que las series de sus estados fueran indiscernible por consiguiente no es necesario afirmar la temporalidad divina para conservar la unicidad de dios naturalmente dado su sistema can tiene otras razones igualmente poderosas para afirmar que dios no está en el 101 el hecho de la creación de un mundo con criaturas libres implica introducir la accidentalidad y la contingencia en dios no en sí mismo sino en su relación para con nosotros de lo contrario se borra la distinción entre dios y mundo y la negación del panteísmo que Kant repite es puramente nominal por su parte si nos tomamos en serio la idea de impasibilidad divina especialmente en el caso del cristianismo han de considerarse radicalmente falsas más aún imposibles que dios sufre por los que sufren que perdona a los que se arrepienten o que se encarnó en el verbo Kant termina este apartado refiriéndose a la omnipotencia la omnipotencia es el poder de hacer real lo posible pero este concepto tiene algo de extraño pues presupone que hay cosas imposibles que caen fuera del alcance del poder divino y en este punto Kant nos advierte de lo peligroso que es para la razón humana el querer adentrarse en las interioridades divinas 102 Kant empieza a advertirnos contra los peligros del antropomortismo aún del más sutil y es que justo cuando va a desbordar los predicados estrictamente trascendentales es cuando ve objeciones a tenerla la manera más fácil de suprimir felizmente todas las consecuencias del antropomorfismo es que nuestra razón renuncie de buen grado al conocimiento de la naturaleza de Dios y de sus propiedades 1046 la conclusión de esta ontoteología es que aceptemos en adelante a Dios en cuanto en realisimum junto con los predicados que emanan de este concepto al menos como una hipótesis indubitable para nuestra razón especulativa es cierto que todo lo que hemos conocido de Dios en esta teología trascendental es el mero concepto de un supremo fundamento originario pero así como este concepto sería inútil por sí mismo sin mayor conocimiento sin embargo es magnífico aplicado como substrato de toda teología 1047 y aquí me parece oportuno reparar en estos aspectos 1 que al menos hemos alcanzado un concepto todo lo insatisfactorio que se quiera del supremo fundamento originario 2 que dicho concepto es el fundamento de toda ulterior teología 3 que por tanto hay una tarea teológica que desarrollar y 4 que la primera hipótesis de esa teología el concepto trascendental de Dios es ya indubitable según Kant y en este momento podemos preguntarnos pero cómo puede ser indubitable una hipótesis 2.2 Cosmoteología y Fisicoteología una vez pertrechados con la noción ontológico trascendental de Dios Kant prosigue la tarea de seguir determinándola mediante la cosmoteología la cual nos proporciona un concepto teísta de Dios que determina ulteriormente el trascendental como entendimiento y voluntad libre pasamos así del ser originario como mera causa del mundo a un dios vivo que es autor del mundo la idea directriz aquí es el concepto de suma inteligencia que constará de predicados psicológicos que habremos de extraer de nosotros mismos y en este proceso habrá de tenerse extrema precaución para no caer en antropocentrismos el método será aquí como ya se señaló anteriormente combinar las vías negationis eminente a ella analogía la razón para atribuir conocimiento al en realisimum es que este es una realidad y que al añadirlo a los demás predicados trascendentales no surge contradicción lógica alguna es verdad que esto no demuestra taxativamente que el ser realísimo posea conocimiento pues siempre cabe la posibilidad de que de tal atribución acabe por derivarse una contradicción real entre los infinitos efectos de su conocer y los de algún otro predicado pero entre todos los atributos divinos en ausencia de otros argumentos en contra no hemos de dudar en atribuir conocimiento a Dios en este sentido el procedimiento kantiano aquí es menos exigente de lo habitual empleando el sensato principio jurídico de inocente mientras no se demuestre culpable existe además para Kant un argumento adicional en favor de tal atribución si la facultad de conocer es una perfección que existe en algunos entes contingentes su fundamento originario habrá de poseer tal facultad pues como si no habría podido surgir este ying en su filosofía de la revelación empleará después un argumento paralelo para demostrar también la libertad del ser originario o por mejor decir lo originario de la libertad frente a la razón y aunque Kant concede cierto peso al argumento de que el ser originario podría no poseer o poseer solo potencialmente realidades que han surgido después esta le parece una respuesta poco convincente esto es el deísmo 103 es estrictamente irrefutable pero hay varias razones que apuntan en favor del teísmo y es curioso que aquí apela Kant como había hecho antes Descartes al principio escolástico de que el efecto no puede ser superior a la causa si bien no parece conceder a este principio una certeza apodíctica tampoco somos capaces de pensar cómo podría haber en el efecto una realidad que no estuviera ya en la causa ni como habrían provenido los seres racionales de una fuente originaria muerta carente de toda facultad de conocer pues no tenemos ni el menor concepto de cómo una realidad podría producir otras que no tuvieran la más mínima semejanza con ella 104 1050 pero hay que recalcar en el fondo de la argumentación Kant entremezcla el componente meramente persuasivo con el estrictamente demostrativo para que habríamos de recurrir a realidades desconocidas e inconcebibles en Dios si podemos explicar y deducir mucho más cómodamente la facultad de conocer algo en nosotros de la suma inteligencia del supremo ser originario y quién va a negar que la facultad de conocer sea una realidad que por tanto tiene que atribuirse al ser más real de todos 1051 pero entonces si por ser una realidad tiene que ser atribuida incondicionalmente al realísimo no queda lugar alguno ni siquiera poco verosímil para el deísmo en cuanto a la determinación de dicha facultad en Dios Kant obra con toda consecuencia con su sistema habrá de ser no sensible sino puro entendimiento dado que la sensibilidad comporta receptividad pero Dios había sido declarado impasible independiente del mundo esa es la razón de excluir de Dios la sensibilidad y no la supuesta oscuridad de las representaciones sensibles tan resaltada por los racionalistas más específicamente de su suprema realidad y originariedad se sigue su carácter intuitivo asimismo Dios conoce todo a priori como es el fundamento de toda posibilidad al conocerse conoce a todas las cosas tal como son en sí mismas 105 tal conocimiento no puede ser un conocimiento por conceptos siempre mediato sino uno inmediato que conste de intuiciones por lo mismo el término razón es impropio aplicado a Dios pues está por debajo de su dignidad en cuanto a la división del conocimiento de Dios por Baumgarten en ciencia simplicis inteligencia y ciencia libera esto es el conocimiento que Dios tiene de todo lo posible al conocerse a sí mismo y el conocimiento que tiene de todo lo real al conocerlo como distinto de él tal distinción carece de fundamento en Dios pues pues conocimiento de lo posible incluye el de lo real y Dios no puede conocer las cosas existentes más que reconociéndose como causa de su existencia de lo contrario Dios tendría que conocer sensiblemente los existentes lo cual afectaría a su impasibilidad esto vale tanto para el emanantismo según el cual Dios distingue lo real de lo meramente posible al conocerse a sí mismo como causa necesaria de su existencia como para el creacionismo conforme al cual Dios distingue lo real al conocerse a sí mismo como causa libre de los existentes el concepto de entendimiento divino que Kant nos propone se acomoda perfectamente a su ontoteología pero si ponemos en tela de juicio atributos divinos como la inmutabilidad la temporalidad la impasibilidad o la simplicidad igualmente habremos de discutir este concepto de entendimiento por ejemplo es evidente que un entendimiento divino no podrá ser discursivo en el sentido de que proceda paso a paso hasta alcanzar una conclusión pues eso indica temporalidad de una forma incompatible con la perfección e infinitud del conocimiento divino hasta alcanzar la conclusión Dios ignoraría ciertas verdades pero que el entendimiento divino sea intuitivo en el sentido de que en cada instante conozca todo de una vez no implica que todo haya sido conocido por el de una vez por todas si como defiende Kant existen criaturas que son agentes causales genuinamente libres entonces Dios sólo podrá conocer a posterior y sus acciones y tal conocimiento tendrá que producirse merced a algún tipo de sensibilidad Dios tendrá que verse de algún modo afectado por esos estados que Dios conoce todo a priori y sin receptividad alguna compromete seriamente la libertad de las criaturas y la del propio Dios 106 si por el contrario Dios ha dispuesto que en el mundo haya relaciones causales independientes de sus decretos de las leyes naturales ya sean debidas al azar o a la causalidad libre o a ambas entonces es lógico pensar que Dios sólo puede adquirir conocimiento del resultado de dichas operaciones causales a posteriori y que por lo tanto de poseer también cierta receptividad por decirlo gráficamente que Dios tiene que mirar fuera de sí para enterarse de lo que está pasando por otro lado la concepción de un entendimiento intuitivo plantea problemas en los que Kant no quiere entrar por ejemplo si tal entendimiento crea su objeto al pensarlo entonces comportan la existencia de sus objetos pero con ellos se borra la distinción entre los entes posibles y los reales que añade entonces al concepto universal el que existan individuos que lo ejemplifiquen o acaso los individuos particulares son como pensaba Platón un mero no ser o más bien su existencia es tan real como la de los universales porque también ellos los individuos concretos caso no estamos abocados a un idealismo panteísta que Kant seguramente rechazaría etc etc al proseguir su análisis al interior de la psicología divina Kant consecuente con la negación de toda atribución temporal a Dios rechaza los conceptos de recuerdo visión y presencia divinos pues Dios ve todo de una vez y argumenta que el perfecto conocimiento divino de nuestras acciones futuras es compatible con nuestra libertad aunque no aporta ningún argumento original que haga más digerible este compatibilismo por lo demás en esto tocamos un punto cardinal del kantismo la compatibilidad y coordinación entre un mundo de los fenómenos omnímodamente determinado por sus causas antecedentes y un mundo no ménico de libertad y si Dios puede determinar con certeza los estados futuros del mundo físico y moral es porque los lo mismo que las causas antecedentes para los estados de cosas pero en esta visión cuasi mecánica de la naturaleza humana tan próxima a la de leidniz para quien los motivos inclinaban sin necesitar queda acaso sitio para la libertad genuina el peculiar concepto de libertad divina de Kant se pone de manifiesto en el siguiente párrafo un conocimiento es libre cuando el objeto mismo depende del conocimiento por eso nuestro conocimiento no es libre porque no son dados los objetos y nuestro conocimiento depende de ellos así nuestro conocimiento tiene que amoldarse a la disposición de los objetos en Dios por el contrario el conocimiento es libre porque de él depende la existencia del mundo que el conocimiento de Dios sea libre presupone el hecho de que Dios sea la causa del mundo por libertad o el autor del mundo 1055 pero si la libertad de un conocimiento consiste en que el pensamiento crea el objeto de forma que en ningún sentido dependa del objeto entonces el mundo es meramente un pensamiento de Dios y Dios es tan libre independiente y omnisuficiente con respecto al mundo como necesitado dependiente y omnisuficiente es el mundo con respecto de Dios al punto que cualesquiera agentes causales en el mundo algo en verdad imposible sino la propia identidad y existencia de los entes que pueblan el mundo y de este globalmente considerado denominar a tales entes accidentes o modos de la divinidad parecería mucho menos desorientador pero el rechazo de la atribución a Dios de cualesquiera estados psicológicos o mentales en sentido ordinario no impide que Kant siga haciendo cognoscitivas de este modo la perfección teórica del conocimiento se denomina omnisciencia la perfección práctica sabiduría en cuanto a la habilidad y el juicio estos no pueden predicarse de Dios pues suponen un insuficiente conocimiento de los fines o una carencia de medios ninguno de los cuales puede afectar a Dios por tanto a Dios pertenece solamente la sabiduría esto es la perfección del conocimiento en la derivación de cada fin desde el sistema de todos los fines naturalmente en Dios no cabe una distinción entre el conocimiento la opinión y la creencia pues el conocimiento divino es infalible a continuación viene el tratamiento de la voluntad divina el problema fundamental es cómo puede querer Dios algo distinto de sí si quisiera ser algo que él no es entonces le suficiencia pero si quisiera algo ajeno a él sería dependiente tampoco puede representarse en Dios una apetencia de algo que esté fuera de él pues en tal caso necesitaría la existencia de otras cosas para tomar conciencia de su propia existencia 1059 las resonancias hegelianas son patentes cómo cabe pensar un ser sumamente perfecto que tenga apetitos un ser que es suficiente a sí mismo sólo mediante su entendimiento puede ser la causa de otras cosas fuera de él y precisamente esta causalidad del entendimiento de hacer reales los objetos de sus representaciones se llama voluntad 1061 en Dios la causa de su voluntad de que fuera de él hayan de existir cosas consiste en su supremo autocontento en tanto que él es consciente de sí mismo como de un ser omnisuficiente Dios lo posible en esta capacidad ilimitada con respecto a todas las cosas posibles posee la máxima complacencia y este autocontento es precisamente la causa de que él haga real lo posible tal es pues el apetito en Dios de producir cosas fuera de él el producto de tal voluntad será la mayor totalidad de todo lo posible esto es sumum pon infinitum el mundo más perfecto si reparamos un instante en la frase recién citada que la voluntad divina es la causalidad del entendimiento de hacer reales los objetos de sus representaciones caeremos en la cuenta de que puesto que el entendimiento divino al ser intuitivo obra necesariamente así o sea haciendo reales los objetos de sus representaciones lo que se nos está diciendo es que en Dios no existe una voluntad distinta de la propia actividad de su entendimiento esto está de nuevo en perfecta consonancia con la opinión tradicional de que en Dios no hay distinción real entre su entendimiento y su voluntad 107 pero puede querer decir incluso más pues si se niega también la distinción de razón con fundamento en la realidad a tal distinción tendríamos un reduccionismo inverso al cartesiano donde Descartes nos decía que en hay entendimiento pero si no hay voluntad no puede haber voluntad libre y el concepto de libertad del entendimiento apenas puede ocultar la ausencia de voluntad libre en Dios y si no hay más actividad que la de su entendimiento seguimos sin poder comprender que significa que el autocontento de Dios es la causa de que él haga real lo posible la tercera sección de la teología trascendental titulada fisicoteología no introduce un tema realmente nuevo sino que prosigue la discusión de la cuestión tratada en la cosmoteología y es que al desplazarse el aspecto cosmológico de Dios a la ontoteología el hueco dejado en la cosmoteología fue ocupado por la dilucidación de Dios como ser inteligente y libre aspectos que pertenecen en realidad a la teleología de la creación Kant comienza aquí de por qué un ser necesario y de dónde sus perfecciones 108 tanto su existencia como su realidad suprema son abismos ante los que la razón ha de retroceder lo que fundamenta toda la realidad no puede estar ello mismo fundamentado y en esto Kant lleva razón podemos decir al modo de Wittgenstein que preguntar por la causa de Dios es ignorar la gramática de la teología admitir que Dios es el ser necesario es declarar carente de sentido la expresión por qué existe Dios la siguiente cuestión la propiamente físico teológica es la cuestión del orden en el universo podemos acaso pensar sin contradicción que la conformidad afines la belleza y la armonía en el mundo haya nacido de una natura bruta dado que esas cosas tienen manifiestamente que ser predicados de un entendimiento cómo podría la naturaleza de cosas diferentes converger de por sí a través de tal diversidad de medios que se van uniendo mutuamente hasta alcanzar unos determinados propósitos finales 1063 Kant responde aquí por un lado que la existencia del orden en los fines del universo la famosa Suek Masik Kate requiere lógicamente la existencia de una inteligencia ordenadora pues la conformidad a fines de los efectos siempre un entendimiento en la causa 1063 a 1064 pero por otro lado afirma que el recurrir a una inteligencia ordenadora es simplemente la mejor explicación es ciertamente más comprensible suponer que un entendimiento y voluntad supremos han proyectado y llevado a cabo todas las ordenaciones en el mundo conformes a fines que aceptar que una causa fecunda carente de entendimiento haya tenido que producir todo esto gracias a la necesidad de su naturaleza 1064 sub nuestro pero a continuación se reafirma en su primera postura esto último no puede pensarse sin contradicción pues la naturaleza sin entendimiento suponiendo que quisiéramos pensar tal ser originario que actúa ciegamente carece de la capacidad de referirse a su sujeto a cosas fuera de ella 1064 el tema que va a centrar esta sección es el de la voluntad divina dicha voluntad consiste en que el entendimiento divino determina su actividad para producir los objetos que se representa por la naturaleza propia de dios no puede predicarse de él el placer ni el interés pues no puede poseer complacencia más que en su propia existencia bienaventuranza a diferencia de lo que ocurre en los hombres que para hacer y han de tener después motivos adicionales para hacer ese bien antes que otro pues no pueden realizar a la vez todo el bien posible en dios el mismo conocimiento infalible de algo como bueno comporta su voluntad de realizarlo y con ello su acción consiguiente no cabe pues distinción entre la bondad subjetiva de dios y la bondad objetiva de ciertas acciones otra cuestión crucial es condicionado por nada no tiene condicionamientos internos o inclinaciones pues es autosuficiente tampoco posee motivos impulsores externos pues carece de receptividad tal concepto está por un lado exento de las dificultades psicológicas que atañen a la libertad humana pero por otro no podemos representarnos lo en concreto pues es enteramente sui generis la libertad divina corresponde única y exclusivamente a dios aunque en esto subraya Kant ocurre lo mismo que con los demás atributos dios posee tanto libertad trascendental pura espontaneidad como libertad práctica independencia de estímulos sensibles ante la objeción de que frente a una determinada situación mientras que los hombres pueden actuar de diversas maneras dios solo puede decidir lo que decide y que por tanto su libertad no se distingue realmente de justo esto es en el hombre una carencia de su libertad porque no actúa siempre según su razón sin embargo no se trata en dios de la necesidad de su naturaleza si no puede resolver otra cosa de la que resuelve sino antes bien de verdadera libertad ya que no resuelve nada que no sea conforme a su supremo entendimiento 1068 109 pensar que dios está ciegamente determinado se distingue la ciega necesidad de la naturaleza de la necesidad física y práctica en esta identificación de la necesidad moral con la libertad Kant sigue fielmente los pasos de la voluntad divina por lo que hace al fin último de su creación es inescrutable y si bien razonando por medio de la analogía podemos vislumbrar algo de sus objetivos últimos en ningún caso podemos determinar que la suposición de que todo en el mundo tiene alguna finalidad es únicamente un principio regulativo con miras a la investigación de la naturaleza pero nunca un principio constitutivo de dicha investigación sólo de los seres humanos podemos estar seguros de que ellos constituyen un fin en la creación y aún en ese caso ignoramos por qué han sido creados para terminar y este es uno de los argumentos del Beweisgrund si la investigación de la naturaleza terminara por demostrar que todo o la mayor parte de lo bueno y conforme afín fuera el producto natural mecánico de leyes universales ello no rebajaría en lo más mínimo la dignidad divina ni su papel teleológico antes al contrario no es razonable pensar que Dios ejecute de continuo acciones particulares con vistas a fines concretos particulares es mucho más lógico que su previsora omnisciencia haya dispuesto las leyes generales de la naturaleza de tal forma que todos sus resultados sean congruentes con vistas a alcanzar los fines propuestos en este punto un Dios previsor que no tiene que intervenir en el mundo como el de Leibniz es para Kant mucho más concebible que un Dios tapa agujeros como el de Newton que tiene que intervenir cada cierto tiempo para reconducir a buen término su obra por eso para Kant el valor del argumento teleológico no ha de verse tanto en los casos de adecuación concretos de medios afines como insistían por ejemplo los teístas ingleses cuanto en la existencia de un orden general del universo que acaba produciendo los fines buscados en esto los argumentos teleológicos actuales siguen de cerca Kant 110 quien ya en el Beweisgrund 111 afirmaba que mientras que una prueba fisico-teológica basada en el orden contingente solo puede llevar a un demiurgo a un autor de la forma pero no de la materia del universo una basada en el orden necesario en la unidad y concordancia de las esencias mismas de las cosas y de las leyes naturales puede llevar a un autor de la materia misma con ello dios no aparece simplemente como el autor de disposiciones particulares cual si fuera un artista sino también de las leyes que dan lugar a esa congruencia de múltiples disposiciones como un creador y el argumento teleológico se convierte a la vez en cosmológico que es como Kant efectivamente lo denomina ahí dios aparece entonces como auténtico soberano del universo legislador y gobernante a la espera de que la moral nos lo muestre también como juez incluso la obra de 1763 nos decía que no es menos asombrosa la perfección y unidad derivada de las leyes de la geometría que la de las leyes de la física y atribuía al argumento no una certeza apodíctica pero si la máxima probabilidad 112 es verdad que aún así para el cant del periodo crítico el argumento teleológico demuestra solamente la existencia de una inteligencia ordenadora creadora que no puede identificarse sin más con dios pues ignoramos si es realmente infinita y perfecta la prueba fisicoteológica a diferencia de la ontológica no demuestra ni la perfección ni la unidad de dios une había argumentado la posibilidad de varios dioses que cooperaran al crear y ordenar el universo pero en cuanto a la unidad si el argumento se construye a partir de las leyes de la naturaleza la unidad de éstas induce fuertemente a pensar en un único autor de las mismas hoy debemos ser aún más críticos que Kant pues el darwinismo mostró que el orden puede surgir espontáneamente del desorden por una autoeliminación ciega de los restos caóticos algo que había anticipado Hume así el universo sigue durante muchos años en una sucesión continua de caos y desorden pero no es posible que finalmente se asiente de manera que sin perder su movimiento ni su fuerza activa conserve sin embargo una apariencia uniforme en medio del movimiento y la fluctuación continua de sus partes no podemos esperar o más bien estar seguros de que una posición evoluciones eternas de una materia sin guía ninguna y no puede dar esto cuenta de toda la sabiduría y la industria contribance aparentes que hay en el universo 113 sin embargo no debemos olvidar que para que el orden pueda surgir espontáneamente a partir del caos son precisas ciertas condiciones iniciales del universo muy específicas sin ellas la materia ni siquiera habría podido dar lugar a un que llegara a surgir vida inteligente si hay algo que en verdad da que pensar en la conformidad afín en la naturaleza no es tanto la existencia de múltiples ajustes finalísticos debidos con toda probabilidad a la repetición y depuración mecánica de innumerables errores sino antes bien la existencia de unas pocas partículas constantes básicas y fuerzas fundamentales en la naturaleza gracias a las cuales ha podido surgir un cosmos en vez de un caos de materia disgregada o de un inmenso agujero negro que una argumentación teleológica de este tenor escape a las objeciones humeanas y cual sea su fuerza depende entre otras cosas de cuáles fueron las condiciones iniciales del universo si es que ha habido un inicio absoluto del mismo y de cómo y por qué ha transcurrido su evolución y estas siguen siendo cuestiones actualmente abiertas y polémicas bibliografía selecta anderson es y de alon singularidad u ver die función des gotes begriffes in kant's theoretischer filosofie berlín nueva york w de broder 1983 bruch j l la filosofia religiosa de kant parís aubier montaigne 1968 cortina orts adela dios en la filosofía trascendental de kant salamanca universidad pontificia 1981 gómez cafarena jose el teísmo moral de kant madrid ediciones cristiandad 1983 henrich dieter der ontologiste gotes beweis saint problem un saint gestic de inter neus a tubinga jcb more paul sievec 1960 la verge pierre la teología cantien pre critique ottawa université de ottawa 1973 la machia ada la filosofía de ya religión e incant dal dogmatismo teológico al teísmo meral 1755 a 1783 bari la caita 1969 moreau joseph le diudes philosophes leibniz cantet naus parís j brin 1969 odero jose miguel la fe en kant pamplona eunsa 1992 rovira rogelio teología ética sobre la fundamentación y construcción de una teología racional según los principios del idealismo trascendental de kant madrid encuentro 1986 reardon bernard mg kant as philosophical theologian basinstoke mcmellon crass 1988 sala jovanni b canton die frage natch got berlín nueva york w de grutter 1990 smooker joseph dion to theology des vor christian kant berlín nueva york w de grüeter 1980 vicente regui gemma dios y hombre en el kant precrítico sevilla secretaria de publicaciones de la universidad 1987 wimmer reiner kant christian religions philosophie berlín nueva york w de grutter 1990 wood alan w kant moral religion itaca londres cornell university trust 1979 lecciones sobre la filosofía de la religión prologo a la primera edición el venerable kant como es notorio nunca escribió en especial una teología natural y esta falta en el ciclo de su sistema de filosofía práctica iniciado con las doctrinas filosóficas del derecho y de la virtud de ahí que sus investigaciones en esta ciencia y los resultados por el obtenidos se hallaran hasta ahora dispersos en sus demás escritos críticos no obstante en calidad de docente académico dio curso sobre esta ciencia que encontraron una buena acogida siguiendo los manuales de Baumgarten y de Everhart de los cuales tenía al ha sido cuidadosamente transcrita durante tales lecciones que impartió en los años 80 del siglo pasado sobre teología natural en nuestra época en la que se empieza a descuidar el estudio de las obras kantianas ya desdeñar sus imperecederos méritos por lo que toca a todas las partes de la filosofía en nuestra época en la que el lugar de la floreciente filosofía de 1785 a 1800 se ha visto ocupado por un triste misticismo y acarreada por éste por una considerable frialdad hacia toda filosofía acaso no debiera estar de más mediante la publicación de estas lecciones sobre teología natural kantianas no sólo el renovar la memoria del héroe de aquella filosofía anterior más granada sino también el escuchar su voz seria la cual hace ya 30 años pronunciar a palabras en cierto modo proféticas en relación con los tiempos siguientes sobre el misticismo y el panteísmo en la filosofía así pues aunque los partidarios de estos últimos quieran menospreciar el valor de la doctrina filosófica de la religión de Kant acaso haya aún en Alemania unos cuantos pensadores solitarios pertenecientes a aquella feliz época de la investigación filosófica los cuales no faltos de interés escuchen al maestro a propósito de una ciencia que desde los últimos 15 años al menos en cuanto disciplina no ha hecho progresos de ninguna especie por lo que hace al manuscrito que constituye la base de estas lecciones perteneció a un antiguamente apreciado y ahora ya fallecido colega de Kant en Königsberg de cuyo legado el editor lo adquirió legalmente por compra estaba completo y apenas requirió en la revisión del mismo de alguna mejora en lo referente a la puntuación y en aquellos descuidos que cuando se trata de la transcripción literal de cursos académicos nunca pueden evitarse del todo por lo que toca a los principios y hasta por lo que toca a los pequeños descuidos de la exposición oral a propósito no se ha modificado de lo cálida y afectuosa de lo ordenada y bien trabada que era la manera del discurso hablado de Kant y de que la egregia popularidad de sus lecciones supera en muchos puntos al estilo de sus escritos para el público en conjunto estas lecciones sobre la doctrina filosófica de la religión guardan una mayor semejanza con el tono y el carácter recogido por el propio Kant en su antropología y parecen sobrepujar tanto a los fragmentos de la pedagogía de Kant editados por Rink como a la un tanto irregularmente tratada lógica publicada por Hache si bien es patente que en sus cursos Kant se atenía al defectuoso compendio que le servía de base no obstante el docente académico puede aprender de la manera de ejercer desde la cátedra la dialéctica y la polémica y se revela claramente a partir del espíritu de estos cursos cuál era la forma que el gran pensador daba a sus exposiciones académicas no dictaba en sus clases un sistema escolar y es en este sentido en el que los escritos de Aiden Reich y otros sobre la doctrina filosófica de la religión podrían merecer una mayor un espíritu que excita el juvenil vigor que nos vivifica conmovido en lo más íntimo por su objeto y que nos impele sin descanso a la moralidad ojalá el mismo se transmita a muchas cátedras alemanas cuando se trate de exponer la doctrina filosófica de la religión es manifiesto que la historia de la religión añadida como anexo es la parte más floja del traslucen los pareceres individuales del gran pensador aunque los progresos de la historia de la cultura y de la religión en nuestra época hayan ampliado considerablemente el horizonte de esta ciencia es muy interesante comparar las presentes lecciones con la religión dentro de los límites de la mera razón de Kant puesto que las mismas fueron impartidas todavía durante el reinado de Federico II mientras que este otro escrito apareció siendo ministro Volner aquellos que comprenden al sabio regiomontano conforme al espíritu del sistema de éste no estarán confusos acerca de cuáles sean las opiniones que se concilian mejor con el espíritu de su sistema si las expuestas en las lecciones aquí presentadas o más bien las del mencionado escrito posterior escrito el 2 de mayo de 1817 prólogo a la segunda edición cuando en el año 1817 edité las lecciones de Kant sobre la doctrina filosófica de la religión era tan grande la agitación en el mundo filosófico con la disputa de los más variopintos nuevos y novísimos sistemas filosóficos entre sí que no me atreví sino con timidez a despertar de nuevo mediante este escrito el recuerdo de ese varón sin cuya empresa que sacudiera los cimientos tanto del dogmatismo en la filosofía teorética como del eudemonismo en la filosofía práctica la propia filosofía no hubiera tomado durante los últimos 50 años entre los alemanes la dirección que recibió en parte por él y en parte incluso por los oponentes al sistema crítico pero el hecho de que la primera edición de estas lecciones se hubiese agotado después de 13 años y que fuera precisa una segunda me valió como la más agradable prueba de que los imperecederos merecimientos de Kant por lo que hace a la filosofía son todavía debidamente apreciados y reconocidos por eso es por lo que no vacilé por más tiempo en darme a conocer según la petición de varios de los autores de reseñas de la primera edición Todavía en la época de mi docencia en Wittenberg Como es notorio Rink había sido antiguamente colega de Kant en Königsberg y editó aún en vida del anciano las lecciones aforísticas de este sobre pedagogía Rink falleció prematuramente el 27 de abril de 1811 poco después de la muerte del gran pensador además estas lecciones probablemente hubieran sido editadas por el mismo puesto que decididamente poseen un valor interno mayor que los aforismos sobre la pedagogía esto también ha sido reconocido y declarado por varones entendidos en el asunto en sus juicios públicos acerca de la primera edición así en la reseña de la LZ de A. 1817 p 199 en la reseña de la LZ de Leipzig 1817 p 230 en la reseña de la LZ de Jena 1818 p 28 en la reseña de la Sanseigen de Gotinga 1820 p 106 y otros permítaseme aportar aquí pasajes particulares de estas críticas en la reseña de la LZ de A. se declaraba que esta obra reúne ella sola en la forma de curso académico todo lo que sobre la doctrina filosófica de la religión sólo había sido expresado de manera los objetos correspondientes a ella en las tres obras críticas de Kant la crítica de la razón pura crítica de la razón práctica y crítica del juicio y que concluye de esta manera el ciclo del sistema de la filosofía práctica iniciado por Kant con las doctrinas filosóficas del derecho y de la virtud al mismo tiempo es muy apropiado para transmitir la viva imagen de las acertadas lecciones dictadas por Kant desde su cátedra algo que no podía obtenerse ni a partir de las frases fragmentarias en la pedagogía de Kant editada por Rink ni tampoco de la de por si muy irregularmente tratada lógica publicada por Hache se ve a partir de esta obra que Kant seguía con su libre exposición los mencionados compendios en especial por lo que toca a la ordenación de los temas pero que dominaba con gran vivacidad e independencia la materia dada hablaba con mucha más claridad y de manera más comprensible aquí a sus oyentes de lo que se dirigía a sus lectores en sus escritos exceptuando a lo sumo la antropología cuando daba curso a la polémica lo que sucedía solo raras veces aparecía del todo respetuosa con la división determinada y precisa de los conceptos unían no raramente las imágenes más acertadas y el conjunto se hallaba penetrado por una profunda sensibilidad hacia lo moral que para el autor es con razón el apoyo más necesario de todo lo religioso casi de la misma manera se manifestaba en la recensión de las Gelert en Seigen de Gotinga por el finado Stau la la obra puede ser recomendada a todos los que quieran leer en forma de lecciones las reformas pretendidas por Kant en la doctrina de Dios y de las cosas divinas en una exposición al alcance del gran público y despojada de las artificiosas expresiones que formó para su filosofía con espíritu igual rezaba también el juicio reseñado en la LZ de Leipzig si bien aquellos leer de estas lecciones precisamente enseñanzas nuevas con todo las mismas contienen una bien desarrollada y en conjunto justamente ordenada reunión de aquello que Kant en sus escritos críticos expresó y señaló de vez en cuando en especial en pero pueden servir estas lecciones para rechazar una objeción que en tiempos recientes ha sido repetida hasta con insolencia de que la filosofía kantiana es de naturaleza y religiosa o nada distinto que un ateísmo encubierto más bien se desprende claramente de estas lecciones el hecho de que Kant tuvo un ánimo verdaderamente piadoso más piadoso quizá que el de algunos que osan tildarlo de ateo y que precisamente procuró mediante su filosofía de la religión oponerse de la manera más enérgica al ateísmo y a la irreligiosidad por lo demás la misma recención contiene algunas observaciones muy oportunas contra frases sueltas dichas por Kant en estas lecciones las cuales empero aún estando casi completamente de acuerdo con las objeciones del autor de la reseña no consideré conveniente recoger en el texto porque tuve por mi primera obligación para con el difunto el darle a conocer por entero tal como el mismo si todavía viviese e impartiera en nuestra época algún curso sobre la doctrina filosófica de la religión expondría de manera distinta y daría otra forma a algunas de las cosas contenidas en la presente obra y especialmente también sopesaría con su juicio muchas nuevas opiniones en el ámbito de la filosofía práctica esto sin embargo no puede mermar en absoluto el valor científico ni el influjo como un todo concluso en sí mismo expuesto por Kant en sus clases en la época de su madurez personal y estando en la cima de su fama literaria pues aunque en el manuscrito quería la imprenta no figuraba ninguna fecha sin embargo a partir de las características externas del mismo pudo inferirse que fue redactado en los primeros años del noveno decenio del pasado siglo con estas lecciones particulares de Kant sobre doctrina filosófica de la religión el breve bosquejo de esta ciencia que se halla en las lecciones de metafísica de Kant PP 262 SS editadas también por mí en el año 1821 Erford en Kise pues Kant dictó sus cursos de metafísica según esta subdivisión cuatripartita ontología cosmología psicología y teología como al editar las lecciones de metafísica tuve ocasión de comparar dos manuscritos redactados durante las clases de Kant de los cuales uno transcrito primero en el año 1788 contenía al margen importantes adiciones según los repetidos cursos de metafísica de Kant de época posterior así el bosquejo de la teología natural expuesto en la metafísica comprende a un tiempo los pareceres de Kant acerca de aquella en sus últimos años de ahí que la comparación y el cotejo de las afirmaciones y opiniones kantianas a propósito de esa misma ciencia cuyos cursos en pero estuvieron separados por varios años sean algo deseable no ya para la ciencia misma sino también para la justa valoración del individuo Kant conforme a su propio desarrollo y configuración de un mismo sistema que por lo memoria del gran transformador de la filosofía alemana en el último cuarto del siglo 18 y que por su contenido continúe extendiendo los depurados principios de una doctrina filosófica de la religión establecida sobre la base inconmovible de la moralidad Leipzig a 12 de febrero de 1830 en el día en que hace 26 años murió Kant Poliz Introducción a la filosófica de la religión 1 la razón humana necesita una idea 2 de la suma perfección que le sirva de medida para poder establecer determinaciones conforme a ella 3 la filantropía por ejemplo representa la idea de la suma amistad para poder determinar con arreglo a ella en qué medida tal o cual grado 4 de amistad se aproxima a la idea suprema odista de ella podemos auxiliar a alguien por amistad pero teniendo en cuenta nuestros posibles pero podemos también sin tener presente nuestro propio provecho sacrificarlo todo al amigo esto último es lo que más se acerca a la idea de la amistad sumamente perfecta un concepto tal que se necesita como medida de los grados menores o mayores en tal o cual caso sin atender a la realidad 5 del mismo se denomina idea ahora bien una idea tal no es una simple quimera como por ejemplo la república de platón 6 de ningún modo dispongo por el contrario tal o cual caso con arreglo a mi idea así por ejemplo un gobernante puede ordenar su estado con arreglo a la idea de la república sumamente perfecta para de ese modo aproximar su estado a la perfección para una idea tal se requieren tres cosas 7 1 la determinación completa del sujeto con respecto a todos sus predicados por ejemplo en el concepto dios se hallan todas las realidades 8 2 la derivación completa de la existencia de concepto del ser supremo que no puede derivarse de ningún otro ser pero del que hay que derivar todo lo demás 9 3 la comunidad completa o sea la determinación homímoda 10 de la comunidad y el nexo 11 del todo 12 el mundo depende de un ser supremo las cosas en el mundo en cambio están todas en conexión unas con otras 13 la suma de lo uno y lo otro constituye un todo completo 14 el entendimiento siempre busca formar una unidad en todas las cosas y tender al máximo 15 así por ejemplo pensamos el cielo como el grado supremo de 994 la moralidad 16 unido al grado supremo de la beatitud y el infierno como el grado supremo de la maldad unido al grado máximo de la aflicción nos representamos la maldad cuando pensamos su grado supremo como una inclinación inmediata que sin ningún remordimiento ni tentaciones se complace en el mal y lo hace sin tener en cuenta ganancia ni provecho simplemente por hacer el mal nos formamos esta idea para determinar con arreglo a ella los grados intermedios de la maldad en qué se diferencia la idea de la razón del ideal de la imaginación 17 idea es una regla universal in abstracto ideal un caso singular que pongo bajo esta regla así por ejemplo el emilio de roseau 18 y la educación que debe recibir son una verdadera idea de la razón pero con referencia al ideal no es posible decir nada determinado pueden atribuirse a una persona toda clase de propiedades excelentes relativas a cómo debe comportarse en calidad de gobernante de padre o de amigo sin agotar por ello todo lo relativo a cómo haya de comportarse en tal o cual caso por ejemplo la acidopedia de genofonte la causa de esta exigencia de completud reside en que de lo contrario no podríamos tener un concepto de la perfección tal es el caso por ejemplo de la perfección moral la virtud del hombre siempre es incompleta no obstante tenemos que tener una medida para ver cuánto dista esta incompletud del grado supremo de la virtud otro tanto sucede con el vicio en la idea del mismo omitimos todo lo que pueda limitar el grado del vicio en el caso de la moral es necesario representarse las leyes en su perfección y quiere realizar una idea tal y aunque esto no sea enteramente posible es sin embargo de gran utilidad el propio roseau en su emilio reconoce que para educar de esa manera a un individuo se requeriría toda una vida o la mejor parte de ella esto nos lleva a la idea del ser supremo nos representamos 1 un ser que excluye todo defecto 20 por ejemplo si nos representamos un hombre docto y virtuoso al mismo tiempo esto ya es un alto grado de perfección pero en el restan aún muchos defectos 2 un ser que contiene en si todas las realidades el concepto no es determinado con precisión más que de ese modo este concepto puede también pensarse al mismo tiempo como la naturaleza 21 somamente perfecta en la que todo lo que pertenece a esa naturaleza su 995 mente perfecta está unido lo uno con lo otro por ejemplo el entendimiento y la voluntad libre 3 puede ser considerado como el sumo bien al que conviene en sabiduría y moralidad lo primero se denomina perfección trascendental lo segundo perfección física y lo tercero perfección práctica 22 que es teología el sistema de nuestros conocimientos acerca del ser supremo en qué se diferencia de la teología el conocimiento común 23 el conocimiento común es un agregado donde unas cosas son añadidas a otras sin atender a su unión y unidad sistema es donde la idea del todo domina omnimodamente 24 el sistema de los conocimientos acerca de Dios no significa la totalidad 25 de todos los conocimientos posibles acerca de Dios sino de aquello que la razón humana encuentra con respecto a Dios el conocimiento de todo lo que tiene lugar en Dios es lo que llamamos teología archetipa y este solo tiene lugar en él 26 el sistema de los conocimientos de aquello que de Dios reside en la naturaleza humana se llama teología ectipa y puede ser muy deficiente pero constituye un sistema porque lo que inteligimos por la razón puede pensarse como formando una unidad 27 la totalidad de todo conocimiento posible acerca de Dios no es posible para el hombre ni siquiera por una revelación verdadera pero es una de las más dignas consideraciones el ver hasta donde puede llegar nuestra razón en el conocimiento de Dios la teología de la razón también puede ser completada en la medida en que ninguna razón humana es capaz de obtener un conocimiento o una inteligencia más amplios acerca de esto es por ello una ventaja que la razón pueda señalar de manera completa sus límites 28 esta es pues la relación de la teología con la capacidad de todo conocimiento posible acerca de Dios todo nuestro conocimiento en pero es de dos tipos positivo o negativo 29 los conocimientos positivos se ven muy limitados pero tanto mayor será la ganancia de los negativos en cuanto al conocimiento positivo de Dios este no es mayor que el común pero el negativo es mayor el uso común no ve las fuentes de las que extrae su conocimiento por lo tanto no sabe con certeza si no habrá más fuentes de las que poder extraerlo ello es debido a que 30 tiene la razón en este conocimiento 31 996 no un interés especulativo sino práctico el objeto es demasiado elevado 32 como para especular sobre él antes bien podemos ser inducidos a error por la especulación pero nuestra moralidad necesita esta idea para reforzarla 33 y es que no debe hacernos más doctos sino mejores más rectos y más sabios pues si hay un ser supremo que puede y quiere hacernos felices y si hay otra vida entonces nuestras intenciones morales 34 reciben por ello mayores sustento y fortaleza y con ello se afianza más nuestro comportamiento moral sin embargo y a pesar de ser de muy escaso valor en comparación con el interés práctico nuestra razón no deja de encontrar un pequeño interés especulativo en esta idea y es a saber que nuestra razón necesita siempre un máximo 35 para medir con arreglo a él lo menos elevado 36 y determinarlo a veces atribuimos un entendimiento a dios 37 en qué medida podemos hacer esto como ni siquiera conocemos los límites de nuestro entendimiento mucho menos podremos pensar el entendimiento divino pero hemos de tener el máximo que no conseguimos más que por la supresión 38 de toda limitación y decimos así nuestro entendimiento no puede conocer las cosas más que por notas universales pero eso es una limitación del entendimiento humano y no puede tener lugar en dios por consiguiente pensamos el máximo del entendimiento esto es un entendimiento intuitivo aquí no tenemos ningún concepto pero este máximo nos sirve para hacer determinados los grados menores pues el máximo es determinado si por ejemplo queremos determinar la bondad del hombre no podemos hacerlo más que pensando la bondad suprema que tiene lugar en dios y por tanto es fácil determinar los grados intermedios así pues en nuestro conocimiento el concepto de dios no es muy extenso pero en cambio es determinado pues el máximo siempre tiene que ser determinado así por ejemplo el concepto del derecho está determinado con toda precisión pero cuán indeterminado es por el contrario el concepto de la equidad 39 ahí se me pide renunciar un tanto a mi derecho pero cuánto si renuncio demasiado causo un perjuicio a mi derecho también en la moral se nos remite así a dios pues se nos pide aspirar a la idea suprema de moralidad del ser supremo pero cómo podemos hacer esto tenemos que ver para tal fin en que medida dista nuestra moralidad de la moralidad del ser supremo es así 997 como nos servimos del concepto de dios y también podemos servirnos de él como de un patrón para determinar las diferencias menores de la moralidad así pues tenemos también un interés especulativo pero qué insignificante es pues no es más que un medio para representarnos de manera determinada lo que se encuentra entre el máximo y nada que pequeño es por tanto este interés especulativo frente al práctico donde lo que importa es hacernos hombres mejores elevar los conceptos de la moralidad y tener presentes los conceptos de nuestro comportamiento moral la teología no puede servir para explicarnos los fenómenos 40 de la naturaleza no es en general usar correctamente la razón poner en dios el fundamento de todo lo que no nos resulta enseguida evidente sino que antes tenemos que aprender a inteligir las leyes de la naturaleza para poder a partir de ellas conocer y explicar sus efectos en general no es en absoluto hacer uso de la razón ni explicar nada cuando digo que algo depende de la omnipotencia de dios esto es una razón perezosa 41 de la que hablaremos más en lo que sigue pero si preguntamos quién ha fundado tan firmemente las leyes de la naturaleza y limitado así sus efectos entonces llegamos a dios como la causa primera 42 de toda la razón y la naturaleza preguntamos además en qué medida tiene nuestro conocimiento de dios o sea la teología de nuestra razón alguna dignidad no por ocuparse con el objeto supremo no por tener a dios como objeto preguntamos más bien si tenemos un conocimiento del objeto adecuado a la dignidad del mismo en la moral vemos que no sólo el objeto ñeñe dignidad sino que también el conocimiento la posee no se puede alardear de teólogos simplemente porque la teología tenga como objeto de conocimiento la suma dignidad pues a pesar de esto nuestro conocimiento es tan sólo una sombra al lado de la grandeza de dios y de lo que en el supera nuestra capacidad si la tiene en la medida en que guarde relación con la religión 43 pues la religión no es más que la aplicación de la teología a la moral esto es a las buenas intenciones y a un comportamiento grato al ser supremo la religión natural es pues el substrato de toda religión el sostén y la firmeza de todos los principios morales y la teología natural 44 posee un valor que la eleva por encima de toda especulación en la medida en que ella es la hipótesis de toda religión y da peso a todos nuestros conceptos de virtud y de honradez 998 hay también eruditos en el dios de la teología natural un erudito natural no tiene sentido hay erudición en lo relativo a la religión revelada esta tiene que ser conocida pero en lo relativo a la religión natural no alugar a ninguna erudición ahí solo hay que cuidar de no caer inadvertidamente en errores y esto en rigor no es erudición en general ningún conocimiento a priori de la razón se llama erudición erudición es la totalidad de los conocimientos que tienen que ser enseñados el teólogo o erudito en dios 45 requiere verdadera erudición pues ahí es preciso interpretar la biblia y esto depende del conocimiento de las lenguas y de todo lo que puede ser enseñado en tiempos de los griegos las escuelas filosóficas se dividían en físicas y teológicas pero no hay que entender por estas últimas las que estudiaban los usos religiosos de entonces o aprendían las fórmulas relativas al culto de la divinidad además de otras cosas debidas a la superstición al contrario ellos eran investigadores de la razón veían que conceptos de dios residían en su razón hasta donde podía aventurarse la razón en el conocimiento de dios donde estaban los límites en el campo del conocimiento etc aquí simplemente era cuestión del uso de la razón en el conocimiento de dios tratabase de erudición preguntamos ahora cuál es el mínimo conocimiento útil de dios que puede movernos a creer en dios y ordenar la conducta de nuestra vida conforme a ello cuál es el más pequeño el más reducido concepto de teología que se tenga necesidad de una religión y que el concepto sea suficiente para la religión natural pero esto sucede cuando comprendo que mi concepto de dios es posible y que no contradice las leyes del entendimiento puede todo el mundo ser convencido 47 de esto si cualquiera puede serlo pues nadie está en condiciones de arrebatarnos este concepto y de demostrar que no es posible así pues este es el menor requisito posible de una religión solo consentar esto como fundamento puede haber religión pero esta posibilidad del concepto de dios está basada en la moralidad pues esta no dispondría de lo contrario de resortes 48 así pues es suficiente la mera posibilidad de un ser tal para generar la religión en el hombre pero esto no es el máximo de teología es mejor que además sepa que 999 un ser tal efectivamente 49 existe es creíble que los antiguos griegos y romanos que se afanaron por una vida recta no tuvieran otro concepto de dios que la posibilidad de este concepto y este fue suficiente para moverlos a la religión ahora comprendemos suficientemente que por lo que toca a lo práctico lograremos satisfacción pero que nuestra razón hallará poca en lo que se refiere a la especulación en nuestro esfuerzo por exponer el concepto de dios por lo que hace a la especulación nos guardaremos de errores enemigos de la teología pero por lo que toca a la moral tendremos sobre todo que evitar aquellos errores que influyen eo nuestra moralidad la teología natural es de dos tipos a teologia rationalis esta se opone a la empírica pero puesto que dios no puede ser objeto de los sentidos ni por ello un objeto de la experiencia teologia empírica será aquella de la que solo somos capaces con la ayuda de una revelación divina por consiguiente no hay más teología que la de la razón o la de la revelación 50 la teología de las razones o bien especulativa basada en el saber teoretico o moral que tiene el conocimiento práctico como objeto la primera podrá llamarse por tanto teología especulativa y la que tomamos de principios prácticos teología moral la teología especulativa puede ser además 1 trascendental 51 que con independencia de toda experiencia tiene origen meramente en el entendimiento puro y en la razón 2 natural 52 según la teología natural a diferencia de la trascendental podemos representarnos a dios en comparación con nosotros así pues sentamos una naturaleza 53 como fundamento 54 tomamos determinadas propiedades de ella y se las atribuimos a dios pero en la teología natural nunca hay esa pureza de los conceptos que tiene lugar en la trascendental donde los conceptos son tomados de la mera razón pura naturaleza es la totalidad de los objetos de la experiencia en la naturaleza puedo considerar la naturaleza del mundo en general o el modo de ser 55 de lo que hay 56 la teología natural puede ser de dos tipos mil uno una cosmoteología 57 aquí puedo considerar la naturaleza de un mundo en general y a partir de ella inferir un autor del mismo dos o una fisicoteología donde a partir del modo de ser de este mundo conozco a dios esta esta es la división enteramente adecuada a las reglas lógicas pero para ser precisos dividimos la teología racional en a transcendentalis b naturalis y c moralis en la primera pienso a dios solo por conceptos trascendentales en la segunda por conceptos físicos y en la última lo pienso por conceptos tomados de la moralidad ahora queremos determinar esto con mayor precisión y pensar a dios como el ser originario uno que no es derivatibum que no es un ser determinado por otro y dependiente de él dos que es la causa de todos los seres posibles y existentes así pues uno lo pensaré como el ens originarium como ens sumum comparándolo con todas las cosas en general y considerándolo el supremo de todos los seres la raíz de todas las cosas posibles el concepto de ens originarium como ens sumum pertenece a la filosofía trascendental este concepto trascendental es el fundamento de la misma y hay por tanto una teología completamente especial en la que pienso al ser originario 58 como ens originarium lo cual supone que el mismo no provenga de otro ser y que sea la raíz de todo 2 el ens originarium considerado como summa intelligentia es decir el ser supremo considerado como el ser racional supremo el que piensa a Dios simplemente como en sumum deja sin determinar como es Dios pero el que piensa a Dios como summa inteligencia lo piensa como un ser vivo como un Dios vivo que tiene conocimiento y voluntad libre no lo piensa como causa del mundo sino como autor del mundo que tiene que haber empleado el entendimiento en la producción del mundo y que por ello tiene también una voluntad libre esta es la teologia naturalis por último viene 3 la representación del ens originarium como sumum bonum como el sumo bien es decir que no hay que pensar a Dios solo como la 1001 ocultad de conocimiento suprema sino también como el supremo fundamento del conocimiento como un sistema de todos los fines y esta es la teologia moralis en la teologia trascendental nos representamos a Dios como causa del mundo en la teologia natural como como un ser libre que por su propio libre arbitrio sin ningún tipo de coacción ha dado la existencia al mundo y finalmente como soberano del mundo en la teologia moral pues podía producir algo por libre arbitrio pero sin haberse propuesto por lo demás ningún fin aquí en pero lo consideramos como legislador del mundo con referencia a las leyes morales denominación de los sujetos de estas distintas especies de conocimiento llámase ateo al que no admite ninguna especie de teología al que sólo admite la teología trascendental se le llama de esta este reconoce que hay una causa del mundo pero no determina si se trata de un ser que actúa libremente a la teología trascendental podemos también aplicarle predicados ontológicos 59 por ejemplo decir que Dios tiene realidad se llama teísta al que admite una teología naturalis los términos de esta y teísta sólo se distinguen en que uno proviene del latín y el otro del griego pero fueron admitidos como signo distintivo de ambas especies de teología 60 el teísmo no consiste sólo en la creencia en un dios sino en la creencia en un dios vivo que ha producido el mundo por su inteligencia 61 mediante se ve bien que la teología trascendentalis completamente pura está libre de toda mezcla de la experiencia como resultado de la sola razón pura pero no sucede lo mismo con la teología natural pues aquí ya está mezclada hasta cierto punto la experiencia al ser aquí ya preciso un ejemplo esto es una inteligencia por ejemplo la facultad intelectiva del hombre a partir de la que infiero el entendimiento supremo la teología trascendental en cambio me representa a dios completamente separado de toda experiencia pues como puede la experiencia enseñarme algo universal en la teología trascendental pienso a dios sin ninguna limitación extiendo en ella mi concepto hasta el grado máximo 1002 y contemplo a dios como un ser que diste infinitamente de mí pero llego a tener de ese modo el más mínimo conocimiento de la naturaleza dios así pues el concepto del deísta es por entero ocioso e inservible y no produce en mi ningún efecto 62 si no admito más que este solo concepto pero que sea la teología trascendental una propedeutica esto es una introducción a las otras dos y tendrá entonces una utilidad muy grande y muy excelente pues aquí pensamos a dios de manera completamente pura y ella impide que en las otras dos se caiga en algún antropomorfismo tiene por tanto la suma utilidad negativa de resguardarnos de errores pero cómo llamar a la teología en la que dios es pensado como sumum bonum como el bien moral supremo esta todavía no ha sido convenientemente diferenciada hasta ahora y por eso tampoco se ha ideado ningún nombre para ella se la puede llamar teismus moralis donde se piensa a dios como autor de nuestras leyes morales y esta es la auténtica teología que sirve de fundamento de la religión pues si pienso a dios como autor pero no al mismo tiempo como soberano del mundo ello no tiene ninguna influencia en mi comportamiento aquí no pienso a dios como principio primero del reino de la naturaleza sino del reino de los fine s la teología moral es algo muy distinto de la moral teológica 63 o sea de la moral en la que el concepto de las obligaciones presupone el concepto de dios semejante moral teológica no tiene pues ningún principio o si lo tiene no es otro que el que la voluntad de dios sea revelada y descubierta pero la moral no debe fundarse en la teología sino tener en sí misma el principio el fundamento de nuestro buen comportamiento luego puede unirse a ella la teología y entonces recibe nuestra moralidad más resortes y una fuerza motriz moral en la moral teológica el concepto de dios debe determinar nuestros deberes pero pasa justo lo contrario pues aquí nos imaginamos con este concepto de dios toda suerte de propiedades terribles y espantosas esto puede es por coacción a fin de evitar el castigo a observar las leyes morales pero éstas no hacen interesante el objeto al actuar así no reconocemos lo abominable de nuestras acciones sino que sólo nos abstenemos de ellas por temor al castigo la moral natural debe estar constituida de manera que sea pensada con independencia de to 10032 los conceptos de dios y que por causa de su dignidad y excelencia internas encuentre en nosotros a sus más celosos veneradores pero sirve por lo demás una vez que hayamos tomado interés en la moralidad para que tomemos también un interés en la existencia de dios en un ser que puede recompensar nuestro buen comportamiento y de ese modo recibimos sólidos resortes que nos determinan a observar las leyes morales es esta una especulativa puede dividirse en 1 ontoteología 65 2 cosmoteología y 3 fisicoteología la primera considera a dios sólo por conceptos y esto es precisamente teologia transcendentalis como el principio de toda posibilidad la cosmoteología presupone una existencia e infiere el ser supremo a partir de la existencia de un mundo en general la fisicoteología por último se sirve de la experiencia en este mundo en general y a partir de allí infiere la existencia del autor del mundo y las propiedades que en cuanto tal le convienen Anselmo fue el primero que por meros conceptos quiso demostrar la necesidad de un ser supremo partiendo del concepto de En Realismum 66 aunque esta teología no sea de gran utilidad por lo que toca a lo práctico tiene la ventaja de purificar y limpiar nuestros conceptos de todo lo que procedente de nuestra sensibilidad podemos añadir al concepto abstracto de Dios ella es el fundamento de toda posible teología la cosmoteología fue cultivada en primer lugar por Leibniz y Wolf 67 en ella se presupone la existencia de un objeto de la experiencia y luego se intenta demostrar a partir de esta experiencia pura la existencia de un ser supremo Wolf sostuvo que mediante el mero concepto de un ser que contiene el fundamento de toda posibilidad podía probarse la existencia de un ser tal por lo tanto dice existe algo ahora bien tiene que existir por sí mismo 68 o tener otra causa como fundamento la causa primera tiene que ser el ser de todos los seres vemos pues que la cosmoteología es tan abstracta como la ontoteología pues de poco me puede servir el que exista algo que o bien existe por sí mismo o bien tiene como fundamento otra causa y si examinamos si un ser tal comprende en si toda perfección resulta el concepto de que tiene que existir un ser de todos los seres un ser originario que no dependa de ningún otro ser todo el motivos para llegar hasta el 1004 concepto supremo de lo intuitivo pero para pisar suelo firme y no perderse en laberintos fuera del campo de la experiencia se exige con razón que la idea absoluta sea representable inconcreto por esta razón se llegó a una fisicoteología esta ha sido cultivada por muchos ya Anaxágoras y Sócrates basaron en ella sus enseñanzas tiene la utilidad de presentarnos al ser supremo como la suma inteligencia y el autor de la finalidad 69 del orden y de la belleza es adecuada para el entero género humano pues puede dar concreción y claridad a nuestros conceptos de Dios pero hay que tener muy presente que aquí no puedo tener un concepto determinado de Dios pues sólo la razón puede representarse la completud y la mi potencia o sea como el grado máximo del poder por eso es por lo que no puedo inferir una perfección suprema prueba ontológica esto me lo da la ontoteología donde puedo pensar de manera determinada la suma perfección en todos los predicados pero los juicios de nuestra razón acerca de las cosas son o negativos o afirmativos es decir que cuando predico algo de una cosa este predicado que atribuyo a la cosa puede expresar que algo está o es hallado en la cosa o que no está en ella un predicado que expresa el ser en una cosa contiene la realidad de esta el que expresa el no ser la negación de la misma toda negación presupone una realidad 71 por eso es por lo que no puedo conocer ninguna negación mientras no conozca la realidad opuesta a ella pues como voy a percibir un mero defecto sin conocer lo que falta todas las cosas en el mundo tienen de suyo 72 realidades y negaciones una cosa que fuese pura negación que por tanto careciera de todo sería una nada no sería cosa 73 así pues toda cosa si ha de ser una cosa tendrá que tener algunas realidades pero toda cosa en el mundo tiene también algunas negaciones y en la relación entre realidad y negación consiste precisamente la diferencia entre las cosas ahora bien en las cosas se encontra unos 005 negaciones cuya realidad no se halla en ninguna parte del mundo ¿cómo son posibles estas negaciones que sin embargo no son sino limitaciones de realidades o sea ¿cómo podemos juzgar la magnitud de la realidad de las cosas cómo podemos determinar el grado de superfección si es esto lo que quiere la razón y como según la ley fundamental de su propia naturaleza no puede menos de pasar de lo universal a lo particular tiene que pensar algún máximo de la realidad del que poder partir y conforme al cual ponderar todas las demás cosas una cosa tal en la que todo es realidad será la única cosa completa porque está determinada de manera completa con respecto a todos los predicados posibles precisamente por eso un ens realisimuntal será también el fundamento de la posibilidad de todas las demás cosas pues ahora me está permitido simplemente pensar la realidad suprema como limitada de manera infinita así precisamente pienso también la posibilidad de infinitas cosas si me quedo con alguna realidad pero la limito y suprimo por completo la realidad restante tengo una cosa que tiene a la vez realidad y negación pero cuyas limitaciones presuponen absolutamente una realidad mayor así por ejemplo puede pensarse una única luz pero infinitas modificaciones de la misma si mezclo sombras con ella la luz sería aquí la realidad las sombras la negación puedo ahora representarme mucha luz y pocas sombras o muchas sombras y poca luz y según esta pauta del más y el menos que de cada una me represento obtendré diversas perspectivas y modificaciones de ahí han surgido el grabado en cobre y el arte de imprimir al igual que aquí la luz contiene el fundamento de la posibilidad de todas las modificaciones resultantes al añadir las sombras así también el lens realisimum cuando lo limito de donde surgen las negaciones es el fundamento de la posibilidad de todas las demás cosas este concepto de dios un concepto puro del entendimiento como de una cosa que tiene toda realidad se encuentra en todo entendimiento humano solo que a menudo es expresado con otras fórmulas pero es también el objeto de este concepto efectivamente real esto es otra cuestión de un ser tal argumentó cartesio 74 un ser que comprende todas las realidades precisamente por ello tiene que existir necesariamente 75 pues la existencia es también una realidad por lo tanto también tengo que pensarla al mismo tiempo cuando pienso un en realisimum así pues deduce la existencia necesaria de un ser tal a partir del simple 1006 concepto puro del entendimiento una cosa sin duda si fuese correcta la prueba pues así mi propia razón me obligaría a admitir la existencia de un ser tal es más tendría que renunciar a mi razón si quisiera negar la existencia de un ser tal y más aún podría luego probar de manera inconcusa que sólo puede existir un único ser tal pues no puedo pensar más de una cosa que comprenda todo lo real pues misma cosa prueba cosmológica 76 aquí presupongo que ya existe algo por lo tanto una experiencia y por eso la prueba construida sobre esto ya no es conducida por la pura razón como lo era la prueba trascendental pero la experiencia más simple que puedo presuponer es esta que soy ahora argumento con la ignisi wolf soy yo necesario o contingente que no soy necesario lo muestran las modificaciones que ocurren con respecto a mí por lo tanto soy contingente pero si soy contingente tiene que haber en alguna parte aparte de mí 77 un fundamento de mi existencia que hace que yo sea así y no de otro modo este fundamento de mi existencia tiene que ser absolutamente necesario porque si también fuera contingente no podría ser el fundamento de mi existencia sino que necesitaría fundamento de la suya pero este ser absolutamente necesario tiene que tener en sí el fundamento de su existencia y también por ende de todo el mundo pues todo el mundo es contingente y por lo tanto no puede tener en sí el fundamento de por qué es así y no de otro modo al contrario el ser que tiene en sí el fundamento de la existencia de todas las cosas también y este es dios ahora concluyó wolf la perfección suprema de un ser tal a partir de la necesidad absoluta del mismo 78 en rigor esta prueba cosmológica es tan abstracta como la trascendental salvo en lo referente a su fuente primera pues esta es aquí empírica por lo demás también aquí tratamos sólo con conceptos puros es fácil de ver que aquí se presupone la corrección de la prueba trascendental y que ésta le presta a la cosmológica toda su solidez mientras que si la primera es incorrecta la otra no se sostiene por sí misma pues 1007 sólo en el caso de que pueda probar que la cosa sumamente perfecta tiene que existir de manera absolutamente necesaria puedo concluir a la inversa que un ser absolutamente necesario tiene que ser sumamente perfecto prueba fisicoteológica la prueba fisicoteológica es aquella donde del modo de ser de este mundo se infiere la naturaleza de su autor esta prueba es casi igual que la cosmológica con la única diferencia de que aquella abstrae el concepto de un autor del mundo de los conceptos de un mundo en general mientras que ésta lo abstrae de este mundo la fuente aquí es completamente empírica y la prueba muy popular y amena mientras que tanto la prueba ontológica como la cosmológica son bastante áridas y abstractas tenemos que introducir aquí una rectificación referida a la aplicación sistemática de las pruebas de la existencia de Dios que es necesaria porque arriba no hemos expresado el asunto con la precisión suficiente esta rectificación consiste en que tanto la prueba ontológica como la cosmológica pertenecen ambas a la teología trascendental porque las dos son conducidas a priori según principios en lo que hace a la prueba ontológica tal cosa ha sido ya demostrada de manera suficiente sin embargo en cuanto a la cosmológica pudiera parecer quizá que la misma estuviera tomada de la experiencia como también se afirmó antes sin embargo resulta de un examen detenido que en la prueba cosmológica en realidad no está permitido suponer ninguna experiencia de un mundo sino que la existencia de un mundo se admite sólo como hipótesis argumento diciendo si hay un mundo tiene que existir de manera contingente o de manera necesaria etc pero no así existe un mundo etc así pues no preciso en este argumento ninguna experiencia del mundo de su modo de ser sino que me sirvo de un mero concepto del mundo sea este como sea el mejor o el peor la entera prueba cosmológica por tanto está construida por conceptos puros del entendimiento y pertenece en esa medida a la teología trascendental que argumenta a priori según principios por el contrario la prueba fisico teológica es conducida toda ella según principios empíricos porque 1008 aquí parto de la percepción efectivamente real del mundo existente pero si la teología trascendental no es culminada con éxito tampoco lo será la fisico teología pues ésta nunca podrá dar sin aquella otra un concepto determinado de dios y uno indeterminado no sirve de nada el concepto preciso de dios consiste en que él es la cosa sumamente perfecta pero un concepto completo tal no lo puedo deducir jamás de la experiencia pues así por ejemplo no puedo todavía probar por anticipado la omnipotencia de dios aún admitiendo la existencia en el espacio 79 inconmensurable de millones de soles que cada uno de estos soles esté rodeado de millones de mundos y que cada mundo esté poblado por criaturas racionales e irracionales pues también un poder grande podría haber producido 100 y hasta mil millones de soles así pues de cualquier hecho no puedo más que inferir un poder grande un poder inconmensurable pero qué significa un poder inconmensurable un poder tal que mi poder comparado con él sólo es muy pequeño un poder que no soy capaz de medir pero esto aún no es omnipotencia del mismo modo tampoco puedo colegir a partir de este mundo aún admirando la magnitud el orden o la unión encadenada de todas un único ser pues pudiera ser también que hubiese más de un ser poderoso y que cada uno de estos hubiese gustado de cultivar su propio campo al menos a partir de la experiencia del mundo no puedo refutar tal cosa de ahí precisamente que los antiguos que en sus pruebas de Dios partieron de su experiencia del mundo llegaran a resultados tan contradictorios entre sí como Anaxágora así en consonancia con él Sócrates que creyeron en la existencia de un único Dios Epicuro que no creyó en ninguno o que si lo había no tenía nada que ver con el mundo y aún otros que creyeron en muchos dioses o al menos en un principio supremo bueno y en otro malo esto venía de que cada cual consideraba el mundo desde un punto de vista distinto uno veía el máximo orden armonioso regido por un entendimiento infinito otros sólo veían hacer y perecer todas las cosas según leyes físicas y otro incluso observaba fines por completo discordantes como por ejemplo terremotos montañas vomitando fuego furibundas mareas y en fin el ocaso de todo lo que antes se erguía en su esplendor abstraer los conceptos de Dios a partir de estas percepciones fundadas empíricamente no puede producir otra cosa que sistemas contradictorios nuestra experiencia del mundo es demasiado limitada a 1009 como para deducir de ella la realidad suprema tendríamos que conocer primero todo el universo todos los medios y todos los fines que con ellos se alcanzan antes de poder concluir que de entre todos los mundos posibles este es absolutamente el más perfecto y por ello la prueba de la suma perfección de su autor los fisicoteólogos también vieron esto con claridad de ahí que prosigan su prueba solo hasta que creen haber demostrado de manera conclusiva que existe una prima causa mundi y entonces de un salto caen en la teología trascendental cuando prueban conforme a esta que la prima causa mundi el ens originarium tiene que ser absolutamente necesaria y por ende también ens realisimum vemos por esto que la fisicoteología se basa por completo en la teología trascendental si la segunda está fundada y es correcta entonces la primera nos presta excelentes servicios y cesan por sí mismas todas las objeciones en contra de la perfección suprema nacidas de la discordancia en la naturaleza pues así hemos reconocido ya hasta el pleno convencimiento que el ens originarium es un ens realisimum y que por consiguiente tiene que haber instituido en todas partes la huella de su suprema perfección que por tanto solo es debido a nuestra miopía y limitación el que no veamos en todas partes lo mejor por no estar en condiciones de abarcar el todo y las consecuencias futuras de las que con certeza tendrá que salir el más grande y el más perfecto de los resultados no hay más pruebas especulativas de la existencia de Dios que estás 3 80 pues por lo que hace al concepto de los antiguos de un primer motor y a la necesidad de su existencia por la imposibilidad de que la materia hubiera podido moverse primero por sí misma tal prueba ya está contenida en la cosmológica y ni siquiera es tan universal porque esta última también toma los cambios y la contingencia de los pensamientos y no solo el movimiento de los cuerpos como fundamento de prueba 81 pero si quisiera probarse por la coincidencia de todos los pueblos en la creencia en Dios o existencia una prueba así no tiene valor ninguno pues la historia y la experiencia nos enseñan que todos los pueblos también creyeron en fantasmas y en brujas y casi que todavía creen en ellos así pues toda especulación depende aún en lo principal del concepto trascendental pero supuesto que este no fuera correcto tenemos que renunciar por 10 10 sello al conocimiento de Dios de ninguna manera pues en tal caso solo nos faltaría el saber de que existe Dios pero nos quedaría aún un campo sumamente grande creer que Dios existe esta creencia 82 la deduciremos a priori de principios morales por eso cuando en lo que sigue suscitemos dudas contra aquellas pruebas especulativas y analicemos esta pretendida demostración no socavaremos por ello la creencia en Dios sino que dejaremos libre el paso para las pruebas prácticas tan solo echaremos abajo las falsas pretensiones de la razón humana de querer demostrar por sí misma de manera apodícticamente cierta la existencia de Dios pero admitiremos por principios morales esa creencia como principio de todas las religiones el ateísmo no tener Dios negar a Dios 83 se divide en escéptico y dogmático el primero solo impugna las pruebas de la existencia de Dios en especial su certeza apodíctica pero no la existencia de Dios al menos no la posibilidad de la misma de ahí que un ateo escéptico siempre pueda tener religión porque confiesa francamente que con mucho es mayor la imposibilidad de probar que no hay Dios que la de probar su existencia solo niega que la razón humana pueda por especulación probar alguna vez la certeza de la existencia de Dios pero por otro lado ve también que igual de cierto es que nunca podrá demostrar que Dios no existe ahora bien es verdad que la creencia en un Dios meramente posible como gobernante del mundo es ciertamente el mínimo de teología pero tiene una influencia tan grande que en un hombre que ya haya reconocido la necesidad de sus deberes como apodícticamente cierta puede ser causa de su moralidad sucede algo completamente distinto con el ateo dogmático que niega sin más la existencia de Dios y en general declara que es imposible que Dios exista tales ateos dogmáticos o nunca los hubo o fueron los más malvados de entre todos los hombres en ellos desaparecen todos los resortes para la moralidad y es a estos ateos a los que se opone el teísmo moral teísmo moral este ciertamente es crítico es decir sigue todas las pruebas especulativas de 10 11 la existencia de Dios paso a paso y declara su insuficiencia es más afirma absolutamente que para la razón especulativa es imposible demostrar la existencia de un ser supremo de manera apodícticamente cierta pero no obstante está firmemente convencido de la existencia de un ser tal y tiene una fe libre de toda duda en el mismo por un fundamento práctico el fundamento sobre el que edifica esta fe es inquebrantable y no podrá nunca ser derribado incluso aunque todos los hombres quisieran unirse para puede ponerse a salvo sin que deba temer ser alguna vez expulsado de allí porque todos los ataques se desbaratan al chocar contra ella su fe en dios edificada sobre tal fundamento es por eso tan cierta como una demostración matemática este fundamento es la moral 84 el entero sistema de sus deberes conocido a priori de manera apodícticamente cierta por la razón pura esta moralidad absolutamente necesaria de las acciones emana de la idea de un ser racional que obra libremente y de la naturaleza de las propias acciones por eso no puede pensarse nada más cierto ni más firme en ninguna ciencia que nuestra obligación de actuar moralmente la razón tendría que dejar de existir si pudiera de alguna manera negarla pues estas acciones no se rigen por sus consecuencias o su naturaleza para el hombre este no se convierte en hombre más que cuando pone en ella sus fines y sin ellas es un animal o un monstruo su propia razón declara en contra de él cuando pierde el dominio de sí mismo hasta el punto de obrar contra ellas y le hace despreciable y aborrecible a sus propios ojos pero cuando es consciente de cumplirlas entonces está seguro de ser él también un eslabón en la cadena del reino de todos los fines y este pensamiento le procura consuelo y tranquilidad le ennoblece en lo más íntimo de su ser y digno de la felicidad lo eleva a la esperanza de constituir en el reino de la moralidad 85 en compañía de todos los seres racionales un todo al igual que en el reino dios porque aunque su virtud tiene que estar libre de todo egoísmo sin embargo todavía siente en sí un impulso después de haber resistido a tantas seductoras tentaciones a esperar a cambio una felicidad duradera intenta actuar constantemente conforme a los deberes que encuentra fundados en su propia naturaleza pero también tiene sentidos que le presentan lo contrario con rutilante esplendor y si no tuviera además quedaría finalmente deslumbrado por su brillo por eso está obligado por su propia razón para no tener que actuar contra sus propias fuerzas a pensar un ser cuya voluntad son precisamente aquellos mandamientos que él conoce a priori de manera apodícticamente cierta como dados de por sí tendrá que pensarlo como el ser más perfecto de todos pues de lo contrario su moralidad no puede obtener ninguna realidad 86 tiene que ser omnisciente para que pueda conocer también las emociones más pequeñas en lo más íntimo de su corazón todos los motivos 87 y los propósitos 88 de sus acciones y para esto sin duda no es suficiente solo saber mucho sino la omnisciencia tiene que ser omnipotente para que pueda ordenar toda la naturaleza conforme a mi modo de obrar según mi moralidad incluso tiene que ser santo y justo pues no puedo de lo contrario tener la esperanza de que el cumplimiento de mi deber le sea grato así pues el teísta moral puede hacerse un concepto de Dios determinado con entera precisión cuando lo dispone conforme a la moralidad de ese modo convierte a un tiempo todo lo que el ateo escéptico ataca en algo prescindible de Dios está convencido de esta con certeza porque de lo contrario tendría que rechazar las leyes de la moralidad fundadas en la naturaleza de su ser y por ello absolutamente necesarias así deduce la teología de la moral pero no según una evidencia especulativa sino según una evidencia práctica esto es no por el saber sino por la fe pero una hipótesis práctica necesaria es con respecto a nuestros conocimientos prácticos lo mismo que un axioma con respecto a los especulativos la existencia de un sabio gobernante del mundo es por eso un postulado necesario de la razón práctica 89 primera parte la teología trascendental en este conocimiento de Dios por conceptos puros tenemos tres conceptos de Dios constitutivos uno a saber uno como el ser originario en su originarium aquí pienso a Dios en general como una cosa no derivada de ninguna otra como el ser origi 10 3 scenario 2 el único que no es derivativo así pues me represento a Dios como algo completamente aislado 3 de todas las cosas como un ser que existe para sí y por sí mismo 4 y que no está en comunidad con ningún otro ser este concepto de ens originarium es el fundamento de la cosmoteología pues ahí infiero precisamente a partir de unos conceptos tales la necesidad absoluta y la suma perfección de Dios 2 como el ser supremo en sumum aquí pienso a Dios como un ser que tiene toda realidad y deduzco precisamente del concepto de un ens realicimum tal y de sus atributos la originariedad y la necesidad absoluta del mismo este concepto de Dios como ens maximum es el fundamento de la ontoteología 3 como el ser de todos los seres en sentium aquí no solo pienso a Dios como el ser originario aislado 5 no derivado de ningún otro ser sino también como el fundamento supremo de todas las demás cosas como el ser del que se deriva todo lo demás podemos llamar a esto su omnisuficiencia estos tres conceptos de Dios como ser originario ser supremo y ser de todos los seres son el fundamento de todos los demás 6 ciertamente aún atribuiremos a Dios otros predicados en lo que sigue pero estos son solo determinaciones particulares de aquellos conceptos fundamentales sección primera la ontoteología aquí consideramos a Dios como el ser supremo al menos sentamos aquí primero este concepto como fundamento ahora bien cómo podré pensar un ser supremo meramente como cosa por la razón pura toda cosa tiene que tener algo positivo que exprese un ser en ella un mero no ser no puede constituir una cosa 7 el concepto de en somni modo negativum es el concepto de un non ens como por consiguiente toda cosa tiene que tener realidad nos podremos representar entre todas las cosas posibles o un ens realisimum o un ens partim reale partim negativum pero en toda cosa que tenga solo algo 10 14 real siempre falta también algo y no es por tanto una cosa completa así pues una cosa suprema tendrá que ser una cosa tal que tenga toda realidad pues en este único caso tengo una cosa con cuyo concepto omnímoda porque está determinada de manera absolutamente completa atendiendo a todos los posibles predicata oposita el concepto de un ens realisimum por tanto es precisamente el concepto de un ens sumum pues todas las demás cosas a excepción de ésta son partim realia partim negativa y precisamente por eso su concepto no está determinado omnímodamente 8 por ejemplo en el concepto de un hombre sumamente perfecto en cuanto hombre aún no está determinado si es viejo o es joven grande o pequeño docto o indocto no son estas cosas completas porque no tienen toda la realidad sino que están mezcladas con algo negativo ahora bien que son negaciones nada más que limitaciones de realidades pues no puede pensarse ninguna negación más que habiendo pensado antes lo positivo ¿cómo voy a pensar un mero defecto? ¿cómo pensar por ejemplo la oscuridad sin una noción de la luz o la pobreza sin ninguna noción del bienestar? Así pues si todos los conceptos negativos son derivados al presuponer siempre una realidad entonces toda cosa en su determinación homímoda como en partim reale partim negativum presupone un en realisimum y ello con respecto a sus realidades y a sus negaciones porque éstas no son más que limitaciones de la realidad suprema pues cuando del concepto de en realisimum suprimo por completo algunas realidades surgen negaciones que unidas a las realidades restantes me dan el concepto de un partim reale partim negativum así el concepto de en realisimum contiene a un tiempo el fundamento de todos los demás conceptos es por tanto la medida fundamental con arreglo a la cual tengo que pensar o sea que enjuiciar todas las demás cosas así por ejemplo no me puedo representar a un ignorante más que habiendo pensado primero a alguien que lo sabe todo y suprimiendo luego por completo esta realidad precisamente se sigue de esto que el concepto de un realisimum tal es al mismo tiempo el concepto de un ens originarium del que se derivan todos los demás conceptos de las cosas pero claro está únicamente como de un ens originarium logis et tal es de un ser cuyo concepto no puede ser derivado de ningún otro concepto porque de su concepto tienen que derivarse todos los un ens realisimum por tanto es también un ens logis originarium mientras que om ens limitatum es también ens derivatibum es inadecuado hablar de realidades mezcladas pues la mezcla entre una realidad 10 15 y una negación entre algo y nada no es pensebel siempre que haya de mezclar unas cosas con otras tengo que tener efectivamente algo pero las negaciones son un mero defecto por eso cuando una cosa tiene además de lo real algo negativo por ejemplo una habitación en penumbra etc no hay aquí una mezcla por la que se añade la negación sino más bien una limitación de la realidad así en el caso aducido no puedo mezclar la oscuridad en cuanto negación con la luz como lo real sino que lo negativo la oscuridad surge cuando disminuyo sucede algo muy distinto con la mezcla lógica de los conceptos aquí puedo decir desde luego que con mi concepto de realidad está mezclado el concepto de negación pues mi concepto de lo negativo también es un concepto del mismo modo que el concepto de lo real es un concepto así pues aquí tengo cosas que puedo mezclar entre sí pero esto no sucede en el objeto mismo sentencia de los teólogos escolásticos según la cual cada tributo de dios es en realidad dios mismo 10 el enunciado completo y preciso de esta proposición es como sigue una única realidad sin limitaciones considerada como fundamento es a un tiempo mi entero concepto de dios cuando examinamos esta proposición encontramos que está bien fundada toda realidad si la pienso sin limitaciones es dios mismo por ejemplo el omnisciente el omnipotente el eterno aquí no tengo más que realidades particulares sin limitaciones y sin embargo con cada una me represento por completo a dios esto se debe a que pienso una realidad ilimitada tal al mismo tiempo como un fundamento por el que entiendo todo lo real ilimitado restante por ejemplo cuando me represento la omnisciencia la contemplo al mismo tiempo omnipotencia etc y concluyo con razón al que conviene esta única realidad sin limitaciones también le convienen todas las demás realidades y surge así el concepto de dios dios es una idea necesaria de nuestro entendimiento 11 por ser el substrato de la posibilidad de todas las cosas esto ya ha sido demostrado por extenso se pregunta ahora si esta idea nuestra tiene también realidad objetiva es decir si existe efectivamente un ser al que corresponda nuestra idea de dios se ha querido probar esto argumentando que en nuestro concepto no hay nada que contradiga tal cosa ahora bien esto desde luego es verdad pues nuestro entero 10 16 concepto de dios se compone de realidades pero es imposible que una realidad contradiga a otra pues para que haya contradicción se requiere que algo sea y que también no sea pero este no ser sería una negación y no cabe pensar nada parecido en dios pero por el hecho de que en mi concepto no haya nada contradictorio sólo se demuestra la posibilidad lógica del concepto esto es la posibilidad de formar este concepto en mi entendimiento pues un concepto que se contradice a sí mismo no es un concepto pero para dar realidad objetiva a mi concepto de modo que pueda probar que existe efectivamente un objeto que se corresponde con mi concepto para eso se requiere de seguro algo más que el hecho de que en mi concepto no haya nada que se contradiga mutuamente pues cómo puede un concepto lógicamente posible tan sólo por ser lógicamente posible constituir también a un tiempo la posibilidad real de un objeto para eso se requiere además de un juicio analítico un juicio sintético es decir que yo pueda saber que los efectos de la realidad no se suprimen mutuamente por ejemplo tanto la resolución como la precaución son realidades pero a menudo sus efectos son tales que la una suprime a la otra ahora bien para juzgar si las realidades unidas en el concepto a priori ninguna capacidad y precisamente por eso no puedo tampoco demostrar la posibilidad de mi concepto pero por otro lado puedo también estar seguro de que nadie podrá probar la imposibilidad del mismo a la pregunta de cómo llegamos al concepto del máximo de todas las realidades respondemos que tenemos que apartar del concepto de la realidad en la medida en que es finita todas las limitaciones si queremos aplicarla al concepto de realísimo pues en rigor no podemos pensar a dios más que atribuyéndole sin ninguna limitación todo lo real que hallamos en nosotros pero es a menudo muy difícil apartar todas las limitaciones porque nosotros mismos en cuanto criaturas limitadas con frecuencia no nos podemos representar lo real más que bajo tales limitaciones en tal caso cuando no estemos en condiciones de apartar toda limitación de nuestro concepto no debemos por ello renunciar a la realidad misma sino que por el contrario podemos decir que la atribuimos a dios pero sin ninguna limitación porque en efecto hay algo real como fundamento así por ejemplo nos resulta muy difícil pensar la eternidad sin ninguna limitación pero no obstante tenemos que incluirla en nuestro concepto de dios porque es una realidad por eso se la atribuimos a dios y reconocemos la debilidad de nuestra razón para pensarla de manera completamente pura por lo que hace al entendimiento de dios tenemos que pensar 10 17 lo como un entendimiento intuitivo mientras que el nuestro es discursivo es decir que no puede formarse los conceptos de las cosas más que por notas universales pero eso es una limitación que tengo que apartar de la realidad del entendimiento si quiero aplicarla a dios así pues el entendimiento de dios no será una facultad de pensar sino de intuir el concepto de infinito está tomado de la matemática 12 y pertenece únicamente a ella pues no determina en ningún caso una magnitud absoluta sino siempre sólo una magnitud relativa es el concepto de una magnitud que en relación con su unidad de medida es mayor que cualquier número la infinitud nunca determina por tanto que grande es algo pues no determina la escala o sea la unidad y es en realidad de eso de lo que en gran medida se trata por ejemplo si me represento el espacio como algo infinito puedo tomar como escala o sea como unidad con respecto a la que es infinito una milla o un diámetro terrestre si tomo la milla como escala podré decir que el espacio es mayor que cualquier número de millas por muchos millones que piense pero si tomo como medida el diámetro terrestre o incluso la distancia al sol también aquí podré decir que el espacio es mayor que cualquier número es decir en este caso mayor que todos los diámetros terrestres y que todas las distancias al sol por muchos millones que piense pero quien no ve que en el segundo caso la infinitud misma es mayor que en el primero puesto que en el segundo la unidad con respecto a la que el espacio es mayor que cualquier número es mucho más grande que en el primero pero de esto mismo deducimos que el concepto de infinitud solo expresa la proporción de nuestra incapacidad para determinar el concepto de magnitud porque la magnitud misma es mayor que todo número que pueda pensar y por lo tanto no me proporciona ningún concepto determinado de la magnitud misma así pues no obtengo en rigor ninguna ventaja de llamar infinito a un objeto excepto ésta que aprendo de ese modo a comprender mi incapacidad para poder expresar alguna vez su magnitud por medio de números puedo con ello quedar muy impresionado y asombrarme del objeto pero por otro lado no puedo llegar a conocer a partir de esto la magnitud absoluta del mismo así pues el concepto de infinitud 10 18 puede tener una gran belleza estética porque me conmueve grandemente 13 pero no por ello me ayuda a alcanzar la precisión de poder decir que grande es el objeto mismo además cuando he de admitir un objeto como infinito también tengo que admitir que es homogéneo con algo pues sólo con relación a este ejemplo cuando llamo infinito al entendimiento divino tengo que suponer mi entendimiento como unidad de medida y conceder en ese caso que la magnitud del entendimiento divino es mayor que todo lo que pueda yo pensar del entendimiento pero eso no me ayuda a lo más mínimo a decir de manera determinada cuán grande sea el entendimiento divino así pues de esto se deduce que no avanzo ni un solo paso en mi conocimiento de dios cuando le aplico el concepto de una infinitud matemática pues así solo aprendo que nunca podré expresar el concepto de su magnitud numéricamente pero no aprendo de ese modo a inteligir su magnitud absoluta incluso puedo no encontrar ninguna medida para él pues donde habría una unidad que fuera homogénea con dios acaso se logrará esto empero mediante el concepto de la infinitud metafísica qué significa infinitud metafísica por infinitud metafísica se entienden todas las perfecciones en grado sumo o mejor sin ningún grado la omitudo realitatis sería por tanto eso que se denomina infinitud metafísica ahora bien es verdad que de ese modo obtengo un concepto preciso de la magnitud de dios pues únicamente esta totalidad íntegra de la realidad 14 determina su magnitud absoluta aquí no necesito una medida homogénea o una unidad con la que poder comparar a dios y con la que obtener su magnitud relativa sino que tengo aquí un concepto determinado de la misma pues reconozco que todo lo que es verdadera realidad pura se hay en él pero el concepto de la totalidad íntegra 15 siempre es completamente preciso de manera que no puedo pensar ni más ni menos que él pero por otro lado no puedo comprender por qué he de expresar un concepto ontológico el de omitud con una infinitud matemática no debería mejor poder usar un término congruente con el concepto en esta ciencia 16 en lugar de ocasionar una ambigüedad por usurpar aquí una expresión de otra ciencia con lo cual quizá permito incluso que se introduzca sub repticiamente el concepto extraño por eso prescindí 10 19 remos muy fácilmente de la expresión infinitud metafísica designando mejor el concepto ontológico que ha de ser expresado por ella y para el cual no es adecuada a causa de su procedencia de la matemática como totalidad íntegra de la realidad pero si queremos disponer también para este concepto de un término especial mejor podemos elegir para ello la expresión omnisuficiencia sin embargo esta ya nos representa todo lo real en dios como en un fundamento en sentium porque suficientia siempre expresa la relación del fundamento con su consecuencia así pues es preferible conformarse con el concepto puro de nuestra razón omnitudo realitatis pues esta es precisamente la medida fundamental por la que puedo determinar la magnitud absoluta de dios el concepto universal de dios ya lo hemos establecido arriba a saber que es el ens realisimum este es el ideal 17 que nuestra razón necesita a fin de tener una medida superior para lo menos completo hemos visto además que precisamente este concepto de un ser perfectísimo tiene que ser al mismo tiempo el concepto de un ser supremo ahora queda por saber qué predicados tendremos que atribuir a este ser y de qué manera tendremos que proceder para introducir estos predicados de dios de modo que no contradigan a su concepto como el primero de todos los seres aquí 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 tratamos todavía con meros conceptos sin preocuparnos de si a estos conceptos les corresponde efectivamente un objeto hemos pensado un ser como substrato de la posibilidad de todos los demás seres y ahora preguntamos cómo tendrá que estar constituido este ideal por eso queremos ver que predicados pueden compaginarse con el concepto de este ser perfectísimo supremo este examen es sumamente necesario porque sin el entero concepto no nos serviría de nada y el mismo no puede en general ser ni siquiera adecuadamente pensado por nosotros sin determinar los predicados congruentes con él pero será también de gran utilidad para nosotros pues nos enseña a conocer a Dios en la medida en que ello es posible para la razón humana nos proporcionará las reglas relativas a lo que debemos enunciar y a cómo debemos enunciar lo de Dios y nos recomendará precaución y cautela para que no se introduzca subrepticiamente en nuestro concepto de Dios nada contrario a su suprema realidad ahora bien cuáles son los predicados que cabe pensar de un en realisi 10 20 mam cuáles son sus atributos ya el propio concepto de en realisimum muestra que de él no pueden predicarse nada más que realidades ahora bien dónde encontramos estas realidades cuáles son y cómo podemos si tenemos que atribuírselas a Dios todas las realidades son o bien realidades que me son dadas por la razón pura independientemente de toda experiencia o las que encuentro en el mundo sensible en cuanto a las primeras no debo tener reparo en atribuirlas a Dios pues atañen a cosas en aquí no se entremezcla ninguna experiencia tampoco están por tanto afectadas por la sensibilidad así pues cuando las predico de Dios no debo temer confundirle con un objeto de los sentidos pues no le atribuyo en este caso nada más que lo que vale de él como cosa en general pero en mi concepto de el como en real y ya está el que sea una cosa y por ahora bien como estas realidades aprióricas se refieren a la índole 18 universal de una cosa en general se denominan precisamente por ello predicados ontológicos son todas conceptos trascendentales de ellas forman parte la posibilidad la existencia y la necesidad o sea una existencia que emana de su concepto el concepto de substancia el concepto de unidad de la substancia la simplicidad la infinitud la duración la presencia y otros pero todos estos conceptos determinan meramente el concepto de una cosa en general son sólo predicados sin abstracto que el de esta atribuye a dios pero es imposible que ya nos demos por satisfechos con ellos pues así un dios semejante no nos serviría de nada sería eso sí una cosa pero aparte completamente aislada este concepto le dios ciertamente tiene que constituir el inicio de todo nuestro conocimiento acerca de dios pero tomado por sí sólo es inservible y si no pudiéramos conocer nada más acerca de dios sería completamente prescindible para nosotros para que este concepto nos sea útil tenemos que ver si aquellos predicados ontológicos pueden ser aplicados en concreto a ejemplos y es esto lo que hace el teísta cuando piensa a dios como la inteligencia suprema si pues queremos también atribuir en concreto predicados a dios tenemos que tomar los materiales para el concepto de dios de principios y desconocimientos empíricos pero no encontramos nada en toda nuestra experiencia que tuviera más realidad que nuestra alma también estas realidades por tanto tendrán que 10 21 haber sido tomadas del conocimiento de nosotros mismos serán predicados psicológicos los que además de los ontológicos podamos atribuir a dios pero como todos estos predicados están tomados de la experiencia y como en toda la experiencia no se hallan más que fenómenos aquí será precisa una gran cautela para no dejarnos deslumbrar por la apariencia y atribuir a dios incluso unos predicados tales que sólo pueden valer de los objetos de los sentidos tenemos por ello que tener presentes las siguientes reglas de precaución uno por lo que toca a la elección de los predicados mismos a saber qué predicados podremos tomar de la experiencia y compaginar con el concepto de dios nada más que realidades puras ahora bien no hay en todo el mundo ninguna cosa que tenga realidad pura sino que todas las cosas que nos pueden ser dadas por la experiencia son partim realia partim negativa aquí surgen por tanto grandes dificultades porque a mis conceptos están adheridas muchas determinaciones que de suyo tienen defectos pero a dios no se le pueden atribuir unas negaciones tales por eso tengo primero que proceder vía negationis es decir tengo que apartar cuidadosamente todo lo sensible que inhiere en mis representaciones de tal o cual realidad tengo que omitir todo lo imperfecto todo lo negativo y atribuir a dios lo puramente real que reste pero esto es extraordinariamente difícil pues a menudo no queda sino poca o absolutamente ninguna realidad cuando desecho todas las limitaciones al menos no puedo nunca pensar lo puramente positivo sin lo sensible entrelazado con mis representaciones en ese caso tengo que decir que aunque atribuya tal o cual reeditas paenomenon a dios solo lo hago en la medida en que hay que separar de ella todas las limitaciones pero si no fuera posible apartar lo negativo sin que al mismo tiempo sea suprimido el concepto mismo entonces en este último caso no podré predicar ese concepto de dios así por ejemplo no podré atribuir a dios la extensión como un predicado porque este es un concepto meramente sensible y cuando quiero separar de él lo negativo no me queda nada real pero del concepto de materia una vez 1022 apartado todo lo negativo y sensible que inhiere en este concepto no conservo nada más que el concepto de una fuerza activa externa e interna y del concepto de una presencia espacial si prescindo de la condición sensible esto es del espacio no así pues únicamente podré atribuir a dios lo real mismo fuerza y presencia de esta manera podré determinar vía negaciones la cualidad de los predicados divinos es decir determinar que predicados de la experiencia una vez apartada toda negación puedo aplicar a mi concepto de dios pero de ese modo no llegaría aún a conocer la cantidad de esta realidad en dios sino que por el contrario lo real que efectivamente hubiera restado en mi concepto después de omitir todas las limitaciones sería muy insignificante y muy pequeño en cuanto al grado por eso cuando haya encontrado alguna realidad en una de las propiedades de las cosas que me son dadas por la experiencia tengo que atribuir esto real a dios en grado máximo en sentido infinito a esto se le llama proceder per vía negacionismo puramente real si he descuidado esto y no he apartado con esmero de mis conceptos todo lo negativo entonces cuando quiera predicar de dios el concepto de una realidad tal como es hallada en el fenómeno con sus limitaciones mi concepto de dios se corrompe por completo tal es el origen del antropomorfismo así pues primero hay que omitir las limitaciones y por ejemplo no solo una fuerza sino una fuerza infinita o no simplemente un entendimiento sino un entendimiento infinito así y todo nunca lograremos un concepto adecuado de los atributos de dios de manera que pudiéramos conocer cómo son en sí mismos por ejemplo si tomamos el entendimiento humano no basta con agrandarlo infinitamente vía eminentiae pues aún así seguiría siendo un entendimiento limitado y desde el conocer sino que ya anteriormente tenemos que haber omitido todas las limitaciones que inhieren en él a saber que sólo puede conocer todo discursivamente así pues como lo 1023 real puro que resta acto seguido esto es el entendimiento no puede en absoluto ser comprendido por nosotros nos queda aún otra vía 2 por lo que toca a la manera de proceder para atribuir a Dios lo real abstraído de conceptos sensibles y esta es la magnífica vía de la analogía ahora bien en qué consiste este proceder per analogian la analogía no consiste como se pretende habitualmente en una semejanza imperfecta de las cosas entre sí pues esto sería aquí algo muy inseguro y es que no sólo tendríamos malos predicados ya que no estaríamos en condiciones de pensar la sino que incluso estas realidades ni siquiera purificadas por entero no podríamos atribuidas de esta manera a Dios más que en la medida en que él tuviera de suyo algo perfectamente semejante a ellas ¿de qué me serviría esto? ¿podría darme un concepto de Dios suficiente y completo? Pero si por analogía entendemos la semejanza perfecta de las relaciones en una palabra lo que relaciones entonces quedamos satisfechos de un tabez así podemos convertir un concepto de Dios tal y sus predicados en algo tan suficiente para nosotros que no necesitemos nada más pero aquí no supondremos claro está relaciones de magnitud pues eso pertenece a la matemática sino una relación de causa y efecto o mejor aún del fundamento con su consecuencia por lo tanto podremos argumentar en realidad de manera enteramente filosófica y es que del mismo modo que en el mundo una cosa es vista como consecuencia de otra que es el fundamento de aquella vemos el mundo entero como una consecuencia de su fundamento de Dios y argumentamos entonces por analogía por ejemplo la misma relación que hay entre la felicidad de un hombre la supresión de la miseria y la bondad de otro hombre es la que hay entre la felicidad de todos los hombres y la bondad de Dios el primer fundamento de prueba es el ontológico que demuestra la existencia de Dios por conceptos puros pero luego tiene que ser demostrada la posibilidad real de un ser sumamente perfecto antes de poder probar su existencia pues el ateo dogmático niega absolutamente la posibilidad de un Dios y afirma que Dios no existe negar la existencia de un en real y la posibilidad del mismo es aquí en rigor donde tratamos con la razón pura una y la misma cosa así pues cuando el ateo dogmático niega que Dios existe se impone con ello a sí mismo la obligación de probar que es imposible que haya 10 24 Dios pues tal es el carácter de todos existe no puedo hacerlo más que probando que es imposible que ello exista el fundamento de esto es que por no poder tomar aquí de la experiencia ninguna prueba ni a favor ni en contra de la existencia de un ser no se me ofrece por consiguiente otra vía que la de probar por el mero concepto de una cosa es decir por el hecho de que una cosa tal que corresponde a nuestra idea de un en real y sim se contradice a sí mismo en la unión de sus predicados y que en consecuencia es imposible antes de poder arrogarse el derecho de querer afirmar que una cosa tal no existe por otro lado si se nos ocurre querer demostrar a priori que Dios existe también tendremos que someternos previamente a la obligación de demostrar de hacer de otra manera más que probando que un en real y sim en la síntesis de todos sus predicados no se contradice a sí mismo Leibniz confundió en su prueba de la posibilidad del en real y sim la posibilidad de un concepto tal con la posibilidad de la cosa misma y es que argumentó así en mi concepto de en real y sim no hay ninguna contradicción pues es imposible que una realidad contradiga a otra realidad porque para una contradicción se requiere necesariamente una negación cuando digo que algo es y no es pero donde no hay más que realidades no hay ninguna negación y por ende tampoco ninguna contradicción ahora bien si no hay contradicción en el concepto de en real y sim entonces una cosa tal es posible pero habría debido concluir solamente entonces es posible mi idea de una cosa tal pues por el hecho de que en mi concepto de una cosa no haya nada contradictorio se demuestra el concepto de lo posible pero todavía no la posibilidad del objeto de mi idea y es que el principio de contradicción es únicamente el principio analítico de la posibilidad es decir que por el se determina de manera apodícticamente cierta si mi concepto es posible o imposible pero no es el principio sintético de la posibilidad es decir que por él no se demuestra si en la cosa misma 1025 un predicado suprime o no a otro pues mediante el principio de contradicción no puedo conocer la síntesis de los predicados en el objeto para esto hace falta más bien una intelección del modo de ser y de la extensión de todos los predicados con respecto a todos sus efectos así pues cuando oso probar la posibilidad de un ens realisimum esto es la posibilidad de la síntesis de todos los predicados en un objeto pretendo poder probar a priori por mi razón de manera apodícticamente cierta que las perfecciones están reunidas en un tronco y que pueden ser derivadas de un principio pero esto sobrepasa la intelección posible de toda razón humana de dónde tomaría este conocimiento del mundo bien pero ahí sólo encuentro las realidades repartidas entre los objetos por ejemplo en un hombre encuentro muchas capacidades intelectuales pero una cierta irresolución en otro en cambio una gran vivacidad de todos sus afectos pero sólo conocimientos mediocres observo que los animales se reproducen con sorprendente fecundidad pero que carecen de razón los hombres tienen razón pero una fecundidad mucho menor en suma veo aquí que si en un objeto se da una realidad hay otra que no está en él aquí desde luego no puedo concluir que una realidad sea suprimida por otra y que por ejemplo sea imposible un hombre que reúna en si todo lo real que le quepa tener a un hombre pero por otro lado no puedo comprender tampoco cómo sería posible un hombre perfecto tal pues no puedo saber si por la síntesis composición de todas las realidades humanas una perfección sería o no contradictoria en su efecto con otra perfección en su efecto respectivo para inteligir esto tendría que conocer todos los efectos posibles de todas las realidades del hombre y su relación mutua pero no puedo hacer esto porque en todo hombre no percibo más que realidades particulares sí por consiguiente también sólo los efectos de estas realidades particulares pero no todos los efectos posibles de una síntesis de todas las realidades humanas aplicado esto a Dios tengo que reconocer aquí aún más mi incapacidad para inteligir la posibilidad de una síntesis de todas las realidades posibles con respecto a todos sus efectos pues ¿cómo pretendería mi razón conocer cómo actúan todas las qué clase de relación tienen que guardar todas estas realidades pero tendría que 1026 poder conocer esto para inteligir si es posible que todas las realidades estén reunidas en un único objeto y por tanto como es posible Dios por otro lado en pero también es imposible para toda razón humana probar alguna vez que una composición tal de todas las perfecciones en una única cosa sea imposible pues para ello haría falta a su vez una intelección de la extensión de todos los efectos de la totalidad íntegra de la realidad siendo las mismas razones por las que es patente la incapacidad de la razón humana para afirmar la existencia de un ser tal por necesidad también suficientes para probar la invalidez de toda afirmación contraria en resumen que es imposible probar que Dios es imposible por el contrario la razón no me pone el menor obstáculo para admitir la posibilidad de Dios si de alguna otra manera me siento obligado a ello solo que no está ella misma en condiciones de probar una posibilidad tal independientemente de toda experiencia de manera apodícticamente cierta pero las pruebas a priori tienen que tener todas sin excepción certeza apodíctica de lo contrario no son sobrepasa con mucho todos los límites de la facultad racional humana pero justamente de esta incapacidad de mi razón síguese la imposibilidad de probar alguna vez que un ser sumamente perfecto no es posible y es así como se viene abajo el edificio del ateo dogmático pues este para negar la existencia de Dios y afirmar de manera rotunda que Dios no existe primero tendría que demostrar la imposibilidad de una cosa tal pero he aquí que su razón le abandona y todo lo que él alega en contra es absurdo y carece de sentido así pues vemos por todo esto que la razón humana no puede probar a priori ni la posibilidad ni la imposibilidad de Dios porque para ello le falta la necesaria intelección de la extensión de todas las realidades así como de los efectos de las mismas pero también que no hay el menor obstáculo para admitir la posibilidad de Dios si encontráramos de alguna otra manera razones convincentes para ello del mismo modo pues que hemos refutado al ateo dogmático y rechazado sus pretenciosas afirmaciones acerca de la no existencia de Dios aún antes de probar nosotros la existencia de Dios podemos también hacer infructuosos todos los ataques del ateo escéptico asimismo sin una prueba previa de la existencia de un ser sumamente perfecto pues duda este de que no pudiendo la razón especulativa probar la existencia de Dios a nuestra satisfacción pueda darse alguna 10 27 prueba de la misma y justo por ello duda a un tiempo de la existencia misma de Dios ahora bien a este lo podemos refutar argumentando que aún concediendo la insuficiencia de todas las pruebas especulativas de la existencia de Dios en cuanto en real y simun nos sentimos no obstante convencidos en lo más hondo por razones prácticas de que tiene que haber un Dios tenemos que admitir un Dios y creer en él sin que le esté permitido a la razón atreverse a admitir a priori está tomada del concepto de un en real simun pues se argumenta un en real simun es un ser tal que contiene en si todas las realidades ahora bien también la existencia es una realidad luego el en real simun tiene que existir necesariamente por eso cuando se afirma Dios no existe se niega de ese modo en el predicado algo que sin embargo ya reside en el sujeto en consecuencia habría aquí una contradicción esta prueba despierta ya a causa de su gran simplicidad una no infundada sospecha queremos dar curso a la crítica para ver si se sostiene en esta prueba todo depende indiscutiblemente de que la existencia de una cosa sea en efecto una realidad de esa misma cosa pero por el hecho de ser una cosa no deviene de por sí más perfecta no sino que antes bien expuesta de esa manera con todos sus predicados la cosa era ya en mi concepto al pensarla como meramente posible igual de completa que después cuando devino efectivamente real pues no sería de lo contrario la misma cosa que había pensado sino que existiría algo más de lo que residía en el concepto del objeto si la existencia fuera una realidad particular en las cosas así pues ser no es manifiestamente un predicado real 19 esto es el concepto de algo que pudiera añadirse al concepto de una cosa para hacerla aún más perfecta es sólo la posición de una cosa o sea de ciertas determinaciones en sí mismas en el uso lógico es solamente la cópula de un juicio la proposición Dios es omnipotente contiene conceptos que tienen sus objetos Dios y la omnipotencia la palabrita es no es un predicado más sino sólo lo que pone el predicado omnipotente en relación con el sujeto Dios si tomo ahora el sujeto Dios junto con todos sus predicados entre los que también está la omni 10 28 potencia y digo Dios es o Dios existe 20 no añado ningún nuevo predicado al concepto de Dios sino que sólo pongo el sujeto en sí con todos sus predicados a saber pongo el objeto en referencia a mi concepto ambos objeto y concepto tienen que contener exactamente lo mismo y por eso no puede añadirse nada más al concepto el cual sólo expresa la posibilidad porque piense su objeto como dado absolutamente mediante la expresión él es y así lo efectivamente real no contiene nada más que lo meramente posible 100 táleros efectivamente reales no contienen en lo más mínimo algo más que 100 táleros posibles pues como estos táleros posibles significan el concepto mientras que aquellos reales significan el objeto y su posición en sí mismo entonces en el caso de que éste el objeto contuviera más que aquel el concepto mi concepto no expresaría el objeto entero y no sería tampoco por tanto el concepto adecuado de él pues el objeto cuando es efectivamente real no sólo está contenido analíticamente en mi concepto sino que se añade sintéticamente a mi concepto que es una determinación de mi estado sin que por ello este ser fuera de mi concepto estos 100 táleros pensados aumenten lo más mínimo nuestro concepto de un objeto puede contener lo que quiera y cuanto quiera sin embargo tenemos que salir del para conferir existencia al objeto si pienso en una cosa todas sus realidades excepto una entonces por decir que una cosa deficiente tal existe no se le añade la realidad que le falta sino que precisamente existe adoleciendo del mismo defecto que al ser pensada de lo contrario existiría algo diferente de lo que pensé si pienso ahora un ser como la realidad suprema sin defecto queda por saber aún si existe o no pues en cuanto ideal está determinado tan omnímodamente como si fuera un objeto efectivamente real se ve por esto lo precipitada que es la conclusión de que en toda la realidad también está comprendida la existencia y que por ende la existencia ya reside en el concepto de una cosa posible y así por tanto derrúmbase también la entera argumentación de que del concepto de un ens real y sim se sigue necesariamente su existencia la prueba cosmológica conserva el nexo de la necesidad absoluta con la realidad suprema pero en lugar de partir de la realidad suprema para inferir la necesidad de la existencia parte más bien de la necesidad incondicionada dada de 10 29 antemano de algún ser para inferir su realidad ilimitada a esta prueba late miss y tras el wolf la denominaron prueba a contingente amundi reza así si existe algo entonces también tiene que existir un ser absolutamente necesario ahora bien al menos existo yo mismo por consiguiente existe un ser absolutamente necesario la menor contiene una experiencia y la mayor la conclusión a partir de una experiencia esta conclusión está basada en la ley natural de la causalidad a saber que todo lo contingente tiene una causa que si a su vez es contingente tiene que tener a sí mismo una causa hasta que la serie de las cosas 21 mutuamente subordinadas tiene que terminar en una causa 22 absolutamente necesaria sin la cual no sería completa pues un regreso sin infinitum una serie de efectos sin una causa primera es algo absurdo todo lo que existe en pero solo puede existir de una de estas dos maneras o bien de manera contingente o necesaria lo contingente tiene que tener en algún lugar una causa de por qué existe así y no de otro modo ahora bien yo existo o el mundo en general existe contingentemente por eso tiene que existir también un ser absolutamente necesario como causa de que sea así y no de otro modo así pues la prueba comienza propiamente con una experiencia luego no es conducida enteramente a priori o sea no ontológicamente y puesto que el objeto de toda experiencia posible llámase mundo esta se llama prueba cosmológica pero como también abstrae de toda índole particular de los objetos de la experiencia por la que este mundo se diferencia de otro posible y como sólo se basa en la experiencia de un mundo en general sin atender a su modo de ser se la distingue ya en su denominación de la prueba fisico-teológica que emplea como fundamento se prueba las observaciones del modo de ser particular de nuestro mundo sensible ahora bien la prueba cosmológica infiere además a partir de la existencia de un ser absolutamente necesario que este ser tiene así este ser necesario sólo puede estar determinado de una única manera esto es respecto de todos los posibles predicata contradictorio oposita siempre por uno solo de estos predicados opuestos en consecuencia tiene que estar homimodamente determinado por su concepto ahora bien sólo es posible un único concepto de una cosa que la determine homimodamente a priori a saber el del en real y al convenir al es predicata contradictorio oposita siempre sólo lo real así pues el concepto del ser real y 10 30 simo es el único por el que puede ser pensado un ser necesario es decir existe un en real y simo de manera necesaria esta prueba cosmológica se apoya en la experiencia y aparenta de ese modo dar los pasos para llegar a la existencia de un ser necesario pero cuáles sean los atributos de este ser esto no nos lo puede enseñar el concepto empírico sino que ahí la razón prescinde enteramente de él e investiga con los solos conceptos pues cuando pregunto qué clase de atributos habría de tener un ser absolutamente necesario la respuesta es aquellos de los que emana la necesidad absoluta ahora bien la razón crea ya única y exclusivamente en absoluta y por ello concluye que el ser absolutamente necesario es el ser realísimo pero cómo podría concluir esto si no presupusiera que el concepto de un ser de realidad suprema satisface plenamente el concepto de la necesidad absoluta de la existencia pero qué otra cosa quiere decir esto sino que se puede inferir de la realidad suprema la necesidad real absoluta tesis está sostenida por el argumento cosmológico y sentado como fundamento de éste cuando sin embargo se había querido evitarlo ahora bien como no logramos probar a partir del concepto de la realidad suprema la existencia absolutamente necesaria del objeto correspondiente a esta idea tampoco lograremos ahora a la inversa demostrar a partir de la absoluta necesidad de una cosa su realidad suprema pues la necesidad absoluta es una existencia por meros conceptos si digo pues que el concepto de un realisimum es un concepto tal y en verdad el único conveniente y adecuado a la existencia necesaria en ese caso tengo que conceder también que puede hacerse una inferencia a partir de él a saber a partir del concepto del ser realísimo así pues propiamente es solo la prueba ontológica por puros conceptos la que en la llamada prueba superflua esta quizás solo valga para conducirnos hasta el concepto de la necesidad absoluta pero no para demostrarla en alguna cosa determinada pues tan pronto como tenemos intención de esto tenemos que abandonar al punto 1031 toda experiencia y buscar entre conceptos puros el que de entre ellos contenga las condiciones de la posibilidad de un ser absolutamente necesario si por lo tanto fuera correcta la tesis es un ser realísimo entonces también tendría que poder invertirse como todos los juicios afirmativos a saber que todo ser realísimo es un ser necesario puesto que esta proposición está determinada a priori meramente por sus conceptos también el mero concepto de ens realisimum tiene que llevar aparejada la absoluta necesidad del mismo lo cual en pero era afirmado por la prueba ontológica y no quería reconocer la cosmológica bien que basara en ello sus inferencias aunque de manera encubierta qué clase de concepto nos formamos pues de un ser o de una cosa absolutamente necesarios en todas las épocas se ha hablado del ser absolutamente necesario 23 pero no se ha empleado el mismo esfuerzo por entender si puede si quiera ser pensada y cómo puede ser pensada una cosa de esta especie que por probar su existencia ahora bien es muy fácil dar una definición nominal de este concepto a saber que es algo cuyo no ser es imposible pero de este modo no se aprende nada respecto de las condiciones que hacen imposible que una cosa tal no sea pues como sea posible la no existencia de una cosa es algo que el entendimiento humano no puede comprender ya que solo mediante la contradicción tiene este un concepto de la imposibilidad para toda contradicción se requieren necesariamente dos cosas pues una sola no puede contradecirse así pues nunca puede ser una contradicción el que una cosa no sea y en consecuencia tampoco puede ser una contradicción que un ens realisimum no sea para explicar la necesidad absoluta del ens realisimum tomó Wolf este ejemplo de necesidad absoluta que un triángulo tenga tres ángulos es absolutamente necesario pero esta necesidad absoluta del juicio es solo una necesidad condicionada de la cosa o del predicado en el juicio la proposición tomada como ejemplo no dice que los tres ángulos sean absolutamente necesarios sino que bajo la condición de que un triángulo exista esté dado también existen con el necesariamente los tres ángulos si suprimo el predicado en un juicio de identidad y conservo el sujeto se produce una contradicción por ejemplo poner un triángulo y sin embargo suprimir los tres ángulos del mismo es contradictorio por eso digo que este predicado le conviene al sujeto de manera necesaria pero si suprimo el sujeto junto con el predicado no se produce ninguna 1032 contradicción pues no queda nada a lo que poder contradecir así por ejemplo no es una contradicción suprimir el triángulo junto con los tres ángulos es eso precisamente lo que pasa con el concepto de un ser absolutamente necesario si suprimo la existencia del mismo suprimo la cosa misma con todos sus predicados de donde pues provendría la contradicción externamente no hay nada que esté en contradicción pues la cosa no ha necesaria internamente tampoco pues al suprimir la cosa misma es suprimido a un tiempo todo lo interno sea el siguiente ejemplo dios es omnipotente esto es un juicio necesario no se puede suprimir la omnipotencia si pongo una divinidad con cuyo concepto ese predicado es idéntico así pues tengo aquí una necesidad incondicionada lógica ahora bien que sería una necesidad real absoluta consistiría en que fuera absolutamente necesario que tuviese que haber un dios pero si digo dios no existe entonces no están dados ni la omnipotencia ni ningún otro de sus predicados pues todos han sido suprimidos junto con el objeto y este pensamiento no muestra la más mínima contradicción así así pues del mismo modo que no puede nunca producirse una contradicción interna si suprimo el predicado de un juicio junto con el sujeto sea cual sea el predicado así tampoco me puedo hacer el más mínimo concepto de una cosa que al ser suprimida junto con todos sus predicados dejar a una contradicción y sin contradicción no tengo a priori por meros conceptos puros ninguna nota de la en ese caso que dios no exista a la razón especulativa no le cuesta nada suprimir su existencia en el pensamiento toda la tarea del ideal trascendental depende ya de hallar un concepto para la necesidad absoluta ya de hallar para el concepto de alguna cosa la necesidad absoluta de la misma si se puede lo uno tiene que poderse lo otro pues la razón sólo reconoce como absolutamente necesario lo que es necesario por su concepto pero ambas cosas sobrepasan por completo todos los esfuerzos por dar satisfacción a nuestro entendimiento en este punto y al mismo tiempo todos los intentos de tranquilizarlo acerca de esta incapacidad suya la necesidad absoluta que necesitamos de manera tan imprescindible como fundamento último de todas las cosas es el verdadero abismo para la razón humana incluso la eternidad por muy estremecedoramente sublime 1033 que nos la pinte un Haller 24 está muy lejos de producir en el ánimo una impresión igual de vertiginosa pues sólo mide la duración de las cosas pero no la sostiene hay un pensamiento del que uno no puede librarse pero tampoco soportar a saber el que un ser que nos representamos como el supremo de todos los seres posibles se diga a sí mismo existo por toda la eternidad aparte de mí no hay nada menos aquello que sólo por mi voluntad es algo pero cuál es mi origen aquí todo se estremece bajo nuestros pies y tanto la máxima como la mínima de las perfecciones quedan suspendidas sin ningún sostén ante la razón especulativa a la que no le cuesta nada hacer desaparecer sin la menor dificultad tanto a la una como a la otra en suma que la necesidad absoluta de una cosa será por toda la eternidad un problema irresoluble para el entendimiento humano hemos seguido hasta ahora a Everhard en su preparación para la teología natural pero como este pasa enseguida a la prueba fisico teológica nos parece más sistemático no emprender ahora todavía su examen sino una vez expuestos el concepto y las pruebas de la existencia de un ser supremo por la razón pura pasar ahora a los predicados ontológicos del mismo para completar la teología trascendental en su articulación de conjunto en primer lugar hay que considerar aquí la posibilidad de Dios que nadie puede negar pero tampoco probar pues el conocimiento de esto sobrepasa toda razón humana y es que la realidad objetiva de la síntesis por la que es generado el concepto está basada como ya ha sido mostrado en principios de la experiencia posible pues por experiencia entendemos precisamente la totalidad de todos los objetos de los sentidos así pues cómo voy a inteligir a priori la posibilidad de esta cosa si no puedo percibir la síntesis de sus predicados mi concepto es posible siempre que no se contradiga a sí mismo este principio del análisis el principio de contradicción sólo es en pero la nota lógica de la posibilidad por la que su objeto se diferencia del ni negativum ahora bien cómo puedo inferir acto seguido la posibilidad de las cosas real de la posibilidad de los conceptos lógica pasamos ahora a la prueba de que el en realisimum también es a un tiempo el en sentium o sea tal como lo expresamos arriba que el ser perfectísimo contiene en sí el fundamento de la posibilidad de todas las demás cosas esto ya lo hemos 1034 demostrado por el hecho de que todas las cosas como partim realia partim negativa presuponen un ser que contiene en sí todas las realidades y que por la limitación de estas realidades tiene que haber constituido pensébel de donde vienen tanto lo real como lo negativo en las cosas porque incluso la negación presupone siempre una realidad por cuya limitación ha surgido en esto precisamente está basado el único fundamento de prueba posible de mi demostración de la existencia de Dios que fue explicado más por extenso en un escrito publicado por mí hace algunos años 25 ahí se muestra que de entre todas las satisfacción pues si suprimimos un ser originario tal es suprimido al mismo tiempo el substrato de la posibilidad de todas las cosas no obstante tampoco esta prueba es apodícticamente cierta pues no puede demostrar la necesidad objetiva de un ser originario tal sino sólo la necesidad subjetiva de admitirlo sin embargo no puede ser refutada de ninguna manera por estar fundada en la naturaleza de la absolutamente admitir un ser que es el fundamento de todo lo posible porque no podría de lo contrario conocer de ningún modo en que sea algo posible del hecho de que el ser supremo sea a un tiempo el ser originario del que hay que derivar la esencia 26 de todas las cosas se sigue que el orden la belleza la armonía y la unidad que hallamos en las cosas no que por el contrario pueden inherir necesariamente en su esencia si vemos por ejemplo que la tierra está achatada en los polos mientras que entre los trópicos en el ecuador está abombada ello es consecuencia de la necesidad de su naturaleza a saber del equilibrio de la masa terrestre en otro tiempo fluida por eso pudo Newton previamente a toda experiencia antes de que los astrónomos hubieran medido esta prominencia de la tierra en el ecuador solo a partir del hecho de que en otro tiempo tenía que haber sido fluida probar a priori con seguridad la figura terrestre ahora bien el achatamiento de la forma esférica de la tierra encierra una gran ventaja porque solo de ese modo se impide que la prominencia de la tierra firme o también de montañas de menor tamaño quizá levantadas tiempo pues el abombamiento de la tierra en el ecuador es una montaña tan colosal que el empuje de cualquier otra montaña nunca la sacarán y podrá sacarla significativamente de su posición respecto de los ejes pero por sabia que sea esta disposición no debo 1035 obstante deducirla al punto como algo contingente de la voluntad divina sino tal como aquí ha sido efectivamente demostrado contemplarla como una necesidad de la naturaleza de la tierra dios no pierde por ello nada de su majestad como creador del mundo pues como es el ser originario de cuya esencia se deriva la naturaleza de todas las cosas también esta ordenación en la naturaleza conforme a la cual es necesaria una disposición tiene que derivarse de su ser pero no de su voluntad pues de lo contrario sería meramente un arquitecto del mundo y no el creador del mundo solo lo contingente en las cosas puede deducirse de la voluntad divina y de los decretos arbitrarios de la misma ahora bien todo lo contingente reside en la forma de las cosas en consecuencia solo la forma de las cosas puede derivarse de la voluntad divina pero de ese modo no hacemos a las cosas mismas independientes de dios ni la sustraemos de ninguna manera a su altísimo poder supremo pues la materia en la que reside lo real mismo la deducimos del ser divino contemplando a dios como el ens originarium que contiene en si el fundamento de todas las cosas posibles de ese modo por tanto hacemos las esencias de las cosas mismas derivativas de dios a saber de su esencia pues no puede pensarse como una voluntad divina particular haría falta para que una cosa produzca ciertos efectos que se siguen necesariamente de su naturaleza por ejemplo como haría falta una voluntad divina particular para que un cuerpo líquido cuando gira alrededor de su eje adopte la figura de un esferoide pues este es un efecto necesario de la propia naturaleza del cuerpo así pues si quisiéramos seducirlo todo de la voluntad divina haríamos entonces precisamente por ello independiente de dios mismo lo que inhiere necesariamente en la naturaleza de las cosas sólo reconoceríamos un autor de lo contingente esto es de la forma de las cosas pero no de la materia de lo necesario en la esencia de las cosas mismas si por lo tanto también estas leyes y disposiciones necesarias en la naturaleza que emanan del ser de las cosas mismas han de depender de dios y tienen que hacerlo porque de lo contrario no estamos en condiciones de indicar en parte alguna un fundamento de su posibilidad entonces no pueden más que ser deducidas de su esencia originaria de todo lo que hasta aquí ha sido deducido por la razón pura en favor de la existencia de dios vemos que estamos justificados a admitir y presuponer un ens originarium que es a un tiempo ens realisimum como una hipótesis trascendental necesaria pues un ser que contiene los datos para todo lo posible y cuya 1036 supresión suprime a un tiempo toda posibilidad un ser originario realísimo tales justamente por causa de su relación con las posibilidades de todas las cosas una presuposición necesaria de una cosa según el cual se llama absolutamente necesaria a la cosa cuyo no ser sería una contradicción y por ende imposible tenemos aún en nuestra razón otro concepto de una necesidad real cuando una cosa es e o hipso necesaria porque su no ser suprimiría toda posibilidad es verdad que en sentido lógico la posibilidad antecede siempre a la realidad efectiva y ahí puedo pensar la posibilidad de una cosa sin su realidad efectiva sin embargo no tenemos realiter ningún concepto de la posibilidad más que por la existencia y en el caso de toda posibilidad que pensemos realiter presuponemos siempre una existencia y aunque no siempre la realidad efectiva de la cosa misma si una realidad efectiva en general que contiene los datos para todo lo posible como por lo tanto todas las posibilidades presuponen siempre algo dado efectivamente porque si todo fuera meramente posible lo posible no tendría ningún fundamento este fundamento de la posibilidad en consecuencia no puede el mismo ser solo posible sino que también tiene que estar dado efectivamente pero hay que notar bien que con ello tan solo se demuestra la necesidad subjetiva de un ser tal es decir que nuestra razón especulativa amenester de presuponerlo necesariamente si es que quiere inteligir porque algo es posible pero que de ningún modo puede demostrarse de ese modo la necesidad objetiva de esa cosa pues aquí la razón tiene que reconocer su debilidad para elevarse por encima de los límites de toda experiencia posible y siempre que pretenda también proseguir ahí su vuelo solo se precipitará en torbellinos y tifones que la arrastrarán a un la razón especulativa puede enseñarnos acerca de la existencia de dios consista en mostrarnos como una cosa tal tiene que ser necesariamente supuesta 27 por nosotros pero no en que nos pueda dar una demostración de ella de manera apodícticamente cierta pero también eso ya es para nosotros una gran suerte al ser apartados de ese modo todos los obstáculos para admitir la existencia de un ser de todos los seres y es más si a un 10 37 hubiéramos de poder convencernos de ella de alguna otra manera para creer de manera sólida e inquebrantable en una existencia tal pues el ser supremo permanece también ante el uso meramente especulativo de la razón un ideal sin tacha un concepto que concluye y corona el entero conocimiento humano todas las propiedades de dios son según Baumgarten quiescentes u operativae 28 perfections quiescentes son aquellas con las que se piensa una acción que puede ser representada sin not action operativae en cambio las que no pueden ser pensadas sin las notas de una acción 29 en primer lugar queremos considerar sus perfections quiescentes pues los predicados ontológicos son de esta clase aparte de la posibilidad y de la realidad efectiva 30 de las que ya hemos tratado según la capacidad de la razón especulativa añadimos ahora que dios es una substancia este predicado conviene a dios en cuanto cosa pues todas las cosas son substancias por substancia se entiende lo real que solo existe de por sí 31 sin ser una determinación de otra cosa lo opuesto de la substancia es el accidente que solo puede existir si así pues los accidentes no son cosas separadas sino diversas maneras o sea modos de la existencia de la substancia dios empero es una cosa de por sí y eo ipso una substancia así pues si se le quisiera negar la substancialidad habría que negar también su cosidad es decir suprimir el entero concepto de dios pero si se admite a dios como en realisimum entonces ya se sigue del concepto de una cosa que dios es una substancia otro predicado ontológico de dios es la unidad 32 esta se sigue del concepto de un realisimum pues en cuanto ser sumamente real dios está determinado mímodamente al convenirle de todos los predicata contradictorio posita siempre solo lo real un concepto tal de un ser que tiene toda realidad no puede ser más que singular y si nunca puede ser pensado de una especie pues los individuos tendrían que ser diferentes unos de otros para hacer cosas separadas pero en ese caso la diferencia solo podría darse como un reparto de la realidad o sea que una cosa tendría que tener de suyo algo que no tuviera la otra pero esto contradice a nuestro concepto del realisimum de la unidad de dios síguese su simplicidad pues todo compositum reale ha de verse como una realidad de substancias que no obstante ser separadas 1038 están en comercio si pues dios fuera un compositum tendría que estar compuesto de muchas partes que o bien serían cada una un en realisimum y habría entonces muchos realisima lo cual es una contradicción o serían partim realia partim negativa pero entonces el todo compuesto de estas reale partim negativum luego no realisimum y en consecuencia no sería dios pues de muchas realidades limitadas no puede proceder nunca una realidad ilimitada sino que el hecho de que una cosa tenga realidades ilimitadas ya supone la unión de toda la realidad en un sujeto esta unión constituye precisamente por ello la forma de un realisimum pero en cuanto las realidades están repartidas si el ens realisimum fuera un ens compositum entre las partes de este compositum surgen las limitaciones pues donde la realidad está distribuida entre algunas partes no está toda la realidad en cada parte y por consiguiente hay en cada una de las partes una carencia 33 de la realidad que falta la unidad de un compositum es siempre solo la unidad contingente de una unión es decir que en todo compuesto me puedo representar las partes como separadas y si están unidas esto podría suceder así o de otro modo pero la unidad de la substancia simple es necesaria esta misma simplicidad del ens realisimum también se demuestra por su necesidad absoluta pues si el ens realisimum fuera un ens compositum todas las partes del mismo tendrían que ser absolut necesaria siempre que el todo fuera absolutamente necesario porque el todo no puede estar constituido de manera distinta que las partes que componen habría por tanto mucho sentía a absolut necesaria lo que contradice en pero al concepto de la necesidad absoluta la tercera prueba de la simplicidad de dios está basada en que todo compositum es al mismo tiempo divisible al constar de partes pero la divisibilidad siempre comporta una mutabilidad interna en la cosa porque la relación entre las partes en un ens compositum puede ser modificada así pues toda substancia compuesta es internamente modificable pero esto contradice al concepto de un ens realisimum precisamente porque el ser sumamente real tiene que ser simple tiene también que ser inmaterial pues la materia constituye lo compuesto a dios le conviene además la inmutabilidad esta pertenece igualmente a sus perfections quiescentes pero no hay que confundir lo inmutable 1039 como concepto con lo inmutable como cosa esta distinción no ha sido debidamente observada por Baumgarten de ahí que colija la inmutabilidad de dios del hecho de que todas las determinaciones de un ser sumamente real son absoluta e internamente inmutables 34 pero de esto se sigue la inmutabilidad trascendental del concepto de dios que consiste en que dios ya está onímodamente determinado por su concepto que es mutación una sucesión de estados pero las mutaciones sólo pueden pensarse como posibles en el tiempo pues en el hay sucesión de ahí que si se quiere demostrar la inmutabilidad de dios como cosa haya que demostrar antes que dios no está en el tiempo pero esto se deduce del concepto de ens realisimum pues si dios estuviera en el tiempo tendría que ser limitado ahora bien es realisimus por consiguiente no está en el tiempo su inmutabilidad real se sigue también de su absoluta necesidad pues si fuera tal que pudiera nacer en el algo que previamente no era en el aún efectivamente real no podría decirse que es necesario en su modo de ser efectivamente real sino que podría comportarse de otro modo tan pronto estaría en un estado como en otro de esta suprema inmutabilidad de dios con respecto a todas sus realidades se sigue que es un antropomorfismo la representación de que dios pueda volver a ser misericordioso cuando antes estaba en cólera pues esto supondría una mutación en dios pero dios es y permanece siempre el mismo igual de misericordioso e igual de justo depende sólo de nosotros el que queramos convertirnos en objeto de su misericordia o de su justicia punitiva es en nosotros donde sucede una mutación es nuestra relación para con dios lo que cambia si nos hacemos mejores de tal suerte que si antes nuestra relación tras habernos enmendado esa relación es suprimida y sustituida por una relación de honrados amigos de la virtud así tampoco podemos compaginar con el concepto de un dios inmutable el que cuando nuestro fin es reformarnos actúe en nosotros más que antes sino que somos nosotros los que trabajando por hacernos mejores nos haremos más capaces de recibir el influjo de su fuerza y influjo mismo ni se hace más fuerte ni aumenta pues eso sería una mutación en él sino que nosotros sentimos que es más fuerte porque ya no nos resistimos a él pero el influjo sigue siendo el mismo 10 40 el autor habla a continuación del politeísmo 35 este nació sin duda de que los hombres no podían comprender el aparente conflicto de fines en el mundo la mezcla del bien y del mal por eso admitieron una pluralidad de seres que serían las causas de esto y asignaron a cada uno un cometido especial pero no obstante todos los pueblos paganos han pensado además de estos dioses inferiores alguna fuente originaria especial de la que habrían provenido estos otros hacían empero de este principio primero algo tan bienaventurado de por sí que no de esto los tibetanos y otros pueblos paganos aún existentes en el interior de Asia y es que en efecto es esta también la marcha de la razón humana que necesita absolutamente la unidad en su representación y no puede detenerse hasta llegar a uno que es superior a todo así pues el politeísmo mismo sin unión con una fuente originaria primera hubiera repugnado al entendimiento común de los hombres pues ya este enseña el monoteísmo en la medida en que tiene como principio primero a un ser que es todo en todo no debe pensarse por tanto que hubiera que basar la doctrina de un dios único en un conocimiento humano sumamente avanzado sino que ella es antes al contrario una necesidad de la razón más común de ahí que ya en el comienzo fuera algo general pero como a continuación se constataron toda clase de fuerzas destructivas en el mundo no se creyó posible derivarlas de un mismo dios junto con la concordancia y la armonía en la naturaleza y así se admitieron diversos dioses inferiores a los que se achacaban aquellos efectos particulares y como todo lo que acontece en el mundo puede ponerse bajo la rúbrica del bien o del mal se admitió una dualidad de dios un principio bonum et malum y tal fue el maniqueísmo acaso no fuera este algo tan absurdo ni incongruente si se tiene en cuenta que los maniqueos pusieron aún por encima de esta dualidad un principio primero del que habría surgido aquella pues si hubieran convertido ambos principios en realisima hubiera sido una contradicción que un ens realisimum fuera principium malum ahora bien no pensaron ninguno de los dos principios como realisimum sino que sólo le daban a uno unas realidades y al otro otras en consecuencia también podían pensar en ellos la negación ahora bien por encima de estos principios partim realia partim negativa pensaron aún una primera fuente originaria de todo un ens realisimum se puede comprender por esto que el politeís 1041 mon no suprimiera al monoteísmo sino que ambos pudieran estar mutuamente unidos sin contradecirse al ligarse con la palabra Dios conceptos distintos pasamos a otro predicado ontológico del ens realisimum que es a un tiempo una perfectio quiesens del mismo a saber que es estramundanum 36 esto supone 1 que Dios es un ensamundo diversum o sea que Dios está de manera intelectual fuera del mundo esto se opone al espinacismo pues espinoza creía que Dios y el mundo son una única substancia y que no hay ninguna substancia aparte del mundo este error venía de su defectuosa definición de substancia como matemático había se acostumbrado a encontrar definiciones arbitrarias y a deducir de ellas las proposiciones esto resulta aceptable en la matemática pero tan pronto como este método quiere aplicarse a la filosofía se cae en errores pues aquí primero tengo que buscar y conocer las notas antes de hacer de ellas una definición pero espinoza no hizo esto sino que compuso para sí una definición arbitraria de substancia 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 dice est ques existentia non indiget existentia alterius 37 admitida esta definición concluyó muy consecuentemente que solo existe por tanto una única substancia dios todas las cosas en el mundo en pero son accidentes que inhibieren en esta divinidad porque todas necesitan para existir la existencia de aquella en consecuencia todo lo que existe está en dios y nada puede ser ni ser pensado fuera de dios pero esto equivale a afirmar que dios y el mundo son una misma cosa pues todo el mundo es en dios y aparte de él no hay nada por muy correcta que sea esta conclusión en cuanto a la forma es errónea en cuanto al contenido pues está deducida de un principio completamente falso a saber de una defectuosa definición de substancia ya hemos dado arriba otra definición de substancia 38 y la corrección de la misma es patente por no haber sido admitida arbitrariamente como la de espinosa sino derivarse del concepto de una cosa este concepto de una cosa en general nos enseña en pero que todo lo real que existe por sí sin ser una determinación de otra cosa es una substancia y en consecuencia que todas las cosas son substan diez cuarenta y dos pues la conciencia de mí mismo atestigua que refiero todas las acciones a Dios como al sujeto último que ya no es un predicado de otra cosa y surge así el concepto de una substancia al percibir en mí mismo que yo no soy ya un predicado de otra cosa por ejemplo cuando pienso soy consciente de que mi yo piensa en mí y no alguna otra cosa concluyo por tanto que este pensar en mí no inhiere en otra cosa aparte de mí sino en mí mismo y también en consecuencia que soy una substancia esto es que existo por mí mismo sin ser un predicado de otra cosa yo mismo soy una cosa y por ello también una substancia pero si soy una substancia o bien tengo que ser Dios mismo o Dios es una substancia distinta de mí por ende también distinta del mundo lo primero es absurdo porque contradice al concepto de en real y luego tiene que haber aparte de mí otra cosa que exista por sí que no sea un predicado de alguna otra cosa existente esto es una substancia subsistente por sí es más podrá haber aparte de mí diversas substancias distintas porque son posibles infinitamente muchas cosas aparte de mí pero toda cosa no es eo ipso por ser cosa un predicado de otra cosa sino que existe por sí y es por tanto una substancia todas estas cosas en pero serán distintas unas de otras porque de lo contrario no serían cosas separadas así pues también un en realisimum que ya considerado como cosa tiene realidad máxima tiene que existir de por sí sin ser un predicado de otra cosa es decir tiene que ser una substancia distinta de todo lo demás el mundo comprende en sí cosas que son todas sin excepción substancias porque de lo contrario si fueran solo determinaciones de otra cosa tendrían que dejar de ser cosas por consiguiente tampoco el mundo entero será una determinación de dios sino que el realisimum tiene que ser distinto de él dos que dios es un ancestramundanum es decir que no pertenece al mundo sino que está por completo fuera de él esto se opone a la tesis estoica de que dios es el alma del mundo si así fuera ambos dios y el mundo tendrían que estar en comercio el uno con el otro es decir que uno tendría que 10 43 influir en el otro por lo tanto dios no tendría que ser solo activo sino también paciente pero esta acción recíproca contradice a dios y al concepto de el como ens realisimum in necesarium pues un ens abs el necesarium es independencia y en consecuencia también impasibile no paciente pues si el mundo tuviera un influjo en dios de manera que éste fuera afectado por él dios tendría eo ipso que depender del mundo el hombre desde luego no puede intuir un objeto más que en la medida en que tiene la receptividad de ser afectado por él sin embargo de dios no puede predicarse una intuición tal porque ésta comprende en sí una limitación así pues dios está aislado pero esto no significa que no tenga ninguna unión con el mundo sino tan solo que no tiene con él una unión de acción recíproca un comercium dios por tanto influye en el mundo o sea es activo pero el mundo no influye en él esto es dios no es paciente de la infinitud de dios en sentido metafísico ya hemos tratado arriba y mostrado que en lugar de ella mejor podría hablarse de omnisuficiencia pues es este un concepto del entendimiento enteramente puro mientras que aquel otro está tomado de la matemática y solo le pertenece a ella de la eternidad de dios la magnitud de la existencia es la duración unimos pues con la existencia el concepto de la magnitud y esto solo por medio del tiempo este es por ello la medida de la duración la duración sin comienzo ni fin es eternidad pero que es comienzo que es fin comienzo es una existencia bien pero que quiere decir esto sino que antes del comienzo de la cosa hubo un tiempo en el que la cosa no existía y que después del fin de la cosa habrá un tiempo en el que la cosa no será así pues tengo aquí siempre el concepto de un tiempo y no podemos inventar ningún concepto de la eternidad que no esté afectado por el concepto del tiempo pues comienzo y fin solo son posibles en el tiempo pero la existencia divina nunca puede ser pensada como algo determinable por el tiempo pues entonces nos tendríamos que representar a dios como un fenómeno esto en pero serían predicados antropomórficos que no pueden ser pensados de un ens real y sim porque contienen en sí limitaciones pues la existencia de una cosa en el tiempo es siempre una sucesión de una parte del tiempo tras otra la duración del tiempo por así decir es un continuo desaparecer y un continuo comenzar no podemos vivir un determinado año sin haber vivido otro ahora 1044 bien esto no puede de ninguna manera decirse de dios que es inmutable así pues el tiempo como limitación continua tiene según la cualidad que ser contrario al en real sim si ahora me represento la eternidad como una duración sin comienzo ni fin lo cual es la mínima definición que aún puedo dar de la eternidad el concepto de tiempo no obstante está mezclado con ello pues duración comienzo y fin son predicados que sólo pueden ser pensados de una cosa en el tiempo es verdad claro está que niego el comienzo y el fin de Dios pero no gano mucho con ello en el fondo me represento a Dios en el tiempo aunque aparte del comienzo y fin pero es sumamente necesario que omitamos en el concepto de Dios todas las condiciones del tiempo porque de lo contrario esto nos induciría a sacar muchas conclusiones antropomórficas por ejemplo si se piensa a Dios en el tiempo aunque sin comienzo ni fin no puedo en ese caso pensar como Dios no habría sufrido ninguna mutación por crear un mundo ni lo que habría hecho antes de que el mundo existiera pero si desecho toda condición del tiempo entonces este antes y este después son algo que no puede pensarse en Dios y si bien no obstante he de resignarme a no comprender tampoco la eternidad de Dios al menos mi concepto es puro y sin tacha aunque defectuoso se ha querido prevenir estas dificultades surgidas cuando se representa la existencia de Dios en el tiempo pidiendo que se piense toda sucesión del tiempo en Dios de manera simultánea sin embargo es esta una pretensión que nos exige pensar una contradicción estados sucesivos en una cosa y sin embargo simultáneos ¿qué es esto sino una contradicción inadyecto pues qué significa simultáneo sino en un mismo tiempo y representarse en tal caso las partes sucesivas del tiempo en un mismo tiempo es contradictorio vemos por todo esto que si nos queremos representar la eternidad como un atributo particular de Dios es imposible pensarla sin el tiempo porque el tiempo es precisamente la condición sensible de todas nuestras representaciones la forma de la sensibilidad si queremos ahora no obstante excluir el tiempo del concepto de Dios no nos queda de la eternidad más que una representación de la necesidad de su existencia así pues tenemos ya que darnos 1045 por contentos con esto pues en vista de la debilidad de nuestra razón sería una petulancia querer levantar el telón que oculta a Dios como aquel que es siempre y es inmutable en santa oscuridad así pues ser eterno significa si queremos quitar de este concepto todas las representaciones sensibles del tiempo y tenemos que hacerlo porque esto podría de lo contrario corromper fácilmente nuestro concepto de Dios mismo que tiene que estar libre de toda limitación ser eterno significa pues lo mismo que ser absolutamente necesario hemos visto que tampoco podemos pensar de manera concebible esta necesidad absoluta pero ella es no obstante un concepto que la razón nos obliga a admitir antes de hallar descanso en sitio alguno la eternidad tiene gran semejanza con la omnipresencia pues así como la eternidad según nuestras representaciones sensibles colma todo tiempo también su presencia según nuestra representación sensible es una culminación del espacio la presencia espacial o sea la presencia de dios en el espacio está sometida a las mismas dificultades que la eternidad en su nexo con el tiempo pues que una cosa pueda estar simultáneamente en más de un lugar en el espacio es una contradicción por la omnipotencia de dios se entiende habitualmente la capacidad de dios de hacer efectivamente reales todas las cosas posibles es en pero una gran presunción comparar cosas en sí mismas contradictorias por ejemplo un círculo cuadrado con la capacidad de dios y concluir luego que ciertamente dios no puede una cosa tal pero es una ligereza insensata querer pensar un ser de dignidad y majestad supremas en relación con non entia en general es algo muy indecente por lo que hace a la razón humana cuando ésta se permite raciocinar constantemente acerca de dios la cosa más sublime que ella sólo puede pensar débilmente y quiere representarse todo con respecto a él incluso lo imposible pues que cada vez que se aventura en estas dimensiones del pensamiento más bien debería retirarse humildemente plenamente consciente de su incapacidad y deliberar primero consigo misma como pueda pensarle a dios dignamente por ello resultan atrevidas todas estas expresiones aun cuando sólo fueran afirmadas de modo hipotético cuando por ejemplo se comete la osadía de caracterizar a dios como un tirano que puede hacer eternas las penas del infierno o de acuerdo con la doctrina de la predestinación destinar en absoluto a algunos hombres a la bienaventuranza y a otros a la condenación 10 46 el antropomorfismo humana y en el más sutil cuando se le atribuyen a dios perfecciones humanas sin apartar de ellas sus limitaciones pero especialmente este último es un peligroso enemigo de nuestro conocimiento puro de dios pues el primero es un error demasiado manifiesto como para que el hombre se deje engañar a menudo por él pero contra el antropomorfismo sutil tenemos que valernos tanto más de todas nuestras fuerzas cuanto más fácilmente se introduce subrepticiamente en nuestro concepto de dios y lo corrompe pues es mejor no poder representarnos algo que pensarlo mezclado con errores es así como la teología trascendental expuesta en estas lecciones debe manifestar su gran beneficio que por medio de ella estemos en condiciones de apartar del conocimiento de dios todo lo sensible que inhiere en nuestros conceptos o que al menos seamos conscientes de que si predicamos de dios algo que no puede pensarse sin las condiciones de la sensibilidad hemos de definir cabalmente tales predicados de dios aunque no siempre seamos capaces de representarnos los completamente libres de toda tacha la manera más fácil de eliminar felizmente todas las consecuencias del antropomorfismo es que nuestra razón renuncie de buen grado al conocimiento de la naturaleza de dios y de sus propiedades así como del modo de ser de éstas en el interior de su naturaleza y que teniendo presente su propia debilidad se resigne a no atreverse jamás a ir más allá de sus límites sino que antes bien se contente con no conocer de él que permanecerá como objeto de una indagación eterna incluso para la razón más sagaz más que aquello de lo que tengamos necesidad con respecto a nosotros mismos este interés de la humanidad es fomentado y alcanzado del mejor modo perviama analogiae como veremos más adelante con esto damos por concluida la ontología 39 en la que hemos considerado a dios como el ser originario aquí hemos inferido por un lado del concepto de lens real del concepto del ens originarium su realidad suprema etc nuestro esfuerzo y precaución en el conocimiento de esta parte especulativa de la teología se ven recompensados por el hecho de que en adelante admitimos a dios en cuanto ens realisimum junto con los predicados que emanan de este concepto al menos como una hipótesis indubitable para nuestra razón especulativa y que podemos estar seguros de que jamás hombre racional alguno nos podrá probar lo contrario o arrumbar este soporte de toda razón 1047 humana acaso no es esto mejor que gloriarnos de conocer a dios y sus atributos por la razón pura de manera apodícticamente cierta pero por otro lado tener que temer cualquier ataque del adversario pues lo que ha podido enseñarnos la razón pura con respecto a dios es desde luego sin tacha y está libre de errores podremos en este conocimiento escaso pero correcto nuestras demás investigaciones y según construyendo sobre él con confianza es verdad que todo lo que hemos conocido acerca de dios en esta teología trascendental es el mero concepto de un fundamento originario supremo pero del mismo modo que este concepto sería inútil por sí mismo sin un conocimiento mayor resulta en cambio excelente aplicado como el substrato de toda teología sección segunda la cosmoteología 40 es verdad que con ocasión de la prueba ontológica de la existencia de dios ya hemos tratado a un tiempo de la prueba cosmológica pero esto se hizo con el único fin de comparar las dos pruebas de la teología trascendental y demostrar el gran parentesco que hay entre ambas ahora en pero queremos discutir más por extenso el entero concepto de dios en la medida en que puede ser derivado de una experiencia sentada como fundamento sin establecer ninguna determinación más precisa acerca del mundo al que esa experiencia pertenece 41 y es que la cosmoteología nos enseña el concepto teísta de dios 42 es decir en este concepto conocemos a dios como inteligencia suprema como el ser supremo que por intelecto y libertad concepto de dios tan solo una naturaleza eterna que actúa ciegamente en calidad de raíz de las cosas un ser originario o una causa primera del mundo pero no se atreve a afirmar que dios es por libertad el fundamento de todas las cosas pero puesto que ahora nos interesa solamente el concepto de un autor del mundo esto es el concepto de un dios vivo queremos ver si la razón nos puede proporcionar este concepto teísta de dios como suma inteligentia este conocimiento no será completamente puro e independiente de toda expedies 48 riencia pero la experiencia que en este caso tenemos que sentar como fundamento es la experiencia más simple que cabe a saber el conocimiento de nosotros mismos 43 así pues pasamos ahora a los predicados psicológicos de dios que tomamos de la naturaleza de nuestra alma y que atribuimos a dios una vez apartada sus limitaciones sin embargo si ya en el caso de los predicados ontológicos tomados completamente a priori teníamos necesidad de tanta precaución para no mezclar con ellos las representaciones sensibles externas de los mismos cuanto más necesaria no será ahora esta cautela cuando sentamos como fundamento solo principios empíricos o objetos de los sentidos como nosotros mismos las determinaciones conforme a las cuales hay que formar el concepto de una inteligencia suprema aquí habremos de aplicar toda nuestra atención para que no se nos escape ninguna limitación de la realidad y que en lugar de hacer más perfecto nuestro concepto de dios no lo contaminemos con las negaciones introducidas en él de ahí que si encontramos en nosotros alguna realidad que podamos atribuir al ser que tiene toda realidad también tengamos que estar muy alerta para no predicar de dios a la vez que la realidad lo negativo que en nosotros inhiere en esa realidad esta operación de apartar de lo real todo lo limitado nos resultará a menudo muy difícil y es probable incluso que así no quede nada de toda la realidad en ese caso si no quedara nada positivo es claro que no podremos pensar una realidad tal en dios pero por muy pequeño que fuere lo real obtenido vía negationis de una perfección que nos conviene a nosotros no debemos omitirlo si en ello hay verdadera realidad sino que tenemos que predicar lo perviam eminente de dios aquí nos será muy útil especialmente la vía de la analogía 44 pues de las cuales unas han de ser contempladas como fundamento y otras como consecuencia por un lado con la relación entre dios y el mundo que recibe su esencia de él por otro primero encontramos en nuestra alma una facultad de conocer nadie podrá poner en duda que esta es una realidad todo hombre la tiene por esa gran perfección que le ha tocado en suerte de ahí que también hayamos apartado cuidadosamente todas las limitaciones que en nosotros inhiere en esa realidad es verdad que de esto se sigue que por añadir esa realidad a nuestro con 1049 excepto de un ser sumamente perfecto no surge ninguna contradicción porque en el concepto una realidad no suprime a la otra así pues del hecho de que en nuestro concepto de dios podamos unir también la facultad de conocer con las otras perfecciones no se sigue aún que hasta realidad también convenga a la cosa misma en la síntesis de todos los demás predicados pues de lo contrario como ya fue mostrado arriba 45 tendríamos que poder conocer todos los predicados de la cosa junto con todos sus efectos tal como están relacionados unos con otros en su composición efectivamente real lo cual en el caso de de ahí que del mismo modo que no podemos probar de manera apodícticamente cierta que la realidad de la facultad de conocer en composición con todas las demás realidades en la cosa misma no suprime a ninguna de éstas tampoco ningún hombre podrá probar alguna vez lo contrario a saber que mediante la composición de la facultad de conocer con todas las demás realidades en la cosa misma de la razón humana en tales casos en los que por ambas partes es igual de imposible proceder según una prueba apodíctica somos libres de escoger aquello que tenga para nosotros una mayor verosimilitud y entonces nadie podrá negar que conforme al concepto de un realisimum tenemos ya muchas más razones para atribuir también al mismo la realidad de una facultad de conocer que para excluirla de esa totalidad íntegra de la realidad pues aquí ya tenemos una razón indudable de nuestra parte que en nuestro concepto no se muestra nada contradictorio y aunque de esto no se siga todavía la posibilidad de la realidad en el objeto mismo no obstante no alcanzamos a ver aunque no podamos probarlo de manera apodícticamente cierta a partir de nuestro concepto de en realisimum porque no habría de convenir en la síntesis esta realidad al ser sumamente perfecto así pues el deísta no tiene nada a su favor cuando niega tal cosa porque también para negarlo sería menester una intelección de la naturaleza del en realisimum que sobrepasa toda razón humana pero tenemos un fundamento de prueba aún mucho más riguroso en favor del hecho de que conviene a Dios una facultad de conocer a saber un fundamento tomado del modo de ser de un realisimum y los fundamentos de 10 50 prueba tomados de ahí siempre tienen una fuerza mucho mayor que las pruebas a partir del mero concepto de un realisimum nuestro argumento es como sigue el ens originarium que contiene el fundamento de la posibilidad de todas las cosas tiene que poseer una facultad de conocer puesto que es la fuente originaria de los seres a los que conviene esta facultad por ejemplo los hombres pero cómo derivar de un ser algo que no tuviera el ser originario mismo así pues el ser originario de todos los seres tiene que poseer una facultad de conocer a esto objeta el de esta en la fuente originaria de todas las cosas puede haber alguna otra realidad de la que proceda la facultad de conocer que inhiere en el hombre esta facultad de conocer podría no ser por tanto la realidad originaria sino sólo una consecuencia de una realidad en el ser originario desconocida para nosotros así por ejemplo los tibetanos se representan a dios como una fuente originaria suprema de la que proceden todos los seres y a la que todos retornan sin que este ser originario posea las mismas perfecciones que convienen a las cosas derivadas de él pero de dónde saca el de ista el fundamento para tal afirmación es verdad que nunca podremos refutarle de manera apodícticamente cierta pero tampoco él estará alguna vez en condiciones de probar su opinión por el contrario somos nosotros los que tenemos muchas más razones para admitir en el ser originario la realidad de una facultad de conocer aunque claro está no tal como se halla en el hombre sino de muy distinta especie tampoco somos capaces de pensar cómo en el efecto podría haber una realidad que no estuviera ya en la causa ni como los seres racionales habrían provenido de una fuente originaria muerta carente de toda facultad de conocer pues no tenemos la más mínima noción de cómo una realidad podría producir otras realidades que no tuvieran con ella ninguna semejanza en absoluto de dónde por tanto le habría venido al hombre la facultad de conocer si ésta no se derivara de la facultad de conocer del ser originario vemos pues que la razón especulativa no sólo no nos pone obstáculos para admitir una facultad de conocer en el ser supremo sino que incluso nos impele a ello porque de lo contrario tendríamos que buscar en dios alguna otra realidad de la que fuera consecuencia la facultad de conocer en nosotros pero esa sería una realidad de la que no nos podríamos a 1051 ser en absoluto ningún concepto es más que no sólo tendría que permanecer completamente desconocida para nosotros sino que sería una invención sin ningún fundamento pues para que habríamos de recurrir a realidades desconocidas e inconcebibles en dios si podemos explicar y deducir con mucha más comodidad la facultad de nosotros de conocer algo de la suma inteligencia del ser originario supremo pero quien negará que la facultad de conocer es una realidad y que por lo tanto tiene que ser atribuida al ser realísimo así pues dios tiene una facultad de conocer pero todas las limitaciones que hay en nuestra facultad de conocer tienen que ser cuidadosamente apartadas cuando pensamos una cosa tal en el ser supremo de ahí que la facultad de conocer en dios en primer lugar no sea sensible sino un entendimiento puro así pues tenemos que excluir del ens originarium la sensibilidad porque un ser tal en cuanto en independencia no puede ser afectado por ningún objeto el conocimiento sensible en pero es aquel que recibimos de objetos que tienen un influjo en nosotros en dios no tiene lugar ningún influjo de los objetos y por ello tampoco ningún conocimiento sensible en un ser originario todo conocimiento tiene que provenir necesariamente de un entendimiento puro no afectado por representaciones sensibles así pues no es porque las representaciones sensibles sean oscuras como suele decirse 46 por lo que éstas no pueden ser atribuidas a dios pues encontramos que a menudo una representación que recibimos por los sentidos es mucho más clara que conocimientos ciertos obtenidos por el entendimiento sino que hay que alejar de dios toda sensibilidad porque es imposible como ya quedó arriba mostrado que en un ser independiente puedan el entendimiento de dios es intuitivo pues el hecho de que nuestro entendimiento no pueda discurrir de otro modo más que de lo universal a lo particular es una limitación que no podemos atribuir de ningún modo a un ser realísimo este tiene más bien que intuir todas las cosas de manera inmediata por el entendimiento y que conocer todo de una vez es verdad que no nos podemos formar ningún concepto de un entendimiento intuitivo tal porque nosotros no podemos intuir más que por los sentidos pero el hecho de que este entendimiento haya de estar en dios se sigue de su realidad y originariedad supremas en tercer lugar dios lo conoce todo a priori nosotros podemos conocer sólo pocas cosas sin intuiciones sensibles previas y esto 10 52 es algo completamente imposible para nosotros autores no somos nosotros mismos por ejemplo nos podemos representar a priori en el pensamiento un jardín cuyos planos hemos proyectado nosotros mismos antes aún de que exista efectivamente pero esto no puede suceder con las cosas que se hallan fuera de nuestro poder el ser originario es el fundamento de todo lo posible todo lo que existe depende y se deriva de él de ahí que tenga que conocer a priori todo antes aún de que exista todo lo posible dios conoce todas las cosas al conocerse a sí mismo el fundamento de toda posibilidad esto se denominó teologia archetipa o exemplaris de la que ya hemos hablado arriba 47 así pues dios no conoce empíricamente porque esto se contradice con un ser originario independiente nosotros los hombres conocemos a priori muy pocas cosas y tenemos que agradecer casi todo nuestro conocimiento a los sentidos por la experiencia solo conocemos los fenómenos el mundus paenomeno no sensibilis no el mundus no meno no intelligibilis no las cosas como son en sí mismas esto queda mostrado por extenso en la doctrina del ser ontología dios conoce todas las cosas como son en sí mismas esto es a priori inmediatamente por intuición del entendimiento pues él es el ser de todos los seres en el que tiene su fundamento toda posibilidad si nos quisiéramos lisonjear de conocer el mundus no menon tendríamos que estar con dios en una comunidad tal que en ella fuéramos inmediatamente partícipes de las ideas divinas que son autoras de todas las cosas en sí mismas de ahí viene en china en el tíbet y en la india la autoaniquilación mística por la cual uno se figura finalmente disuelto en la divinidad en el fondo podría calificarse al espinozismo por igual de gran fanatismo que de ateísmo pues espinoza estatuyó en dios como substancia única dos predicados extensión y pensamiento todas las almas decía sólo son modificaciones del pensamiento divino todos los cuerpos modificaciones de su extensión así pues admitió que todo lo que existe se encuentra en dios pero incurrió de ese modo en groseras contradicciones pues si hay una única substancia entonces o bien tengo yo mismo que ser esta substancia y por en de dios pero esto contradice a mi dependencia o bien soy un accidente pero esto contradice al concepto de mi yo por el que me pienso como un sujeto último que ya no es un predicado de otra cosa la atención la abstracción la reflexión la comparación son todas solo instru 10 53 mentos de un entendimiento discursivo no pueden por tanto pensarse de dios pues dios no tiene conceptos sino solo intuiciones por las que su entendimiento conoce inmediatamente todos los objetos tal como son en sí mismos mientras que todos los conceptos solo son mediatos por surgir de notas universales un entendimiento empero que conoce todo inmediatamente un entendimiento intuitivo no tiene necesidad de razón pues la razón es solo una característica de las limitaciones del entendimiento y le procura a éste los conceptos pero ahí donde éste ya recibe por sí mismo los conceptos no necesita ninguna razón el término razón está por ello por debajo de la dignidad de la naturaleza divina hay que suprimir por completo este concepto en un ser realísimo y es mejor atribuirle sólo un entendimiento intuitivo que una perfección suprema del conocimiento de esta intuición inmediata del entendimiento no tenemos nosotros ahora ningún concepto pero que el alma tras la muerte como inteligencia pudiera tener en lugar de la sensibilidad una intuición similar por la que pudiera conocer en las ideas de la divinidad las cosas en sí mismas eso es algo que no cabe negar pero tampoco demostrar el autor 48 divide el conocimiento divino en ciencia simplicis intelligentia e ciencia libera y ciencia media 49 por lo que hace al término ciencia ciencia el mismo es inconveniente aplicado a Dios pues no es admisible hacer en Dios ninguna diferencia entre saber creer y opinar 50 porque todo su conocimiento es intuitivo y excluye en consecuencia toda opinión de ahí que sea innecesario dar a su conocimiento el nombre antropomórfico de ciencia mejor lo denominamos simplemente conocimiento la división misma apenas estaría fundada si la pensamos en Dios por ciencia simplicis inteligencia entiende el autor el conocimiento de todo lo posible por ciencia libera el conocimiento de todo lo efectivamente real sin embargo en lo referente a Dios no hay diferencia entre lo posible y lo efectivamente real pues un conocimiento completo de lo posible es al mismo tiempo un conocimiento de lo efectivamente real y es que lo efectivamente real está ya comprendido en lo posible pues lo que es efectivamente real tiene también que ser posible o no sería efectivamente real de ahí que cuando Dios piensa todo lo posible piense ya también de ese modo todo lo efect y es cincuenta y cuantivamente real la diferencia entre ciencia simplicis inteligencia y ciencia libera pues tiene lugar solo en nuestra representación humana del conocimiento de Dios pero no en este conocimiento mismo y es que nos representamos que al conocer Dios su propia esencia simplex inteligentia conoce de ese modo a un tiempo también todo lo posible porque es el fundamento de todo lo posible así pues derivamos el conocimiento de lo posible de su naturaleza y llamamos a este conocimiento cognitio simplicis inteligentia por ciencia libera en pero pensamos el conocimiento que Dios tiene de lo efectivamente real en la medida en que en este conocimiento es consciente de su libre elección de las cosas pues o bien todas las cosas son efectivamente reales según la necesidad de su naturaleza y tal sería el principio de la emanación o bien existen por su voluntad y tal es el sistema de la creación ahora bien en la medida en que Dios en el conocimiento de todo lo posible es consciente de su en esa misma medida pensamos en el una ciencia libera esta representación pues está fundada en el sistema de la creación según el cual Dios es por su voluntad el autor de todas las cosas pero también hay una conformidad con el principio de la emanación como todo lo que existe es efectivamente real por la necesidad de la naturaleza divina Dios sería consciente de todas las cosas pero no por ser consciente de su propia elección libre de las cosas sino por ser consciente de su propia naturaleza como causa de todas las cosas en esto está fundado todo su conocimiento en que Dios es en sentium el ser originario independiente pues si Dios no fuera la causa de las cosas o no podría conocer las porque no habría nada en su naturaleza que le pudiera proporcionar un conocimiento de las cosas que hay fuera de él o las cosas tendrían que tener en él un influjo por el cual le daría noticia de su existencia pero entonces Dios tendría que tener un conocimiento sensible de ellas luego ser pasibilis lo cual sin embargo contradice a su independencia como ens originarium de ahí que si Dios ha de conocer las cosas sin sensibilidad no pueda conocerlas más que siendo consciente de sí mismo como causa de todas las cosas y en consecuencia el conocimiento divino de todas las cosas no es otro que el conocimiento que Dios tiene de sí mismo como de una fuerza eficaz el autor divide aún la ciencia libera en recordatio ciencia visionis y prescientia 51 sin embargo esta división de nuevo está establecida según las representaciones humanas y no es pensebel en el conocimiento divino mismo para él el inmutable nada ha pasado ni 10 55 está por venir pues él no está en el tiempo conoce todo de una vez intuyéndolo ya esté o no presente según nuestra representación si Dios conoce todo conoce también nuestras acciones libres incluso aquellas que realizaremos en el futuro pero la libertad de nuestras acciones no es suprimida ni limitada por el hecho de que Dios las prevea pues él prevea un tiempo todo el nexo en el que están comprendidas aquellas acciones los motivos que nos conducen a realizarlas y las intenciones que nos esforzaremos en plasmar con ellas por el hecho de que Dios prevea todo esto no por ello determina en modo alguno que tenga que suceder así pues por su presencia sucederán tales o cuales acciones por lo demás el concepto de presencia es antropomórfico y no puede por ello ser pensado en Dios mismo por el contrario no constituye ya ninguna dificultad representarse como Dios conoce las acciones libres futuras de los hombres inteligir tanto lo uno como lo otro es igual de necesario para nuestra razón la llamada ciente a media o sea el conocimiento de en otros mundos posibles fuera del existente es una distinción completamente inútil pues si Dios conoce todo lo posible no conoce tanto de suyo como in ex y en consecuencia conoce de ese modo todos los universos posibles un conocimiento es libre cuando el objeto depende del conocimiento de ahí que nuestro conocimiento no sea libre porque los objetos nos están dados y nuestro conocimiento depende de los tiene pues que ajustarse a la constitución de los objetos en Dios por el contrario el conocimiento es libre porque la existencia del mundo depende de este conocimiento así pues que el conocimiento de Dios sea libre presupone que Dios es causa del mundo por libertad o sea que es el autor del mundo todos los errores presuponen apariencia y engaño no son un simple defecto de conocimiento pues eso sería ignorancia sino que son consecuencia de impedimentos positivos a la verdad Dios no conoce nada a posterior y ningún objeto puede influir en él pues él es independiente porque es el ser originario y en consecuencia también impasibilis pero precisamente porque ningún objeto influye en él tampoco ningún objeto puede engañarle así pues Dios es infallibilis 52 las 1056 pruebas que específicamente parten de ciertos predicados que convienen a Dios siempre son mejores que las que sólo se derivan del concepto de un en realisimum pues aquí a menudo es difícil averiguar si algo es una realidad pura el autor denomina analogo en moudia la ciencia visión y solivera 53 como si el conocimiento de una cosa que es efectivamente real contuviera más que el conocimiento de lo posible sin embargo esta diversidad de la cosa en la medida en que es primero posible y luego de bien existente sólo es una diferencia por lo que toca a las relaciones de tiempo y no atañe a sabiduría divina 54 pero el autor se anticipa con ello porque la sabiduría ya presupone una facultad de desear que sin embargo no ha sido demostrada con respecto a dios pues en cuanto suma inteligencia dios tiene tres predicados que le atribuimos tomando los de la psicología a saber conocimiento placer y displacer 55 y facultad de desear 56 así pues deberíamos con razón seguir aplazando este tratamiento de la sabiduría divina no obstante para no abandonar la ordenación del autor queremos exponer ya ahora provisionalmente algo acerca de esto un ser que tiene conocimiento tiene que poseer las dos propiedades del conocimiento siguientes 1 la perfección teorética del conocimiento esto comprendería la cuestión de en qué medida el conocimiento es un conocimiento común o es ciencia ninguno de los dos es adecuado a dios sino que sólo son apropiados para el hombre pues el conocimiento común es un agregado mientras que la ciencia es un sistema de conocimientos ambos comprenden una pluralidad de conocimientos con la sola diferencia de que en el primer caso están amontonados sin principio mientras que en el segundo están unidos en común bajo una unidad la perfección teorética del conocimiento de dios se denomina omnisciencia 2 la perfección práctica del conocimiento esto comprende a habilidad esto es la perfección en el conocimiento consistente en elegir los medios según fines discrecionales que aún son problemáticos b prudencia este es el conocimiento de los medios para fines dados en la medida en que los medios para estos fines no están plenamente 1057 en mi poder estos medios son seres racionales la prudencia no es por tanto sino una habilidad para servirse de seres que actúan libremente con vistas a fines dados c sabiduría esto es la perfección del conocimiento en la derivación de cada fin a partir del sistema de todos los fines el contento está basado en la unidad de los fines es fácil de ver que las dos primeras perfecciones del conocimiento a saber habilidad y prudencia no pueden predicarse de dios porque son demasiado antropomórficas y además porque lo que contienen de real ya está en la omnisciencia como se quiere por ejemplo atribuir la prudencia a dios cuando tiene todas las perfecciones del poder y por consiguiente nunca se le pueden dar unos fines cuyos medios no estuvieran plenamente en su poder está por debajo de la dignidad de la naturaleza divina pensar que dios es hábil y prudente por el contrario la sabiduría en sentido propio no le conviene más que a un ser de perfecciones supremas pues quien sino el conoce el sistema de todos los fines y quien sino el está en condiciones de derivar de ahí cada fin pero si también se quiere predicar la sabiduría de los hombres entonces no puede entenderse por ella otra cosa que la composición de todos nuestros fines con la moralidad pues precisamente la moral tiene por objeto la consideración de cómo cada fin puede tenerse junto con la idea del todo de todos los fines y enjuicia todas las acciones como reglas comunes así pues en la medida en que nuestro conocimiento de las esa misma medida puede llamarse sabiduría humana así podemos dar pues un ejemplo en concreto de un entendimiento supremo que discurre del todo a lo particular a saber nuestro proceder en la moral porque aquí también determinamos el valor de cada fin a partir de una idea del todo de todos los fines en cambio en el caso del concepto de felicidad no tenemos un concepto del todo sino que la componemos solo de partes y de ahí que no podamos ordenar nuestras acciones según una idea de felicidad porque un todo tal no 1058 puede ser pensado por nosotros pero el hombre tiene una idea del todo de todos los fines aunque nunca la alcance plenamente y por eso no sea sabio de ahí que la sabiduría divina se diferencie de la humana no solo según la cantidad sino incluso según la cualidad del mismo modo que su necesidad absoluta se diferencia de la existencia de todas las demás cosas la sabiduría divina consiste también en el acuerdo de la elección divina consigo misma un plan de elección que en su realización produjese colisiones y que por ello requiriese excepciones no puede ser el más perfecto de ahí que el plan de dios de la ordenación de la naturaleza tenga que estar en conexión con la entera voluntad divina y precisamente esta plena unidad en la elección de los medios para sus fines es una propiedad de la sabiduría divina pero aplazamos todo lo demás acerca de esto hasta que hayamos tratado de la voluntad divina que es a donde corresponde el autor habla también de la omnisciencia sin embargo en dios no podemos señalar especialmente el saber para distinguirlo del creer del opinar y del conjeturar pues lo último no cabe en dios el cual conoce todo su conocimiento es por ello un saber pues este saber emana de la omnisuficiencia del conocimiento precisamente porque no conocemos las cosas completamente a menudo nuestro conocimiento no es un saber sino una creencia mientras que el ciencia para concluir este tratado del conocimiento divino añadimos aún una observación referida a la idea platónica el término idea propiamente significa simulacrum y en la filosofía humana por ello un concepto de la razón en la medida en que ninguna experiencia posible puede ser adecuada a la misma platón pensó las ideas de la divinidad como los arquetipos de las cosas conforme a los cuales estas cosas estarían ordenadas pero nunca puestas como algo adecuado a la idea divina por ejemplo la idea divina del hombre como arquetipo sería la idea somamente perfecta del hombre somamente perfecto los individuos singulares los hombres efectivamente reales estarían formados con arreglo a esta idea 10 59 pero nunca de manera que se correspondieran plenamente con la misma más tarde se le acusó de hacer pasar por substancias esta idea en dios en el siglo segundo surgió finalmente una secta llamada ecléctica que soñó con la posibilidad de llegar a ser partícipe de estas ideas divinas y en esto se basó toda la teosofía mística que en el fondo no era por tanto más que una filosofía platónica corrompida tras haber tratado del primer predicado tomado de la psicología con referencia a dios o sea de la facultad de conocer o entendimiento el autor pasa enseguida a la voluntad de dios que es una perfección práctica como aquel lo es teore ética pero aquí se presentan ya nada más comenzar muchas dificultades como cuando se pregunta ¿tiene Dios una facultad de desear y cómo está hecha todos los deseos son o bien inmanentes o bien transients es decir se refieren a la cosa que los tiene y permanecen en la misma o se refieren a algo que está fuera de la cosa ninguno de estos dos tipos en pero puede ser pensado en un ser de todos los seres en primer lugar un ser omnisuficiente no puede tener deseos inmanentes precisamente por ser omnisuficiente pues posible y futuro pero dios tiene todas las perfecciones actualmente y por ello no le queda nada que pudiera desear como posible en el futuro tampoco se puede representar en dios un deseo de algo que esté fuera de él pues entonces necesitaría la existencia de otras cosas para cumplir la conciencia de su propia existencia pero esto va contra el concepto de un en realisimum la pregunta crucial es pues cómo hemos de pensar un ser perfectísimo que tenga deseo las investigaciones siguientes nos conducirán a su respuesta todas las facultades de nuestro ánimo son 1 conocimiento 2 sentimiento de placer y displacer o mejor puesto que el término sentimiento parece indicar algo sensible facultad de complacencia y displicencia y 3 facultad de desear de entre todos los seres sólo hay algunos que tengan una facultad de representación en la medida en que estas representaciones pueden convertirse en la causa de los objetos de la representación o sea de la realidad efectiva de los mismos aquellos se llaman seres vivos la facultad de desear es pues la causalidad de la facultad de representación con respecto a la realidad efectiva de sus 10 60 objetos la voluntad es la facultad de los fines la complacencia no puede consistir como la define el autor en la conciencia de la perfección porque la perfección es la concordancia de lo múltiple para formar una cosa pues no quiero saber en que siento placer sino que es el placer mismo este placer no consiste en la relación de mis representaciones con el objeto sino más bien en la relación de las representaciones con el sujeto en la medida en que estas representaciones pueden determinar al sujeto a ser efectivamente real el objeto así pues en la medida en que la representación es la causa de la existencia del objeto se llama facultad de desear en la medida en pero en vemos pues claramente que el placer precede al deseo la complacencia en la propia existencia que sin embargo es una existencia dependiente se llama felicidad la felicidad es por tanto el contento con mi propia existencia dependiente pero una complacencia completa en la propia existencia independiente se llama aquiescentia in semetipso 58 o autosuficiencia beatitud esta beatitud de un ser consiste pues en la complacencia en la propia existencia sin necesidades y por ello conviene única y exclusivamente a dios pues sólo él es independiente así pues si la voluntad de dios ha de ser representada por el entendimiento como la voluntad de un ser autosuficiente síguese de esto que antes de tratar de la voluntad divina hay que explicar primero la facultad del objeto de la complacencia y la displicencia y luego también la autosuficiencia de dios este intento es nuevo pero está basado en la consecuencia natural de las ideas conforme a la cual ha de exponerse primero aquello sin lo cual el asunto no puede ser conocido con claridad para responder por tanto a aquella cuestión principal de cómo en el ser realísimo pueda haber una ser y displacer y de su beatitud si ha de tener lugar un nexo entre el entendimiento y la voluntad divinos entonces hay que mostrar cómo un ser autosuficiente podría ser causa de algo distinto fuera de él pues es de aquí de donde se deriva su voluntad por la cual ha de ser creador del mundo vemos que las cosas en el mundo pueden llegar a ser la causa de algo distinto de ellas pero esta cualidad no se refiere a las cosas mismas sino solo a la determinación de ellas no a las substancias sino solo a la forma se sigue de esto 1061 que la causalidad en Dios por la cual ha de ser autor del mundo tiene que ser de especie muy distinta y es que no se puede pensar la causalidad de Dios o sea su capacidad de hacer efectivamente reales otras cosas fuera de él más que en su entendimiento o con otras palabras solo mediante su entendimiento un ser autosuficiente puede llegar a ser la causa de otras cosas fuera de él y precisamente esta causalidad del entendimiento que hace efectivamente reales los objetos de sus representaciones se denomina voluntad la causalidad del ser supremo con respecto al mundo o sea la voluntad por la cual hizo el mundo está basada en su entendimiento supremo y no puede basarse en otra cosa más que en él pues pienses el opuesto del entendimiento esto es una raíz eterna de todas las cosas que obra ciegamente una natura bruta ¿Cómo va a ver en esta una causalidad sin entendimiento no tiene ninguna capacidad de referirse ella misma de referir su propio sujeto a algo distinto o sea de llegar a tener representaciones de algo fuera de ella y sin embargo solo bajo esta única condición es posible que algo sea la causa de otras cosas fuera de sí mismo así pues de esto se sigue que un ser autosuficiente solo puede producir las cosas fuera de sí mismo mediante una voluntad y no mediante la necesidad de su naturaleza la autosuficiencia de dios unida a su entendimiento es la omnisuficiencia pues al conocerse a sí mismo conoce de ese modo todo lo posible que está contenido en él como en un fundamento la complacencia de un ser en sí mismo como en un fundamento posible de la producción de las cosas determina la causalidad podemos expresarlo así con otras palabras en Dios la causa de su voluntad de que haya cosas fuera de él consiste en su autocomplacencia suprema en la medida en que es consciente de sí mismo como ser omnisuficiente Dios se conoce a sí mismo mediante su entendimiento supremo como el fundamento omnisuficiente de todo lo posible en esta capacidad ilimitada en relación con todas las cosas posibles tiene la complacencia suprema y este contento de sí es la causa de que haga efectivamente real lo posible así pues tal es en Dios el deseo de producir las cosas fuera de sí mismo el producto de una voluntad tal será el todo máximo de todo lo posible esto es sumum bonum finitum el mundo sumamente perfecto cuando nos hacemos una representación semejante de la voluntad del ser su 10 62 premio adecuada a objeciones que en otras ocasiones se hacen a menudo contra la posibilidad de una voluntad en un ser autosuficiente pues todas estas objeciones sólo van en contra del concepto antropomórfico de la voluntad de Dios se dice por ejemplo un ser que desea algo distinto de sí mismo no puede estar satisfecho más que si aquello deseado por él existe efectivamente la voluntad o el tales deseos no puedan ser completos si no es por la existencia de otras cosas esto sucede ciertamente en el caso de todo ente creado aquí el deseo de algo siempre presupone una necesidad por la que deseo tal cosa pero cuáles son la razón y el origen de esto pues que ninguna criatura es autosuficiente sino que cada criatura necesita aún muchas cosas de ahí que no pueda deseaba no consiga un grado más alto del contento de sí pero en un ser que es independiente y por tanto autosuficiente el fundamento de su voluntad y el deseo de que haya otras cosas además de él reside en que reconoce en si la capacidad de hacer efectivamente reales las cosas fuera de él vemos así pues que incluso según la razón pura en un ser autosuficiente puede haber no obstante una facultad de desear y una voluntad es más que sería imposible pensar un ser poseedor de un supremo contento de sí unido con un entendimiento supremo como un ser independiente sin pensar en él al mismo tiempo una causalidad en relación con los objetos de sus representaciones desde luego hay que suprimir aquí el concepto antropomórfico de la voluntad pues una fatua contradicción pero antes de pasar al tratado propiamente tal de la voluntad divina tenemos primero que tomar de la fisicoteología una introducción al mismo sección tercera la fisicoteología 59 pues se plantea la pregunta siguiente ¿cabe concluir del orden finalístico en 1063 la naturaleza la existencia de un autor inteligente de la misma? Hume hace en sus diálogos 60 una nada débil objeción en contra de esta posibilidad dice a saber que si se admite una causa primera que hubiera introducido por inteligencia y libertad todo el orden en la naturaleza no podría comprenderse ni como esta inteligencia suprema podría tener todas las perfecciones necesarias para la producción de tal armonía ni de donde habrían provenido todas estas excelencias en este ser esto dice sería tan poco comprensible como el modo en el que habrían surgido las perfecciones en el mundo sin suponer un autor inteligente del mismo la fuerza de esta objeción sólo se apreciará debidamente cuando hayamos aprendido a reconocer cómo para nosotros es de todo punto imposible afirmar la necesidad absoluta de un ser originario primero o conocer de dónde procede Dios mismo ahora bien tampoco puede haber respuesta para esta otra pregunta de dónde provienen todas las perfecciones en Dios por otro lado en pero hemos mostrado ya que si bien no podemos inteligir con nuestra razón la existencia de un ser cuyo no ser es imposible en una palabra una existencia absolutamente necesaria no obstante esta misma razón nos impele admitir tal cosa como una hipótesis subjetivamente necesaria para nosotros porque de lo contrario no podemos indicar ningún fundamento de por qué en general algo es posible así pues si incluso para nuestra razón especulativa es una verdadera necesidad admitir la existencia de Dios entonces del hecho de que no pueda probar apodícticamente tal cosa no se sigue más que ello está por encima de su capacidad por lo que hace ahora a la objeción humeana ella es sin embargo a pesar de las apariencias errónea pues comparemos ambas hipótesis entre sí la primera dice así un ser supremo sumamente perfecto es por inteligencia el autor del mundo la segunda es una naturaleza eterna que obra ciegamente es la causa de toda la conformidad afines y de todo el orden en el mundo veamos si podemos admitir esto último pero acaso podemos pensar sin contradicción que la conformidad afines la belleza y la armonía en el mundo hayan nacido de una natura bruta dado que tales cosas tienen que ser manifiestamente predicados de un entendimiento como la naturaleza de cosas diferentes podría convenir de por sí a través de tal diversidad de medios en unión unos con otros en la consecución de unos propósitos finales determinados en el mundo encontramos por doquier una cadena de efectos y y el perecer como todo esto podría alcanzar por si el estado en que se encuentra o como una naturaleza todopoderosa que solo obra ciegamente podría ser la causa de esto y es que la conformidad afines en los efectos presupone siempre un entendimiento en la causa o que concurrencia de casualidades ciegas estaría en condiciones de producir ni siquiera una polilla con una estructura finalística un me dice ciertamente una mera fecundidad está en condiciones de producir una armonía en sus efectos pues esto lo vemos ahora manifiestamente en el mundo por las cosas que siguen naciendo nosotros mismos como seres inteligentes somos engendrados sensiblemente por nuestros padres no creados por su entendimiento bien y el todo de todas las cosas el universo es producido pues por una causa fecunda que sofisma puede acaso un ser compuesto que consiste en verdaderas substancias como es el mundo tener entendimiento es posible para nosotros pensar un entendimiento dividido así pues es de seguro más comprensible admitir que un entendimiento y una voluntad supremos han proyectado y realizado todas las ordenaciones finalísticas en el mundo que admitir que una causa fecunda carente de entendimiento haya tenido que producir todo esto gracias a la necesidad de su naturaleza esto último no cabe pensarlo sin contradicción pues sin entendimiento la naturaleza ni siquiera tiene en el supuesto de que quisiéramos pensar un ser originario tal que obra ciegamente la capacidad de referirse a su sujeto a cosas fuera de ella ¿cómo entonces va a tener causalidad o la capacidad de hacer efectivamente reales las cosas fuera de ella y cosas además concordantes con un plan pero si ahora todavía se producen cosas en el mundo por fecundidad estas sólo son las formas de las cosas las cosas mismas ya están contenidas en los sentidos que por lo que hace a su origen primero no pudieron ser producidos más que por un ser por su libertad y su inteligencia si admitimos por el contrario una inteligencia suprema que ha producido por su voluntad toda la creación entonces no me resulta en absoluto inconcebible como pueda haber un orden finalístico en la naturaleza puesto que lo deduzco de un entendimiento primero pero como este ser primero tenga todas las perfecciones suficientes o de donde haya obtenido este ser tales perfecciones es algo que se sigue de su necesidad absoluta que a causa de las limitaciones de mi razón ciertamente no puede 165 do penetrar pero que por ello tampoco puedo negar tras esta introducción previa pasamos ahora a la discusión propiamente dicha de la voluntad divina y seguimos en ello al autor en cuanto al orden de los parágrafos primero habla el autor de que la facultad de desear en Dios no puede ser sensible esto es consecuencia de que Dios en cuanto en su originario independencia no puede ser afectado por objetos pero de esto como de lo que dice el autor acerca de la quiescentia de in semetipso ya hemos tratado por extenso más arriba si preguntamos ahora en qué consiste la voluntad divina vale como respuesta que consiste en que el entendimiento divino determine su acción para la producción de los objetos que se representan en los hombres el placer en un objeto es la complacencia así encuentro por ejemplo complacencia en una casa aunque solo la vea en un boceto pero la complacencia en la existencia de los objetos se llama interés ninguna de estas dos cosas puede predicarse de Dios él no tiene ni placer ni interés pues es autosuficiente y ya tiene un contento de si completo en su propia así que pudiera aumentar su beatitud así pues solo podemos atribuir a Dios un análogo del interés o sea una semejanza de la relación la relación entre el beneficio que recibo de un ser dichoso que no necesita de mí y la voluntad de este ser por la que me confirió el beneficio es la misma que la existente entre todo lo bueno que hay en el mundo y es que su voluntad es pura bondad y esto me basta así pensaron los estoicos el ideal del sabio como si no sintiera compasión de ninguna necesidad pero cuyo mayor placer consistiría en remediar cualquier necesidad entre los hombres esto no es posible pues aquí tiene que añadirse aún al bien que conozco un resorte antes de que haga efectivamente el bien esto viene de que mi ser un bien que juzgar primero si de ese modo no podría quedar agotada mi capacidad para la producción de otro bien aquí necesito pues ciertos resortes que determinen mis fuerzas justamente con vistas a tal o cual bien puesto que no tengo capacidad suficiente para producir efectivamente todo el bien que conozco ahora bien estos resortes constan de ciertos respectos subjetivos por los cuales es determinada mi complacencia electiva sólo ahora después de haber la 1066 precedido la complacencia adjudicativa o sea el conocimiento del bien si se suprimiese este respecto subjetivo entonces también sería suprimida mi elección del bien sucede algo muy distinto con dios él posee el poder supremo unido con el entendimiento supremo pues bien al conocer en sí mismo su entendimiento la capacidad de hacer efectivamente reales objetos de su representación es determinado entonces se obipso actuar y a producir el bien a saber la máxima suma posible de todo el bien así pues en dios sólo hace falta la representación del bien para hacerlo enseguida también efectivamente real no necesita ser impelido primero a ello en él no tienen lugar resortes particulares es más en él no es posible ningún respecto subjetivo porque él ya es de porción ni suficiente y tiene la beatitud suprema por ello cuando se habla de motivos en dios no puede entenderse por esto más que el bien en el objeto pero sin ninguna relación subjetiva con dios como si de ese modo hubiera pretendido alabanza y gloria pues esto no es acorde con la dignidad de un ser sumamente bien aventurado sino que dios conoce el bien posible por su entendimiento y al mismo tiempo su capacidad de producirlo en este conocimiento reside a un tiempo el fundamento de que lo realice efectivamente la voluntad divina es libre la libertad de la voluntad es la capacidad de determinarse a actuar con independencia de causa de subjeta o de estímulos sensibles o sea la facultad de querer a priori pero como en nosotros las inclinaciones precisamente son las condiciones subjetivas del contento de sí el concepto de la libertad humana está sometido a muchas dificultades psicológicas pues el hombre es un eslabón de la naturaleza y pertenece al mundo sensible luego está sometido también a las leyes de los fenómenos todos los fenómenos están determinados recíprocamente a cumplir ciertas leyes y precisamente la determinación de todos los sucesos en la naturaleza bajo leyes universales constituye el mecanismo de la naturaleza el hombre pues en cuanto eslabón de la naturaleza está sometido a este mecanismo natural o al menos a un mecanismo psicológico cómo pensar entonces sus acciones como algo independiente de los sucesos naturales o sea como acciones libres es verdad que el hombre tiene conciencia de sí mismo como objeto intelectual pero también esta conciencia que se ocupa la psicología aquí no nos conciernen pues en dios están por completo fuera de lugar dios sedis 1067 tingue por completo del mundo no tiene vinculación ninguna con espacio y tiempo por ende tampoco está sometido a las leyes de los fenómenos y en general no está determinado por nada por consiguiente queda excluido de por si el que su voluntad estuviera determinada por otras cosas en calidad de resortes tampoco son posibles en el inclinaciones que cambien su estado pues es el autosuficiente por lo tanto si queremos pensar el concepto de la libertad divina depurado de toda limitación diremos que no es más que la completa independencia de su voluntad tanto de cosas exteriores como de condiciones interiores ahora bien del mismo modo que no debemos temer que este concepto de la libertad divina pueda estar expuesto a alguna dificultad psicológica pues estas conciernen solo a la libertad humana tampoco puede evitarse por otro lado el defecto de que este concepto no pueda ser representado en concreto pues de donde tomaremos un ejemplo para presentar un concepto tal con claridad y es que una libertad de esta especie no conviene a nadie más que a toda negación no tenemos medios para pensar tales predicados sin concreto pues han sido eliminadas todas las condiciones sensibles ahora bien precisamente porque tal cosa no puede ser aclarada mediante un ejemplo acaso se podría sospechar que el concepto mismo es oscuro o incluso falso pero donde puede ofrecerse una prueba a priori luego de forma apodícticamente cierta ahí no hay que temer ningún error aun cuando la incapacidad de nuestra razón o también de toda razón nos prohíba exhibir en concreto un caso de ello ahora bien el hecho de que la voluntad divina tenga que ser absolutamente libre se prueba porque de lo contrario dios no podría ser ens originarium esto es con otras palabras que no podría ser dios pues en cuanto prima causa mundi su voluntad tiene que ser independiente de terminarle a algo tampoco podían surgir en él estando en posesión del sumo contento de sí inclinaciones a ninguna cosa así pues conviene a dios tanto la libertad trascendental consistente en una espontaneidad absoluta como la libertad práctica o sea la independencia de su voluntad de impulsos sensibles aquella o sea la espontaneidad absoluta de las acciones no puede probarse en relación con los hombres es 1068 más ni siquiera puede conocerse su posibilidad porque nosotros los hombres pertenecemos al mundo y somos afectados por las cosas pero en relación con dios puede ser pensada sin la menor dificultad esto mismo vale de la libertad práctica que también hay que suponer ya en los hombres si es que no ha de ser suprimida toda la moralidad el hombre actúa según la idea de una libertad como si fuera libre y eo ipso es libre esta capacidad de actuar permanentemente conforme a la razón tiene que encontrarse enteramente en dios porque todos los impulsos sensibles son imposibles en él es verdad que a esto se objeta lo siguiente que dios no puede sino resolver lo que resuelve en consecuencia no actúa libremente sino conforme a la necesidad de su naturaleza el hombre en pero puede resolver también algo distinto por ejemplo en lugar de ser bondadoso en un caso también puede no serlo pero esto es en el hombre un defecto de su libertad porque no siempre actúa conforme a su razón pero en dios no se trata de la necesidad de su naturaleza sino puede resolver otra cosa de la que resuelve sino más bien de verdadera libertad porque es una necesidad ciega lo que contradice al concepto de una inteligencia suprema en este sentido esta opinión equivocada merece el nombre de fatalismo del mismo modo que denominamos acaso al ciego azar surge el fatalismo cuando no se distingue la necesidad ciega de la naturaleza de la necesidad física y práctica es verdad que el fatalista se remite a ejemplos según los cuales dios no habría actuado más que conforme a una necesidad de su naturaleza por ejemplo que dios habría creado un mundo solo hace tantos o cuantos años y que habría estado ocioso durante toda la eternidad anterior esto dice el fatalista no puede explicarse de otro modo más que suponiendo que dios tuvo que crear el mundo precisamente en ese momento pero que antropomórfica es esta representación en relación con dios no cabe pensar ni años ni tiempo él no está en el tiempo y encerrar su actuación dentro de la condición del tiempo significa pensar en contradicción con el concepto de dios el autor presenta la división de la voluntad divina en voluntas antecedentes et consequens 61 voluntas antecedentes se refiere al objeto de mi voluntad según conceptos universales por ejemplo ser felices a sus súbditos por ser sus súbditos voluntas consequens se dirige al objeto de mi voluntad en su editor 10 69 mi nación o mi moda por ejemplo el rey quiere recompensar a sus súbditos solo en la medida en que sean súbditos dignos el concepto humano de tiempo según el cual una voluntad es la precedente y a esta le sigue la de un ser supremo esta división de la voluntad está fundada en cualquier ser racional pero en dios tiene que desaparecer toda sucesión en los hombres la voluntas antecedentes es la orientación provisional de la voluntad la voluntas consequens en pero la resolución en dios por el contrario la voluntas antecedentes ya reside desde siempre en el decreto y se dirige solo a aquello en el objeto que éste tiene en común con otras cosas que dios no quiere que todo lo que sucede en el mundo es conforme al decreto divino se infiere de que de lo contrario no existiría pero si queremos inteligir los motivos de la voluntad divina si queremos saber que había en el mundo por lo que dios lo ordenó así si queremos inteligir los fines de su voluntad encontramos sin embargo que su voluntad es inescrutable es verdad que podemos gracias a la analogía de una voluntad perfecta aprovechar algo de estos propósitos para nuestro particular beneficio pero estos juicios tienen que ser sólo problemáticos y no ser establecidos por nosotros de manera apodícticamente cierta pues sería presunción esto es una intromisión en el sagrado derecho de dios querer determinar con precisión si esto o es o tiene que haber sido un fin en la producción de cierta cosa en algunos casos la sabia voluntad de dios y su propósito son manifiestos por ejemplo toda la estructura del ojo humano muestra sabios medios para el fin de la visión pero lo que para nuestra razón es imposible de decidir es si en una cosa determinada se haya el fin mismo o solo una consecuencia de fines aún superiores que constituyen la conexión de todos los fines pues la suposición de que todo en el mundo tiene una utilidad y un propósito adecuado si ha de ser constitutiva va mucho más allá de aquello a lo que puede autorizarnos hasta ahora la observación pero como principio meramente regulativo es de gran ayuda para ampliar nuestro conocimiento y puede por ello ser útil a la razón en todo momento sin ser no obstante nunca perjudicial pues si suponemos de antemano mil sabios propósitos del autor del mundo podemos 1070 por esta vía hacer multitud de descubrimientos en cualquier caso no puede seguirse de ahí ningún error salvo que allí donde esperábamos una conexión teleológica nexus finalis se encuentre una conexión meramente mecánica o física nexus efectivus con lo cual en tal caso solo echamos de menos una unidad mayor pero no arruinamos la unidad de la razón en su uso empírico en el nexus efectivus el fin siempre es lo último mientras que el medio es lo primero pero en el nexus finalis el propósito precede siempre al uso de los medios así por ejemplo es un nexus efectivus el hecho de que un enfermo logre mediante las medicinas su fin la salud en cambio es un nexus finalis el hecho de que el enfermo se haga primero el propósito de sanar antes de aplicar los medios para ello de la voluntad de dios siempre conocemos solo el propósito condicionado por ejemplo que si existen los hombres han de tener visión y que por ello su ojo tiene que estar dispuesto de un modo y no de otro pero nunca conocemos su propósito final por ejemplo porque existen los hombres es verdad que podemos estar seguros de que los hombres son un fin en sí mismos y no la consecuencia de fines aún superiores pues esto último significaría rebajar a los seres racionales de su dignidad pero este es también el único caso en el que podemos estar seguros de ello por lo que hace a las demás cosas en el mundo en cambio es imposible conocer si su existencia era la intención final de Dios o si sólo era necesaria como un medio para fines superiores el conocimiento de que a partir de la constitución primera de la naturaleza puede inferirse un primer principio como inteligencia suprema muestra en general la posibilidad y la necesidad de una fisicoteología es más a la tesis de que todo lo bueno y ordenado a fines proviene de Dios ya podemos llamarla una fisicoteología general pero si encontramos que una gran parte del orden y de la perfección en la naturaleza tiene que ser deducida según leyes universales de la esencia misma de todas las cosas no por ello sustraemos tales leyes a la soberanía divina sino que incluso estas leyes universales siempre presuponen un principio de la mutua conexión de toda posibilidad que la voluntad de Dios tiende a fines es un predicado psicológico y aquí su voluntad nos es incomprensible en cuanto a su naturaleza e inescrutable en cuanto a sus propósitos los demás predicados de su voluntad eran ontológicos ahora nos restan a unos morales segunda parte la teología moral sección primera de los atributos morales de Dios el concepto de Dios no es un concepto de la naturaleza y no es necesario en un respecto psicológico pues tanto en la psicología como en el conocimiento de la naturaleza no debo de ningún modo en cuanto percibo belleza y armonía en seguida echar mano de Dios eso sería proceder a la manera de la razón perezosa la cual gustosamente desea ser liberada de seguir adelante en la indagación que partiendo de efectos naturales concluye causas asimismo naturales debo por el contrario seguir aquí el método que pueda fomentar la cultura de mi razón debo pues inquirir en la propia naturaleza las causas próximas de las que proceden tales efectos es así como llego a conocer las leyes universales que gobiernan el curso de las cosas en el mundo antes de eso me veo en la necesidad de admitir como hipótesis un ser que contenga en sí mismo el fundamento de tales leyes universales pero aún prescindiendo de esta hipótesis puedo no obstante hacer grandes progresos en la física siempre que me empeña en descubrir todas las causas intermedias la fisicoteología tampoco me da un concepto de dios determinado en cuanto ser omnisuficiente sino que me enseña a conocerlo sólo como un ser muy grande esto es inmenso uno pero de esta manera no encuentro aún suficiente satisfacción en relación con lo que necesito conocer de dios pues me puedo preguntar aún si quizá no sería posible otro ser poseedor de un poder y de un conocimiento aún mayores que este reconocido primer principio de la naturaleza un concepto de dios indeterminado en pero no me sirve de nada por el contrario el concepto de dios es un concepto moral innecesario en sentido práctico pues la moral contiene las condiciones del comportamiento de los seres racionales bajo las cuales únicamente pueden estos ser dignos de la felicidad estas condiciones o sea estos deberes son apodícticamente ciertos pues están fundados necesariamente 1072 en la naturaleza de un ser libre racional solo bajo ellos puede un ser tal hacerse digno de la felicidad ahora bien si no puede esperarse un estado de cosas en el que la criatura que haya obrado conforme a estas leyes eternas e inmediatas de su naturaleza haciéndose así digna de la felicidad pueda también realmente llegar a participar de esta felicidad si por ende no hay un bienestar consiguiente al buen comportamiento en ese caso entrarían en contradicción el curso de la naturaleza y la moralidad pero tanto la razón como la experiencia nos muestran que en el presente curso de las cosas la estricta observancia de todos los deberes moralmente necesarios no siempre está en vinculación con el bienestar sino que la probidad más digna de respeto y la integridad son a menudo ignoradas vilipendiadas perseguidas y pisoteadas por el vicio por consiguiente tiene que existir un ser que gobierne el mundo en conformidad con la razón y con las leyes morales y que haya instituido en el curso de las cosas futuro un estado en el que la criatura que haya permanecido fiel a su naturaleza y que por moralidad sea digna de una felicidad perdurable deba también realmente ser partícipe de esta felicidad pues de lo contrario todos los deberes subjetivamente necesarios que en cuanto ser racional estoy obligado a cumplir pierden su realidad objetiva 2 pues por qué hacerme por moralidad digno de la felicidad si no existe un ser que pueda procurarme esta felicidad y es así que sin dios no me quedaría más remedio que ser un soñador o un malvado tendría que renegar de mi propia naturaleza y de sus eternos principios morales tendría en fin que dejar de ser un hombre racional 3 por consiguiente la existencia de dios no es como en la fisicoteología meramente una hipótesis para un postulado necesario para las leyes inconcusas de mi propia naturaleza pues la moral no se limita a mostrarnos que tenemos necesidad de dios sino que también nos enseña que él ya reside en la naturaleza de la cosa misma y que el propio orden de las cosas nos conduce a él desde luego hay entonces motivos sobrados para sostener firmemente que los deberes morales están fundados necesariamente en la naturaleza de toda razón y que en consecuencia tienen para mí una fuerza obligatoria apodícticamente cierta pues si estuvieran basados pongamos por caso en un mero sentimiento o en la perspectiva de la felicidad de manera que por su cumplimiento yo fuera ya 1073 feliz y no tan solo digno de la felicidad sino que de ese modo yo participara ya realmente de ella en ese caso habría que admitir ya en el actual curso de las cosas como efecto del buen comportamiento el bienestar y no tendría ya que contar con un estado de felicidad futuro ni tampoco estaría autorizado a admitir un ser que me lo pudiera procurar pero la falta de fundamento de la primera de estas tesis sostenida por Hume el cual quiere derivar tose a la moralidad a partir de sentimientos morales particulares 4 queda mostrada con creces en la moral y en cuanto a la otra según la cual la virtud es ya recompensada aquí siempre y de manera suficiente tiene la experiencia en su contra los deberes de la moral son pues apodícticamente ciertos porque me son impuestos por mi propia razón pero carecerían de todos los resortes que en cuanto hombre racional podrían moverme a obrar conforme a ellos si no existieran dios y un mundo futuro además sólo la moral me da un concepto de dios determinado me enseña a tener un conocimiento de él como de un ser poseedor de toda perfección pues el dios que debe juzgarme según los principios de la moralidad enjuiciando si soy digno de la felicidad y que en ese caso debe hacerme realmente partícipe de ella tiene que conocer todas las emociones hasta las más secretas de mi corazón porque de ello depende lo principal en la estimación de mi comportamiento pero también tiene que haber sometido a su potestad la naturaleza entera a fin de poder ordenar para mí en el curso de esta la dicha futura conforme a un plan y por último tiene incluso que disponer y conducir la serie de los diversos estados de mi existencia en suma ha de ser omnisciente omnipotente eterno y no estar en el tiempo 5 un ser por el cual se debe dar realidad objetiva a los deberes morales tiene que poseer las tres perfecciones morales siguientes sin ninguna limitación a saber santidad bondad y justicia estos atributos constituyen el entero concepto moral de Dios le pertenecen a Dios conjuntamente pero según nuestras representaciones tienen que ser bien distinguidos cada uno de los demás así pues con arreglo a la moral conocemos a Dios como un legislador santo como un proveedor bondadoso del mundo y como un juez justo la santidad de la ley hemos de pensarla como lo primero aunque nuestro interés nos induzca por lo común a poner a la bondad en cabeza sin embargo la bondad siempre va precedida por una condición restrictiva bajo la cual los hombres pueden llegar a ser dignos de 1074 la bondad y de la felicidad que ella dimana esta esta condición es que obren conforme a las leyes santas lo cual empero tiene ya que presuponerse si a un comportamiento tal ha de sucederle el bienestar el primer principio de la legislación tiene que ser absolutamente santo y no permitir nada que sea vicio o pecado o declarar lo menos merecedor de castigo pues debe ser para nosotros una norma eterna la cual no puede en ningún aspecto apartarse de lo que es conforme a la moralidad la bondad a su vez es una idea particular cuyo objeto es la felicidad al igual que el objeto de la santidad no puede ser otro que el estricto buen comportamiento esto es la virtud suprema la bondad carece de por sí de limitaciones pero en el reparto de la felicidad tiene que expresarse en proporción a la reparto es la justicia no puedo pensar al juez como bondadoso de manera que pudiera atenuar en alguna medida la santidad de la ley y perdonar pues en ese caso no sería el juez que pondera y reparte la felicidad rigurosamente según la medida en la que el sujeto por su buen obrar se haya hecho digno de la misma la justicia del tribunal tiene que ser sólo que con la diferencia de que aquí el acto de legislar el gobierno y la administración de justicia se encuentran en personas distintas mientras que en Dios están unidas en un conjunto el legislador en un estado ha de ser soberano nadie puede no estar sujeto a él el administrador de estas leyes que provee y recompensa según proporción al que por el cumplimiento de las mismas debe proceder de acuerdo con las leyes del mismo el juez por último debe ser muy justo y comprobar rigurosamente si el reparto del premio es adecuado al mérito una vez apartadas de esto todas las representaciones humanas el concepto puro es justamente el que constituye las perfecciones morales de Dios esta idea de una triple función divina en realidad es ya muy antigua y casi así los hindúes se representaron a Brahma Vishnu y Shive los persas a Hormuz Mitra y Ariman los egipcios a Osiris Isis y Horus y los antiguos godos y alemanes a Odín Freya y Thor como a tres seres 10 75 poderosos que forman una divinidad de los cuales al primero le correspondería legislar sobre el mundo al segundo el gobierno del mundo y al tercero el juicio del mundo la razón nos conduce a Dios en calidad de legislador santo nuestra inclinación a la felicidad desea ver en él a un gobernante del mundo bondadoso y nuestra conciencia nos lo presenta en calidad de juez justo aquí se ven las necesidades y al mismo tiempo los motivos de pensar a Dios como santo bueno y justo la felicidad es un sistema de fines contingentes porque estos solo son necesarios según la diversidad de los sujetos pues cada uno de estos no puede participar de la felicidad más que en la medida en que se haya hecho digno de ella la moralidad en pero es el sistema absolutamente necesario de todos los fines y es precisamente la concordancia con la idea de un sistema de todos los fines el fundamento de la moralidad de una acción de ahí que una acción sea mala cuando la universalidad del principio por el que es realizada es contraria a la razón la teología moral nos convence con mucha mayor certeza de la existencia de Dios que la fisicoteología pues ésta solo nos enseña que para dar una explicación de fenómenos contingentes necesitamos en calidad de hipótesis la existencia de Dios tal como queda suficientemente mostrado en la parte de la cosmología que considera los fines contingentes pero la moral nos conduce a un principio de fines necesarios sin el cual éstos no serían sino una quimera la santidad es la absoluta o ilimitada perfección moral de la voluntad un ser santo no debe estar afectado por la más mínima inclinación contra la moralidad para él tiene que ser imposible querer algo contrario a las leyes morales así entendido ningún ser es santo excepto dios pues toda criatura sigue teniendo necesidades y cuando quiere satisfacerlas también inclinaciones que no siempre concuerdan con la moralidad así pues el hombre no puede nunca ser santo pero si virtuoso pues la virtud consiste precisamente en el dominio de sí pero también es ya llamado santo aquel que en cuanto reconoce algo como moralmente malo lo aborrece con todo este concepto de la santidad no es lo bastante digno para la cosa misma que debe designar de ahí que siempre sea mejor no llamar nunca perfectamente santa a ninguna criatura por muy perfecta que sea al menos no en el sentido en que lo es dios pues 1076 dios es en cierto modo la ley moral misma pero pensada en persona la bondad es la complacencia inmediata en la prosperidad de otros a excepción de dios no hay en parte alguna una bondad enteramente pura y completa pues toda criatura tiene necesidades que la limitan en cuanto a su inclinación a hacer felices a otros impidiéndole de hecho usar de esta inclinación de manera que no le fuera lícito atender al bienestar propio pero dios es la bondad independiente no restringida por ningún motivo subjetivo porque él no tiene necesidades pero ciertamente la aplicación de su bondad es limitada en concreto por el modo de ser del objeto al que quiere hacer partícipe de ella esta bondad es algo positivo pero la justicia no es en realidad sino una perfección negativa porque restringe dicha bondad a la medida en la que no nos hayamos hecho indignos de ella esta justicia consiste en consecuencia en la unión de la bondad con la santidad también se la podría llamar con otras palabras una bondad verdadera en contra de estas perfecciones morales de dios eleva la razón objeciones cuya fuerza ha confundido a muchos hombres sumiéndolos en la desesperación de ahí investigaciones filosóficas entre otros ha sido Leibniz quien en la teodisea 6 ha tratado de rebatirlas o mejor aún de eliminarlas queremos ser ahora nosotros los que consideremos atentamente estas objeciones y provemos en ellas nuestras propias fuerzas la primera objeción va contra la santidad de dios si dios es santo y odia el mal cuál es entonces el origen del mal 7 objeto de aborrecimiento por parte de todos los seres racionales y fundamento del aborrecimiento intelectual la segunda objeción va contra la bondad de dios si dios es bondadoso y quiere que los hombres sean felices cuál es entonces el origen de los males en el mundo que son ciertamente objeto de aborrecimiento por parte de cualquiera afectado por ellos y que constituyen el fundamento del aborrecimiento físico la tercera objeción va contra la justicia de dios si dios es justo cuál es entonces el origen del reparto desigual del bien y del mal en el mundo un reparto que en absoluto guarda consonancia con la moralidad por lo que hace a la primera de estas objeciones a saber de donde procede 1077 el mal en el mundo siendo sin embargo santa la fuente única originaria de todo tal argumento adquiere principalmente su fuerza cuando se considera que nada puede acontecer si no es debido a una primera disposición ordenada por el propio creador pero como acaso el propio dios santo habría puesto en la naturaleza humana la disposición al mal 8 como el hombre no puede conciliar estas dos cosas hace tiempo que se vino a aceptar la existencia particular de un ser originario malo el cual por así decir habría arrebatado a la fuente santa originaria de todas las cosas una parte de estas haciendo ahí de las suyas sin embargo este maniqueísmo 9 entra en conflicto con la razón humana que solo nos conduce a un único ser de todos los seres el cual no puede ser pensado más que como somamente santo mal de un dios santo las consideraciones siguientes nos aportarán luz sobre esto ante todo hay que señalar que el hombre es precisamente de entre el conjunto de las criaturas aquella que debía extraer de sí misma por obra de su propio trabajo sus perfecciones y también por consiguiente la bondad de su carácter es por eso por lo que dios le dio talentos y capacidades pero dejando en su poder la manera de aplicarlos creó libre al hombre pero le concedió también instintos animales y le concedió los sentidos que debía dominar y moderar mediante el cultivo de su razón habiendo sido creado de tal suerte el hombre ciertamente era perfecto según su naturaleza por lo que hace a su disposición pero en lo que toca al desarrollo de estas aptitudes se mismo tanto el cultivo de sus talentos como la bondad de su voluntad una criatura tal pertrechada con grandes capacidades cuya aplicación le quedaba confiada es realmente algo señero de ella puede esperarse mucho pero por otra parte no es menos de temer quizá puede elevarse por encima de toda una legión de ángeles carentes de voluntad pero quizá también hundirse por debajo de las bestias irracionales así pues si quiere dar inicio a su cultura salir de su estado inculto y arrancarse del instinto que suerte correrá cometerá tropiezos y necedades y a quien sino a sí propio habrá de agradecerlo esta representación también concuerda plenamente con el relato bíblico que nos cuenta lo mismo de manera asequible a los sentidos en el paraíso aparece ahí el hombre como hijo predilecto de la naturaleza grande en 1078 sus disposiciones pero sin cultivar así vive sin sufrir trastorno guiado por los instintos hasta que por fin se siente hombre y para dar prueba de su libertad cae 10 ahora ya no es un bruto se ha convertido en un necio sigue adelante en su cultivo pero a cada nuevo paso que da comete también nuevos tropiezos y mientras tanto se acerca cada vez más a la idea de la perfección de un ser racional la cual quizá no alcance hasta pasados millones de años en el mundo terreno todo no es sino progreso así también el bien y la felicidad no son aquí una posesión sino tan solo el camino hacia la perfección y el contento de ahí que el mal en el mundo pueda ser visto como el incompleto desarrollo del germen del bien el mal no tiene un germen particular pues es mera negación y consiste únicamente en la limitación del bien 11 no es más que la incompletud en el desarrollo del germen del bien a partir del estado inculto el bien empero tiene un germen pues es independiente estas disposiciones para el bien que Dios ha puesto en el hombre sin embargo tienen primero que ser desarrolladas por el propio hombre antes de que el bien pueda aparecer ahora bien al tener el hombre al mismo tiempo muchos instintos propios de la animalidad y a detenerlo si es que tiene que perdurar como hombre la fuerza de los instintos le induce a abandonarse a ellos y es así como surge el mal o más bien al comenzar el hombre a hacer uso de su razón incurre en necedades no cabe pensar un germen particular del mal sino que es el desarrollo primero de nuestra razón hacia el bien el origen del mal y ese resto que del estado inculto permanece acompañando al progreso de la cultura es asimismo un mal así pues es inevitable el mal y será de esta manera como Dios quiere el mal de mediante el desarrollo todopoderoso de los gérmenes de perfección quiere la eliminación del mal mediante el progreso hacia el bien el mal no es tampoco un medio para el bien sino que surge como una consecuencia secundaria cuando el hombre tiene que luchar contra sus propias limitaciones contra sus instintos animales el medio para el bien reside en la razón este medio es el afán de arrancarse del estado inculto el hombre al ponerse manos a la obra para lograr esto se sirve primero de su razón al servicio del instinto pero finalmente acaba desarrollándola por mor de ella misma de ahí que no haya ludié 79 gar para el mal hasta el momento en que su razón ha alcanzado un punto de su desarrollo en el que el hombre se reconoce sujeto a obligaciones al final cuando el hombre haya cumplido su entero desarrollo el mal cesará por sí mismo así pues si el hombre reconoce la obligación que lo liga al bien y no obstante hace el mal en ese caso es merecedor de castigo porque bien podía superar su instinto y hasta los instintos estaban en el dispuestos para el bien pero la culpa de cederse en su uso es de dios porque es de esta manera como la entera especie humana debe finalmente alcanzar la perfección pero si se pregunta por el origen del mal en los individuos del género humano es esto lo mismo que preguntar a causa de las limitaciones absolutamente necesarias en las criaturas por el origen de la parte del todo pues el género humano debía ser una clase de criaturas que gracias a su naturaleza debían librarse de las ataduras de sus instintos un desarrollo a lo largo del cual surgen también algunos traspíes y flaquezas pero todo esto debería un día lograr un magnífico resultado quizá no antes de sufrir algunos castigos a causa de sus extravíos pero si se hubiera de llegar al punto de preguntar aún por que dios me creó a mí o en general al ser humano de esta manera una cosa tal sería ya temeridad pues es lo mismo que preguntar por qué hizo dios que la gran cadena de las cosas naturales fuera completa y continua por la existencia de una criatura como el hombre ¿por qué no dejó mejor un hueco en la misma ¿por qué no hizo mejor del hombre un ángel pero hubiera sido conforme a leyes universales sería también él el autor de las malas acciones es trascendental y por ello no viene aquí al caso sino que pertenece a la psicología racional en donde se trata de la libertad del hombre con todo mostraremos más abajo en la doctrina de la providencia como a de entenderse la afirmación de que dios concurre a las acciones libres de los hombres la otra objeción cuya argumentación está basada en los males que hay en el mundo está dirigida contra la bondad de dios queremos pues indagar el origen de los males en el mundo ciertamente tenemos una idea a hacer 10 80 k del todo completo del bienestar y del supremo contento pero no podemos mencionar en concreto ningún caso en el que esta idea de la felicidad estuviera 1 consistente en la satisfacción de los deseos los deseos en pero presuponen siempre unas necesidades por las que deseamos algo y por tanto presuponen también dolores y males pero también cabe pensar 2 una felicidad como posibilidad libre de todo deseo solo en el disfrute los hombres que quisieran ser felices de esta manera serían los más inútiles del mundo pues carecerían por entero de todos los resortes para actuar los cuales estriban precisamente en los deseos en realidad ni siquiera nos podemos formar un concepto adecuado de la felicidad si no es en cuanto progreso hacia el contento de ahí el malestar respecto del modo de vida de aquellos hombres que casi no hacen otra cosa que comer beber y dormir a ningún hombre que todavía noten si la fuerza y el impulso de actuar se le ocurrirá querer cambiar su estado por esa pretendida felicidad aun cuando tenga que luchar contra toda clase de adversidades por eso es por lo que los novelistas hacen siempre que sus héroes salgan de escena cuando una vez superados muchos trabajos al fin los dejan descansar pues son conscientes de no poder narrar una felicidad consistente en el mero disfrute antes bien son precisamente el trabajo la penalidad el esfuerzo el descanso previsto y el denuedo por lograr este ideal ya para nosotros la felicidad y prueba de la bondad divina la medida de la felicidad tampoco puede ser determinada en el caso de una criatura según un único punto de su existencia antes bien es la felicidad de las criaturas en su los males solo son una disposición particular para conducir a los hombres a la felicidad conocemos además demasiado poco acerca del resultado de los pesares sobre los fines que Dios se propone con ellos acerca de la condición de nuestra naturaleza o del estado de felicidad mismo como para poder determinar la medida de felicidad de 1081 la que es capaz el hombre aquí en el mundo basta con que de los males es más hacer ya de nuestra tierra un paraíso y hacernos a nosotros mismos dignos de disfrutar un día de una felicidad ininterrumpida ya por esta sola razón los males de aquí son necesarios para que el hombre aprenda a desear y aspirar a un estado mejor al mismo tiempo que a esforzarse por llegar a ser digno de él si el hombre ha morir algún día no debe aquí solamente gozar de dulzuras al contrario la suma la cuenta de sus padecimientos y alegrías tiene finalmente que guardar cierta proporción acaso cabe pensar mejor plan sobre el destino del hombre la tercera objeción va contra la justicia de dios y tiene por objeto la pregunta de por qué aquí el buen comportamiento y el bienestar no guardan proporción si no es grande y que al final la probidad resulta la mejor postura sólo que no hay que dejarse deslumbrar por el brillo externo que envuelve a menudo al vicioso mírese en su interior y se leerá sin falta como dice Saftesbury 12 esta confesión de su razón vaya un bribón que estás hecho la intranquilidad de su conciencia le tortura sin cesar le martirizan sin descanso atormentadores reproches y toda su aparente felicidad no es más que autoengaño e ilusión así y todo no puede negarse que a ratos también el más honrado cuando se trata de las circunstancias externas de la felicidad parece un juguete en manos de la fatalidad sin embargo toda moralidad esto es todo buen comportamiento desaparecerían tan sólo porque así lo ordena nuestra razón si nuestra verdadera valía estuviera determinada por el curso de las cosas y dependiera de los vaivenes del destino todo comportamiento moral se transformaría en una regla de prudencia el propio provecho sería el resorte de nuestras virtudes pero renegar de la propia tranquilidad de las propias fuerzas y de las ventajas allí donde de nosotros lo exigen las leyes eternas de la moralidad sólo esto es la verdadera virtud merecedora de aquí en el mundo ninguna desproporción entre la moralidad y el bienestar no nos quedaría ocasión para ser verdaderamente virtuosos sección segunda de la naturaleza y certeza de la fe moral 13 1082 no puede haber probabilidad en el conocimiento más que tratándose de cosas en el mundo pues una cosa de la que quiera tener un conocimiento probable ha de ser homogénea esto es de la misma especie que alguna otra cosa cuyo conocimiento es cierto por ejemplo conozco con probabilidad que la luna está habitada porque descubro entre ella y la tierra muchas semejanzas como la existencia de montañas valles mares y quizá también la de una atmósfera el conocimiento de la posibilidad de habitar la luna es probable porque veo con certeza que la tierra es en muchos aspectos homogénea con ella y de ahí concluyo que también en esto será semejante a ella pero cuando se trata de una cosa que no forma parte del mundo no hay homogeneidad y por lo tanto tampoco probabilidad de ahí que no pueda decir tampoco que es probable que Dios exista para empezar porque una expresión tal no sería adecuada a la dignidad de este conocimiento y luego tampoco es apropiada porque no cabe pensar ninguna analogía entre Dios y el mundo por consiguiente o viene de conformarme aquí por entero con no conocer nada o he de tener una convicción plena de su existencia toda convicción es de dos tipos dogmática o práctica la primera tiene que ser alcanzada a priori por meros conceptos y ser apodíctica pero ya hemos visto que por este camino mediante la mera especulación no nos podemos convencer con certeza de la existencia de Dios a lo sumo el interés especulativo de nuestra razón nos obliga a presuponer un ser tal como una hipótesis subjetivamente necesaria pero en ningún caso tiene capacidad suficiente para demostrarlo nuestra necesidad nos hace desear semejante cosa pero nuestra razón no puede comprenderla puedo a partir de la existencia del mundo y de sus fenómenos contingentes inferir algún ser originario primero pero no puedo conocer suficientemente la naturaleza y la índole del mismo pero aún nos queda otra especie de convicción a saber la convicción práctica es este un campo particular que nos ofrece perspectivas mucho más satisfactorias que las 1083 que jamás pueda procurarnos la árida especulación pues así como una presuposición a partir de fundamentos subjetivos es una mera hipótesis así por el contrario una presuposición a partir de fundamentos objetivos es un postulado necesario ahora bien estos fundamentos objetivos son o bien teoréticos como en la matemática o bien prácticos como en la moral pues los imperativos morales por estar fundados en la naturaleza de nuestro ser en cuanto criaturas libres y racionales son de la misma evidencia y certeza al menos que la que puedan tener las proposiciones matemáticas que también deben su origen a la naturaleza de las cosas por consiguiente un postulado práctico necesario es atendiendo a nuestros conocimientos prácticos lo mismo que un axioma atendiendo a los especulativos 14 pues el interés práctico que tenemos en la existencia de un dios como sabio gobernante del mundo es el más alto que puede haber porque si suprimimos este principio tenemos que renunciar a un tiempo a toda prudencia y honradez y que actuar contra nuestra propia razón y nuestra conciencia una teología moral tal nos procura además de la certeza convincente que de ese modo obtenemos acerca del ser de dios al mismo tiempo también la gran ventaja de conducirnos a la religión al ligar firmemente el pensamiento relativo a dios con nuestra moralidad y al hacernos de esta manera hombres mejores esta fe moral es un postulado práctico por el cual aquel que lo niegue es reducido a de absurdum practicum absurdum logicum significa el absurdo en los juicios absurdum practicum empero es cuando se muestra que tendría que ser un malvado quien quisiera negar tal o cual cosa y es esto lo que sucede en el caso de la fe moral esta fe moral no equivale a decir que mis fundadas en fenómenos contingentes por consiguiente cuando se infiere a partir de la contingencia del mundo la existencia de un autor primero esto solo es una hipótesis aunque como explicación sea para nosotros necesaria y por ello una opinión si bien altamente probable pero las presuposiciones que emanan de datos absolutamente necesarios como en la moral y en la matemática no son meras opiniones sino exhortaciones a una fe firmísima de ahí que esta fe no sea tampoco un saber y a Dios gracias que no lo es pues justamente en esto aparece la sabiduría divina en que no deberíamos saber sino creer que 1084 Dios existe pues supuesto que pudiéramos por la experiencia aunque no quepa pensar la posibilidad de esto o de tal o cual otra manera llegar a un saber de la existencia de Dios supuesto que como por la intuición entonces desaparecería toda moralidad el hombre se representaría enseguida a Dios con ocasión de cualquier acción como dispensador de recompensas y venganzas esta imagen se metería en su alma de manera completamente involuntaria el lugar de los motivos morales sería ocupado por la esperanza de las recompensas y por el temor a los castigos el hombre sería virtuoso por impulsos sensibles cuando el autor habla de la sinceridad de Dios 15 consideramos que esta expresión está muy por debajo de la dignidad del ser supremo pues las perfecciones negativas del tipo de la sinceridad que consiste en que Dios no finge sólo pueden ser predicadas de Dios en la medida en que a alguien se le ocurriera negarlas pero la sinceridad y la verdad ya están contenidas en el concepto de Dios de manera que quien quisiera desechar esas propiedades tendría también que negar a Dios mismo por lo demás ellas ya residen en su santidad según la cual es seguro que no mentirá y por qué entonces una rúbrica y una clasificación particulares para los corolarios es mejor si se quiere presentar por sí mismas de manera especial la sinceridad y la verdad 16 como atributos de Dios que se las defina como propiedades en virtud de las cuales Dios exige de nosotros sinceridad y verdad así pues nos quedamos con los tres atributos de Dios ya tratados la santidad la bondad y la justicia podemos pensar la justicia divina de dos modos a saber o bien una justicia según el orden de la naturaleza o una justicia por un decreto particular pero mientras no veamos motivo para lo segundo o mientras podamos conciliar todos los sucesos con la santidad y la bondad según el primero de los modos es nuestra obligación quedarnos en una justicia que nos asigna ya conforme al curso de las cosas lo que merecen nuestras obras como actos de la justicia distributiva esto es de una justicia tal que limita la bondad en su reparto según las leyes de la santidad pero que tenga que haber unas buena e vindicativa e tales resulta evidente porque sólo estos castigos constituyen lo propio de la justicia y si fueran desechados tampoco podría admitirse este atributo en Dios pues las buena y correctiva y exemplares son más bien actos de la bondad porque fomenta de este modo lo mejor o bien del hombre singular que de esta manera debe ser mejorado o del pueblo entero al cual el castigo debe servir de advertencia así pues cómo se puede poner en esto la esencia de la justicia divina pues ésta debe limitar la bondad de manera que reparta el bien sólo 10 87 según la dignidad de los sujetos pero no debe ella misma ser bondad la justicia por lo tanto no infligirá castigos al criminal para que de ese modo se alcance lo mejor para él o para otros sino para castigar la infracción con la que ha transgredido las leyes y se ha hecho indigno de la felicidad estos castigos vindicativos no deben manifestarse más que en el conjunto de nuestra existencia y sólo conforme a éste pueden ser correctamente determinados y apreciados de ahí la majestuosa idea de un juicio universal allí ha de darse a conocer ante todo el mundo en qué medida el género humano se haya hecho digno de la felicidad destinada a él o indigno de ella por la transgresión de las leyes morales santas al mismo tiempo la conciencia ese juez insobornable en nosotros presentará ante cada cual todo el mundo de dependiendo del modo de ser de nuestro afán aquí en el mundo se seguirá también allá o bien un progreso eterno del bien hacia lo mejor o un retroceso indefinido de lo malo a lo todavía peor ahora bien en esto precisamente consiste también la longanimidad de Dios 19 en que sólo consuma sus castigos por la maldad después de haber dado al criminal la oportunidad de corregirse pero entonces su justicia será implacable pues no cabe pensar de ningún modo un juez que perdone antes al contrario tiene que ponderar todo comportamiento estrictamente según las leyes de la santidad y concederá cada cual sólo aquella medida de felicidad que guarde proporción con su dignidad bastante es que podamos esperar de la bondad divina que en esta vida nos conceda ya la Dios puede como el todo bondadoso hacernos dignos de sus beneficios pero que sin que nosotros mismos en virtud de nuestra moralidad nos hiciéramos dignos de ella nos haga no obstante partícipes de la felicidad eso es algo que él el justo no puede la imparcialidad 20 forma parte de los atributos que no deben ser predicados en particular de Dios puesto que nadie puede dudar decidir ya en el concepto de un Dios santo esta imparcialidad de Dios consiste en que él no tiene favoritos pues esto presupondría en él una predilección que es en pero una imperfección humana por ejemplo 10 88 cuando los padres prefieren a uno de sus hijos que sin embargo no destaca entre los demás de ahí que no quepa pensar de Dios que pudiera preferir unos sujetos a otros sin atender a su dignidad pues esto sería una representación antropomórfica pero cuando sucede sin embargo que una nación es ilustrada antes que otra y aproximada en mayor medida al destino del género humano tal cosa lejos de probar que Dios tuviera en ello un particular interés y cuidara de este pueblo con un favor superior pertenece más bien al plan sumamente sabio de una providencia universal que nosotros en pero no podemos abarcar pues Dios gobierna tanto en el reino de los fines como en el reino de la naturaleza según leyes universales las cuales en pero no parecen estar en conexión a nuestro corto entendimiento es verdad que el hombre está acostumbrado a tomar una suerte señalada aunque inmerecida por una especial muestra de favor de la divina providencia se imagina ser un hombre tanto mejor cuanto más afortunado es pero esto es obra del egoísmo que gusta de persuadirnos de que realmente somos dignos de la felicidad de la que disfrutamos la equidad 21 es también una propiedad que está por debajo de la majestad del ser supremo pues en realidad sólo podemos pensar una equidad entre hombres y es que la equidad es la obligación por el derecho de otro en la medida en que ésta no va ligada a la facultad de compeler a otros de ese modo se diferencia del derecho estricto en donde puedo compeler a otro al cumplimiento de su obligación así por ejemplo si he prometido dar a un sirviente una cierta pensión entonces tengo que pagársela en todo caso pero he aquí que se encarece la vida y que el sirviente no puede vivir del sueldo convenido aquí según el derecho estricto no tengo ninguna obligación de acordar para su sustento una cantidad mayor que la prometida ni él puede compelerme a ello porque no tiene en relación con el fundamento de su derecho mayor fuerza obligatoria pero si es equitativo que no le deje morir de hambre sino que le añada proporcionalmente una cantidad que le permita vivir de su sueldo ante el tribunal de la conciencia vale ya también como derecho estricto lo que le debo al otro meramente por equidad y aunque yo fuera por todos los hombres tenido por 10 89 justo por cumplir todo aquello a lo que se me pudiera compeler y a lo que por tanto estuviera obligado externamente no obstante mi conciencia me lo reprocharía si infrinjo las reglas de la equidad dios nos juzga conforme a nuestra conciencia esta es su representante aquí en la tierra se le atribuye a dios la inmortalidad absoluta esto es la imposibilidad de perecer esta le conviene con razón como consecuencia de la necesidad absoluta de su existencia única y exclusivamente a él inmortalidad es inadecuado por ser una mera negación de una representación antropomórbica en general hay que recordar que en la teoría hay que limpiar cuidadosamente el concepto de dios y apartar de él todas las ideas humanas semejantes aunque en un respecto práctico se puedan pensar por un momento unos predicados tales a la manera humana y presentarlos a otros a saber cuando el pensamiento de dios obtenga de ese modo en favor de nuestra moralidad mayor fuerza y solidez en el presente caso en pero se puede emplear mucho mejor en lugar de inmortal el término eterno más noble y más conforme a la dignidad de dios cuando el autor celebra a dios como el ser sumamente feliz 22 es preciso que examinemos el verdadero concepto de felicidad para ver si es adecuado a dios el placer en el propio estado se llama bienestar en la medida en que este placer se refiere a nuestra existencia como un todo se denomina felicidad esta es por tanto el placer en nuestro estado en su conjunto el placer en la propia persona se llama contento de sí pero lo peculiar en nosotros estriba en la libertad por lo tanto el placer el contento de sí cuando este contento se extiende a nuestra existencia toda se llama beatitud esta diferencia entre el contento de sí y la felicidad es tan necesaria como importante pues se puede ser feliz sin ser beato aunque a una felicidad perfecta contento de sí le pertenezca también la conciencia de la propia dignidad o sea el contento de sí pero puede haber un contento de esta vida no está siempre unido al bienestar el contento de sí nace de la moralidad mientras que la felicidad depende de condiciones físicas ninguna criatura tiene en su poder las fuerzas de la naturaleza de manera que pudies 90 diera armonizarlas con su contento de sí de ahí que no se puede atribuir a ninguna criatura el grado máximo del contento de sí o con otras palabras la beatitud pero si podremos ser felices si todo nuestro estado es de tal especie que podamos tener complacencia en él sin embargo en esta vida es difícil que la felicidad sea nuestro destino y los estoicos verdaderamente exageraron mucho cuando creyeron que aquí la virtud siempre está asociada con la complacencia el testigo más infalible en contra de ellos es la experiencia la dicha humana no es posesión sino progreso hacia la felicidad pero el contento completo la consoladora conciencia de la honradez son un bien que jamás nos puede ser robado aunque nuestro estado externo sea de la especie que sea y en efecto muy por encima de cualquier dicha terrenal prevalece el pensamiento de habernos hecho dignos como hombres moralmente buenos de una ininterrumpida felicidad futura es verdad que este placer interno en nuestra propia persona nunca sustituirá la pérdida de un estado externo dichoso pero con la mirada puesta en el futuro nos podrá alentar incluso en medio de la vida más afligida si se pregunta ahora si se puede con razón atribuir a Dios la felicidad entonces como toda dicha sólo se refiere al estado externo hay que plantear primero la cuestión de si puede pensarse a Dios en un estado aquí tenemos que ver en primer lugar que es un estado 23 la definición ontológica de estado es la coexistencia de las determinaciones mudables de una cosa con lo permanente por ejemplo en un hombre su determinación permanente es el hecho de ser hombre mientras que lo mudable es si es docto o ignorante rico o pobre esta coexistencia de sus determinaciones mudables como la riqueza o la pobreza con lo que en él es permanente o sea con su humanidad constituye su estado pero en Dios todo es permanente pues cómo cabría pensar en el determinaciones mudables que existieran con lo permanente de su ser o cómo pensarle a él el eterno en un estado pero si no cabe predicar de Dios ningún estado en ese caso tampoco se le puede atribuir una felicidad de su estado pero le conviene la beatitud suprema el máximo contento de sí posible y esto en un sentido tal que ninguna CRE 1091 atura ni siquiera puede apreciarse de una semejanza con ello pues en el caso de una criatura tienen todavía muchos objetos sensibles externos una influencia en su placer interno Dios por el contrario es completamente independiente de todas las condiciones físicas es consciente de sí mismo como la fuente de toda beatitud es en cierto modo la ley misma en persona por ello sólo él es el beato como conclusión de la teología moral hay que observar aún que los tres artículos de la fe moral Dios la libertad de la voluntad humana y un mundo moral son los únicos en relación la experiencia desde el mundo de los sentidos a pensamientos y sólo por lo que toca a la moral admitir y creer algo de lo que no tenemos por lo demás fundamentos suficientes de especulación pero por necesario y fiable que sea este proceder en favor de nuestra moralidad estamos sin embargo poco autorizados a aventurarnos en mayor medida en esta idea y a usar entrar con nuestra especulación allí donde sólo se mira por nuestro interés práctico si lo hacemos nos convertimos en visionarios pues aquí nos están claramente trazados los límites de nuestra razón y quien tenga la osadía de transgredirlos será por ella misma castigado por su atrevimiento con pesar y error pero si nos mantenemos dentro de estos límites entonces nuestra recompensa será a cambio llegar a ser hombres sabios y buenos sección tercera de dios según su causalidad la causalidad de dios o sea su relación con el mundo puede ser considerada en un triple respecto y in nexo efectivo en que medida dios es en general la causa del mundo y este un efecto de el dos in nexo final y en que medida dios ha querido mediante la producción de un mundo alcanzar ciertos propósitos aquí dios es considerado como autor del mundo esto es como una causa del mundo según un propósito 3 in nexu morali aquí aprendemos a conocer a dios como soberano del mundo y de dios como la causa del mundo 10 92 aquí se pueden clasificar todos los conceptos con los que alguna vez los hombres han pensado a dios como la causa del mundo como sigue antiguos y el espinocismo de la época moderna en general esta representación puede llamarse sistema inaerentiae 2 o se ha pensado a dios como un ancestra mundanum pero su causalidad a o bien se ha tratado de explicar según la necesidad de su naturaleza tal es el sistema emanationis una emanación que es ocracior al pensarse que las substancias en el mundo habrían surgido por división pero esto es absurdo o subtilior al considerarse en general el origen de todas las substancias como una emanación de dios ve o bien según su libertad tal es el sistema liberi arbitri en el que dios es representado como el creador del mundo el sistema de la emanación del tipo más sutil en el que dios según la necesidad de su naturaleza es contemplado como la causa de las substancias tienen su contra un argumento fundado en la razón que lo desbarata de una vez este argumento está tomado de la naturaleza de un ser absolutamente necesario y consiste en que las acciones que emprende un ser absolutamente necesario según la necesidad de su naturaleza no pueden ser nunca sino acciones internas pertenecientes a su misma esencia absolutamente necesaria pues no podemos concebir de ninguna manera que un ser tal pudiera según la necesidad de su naturaleza producir algo fuera de sí mismo que no fuese absolutamente necesario y cómo puede ser pensado como absolutamente necesario algo producido por otro pero si es contingente cómo entonces puede haber emanado de una naturaleza absolutamente necesaria todas las acciones que realiza un ser tal según la necesidad de su naturaleza son inmanentes y sólo pueden atañer a su misma esencia las demás cosas fuera de él sólo pueden ser producidas por el perli 1093 bertatem o de lo contrario no son cosas fuera de él sino que pertenecen a su misma esencia absolutamente necesaria y están en él este motivo suscita la oposición de la razón contra el sistema de la emanación en el que Dios es contemplado como la causa del mundo según la necesidad de su naturaleza y descubre a un tiempo la causa de la aversión que siente cualquiera hacia tal sistema aunque no siempre se se sepa desarrollarla con claridad es algo muy distinto cuando vemos en el mundo mismo nacer una cosa de otra según la necesidad de la naturaleza pues aquí la causa y el efecto son homogéneos por ejemplo en es absurdo porque contradice por completo al concepto de un ens originarium el cual como hemos mostrado arriba tiene que estar aislado del mundo así pues sólo le queda a nuestra razón el sistema de la causalidad opuesto a saber el sistema per libertatem 2 de dios como el autor del mundo como autor mundi dios puede ser pensado 1 meramente como autor de la forma de las cosas y entonces consideramos a dios sólo como el arquitecto del mundo 2 o también como autor de la materia de las substancias en el mundo y entonces dios es el creador del mundo en el mundo mismo nacen y perecen sólo las formas de las cosas las substancias mismas permanecen por ejemplo la manzana nace del hecho de que el árbol en sus cánulas empuje y del aire de la tierra del agua etc esta materia permanece también en la manzana sólo que existe en una composición distinta en otra forma pongamos otro ejemplo del perecer por ejemplo cuando del hierro se sustrae el flojisto es alterada su forma entera se deshace en polvo y para la mirada corriente ya no es hierro pero sin embargo la substancia del hierro permanece inalterada pues insufles el nuevo flojisto y es restaurada la forma antigua y el polvo de hierro se vuelve macizo esta forma es contingente prueba de ello son sus mutaciones por ello tiene que tener un autor que la haya dispuesto primero pero las substancias en el mundo son aunque en ellas no percibamos mutaciones sin embargo igual de contingentes esto se deduce del comercio recíproco 1094 en el que están unas con otras como partes del mundo tomado como un todo es verdad que entre los antiguos la materia o sea la materia prima 24 de la que han surgido todas las formas de las cosas fue tenida universalmente por eterna y necesaria de ahí que se considerara a Dios meramente como el arquitecto del mundo y la materia como el material a partir del cual aquel habría formado todas las cosas así pues en el fondo se admitían dos principios Dios y la naturaleza esto servía muy acertadamente para achacar la mayor parte de los males en el mundo sin perjuicio de la sabiduría y la bondad del arquitecto a la condición originaria de la materia ésta tenía que ser culpable de los males porque mediante las propiedades eternas de su naturaleza habría puesto algunas trabas a la voluntad del Dios que quería darle una forma con arreglo a su fin sin embargo después de que las ideas filosóficas hubieran sido más determinadas y depuradas esta opinión fue desechada con razón pues se reconoció que si la materia por su inutilidad para ciertos propósitos hubiera causado de esta manera los males en el mundo bien podría ser por otro lado mediante su conveniencia y adaptación a otros fines la autora de muchos bienes y que por lo tanto podría ser difícil de determinar qué parte tendría en Dios como arquitecto o la materia como materia prima en lo bueno y en lo malo del mundo semejantes ideas indeterminadas en pero no sirven de nada en la teología finalmente se observó también la contradicción de que las substancias fueran eternas y necesarias y no obstante que tuvieran que tener unas en otras un influx un mutum que por tanto el mundo tomado como un todo tuviera que componerse de muchas cosas necesarias esta confusión y este absurdo pusieron por último a la razón humana sobre la pista de la creación a partir de la nada de lo que difícilmente tuvieron los antiguos la menor noción entonces se contempló la materia misma como un producto de la voluntad divina y se pensó a dios no sólo como el arquitecto del mundo sino al mismo tiempo como el creador del mundo pero aún por mucho tiempo permaneció la idea de una materia independiente en las cabezas de los filósofos y también incluso de los ortodoxos de ahí vinieron el alboroto y el furor contra los que osaron el intento de explicar el orden y la belleza en el mundo en parte a partir de las leyes universales de la naturaleza como si se temiera que con ello le fuera arrebatada la ordenación del mundo a la suma potestad divina pero no podía creerse esto más 1095 que pensando la materia como independiente de dios y como un principio coordinado si se admite por el contrario que también las substancias han recibido su origen de dios entonces la materia está subordinada a dios y todas sus leyes tienen en última instancia su origen en él esta creación a partir de nada parece en pero contradecir la tesis metafísica ex nihilo nihil fit sin embargo esto sólo puede ser verdad de lo supremo en el mundo aquí puede decirse con razón que no nace ninguna substancia que no existiera ya antes y es esto lo único que quiere decir la proposición anterior pero cuando se habla del origen del mundo como un todo y esta creación misma no es pensada como un suceso en el tiempo puesto que no es más que con ella como empezó el tiempo en ese caso no aunque antes no existiera nada sólo que hay que guardarse de entremezclar con esto los conceptos de tiempo de origen y de inicio pues con ello sólo se causa confusión tenemos asimismo que reconocer que esta producción de las substancias y por tanto la posibilidad de una creación no puede ser comprendida por la razón humana en la medida en que no estamos en condiciones de mencionar en concreto un caso similar en el que nos pudiera ser presentado el origen de una substancia en general la cuestión de cómo una substancia es producida por otra ya sea por emanación ya por libertad y puede sin embargo ser una substancia que subsista por sí misma plantea muchas dificultades que en parte bien podrían quedar sin resolver pero esto no es con mucho motivo suficiente para el asunto es aquí de tal especie que nosotros atados a representaciones sensibles probablemente no conseguiremos nunca una clara intelección del mismo es bastante con que sintamos la necesidad de admitir un evento tal y de creer firmemente en él y entonces si tiene toda razón especulativa que reconocer siempre que esta idea es de entre todas la más racional y la más conforme a su propio uso la creación o sea la operación de que algo exista 25 a partir de nada se refiere solo a las substancias la forma de las mismas surge por muy distinta que sea de las modificaciones particulares de su composición por eso se llama a toda substancia producida a partir de nada una criatura así pues si tanto la substancia como su forma vienen de Dios queda no obstante todavía la 1096 pregunta de si una substancia no puede también ser pensada como creatrix de otra a esto se responde sin más no pues todas las substancias están como partes del mundo tomado como un todo en un comercio mutuo y tienen una influencia recíproca unas en otras una substancia actúa pues sobre otra y cada una padece también por otra de lo contrario no podrían constituir en conjunto un todo y ser las partes de este todo pero si es así entonces no cabe pensar como una substancia podría ser autora de otra que sin embargo actúa sobre la primera y por la que esta padece pero esto es una contradicción inadiecto por ejemplo si alguien construye una casa por cuyo derrumbamiento muere podría pensarse que el mismo hubiera sido aquí la causa de su propio padecimiento pero él no hizo más que una mera forma por la composición de los materiales de construcción pero no creó la substancia la materia y precisamente esto de lo que él mismo no fue autor ni causa fue lo que influyó en él y le causó la muerte de ahí precisamente que en Dios tampoco quepa pensar un influjo mutuo con el mundo él efectúa todo pero no puede padecer nada la creación no puede más que haber sido completada en un instante de una sola vez pues en Dios sólo cabe pensar un único acto infinito una única fuerza permanente que en un instante creó todo un mundo y que lo conserva por la eternidad por esta fuerza fueron en cierto modo vertidas en este mundo como todo muchas fuerzas naturales que según leyes universales lo fueron formando paulatinamente la creación se refiere como ya hemos señalado arriba sólo a las substancias por eso cuando se dice que la creación del mundo sucedió de una vez ello ha de entenderse referido sólo a estas substancias permanecen siempre y su número ni crece ni disminuye Dios crea sólo una vez de ahí que no puede afirmarse tampoco que Dios crea ahora todavía un mundo a saber en el sentido en el que lo tomamos aquí que crea nuevas substancias si bien pueden surgir muchas formas del mundo nuevas que estén compuestas de otra manera a partir de la materia ahora existente en realidad por lo que respecta a Dios no cabe pensar más que una única acción pues en él no tiene lugar ninguna sucesión pero no obstante puede haber infinitamente muchas relaciones y expresiones distintas de la misma según el modo de ser de los sujetos a los que se refieran y efectivamente las hay por eso para nosotros la fuerza divina en un momento puede no ser con mucho tan bici 10 97 BLE como es sentida por nosotros en otro Dios no actúa más que libremente pues en él no influye nada que pudiera moverle a actuar de un modo y no de otro todas las determinaciones que pudieran impulsarle a otras acciones que las que él quiere según la suprema libertad no se dan en un ser absolutamente necesario por eso también creó el mundo según una voluntad libre que este mundo creado por Dios sea el mejor de todos los mundos posibles se fuera todavía posible un mundo mejor que el que Dios ha querido entonces también tendría que ser posible una voluntad todavía mejor que la divina pues indiscutiblemente es mejor la voluntad que elige lo mejor si es todavía posible una voluntad mejor entonces también es posible un ser que podría expresar esta voluntad mejor y este ser sería en consecuencia más perfecto y mejor que Dios pero esto es una contradicción pues en Dios hay om mitudo realitatis se encontrará más sobre esto en el ensayo de Kant acerca de algunas consideraciones sobre el optimismo 26 todas las objeciones hechas en contra de esta teoría a partir de la existencia de tantos males en el mundo podemos rechazarla sumariamente con la hipnisa afirmando que como nuestra tierra solo es una parte del mundo pero que toda parte tiene que ser de por sin perfecta puesto que solo todo el universo habría de ser el mejor es por lo tanto imposible determinar si los males no formarán también parte sin excepción según el plan del todo del mejor de los mundos pues quien pide que nuestra tierra esté libre de todo mal y que por tanto sea completamente buena hace lo mismo que si quisiera que una parte fuese el todo gracias le sean dadas a los astrónomos que mediante sus observaciones y raciocinios han elevado nuestro concepto del universo muy por encima de nuestro pequeño ámbito mundano y con ello no solo nos han procurado una ampliación de nuestros conocimientos sino que también nos han enseñado modestia y cautela al enjuiciar el todo pues claro está si nuestro globo terráqueo fuera ya el mundo entonces podría resultar difícil reconocerlo con convicción como el mejor porque dicho con franqueza aquí la suma del dolor bien podría estar equilibrada con la suma del bien pero incluso en el dolor hay resortes para actuar y por eso se le podría calificar incluso de beneficioso así los tábanos en los lugares pantanosos son para los hombres una llamada de la naturaleza para 1098 el objeto de deshacerse de tales desagradables huéspedes si no nos doliera la herida recibida y nos impulsara de ese modo a velar por su curación nos podríamos desangrar por causa de ella hasta la muerte pero también se puede conocer esta teoría del mejor de los mundos independientemente de toda teología según las máximas de la razón sin que sea preciso recurrir en la prueba de la misma a la sabiduría de un creador y esto de la siguiente manera en toda la naturaleza organizada es una máxima necesaria para nuestra razón admitir que en cualquier animal o en cualquier planta no hay lo más mínimo que fuese inútil o existiese sin un propósito sino que antes al contrario todo contiene los medios más adecuados para ciertos fines este es un principio probado de la historia natural que será también confirmado por todas las experiencias hechas en este caso si las experiencias son retiradas a la visión entonces el campo de descubrimientos queda cerrado para el anatomista de ahí que la cultura de nuestra propia razón nos apremia a aceptarlas y aplicarlas ahora bien si en la entera naturaleza organizada aunque carente de razón hay algo ordenado de la mejor manera posible en ese caso puede esperarse otro tanto en la parte más noble del mundo en la naturaleza racional pero esta misma ley valdrá también según la armonía necesaria en la que todo está unido en una unidad bajo un primer principio necesario de las criaturas organizadas y del reino mineral así por tanto se puede y se tiene que admitir incluso por mor de y que el conjunto 27 de todo lo que existe es el mejor posible un influjo semejante al que tiene esta teoría en la ciencia de la naturaleza también lo tiene en la moral pues si no puedo estar seguro de que las leyes a las que está sometido todo el curso de la naturaleza sean las mejores entonces tengo que dudar también de que en un mundo tal esté alguna vez unido con mi dignidad de ser feliz un verdadero bienestar pero si el mundo es el mejor en ese caso mi moralidad se mantiene firme y sus resortes adquieren de nuevo solidez pues entonces puedo también estar cierto de que en el mejor de los mundos es imposible que pueda haber un buen comportamiento sin bienestar y que aunque en una parte de mi existencia el curso de las cosas no me demuestras de ello sin embargo una cosa tal tiene con certeza que ser verdadera en toda mi existencia si es que el mundo ha de ser el mejor así pues también nuestra razón práctica toma un gran interés en esta teoría y la reconoce sin sentar la teología como fundamento por more de sí misma 1099 como una presuposición necesaria ahora bien como lo mejor pueda tener lugar en el mejor de los mundos como consecuencia secundaria en el progreso hacia lo moralmente bueno eso es algo que ya se deduce de nuestra teoría precedente sobre el origen del mal del fin de la creación 28 puede pensarse un doble fin de la misma primero un objetivo que reside en lo perfecto por more de lo cual el mundo fue objeto permitido expresarse así había en dios mismo para moverle a la producción de un mundo de este último fin trata el apartado siguiente el primero es el objeto de nuestra presente indagación cuál es pues la perfección por more de la cual el mundo fue creado por dios este fin no lo deberemos buscar en relación con las criaturas irracionales pues aquí todo es solo un medio para propósitos superiores que solo pueden ser alcanzados con el uso correcto de aquellos medios la verdadera perfección del mundo como un todo residirá en el uso que hagan las criaturas racionales de su razón y de su libertad solo aquí pueden establecerse fines absolutos pues para que haya propósito se requiere siempre la razón ahora bien cuál es el uso correcto de la voluntad que uso tal que pueda estar bajo el principio del sistema de todos los fines un sistema de los fines universal solo es posible según la idea de la moralidad por lo tanto también el uso legítimo de nuestra razón será solo el realizado según la ley moral así pues la perfección del mundo consistirá en que sea congruente con la moralidad bajo la cual única y exclusivamente es posible un de dos tipos o bien por libertad o según la naturaleza de las cosas un sistema de todos los fines por libertad es alcanzado según los principios de la moral y es la perfección moral del mundo solo en la medida en que las criaturas racionales pueden ser contempladas como miembros de este sistema universal tienen un valor personal pues una buena voluntad es algo bueno de por sí algo condicionalmente bueno por ejemplo la sagacidad la salud solo son algo bueno bajo la condición correcta a saber la de su uso correcto pero la moralidad por la que se hace posible un sistema de todos los fines le da a la crea 1 1 0 0 tura racional un valor en sí y por sí misma al convertirla en un miembro de este gran reino de todos los fines la posibilidad de un sistema universal de todos los fines semejante dependerá única y exclusivamente de la moralidad pues sólo en la medida en que todas las criaturas racionales actúen según estas eternas leyes de la razón pueden estar bajo un principio común y constituir en común un sistema de los fines por ejemplo si todos los hombres dicen la verdad entonces es posible entre ellos un sistema de los fines pero en cuanto mienta uno solo en ese caso su fin ya no está en conexión con los otros de ahí también que la regla universal según la cual es juzgada la moralidad de una acción sea siempre esta si todos los hombres obraran así podría haber entonces una conexión de los fines el sistema de todos los fines según la naturaleza de las cosas junto con la dignidad de la criatura racional de ser feliz alcanza y es la perfección física del mundo con ello recibe el estado de la criatura un valor señero sin este sistema la criatura racional tendría por sí misma un valor excelente pero su estado podría seguir siendo malo y viceversa pero si ambas cosas la perfección moral y la física están unidas entonces esto es el mejor de los mundos el fin objetivo de dios al crear era por tanto la perfección del mundo pero no meramente la felicidad de las criaturas pues ésta sólo hace la perfección física pero en tal caso faltaría la perfección moral o sea la dignidad de ser feliz o acaso sería esto la perfección del mundo que sus miembros nadaran en la dicha y en la existencia pero además de los motivos objetivos de la complacencia en una cosa y en su modo de ser hay aún motivos subjetivos del placer en la existencia de una cosa hay que diferenciar bien ambos tipos pues con todo puedo por motivos objetivos encontrar bastante bien una cosa cuya existencia en pero no tenga para mí ninguna importancia aquí me faltarían pues los motivos subjetivos del interés eso mismo sucede incluso a menudo con los motivos morales que cuando son objetivos me obligan a hacer algo pero que aún no me dan las fuerzas y los resortes para ello pues para realizar las acciones reconocidas como buenas y legítimas se requieren en 1101 y todavía ciertos motivos subjetivos que me impulsen a ponerlas en obra no es suficiente para esto que encuentre la acción al juzgarla noble y bella sino que además mi elección tiene que ser determinada conforme a esto así que resta aún la pregunta de si dios tuvo al crear un mundo además del motivo objetivo de su perfección un resorte subjetivo que lo determinara a la elección del mismo y si lo tuvo de qué especie era en dios no cabe pensar además de los motivos objetivos resorte ninguno su placer que él tiene en la perfección de un objeto en la idea del mismo unido con la conciencia de sí mismo como de un fundamento suficiente de toda perfección ya determinan su causalidad pues si en él hubiera de añadirse antes de hacer efectivamente real una cosa un placer subjetivo en la existencia de esta cosa como un resorte de la causalidad entonces una que haya interés pues el placer en la perfección de la cosa misma en la idea no habría sido todavía lo suficientemente fuerte como para moverle a la producción de la misma sino que Dios habría necesitado además un interés particular en que la cosa existiera efectivamente este interés no habría tenido lugar si la cosa por muy perfecta que fuese en la idea no hubiera existido efectivamente en consecuencia Dios habría necesitado la existencia de un mundo para tener una beatitud completa pero esto contradice su perfección suprema por eso es por lo que hay que diferenciar la voluntad originaria de la derivativa esta última necesita desde luego resortes particulares que la determinen a la elección de un bien así por ejemplo el hombre puede hallar una acción muy noble por motivos objetivos pero aplaza su realización porque no cree tener para ello motivos subjetivos especiales por el contrario una voluntad sumamente perfecta lo hace solo porque es bueno la perfección de la cosa que quiere producir ya es motivo suficiente para que en efecto la ponga en obra Dios creó un mundo porque tenía una suma complacencia en la perfección suprema del mismo según la cual todas las criaturas en la medida en la que se hicieran dignas de ella en una palabra lo creó por mor tanto de la perfección física como de la perfección moral del mundo de ahí que no deba decirse que el motivo en Dios de que ajeara el mundo fuera simple men 1 1 0 2 de la felicidad de las criaturas justo como si Dios pudiera tener un placer en ver felices a los seres además de él sin que fueran dignos de ello sino que el entendimiento infinito de Dios reconoció la posibilidad de otro bien supremo además de él en el que la moralidad fuese el primer principio al mismo tiempo era consciente de tener todo el poder para llevar a cabo este mundo sumamente perfecto entre todos los posibles la complacencia en esta conciencia de total por eso es mejor decir que Dios creó el mundo por amor de su propia gloria en la medida en que Dios solo puede ser honrado porque prestemos obediencia a sus leyes santas pues qué significa honrar a Dios no significa esto lo mismo que servirle pero de qué modo se le puede servir ciertamente no de manera que se quiera mediante toda clase de alabanzas conseguir astutamente su favor pues esto a lo sumo son solo medios para preparar y elevar nuestro corazón a las buenas intenciones sino única y exclusivamente de manera que su voluntad sea obedecida y observada sus santas leyes y sus mandatos es por eso por lo que la moralidad y la religión están muy íntimamente unidas y se diferencian mutuamente solo porque en la primera deben ser practicados los deberes morales como principios de todo ser racional y porque éste debe actuar como miembro de un sistema universal de los fines mientras que en la segunda son contemplados como mandamientos de una suprema voluntad santa porque en el fondo las leyes de la moralidad son las únicas que concuerdan con la idea de una suma perfección todo el mundo es contemplado como un de los fines se llama teleología pero del mismo modo que hay un sistema de los fines físico en el que todas las cosas de la naturaleza hacen referencia como medios a ciertos fines que han de encontrarse en las criaturas racionales hay también un sistema de los fines práctico esto es un sistema según las leyes de la voluntad libre en el que guardan una conexión entre si todas las criaturas racionales como fines y medios recíprocos el primero es objeto de la teología física el segundo es considerado por la teología práctica pseud neumática aquí las criaturas racio 1 1 0 3 nales mismas son contempladas como medios posibles para alcanzar los fines que han de ser conseguidos por las criaturas racionales y de esta manera el mundo es presentado no solo in nexo efectivo según la conexión de las causas y su actuación como una máquina sino in nexo final y como un sistema de todos los fines aquí en la teología práctica se ve que las criaturas racionales constituyen el centro de la creación al que hace referencia todo en el mundo criaturas racionales que a su vez se refieren las unas a las otras como de los hombres esto no debe sin embargo desviarnos de la creencia en que no obstante el género humano está fundado en un plan universal según el cual a pesar de todo abuso de su libertad finalmente se alcanzará la mayor perfección posible del mismo 29 pues hasta ahora abarcamos solo partes aisladas y fragmentos de esto para concluir la consideración de dios como creador del mundo hay que resolver aún el problema cosmológico de si creó el mundo en el tiempo o desde la eternidad crear el mundo desde la eternidad no sería esto una contradicción interna pues entonces el mundo sería igual de eterno que dios y no debía sin embargo depender de él pero si la eternidad ha de significar aquí un tiempo infinito entonces incurro en un regreso sin infinito ni la creación del mundo solo podrá pensarse en el tiempo tampoco esto pues si digo el mundo ha tenido un comienzo entonces afirmo con ello que antes del origen del mundo hubo también un tiempo porque todo comienzo de una cosa es el final de un tiempo pasado y el primer instante de un tiempo siguiente pero si antes de que el mundo fuera ya hubo tiempo este tendría que ser un tiempo vacío de nuevo un absurdo y dios mismo tendría que estar en este tiempo ahora bien cómo puede la razón ayudarse a sí misma a salir del conflicto de sus ideas donde reside la causa de esta apariencia dialéctica pues en que tomo una mera forma de la sensibilidad una mera condición formal un fenómeno a saber el tiempo por una determinación del mundus nou menom todos los fenómenos sólo son claro está sucesos en el tiempo pero si quiero poner la actuación de las substancias mismas que son el substrato de todos los fenómenos y por lo tanto también de mi representación sensible igualmente bajo la regla del tiempo entonces cometó 1 1 0 4 un error llamativo una metábasis 6 aliógenos pues confundo cosas que no tienen nada que ver entre sí mi razón conoce aquí su debilidad para elevarse por encima de toda experiencia y si bien está en condiciones de mostrar que todas las objeciones de sus adversarios son infructuosas y vanas sin embargo por otro lado es demasiado débil para establecer por si algo apodícticamente cierto de la providencia 30 la actuación del inicio del mundo es la creación la actuación ambas atañen sólo a las substancias pues de aquello que se adhiere a ellas como algo contingente no puedo decir ni que haya sido creado ni que sea conservado está bien por lo demás diferenciar los conceptos de Dios como arquitecto del mundo y de Dios como creador del mundo esta diferencia es tan considerable como la diferencia entre accidente y substancia en Dios sólo cabe pensar propiamente sino que se expresa sin ningún cambio y sin ninguna interrupción pues en él no tiene lugar una sucesión de estados y en consecuencia no hay tiempo como por tanto podría una fuerza actuar en el solo durante un cierto tiempo pero luego cesar y ser de nuevo interrumpida la misma fuerza divina que actuó el inicio de un mundo actúa por tanto también continuamente su perduración y la misma cantidad de fuerza requerida para la creación de las substancias es también la que hace falta para su conservación si en consecuencia todas las substancias en el mundo perduran solo por un continuado actus divinus parecería entonces como si con ello perdieran su propia substancia sin embargo el término subsistencia ser por sí mismo 31 es aquí en el fondo toda la causa de la dificultad es verdad que no podemos sustituirlo por otro más conveniente porque no existe en la lengua pero si podemos prevenir mediante una explicación las falsas interpretaciones del mismo una substancia o sea una cosa que subsiste por sí misma es aquella que existe sin ser predicado de otra cosa por ejemplo yo soy una substancia porque todo lo que hago lo refiero a mí sin tener necesidad de otro al que pudiera atribuir mis acciones como inheriendo en él pero a pesar de esto puedo necesitar todavía la existencia de otro ser para poder ser yo mismo este puede ser el autor de mi 1105 existencia y de mi perduración sin convertirse al mismo tiempo en autor de mis acciones ni serlo de ahí que haya que diferenciar cuidadosamente substancia y accidente de causa y efecto pues la relación entre estos dos es completamente distinta algo puede ser causatum alterais o sea tener necesidad para su propia existencia de la existencia de otro y no obstante subsistir por sí mismo pero subsistir y existir originarie tienen que ser bien diferenciados lo uno de lo otro pues lo primero sería contradictorio si algo que existe originarie sin embargo hubiera de existir como esto sería además una falsa definición de substancia tal como el bondadoso espinosa la ideó efectivamente por su excesivo apego a las tesis cartesianas el cual entendía por substancia una cosa what non indiget existente alterius de todo esto resulta que es inconcebible pero no contradictorio como perduran las substancias por medio de la fuerza divina concurso significa la causalidad de las causas y es que puede unirse más de una causa para producir un efecto si sucede esto en ese caso concurren varias con causas de estas causas concurrentes una sola no tiene que ser suficiente por sí para la producción del efecto pues de lo contrario sería innecesaria la unión con otra que debe darle el complemento más de suficiente pero donde hay una causa solitaria ahí no hay concursos para un concurso se requiere primero más de una causa pero estas causas también tienen que ser además con causa e esto es estar coordinadas y no subordinadas unas a otras pues si están subordinadas unas a otras y constituyen una serie de causas una cadena en la que cada una de ellas es un miembro particular entonces también es cada una la causa completa de la siguiente aunque todas juntas tengan en la primera su fundamento común pero entonces serían considerada cada una de por sí causa es solitaria y no habría por tanto concursos para que lo haya las causas que se unen unas con otras han de estar coordinadas y complementar la una lo que le falta a la otra en cuanto a su capacidad de producir de modo que solo mediante su unión en común sea ocurre a la existencia de las substancias pues éstas no contribuyen en nada a su propia perduración luego no pueden actuar ellas mis 1 106 más como con causa e en unión con dios para su propia perduración aquí solo tiene lugar una subordinación de las causas de modo que todas las substancias tienen su fundamento en dios como prima causa puesto que ellas en cuanto materia han sido creadas por él pero no por ello hay aquí concursos pues de lo contrario las substancias tendrían que estar coordinadas con dios de la misma manera no hay ningún concursos de dios en relación con los sucesos de la naturaleza pues precisamente por el hecho de que han de ser sucesos de la naturaleza ya se presupone que su primera causa próxima está en la naturaleza misma la cual por lo tanto ha de ser por sí misma suficiente para producir este suceso aunque como todas las causas de la naturaleza esté fundada en dios como causa primera con todo no es imposible un concursos de dios en los sucesos del mundo pues siempre cabe pensar que una causa natural no sea por sí misma suficiente para la producción de cierto efecto así pues aquí dios le dará un complemento más de suficientiam pero eo ipso siempre que hiciera una cosa tal estaría haciendo un milagro pues llamamos milagro al hecho de que la causa de un suceso sea sobrenatural como lo sería si dios actuara como con causa en la producción de estos milagros por eso cuando se atribuyen a dios disposiciones o direcciones particulares de los sucesos en el mundo se están predicando de el otros tantos milagros pero qué pasa entonces con las acciones libres puede en su caso estatuirse un concurso divino ni la razón especulativa está en condiciones de comprender ni la experiencia de probar como pueda una criatura en general ser libre pero nuestro interés práctico exige que presupongamos que podríamos actuar según la idea de libertad pero si sucede que nuestra voluntad con independencia de todas las causas naturales puede decidirse a algo entonces no se alcanza a ver como Dios sin perjuicio de nuestra libertad podría concurrir a nuestras acciones y como podría concurrir en nosotros mismos como una con causa de nuestra voluntad pues entonces nosotros no seríamos eo ipso los autores de nuestras acciones o al menos no libertad es tal que pertenece al mundo inteligible del que no conocemos nada excepto que existe y del que por tanto no sabemos según qué leyes es gobernado pero aunque nuestra razón no puede negar la posibilidad de un concursus tal no obstante comprende que tales efectos también serían 1 107 milagros en el mundo moral del mismo modo que el concurso en los sucesos en el mundo sensible serían milagros de dios en el mundo físico con la conservación está estrechamente unida la omnipresencia de dios es más esta consiste precisamente en la actuación inmediata de dios para la perduración de todas las cosas en el mundo esta omnipresencia divina es en primer lugar inmediata dios no actúa mediante causas intermedias en las substancias al conservarlas pues de lo contrario tendrían otras substancias que ser a su vez sus efectos luego una substancia tendría que actuar en la conservación de otra y por ello tendría también que depender la una de la otra pero que en el mundo una substancia no puede ser la causa de la existencia de otra ya ha sido mostrado arriba donde se trató de la imposibilidad de que las substancias en un mundo que están en comercio las unas con las otras pudieran sin embargo haberse creado unas a otras igual de imposible es también que pudieran contribuir en algo a la mutua perduración de su existencia o a su conservación pues la creación y la conservación son uno y el mismo acto la omnipresencia de dios es por lo demás la presencia más íntima es decir que dios conserva lo substancial lo interior de las substancias pues precisamente eso es necesario para su perduración y si esto interior y esencialmente substancial de las cosas en el mundo no fuera permanentemente actuado por dios mismo las cosas tendrían que dejar de ser cabe pensar una presencia que sea inmediata pero no íntima de ello tenemos un ejemplo según los teoremas newtonianos en la atracción recíproca de todas las cosas en el mundo que también se atraen inmediatamente o en sus propias palabras a través del espacio vacío luego que actúan recíprocamente unas en otras y en consecuencia están todas en conjunto presentes las unas a las otras pero no de manera íntima pues hay aquí meramente un influjo mutuo esto es una actuación en su estado o sea una modificación recíproca de sus determinaciones íntima es la actuación de la perduración de lo substancial mismo en las cosas de ahí que no se pueda de ningún modo como sin embargo hace el autor llamar a la conservación un influjo permanente en las substancias pues precisamente por ser un influjo diríase que dios solo conserva el estado de las substancias esto es sus determinaciones mudables pero no las substancias mismas por consiguiente se afirmaría que la materia es independiente de dios así pues la omnipresencia de dios es inmediata e íntima pero no local pues es imposible que una cosa esté en dos lugares o incluso en varios lugares a la vez porque en ese caso tendría que estar fuera de sí misma lo cual es una con 1 1 0 8 tradicción pongamos por ejemplo que a esté en A entonces todo ello está en A digamos que también está en B entonces no está completamente ni en A ni en B sino que en cada uno solo hay una parte de ello por eso si quiere afirmarse que dios está en todo lugar habría que pensarlo como un compositum y como una masa extendida por todo el mundo como por ejemplo el aire pero tampoco en ese caso parte de él del mismo modo que en ningún lugar de la tierra está toda la atmósfera sino en cada caso únicamente un conjunto de partículas de aire pero si dios es el espíritu sumamente perfecto entonces no puede ser pensado en el espacio pues el espacio solo es una condición de los fenómenos sensibles de las cosas newton dice en un lugar 32 que el espacio es puede pensar un sensorio tal en donde poner la sede del alma y donde concurran todas las impresiones sensibles pero esto mismo sería también el órgano del alma desde donde ésta distribuiría sus fuerzas y efectos por todo el cuerpo pero semejante representación es sumamente inconveniente tratándose de la omnipresencia divina pues de ese modo dios sería contemplado como el alma del mundo y el espacio como de dios pues para que dios fuese el alma del mundo tendría que estar en comercio con el mundo y con todas las cosas en el mundo es decir no sólo actuar en las cosas sino también recibir efectos de ellas al menos no tenemos ningún otro concepto de alma que el de una inteligencia unida con un cuerpo de manera que ambos influyen mutuamente el uno en el otro ahora cualquiera puede comprender con facilidad cuán poco se deja conformar tal cosa con la impasibilidad de un ser supremo es mejor decir que el espacio es un fenómeno de la omnipresencia de dios aunque esta expresión no sea enteramente adecuada lo cual en pero no puede evitarse por carecer de palabras en la lengua para designar siquiera semejantes pensamientos y no digamos ya para expresarlos con claridad pero en la medida en que el espacio solo es un fenómeno de nuestros sentidos y una relación de las cosas entre sí en la medida en que la relación entre las propias cosas solo se hace posible porque dios las conserva por estar presente a ellas de manera inmediata y muy íntima determinando así el lugar de las mismas mediante su omnipresencia la omnipresencia de dios por consiguiente no es local sino virtual es decir dios actúa constantemente y por doquier con su fuerza en todas las cosas conserva de esta manera las substancias y también rige su estado solo que al acudir a esta representación hay que guardarse cuidadosamente de todo entusiasmo porque si bien en cualquiera se manifiesta esta omnipresencia mediante la actuación de la existencia de sí mismo sin embargo nadie puede sentir o tener para si la certeza de que dios actúa en tal caso o en tal otro pues cómo voy a experimentar o a sentir algo que es la causa de mi propia existencia pues si afectara meramente a la modificación de mi estado probablemente sería entonces posible sentir tal cosa sin embargo en la medida en que mi existencia misma es esto es de gran importancia y una medida cautelar que previene toda ilusión y la ceguera de los fanáticos cuando se estatuye un concursus divinus tanto con respecto a las cosas como a los sucesos en el mundo suele denominarse concursus físicos pero cuán inconveniente es el uso de esta expresión en vez de hablar de la conservación divina puede conocerse ya por lo concurren con dios a su propio mantenimiento dado que no están coordinadas con él puesto que dependen completamente de él como de una causa solitaria a abcelot prima acaso no afirmaría con esto que su existencia no habría sido actuada por dios y que por lo tanto no necesitarían de él para su perduración como de una causa solitaria sino únicamente como de una causa concurrente de un modo igualmente injustificado se relaciona el concursus de y con los sucesos naturales pues en el caso de esto siempre tiene que poderse pensar una causa próxima que actúe según las leyes de la naturaleza misma pues de lo contrario no sería eo ipso un suceso natural tampoco cabe pensar como dios en cuanto causa prima de la naturaleza toda podría sin embargo por lo que toca a cada suceso singular actuar además en el mismo especialmente como con causa y es que tantas veces como ocurriera esto sería un milagro pues todo caso en el que dios mismo actúa inmediatamente es una excepción a la regla de la naturaleza ahora bien si dios concurriera en todo suceso singular en la naturaleza como con causa entonces estos serían una continua excepción que los sucesos no se desenvolverían según reglas universales sino que dios cada vez que algo hubiera de realizarse conforme 1110 su voluntad tendría que darles un complemento más de suficiente que imperfección del mundo esta que no puede compaginarse con un autor sabio pero por lo que hace al concursus moralis o sea al libre concurso de dios en las acciones libres de los hombres sin embargo no puede ser contemplada como imposible pues supuesto que todo ser racional puede por sí mismo actuar incluso contra el plan de dios luego de manera completamente libre e independiente de todo mecanismo de la naturaleza entonces acaso sea posible que dios para hacer no obstante conforme a su voluntad suprema el uso por parte de las criaturas racionales de su libertad concurra también como es en dios un único acto pero podemos pensar en el mismo tres funciones especiales a saber providencia gobernación y dirección la providencia divina consiste en la institución de ciertas leyes conforme a las cuales ha de progresar el curso del mundo el gobierno es la conservación del curso del mundo según estas leyes y la dirección divina es la determinación de los sucesos singulares en el mundo conforme a su decreto en la medida en que la providencia de dios es bondadosa se denomina previsión estos términos están engañosamente infectados por el concepto del tiempo pero con todo después de apartar de ellos todas las limitaciones sensibles hay que emplearlos también a propósito de dios a falta de otros más convenientes la providencia de dios se divide habitualmente en providencia generalis y especialis por la primera se entiende el hecho de que dios conserve todos los géneros y especies genera por la segunda empero cuando cuida también de la especies término que aquí como en su sentido jurídico debe indicar los individuos el término generalis es tomado aquí a diferencia de universalis en el sentido de que en una providencia general tal se harían todavía muchas excepciones del mismo modo que por ejemplo se dice de un rey que cuida generaliter esto es en general de sus súbditos sin embargo este concepto de la providencia divina es a todas luces completamente antropomórfico pues una previsión general tal es sumamente deficiente y en general no tiene lugar más que en aquellos que tienen primero que procurarse por experiencia un conocimiento de las necesidades ahora bien la experiencia no proporciona más que agregados 11-11 y las reglas abstraídas de ella precisamente por eso no pueden nunca ser universales porque siempre falta todavía una parte de posibles percepciones y por consiguiente es imposible que incluso las leyes cuyo beneficio sólo está basado en principios de la experiencia sean adecuadas para todos los individuos del estado y que sean de igual común utilidad para su bienestar pues ¿cómo puede el soberano conocer a todos los súbditos individualmente y todas las circunstancias en las que sus leyes serán de gran provecho para uno pero perjudiciales para otro pero dios no necesita en ningún caso de la experiencia sino que conoce todo a priori porque el mismo ha creado todo aquello de lo que cuida y porque todo no es posible más que por él las leyes conforme a las cuales había de desarrollarse el curso del mundo las ha estatuido por tanto con un conocimiento mímodo de todos los sucesos singulares en ese curso y de seguro que ha atendido también al disponerlas a la suma perfección posible de las mismas porque el mismo es el sapientísimo y todo en todo es seguro que previo según su omisciencia antes aún de que nada existiera tanto mediante la institución de leyes adecuadas tanto por su existencia como por su prosperidad su providencia es precisamente por conocer todo a priori universalis esto es tan general que comprende todo en sí genera species e individuos abarca con una mirada todo lo que existe y lo conserva por medio de su fuerza esta universalidad de la providencia divina no es lógica al modo en que nosotros los hombres proyectamos reglas universales por las que clasificamos las notas de las cosas sino real pues su entendimiento es intuitivo mientras que el nuestro solo es discursivo es por ello una insensatez pensar en el ser supremo una sola providencia en cuanto al todo generalis puesto que no puede carecer del conocimiento de todas las partes individuales antes al contrario su previsión es enteramente universal universal y de una providentia especialis la dirección divina cuando todos los sucesos en el mundo son dirigidos según su voluntad suprema es en parte ordinaria y en parte extraordinaria la primera consiste en que dios ha dispuesto de tal modo el orden de la naturaleza que las leyes de éstas son conformes a su decreto del curso del mundo la segunda en que el mismo determina según sus propósitos los sucesos singulares que según el orden de la naturaleza no corresponderían a sus fines no es en absoluto imposible que en el mejor de los once doce mundos las fuerzas de la naturaleza requirieran a veces un concurso inmediato de dios para realizar ciertos fines grandes del mismo no es imposible que el señor de la naturaleza comunicara a veces a tales fuerzas un complementum ades suficientiam para que su plan fuera llevado a cabo o quién osaría tener el atrevimiento de conocer la posibilidad de cómo aquí según leyes universales sin ninguna dirección extraordinaria de dios podría alcanzarse todo lo que él tiene previsto del mundo por ello dios puede desde luego en relación con ciertos sucesos que por mor de una perfección tanto mayor del todo se haya propuesto alcanzar como fines emplear las causas naturales meramente como medios aplicados por el mismo para la producción de tal o cual suceso tales excepciones a las reglas de la naturaleza pueden ser necesarias porque de lo contrario dios no podría según el curso habitual de la misma poner en obra muchos y grandes propósitos sólo que nos tenemos que guardar de querer determinar sin mayor instrucción si tal dirección extraordinaria de dios habrá tenido lugar en este o en aquel caso es bastante con que todo esté bajo la dirección divina esto es suficiente para poner una confianza ilimitada en dios no obstante no todo sucede por la dirección divina aunque todo esté bajo la misma pues tan pronto como un suceso es producido inmediatamente por la voluntad divina se trata de un milagro y de un efecto de su dirección extraordinaria los milagros o bien ya están implicados por dios al crear el mundo en las leyes de la naturaleza o bien son actuados al ocurrir un suceso en el curso del mundo por el mismo con vistas a un propósito necesario en ambos casos son siempre milagros que no esperamos pero que tampoco podemos negar en realidad para nuestra tranquilidad en los azares de la vida podemos pensar cada suceso como una consecuencia del gobierno y de la dirección divinos que nos importa si ocurre según el orden de la naturaleza o de manera extraordinaria pues todo se haya bajo su previsión solo que nunca tenemos que contemplar nuestra oración como un medio para la obtención de algo sino antes bien cuando afecta a beneficios carnales dirigir nuestra oración al Dios sabio con confianza pero también con sumisión el mayor beneficio de esto sigue siendo indiscutiblemente el moral porque de ese modo se obra en nosotros el agradecimiento y la conformidad para con Dios si por el contrario se exige de 11 13 nosotros investigar si tal o cual suceso es un fin inmediato de Dios que él ha dispuesto o efectuado tela para que en favor de la razón perezosa no derivemos de Dios como de una causa inmediata lo que tras una reflexión abusada tendríamos que reconocer nosotros mismos como un efecto natural y aunque fuera vana toda indagación acerca de esto así y todo mediante una pesquisa infructuosa tal habremos cumplido nuestra gran vocación y fomentado la cultura de nuestra razón si fue necesario al discutir la verdad de que todo el mundo ha sido creado por Dios de la mejor manera posible enfrentarse a la objeción de como en un mundo óptimo tal podía sin embargo tener lugar el mal moral ahora será también nuestro deber mostrar por qué Dios no ha evitado el mal si es que todo está bajo su gobierno la posibilidad de desviarse de las leyes morales tiene que limitaciones sólo Dios es ilimitado pero si toda criatura tiene necesidades y defectos entonces también tiene que ser posible que seducida por impulsos sensibles pues estos provienen de las necesidades pueda abandonar la moralidad va de suyo que aquí se trata meramente de criaturas libres pues las irracionales no tienen moralidad ahora bien si el hombre había de ser una criatura libre y deberse a sí mismo el desarrollo y la formación de sus capacidades y disposiciones en ese caso también tenía que estar en su mano el observar las leyes de la moralidad o el rehuirlas el uso de su libertad tenía que depender de él incluso si el mismo contraviniera por completo el plan que Dios había proyectado del mundo moral Dios sólo podía darle las fuerzas y los motivos que habían de prevalecer para conforme al decreto divino hacerse en cuanto miembro en el gran reino de los fines digno de la felicidad así pues si Dios no impide el mal en el mundo esto no significa de ningún modo que lo autorice sino que sólo lo permite 3 de Dios como el soberano del mundo Dios es el único soberano del mundo gobierna como un monarca pero no como un déspota pues quiere que sus mandatos sean obedecidos por amor no por un temor servil manda como padre lo que es bueno para 11 14 nosotros y no como un tirano según el mero arbitrio exige incluso de nosotros que reflexionemos sobre el fundamento sernos dignos de la felicidad y luego también partícipes de ella su voluntad es bondad y su fin lo mejor si ordena algo cuyo fundamento no podemos inteligir tal cosa es debida a nuestras limitaciones en el conocimiento pero no a la naturaleza del mandamiento dirige su gobierno del mundo solo pues abarca con una mirada todo en el todo desde luego que puede a menudo servirse propósitos si dios gobierna todo entonces también estamos autorizados a admitir en la naturaleza una conexión teleológica pues el gobierno presupone propósitos y en dios los más sabios y mejores es verdad que nuestro esfuerzo será vano en algunos casos porque los verdaderos fines del entendimiento supremo están demasiado ocultos para nuestra inteligencia como para poderlos destapar en esto también será precisa por nuestra cautela para no tomar por el fin divino mismo un suceso natural que sólo puede ser un medio o una consecuencia secundaria de un fin superior pero supuesto que también indaguemos esos fines alguna vez sin éxito no obstante habremos ejercitado nuestra razón y al menos habremos descubierto algo o supuesto también que incluso nos equivocáramos por completo entonces esto no nos causará más perjuicio que el haber tomado por obra del propósito lo que no era sin embargo más que un mecanismo natural sólo que la necesidad de nuestra propia razón exige que indaguemos por todas partes las leyes universales según las cuales se ordenan ciertos sucesos pues de ese modo introducimos unidad y armonía en nuestro conocimiento de la naturaleza en lugar de que si contemplamos cada cosa singular en el mundo como un efecto de la providencia divina particular se ha destruido todo orden natural del mismo modo también en la historia universal podemos pensar los sucesos que son consecuencias de la libertad humana como conectados y efectuados según un plan conforme al gobierno divino sólo que tenemos también aquí según la naturaleza de nuestra razón que atenernos a lo universal y no determinar en casos particulares es el modo en que habría probado en ellos su eficacia la providencia divina pues aunque para el entendión se quince miento de dios que conoce todo intuitivamente el todo sólo es en el fondo un todo en la medida en que se compone de todo lo singular puesto que como consecuencia de esto la providencia divina es también completamente universal de manera que ha comprendido en su modo muy equivocado y por completo en contra de nuestra razón discursiva si no quisiéramos más que elevarnos desde lo individual a lo universal y de esta manera abarcar el todo antes al contrario la naturaleza de nuestra razón nos impone el deber de reflexionar primero sobre las leyes universales y luego de comprender bajo éstas si es posible todos los individuos o por lo menos las especies y hacer de esta manera claro que muy deficientemente pero de manera suficiente para nuestra necesidad un esbozo del todo lo que dice el autor de los decretos divinos 34 es claro está sólo una representación humana pues en Dios el decreto y la ejecución son lo mismo pero sin embargo es necesario para nuestro concepto si es pensado de manera digna un absolutum decretum en pero es absolutamente inconveniente en relación con Dios pues Dios no sólo sería convertido en un déspota sino en un completo tirano si prescindiendo completamente de la dignidad del sujeto eligiera a uno para la felicidad y le procurara por eso para poder hacer tal cosa con decencia todos los recursos posibles para conseguirla pero reprobara a otro directamente y para poder hacerlo con una apariencia de justicia le robara todas las fuerzas y toda ocasión de hacerse digno de la felicidad no se puede casi pensar como algunos hombres con corazón e inteligencia hayan podido llegar a tales pensamientos que deshonran a Dios si no se admite para el honor de los mismos que o bien no habían meditado sobre las terribles consecuencias de tan perniciosa doctrina o las habían rechazado por aturdimiento pues con ello está además en completa discordia con la idea de la libertad humana y todas las acciones pueden de esta manera ser consideradas sólo según la necesidad natural por eso habría que disculpar en todo caso a los filósofos especulativos para quienes la libertad humana y su posibilidad seguirá siendo algo irresoluble el que hayan caído en tales representaciones pero sentar en la teología que debe ser un comportamiento es tan enigmático como absurdo si el alma humana como inteligencia es libre porque en cuanto fenómeno forma parte en efecto de la serie de las cosas naturales entonces tiene también que depender de ella el hecho de que quiera ser digna o indigna de la felicidad la doctrina de la predestinación en la medida en que tiene como objeto la reprobación de una parte de los hombres presupone un orden inmoral de la naturaleza pues con ello se afirma que las circunstancias de la vida de tales hombres ya estarían ordenadas y conectadas de tal manera que no podrían más que hacerse indignos de la beatitud así los desdichados tendrían que ser ya según el orden de la naturaleza víctimas de la desgracia pero cómo se compadece esto con precisamente una de las mayores ventajas que nos procura la doctrina de Dios en relación con nuestro conocimiento y tranquilidad el hecho de que por ella es puesto en una conexión íntima el reino de la naturaleza con el reino de los fines justo por ella concluimos que todo el orden de la naturaleza está dispuesto según los fines divinos y concuerda con ellos cómo entonces habría morales es una presuposición sin la cual desaparece toda moral pues si esta no puede procurarme ninguna perspectiva de satisfacer mi necesidad de ser feliz entonces tampoco me puede mandar nada de ahí que también sea preciso que no se convierta la voluntad de Dios en principio de la moral racional pues de esta manera claro está no estoy seguro de lo que Dios tiene previsto con el mundo ¿Cómo puedo según la razón por mera especulación saber cuál es la voluntad de Dios y en qué consiste sin acudir a la ayuda de la moral estoy aquí en un camino escurridizo y sitiado en derredor por montañas que me impiden toda perspectiva en qué peligro estoy de que mi pie resbale o de que por carecer de un horizonte libre mi vista se extravíe en el laberinto por eso es por lo que el conocimiento de Dios tiene que completar la moral pero no determinar en primer lugar si algo es un deber para mí o si algo es moralmente bueno esto ya tengo que juzgarlo a partir de la naturaleza de las cosas según la posibilidad de un sistema de todos los fines y poder estar tan cierto de ello como del hecho de que corazón necesito un Dios que me haga precisamente según estas leyes eternas inmutables partícipe de la felicidad si de esta manera soy digno de ella del mismo modo también el conocimiento de Dios y de su providencia en relación con nuestra ciencia de la naturaleza es la meta que tiene que coronar todos nuestros esfuerzos en ella pero no el principio del cual derivar todo suceso individual sin investigar las leyes universales de los mismos sección cuarta de la revelación 35 el autor define la revelatio latius dicta como significado mentis divinae creaturis adeo facta 36 sin embargo esta definición de una revelación en general es angustiorso definito 37 una revelación divina tiene que proporcionar a sí mismo un conocimiento convincente de la existencia y de los atributos de Dios como también de su voluntad los primeros tienen que ser los motivos y resortes que me impulsen a cumplir esta última toda revelación puede ser dividida en externa e interna una revelación externa de Dios puede ser de dos tipos o bien por obras o bien por palabras la revelación divina interna es la revelación de Dios mediante nuestra propia razón esta última tiene que preceder a todas las demás y servir para enjuiciar la externa tiene que ser la piedra de toque en la que yo reconozca si hay una revelación externa de Dios y si Dios me proporciona conceptos convenientes pues la naturaleza por sí misma no me puede dar como ya vimos arriba sin que yo recurra a mi razón un concepto de Dios completo y determinado es verdad que me enseña a temer a uno o más seres que habrían producido el mundo pero no a honrar y a amar sin adulación a un Dios que tiene toda perfección ahora bien si hubiera de hacer de un concepto de Dios tal como el que me da la naturaleza a saber el de un ser muy poderoso porque como un ser bondadoso apenas llegaría a conocerlo de esta manera por causa perfecto sino meramente del de un ser muy perfecto el principio de la religión en ese caso no se podría concluir de esto más que poca cosa o nada en absoluto para confirmar y despertar una verdadera moralidad y de qué me sirve entonces el entero concepto de Dios proporcionado por la naturaleza de seguro que para nada distinto de aquello para lo que se han servido como objeto de una adoración ceremonial y supersticiosa y de una alabanza exagerada e hipócrita pero cuando antes de emprender una fisicoteología ya he sido instruido por mi razón de que Dios es todo en todo cuando después de conocer las leyes morales he aprendido a inteligir precisamente este concepto de Dios como el de un ser que gobierna el mundo según la suma moralidad entonces el conocimiento de la naturaleza me sirve acertadamente para dar a mis conceptos del entendimiento puros más concreción y causar una mayor impresión en los hombres que se atienen a la sensibilidad tampoco correré ahora el peligro de formarme por la naturaleza meramente un concepto incompleto de Dios pues ahora he recibido ya por mi razón un concepto mímodamente determinado conforme al cual puedo enjuiciar todas las obras de este Dios en la medida en que se me ha revelado en ellas del mismo modo también la revelación de Dios por palabras presupone ya una revelación divina interna mediante mi propia razón pues las palabras no son más que los signos sensibles de mis pensamientos como pues quiero llegar de ese modo a un concepto de Dios completamente puro pero si mi propia ha llegado ya a un concepto de Dios completamente determinado entonces tengo una norma con arreglo a la cual medir y explicar las expresiones de una revelación divina por palabras incluso cuando hubiera apariciones inmediatas de Dios yo ya tendría en todo caso de antemano una teología de la razón pues como quiero aquí tener la certeza de que es Dios mismo y no algún otro ser poderoso el que ha aparecido necesito entonces ya en efecto una idea pura del entendimiento acerca del ser perfectísimo para no dejarme deslumbrar y extraviar por derroteros equivocados por consiguiente toda revelación externa de Dios no puede ser correctamente inteligida ni aprovechada hasta que no poseamos una teología de la razón completa por entero pero por otro lado no es más 11 19 que esa revelación divina externa la que puede ser motivo para el hombre de llegar a conceptos puros del entendimiento sobre Dios y de darle la oportunidad de indagarnos una revelación por la palabra 38 se hace cuanto más tiempo pasa más docta aunque en el inicio fuese muy simple pues con el tiempo se convierte en un asunto de la transmisión ya sea de palabra ya por la escritura y entonces tiene que haber al menos unos pocos que pertrechados con una amplia erudición se remonten hasta el origen primero de la misma y comprueben cuidadosamente su autenticidad así pues aquí la religión de la razón sigue siendo uno substrato y el fundamento de toda investigación es conforme a ella como hay que determinar el valor de esa revelación por la palabra tendrá por tanto que teología racional muchos creden de que la razón misma nos apremia a admitir y en relación con los cuales es un deber que atañe a nuestro interés el tener una creencia sustentada en una firme convicción el objeto de este conocimiento dios es de tal especie que por sobrepasar todos los límites de una experiencia posible y pertenecer al mundo inteligible no permite que haya aquí un saber sobre él pues sólo puedo saber aquello de lo que yo mismo tengo experiencia es también por lo que toca a nuestra moralidad algo muy bueno el hecho de que nuestro conocimiento de dios no sea un saber sino una creencia pues de esta manera el cumplimiento de mi deber puede ser mucho más puro y desinteresado pero estos asuntos objeto de creencia de la religión de la razón extienden su fuerza obligatoria a todo el género humano pues toda razón tiene que admitirlo sin excusa anteponiendo su designio moral aunque no pueda probarlos apodícticamente se plantea ahora esta cuestión puede haber en una revelación superior también credenda que tengan que ser aceptados por mí aunque mi razón no reconozca la necesidad de creer en ellos la posibilidad de esto no en primer lugar ningún hombre puede tener por imposible el hecho de que Dios para llevar al género humano a su destino esto es al estadio supremo de la perfección posible para el mismo no le haya proporcionado a éste en una revelación superior ciertas verdades precisas para su felicidad las cuales quizá ni siquiera puede inteligir la razón por lo que hace a la necesidad de éstas para su propio desarrollo pues quien os hará decidir según qué plan y por qué medios Dios quiere ayudar a los hombres a lo once ve integrar lo que según su destino deben ser pero por otro lado mi razón no puede tampoco inteligir como algo haya de ser necesario para el bienestar de toda la humanidad si esto no reside ya en su razón sino que es algo que El camino que nos prescribe nuestra razón fe es hacernos primero dignos de una inteligencia superior mediante el preciso conocimiento y cumplimiento de todo lo que ella misma enseña acerca de Dios una inteligencia que él nos podría proporcionar como suplemento a los defectos de nuestra razón pues antes de que yo quiera usar y aplicar lo que me ha sido concedido como contar con otros dones y regalos añadidos llámanse misterios propiamente aquellas doctrinas que no deben hacerse públicas pero luego también en general aquellas verdades cuya posibilidad mi razón no puede inteligir pero que debe admitir sin embargo por otras causas hay muchos misterios de la naturaleza y hay también muchos misterios en la religión de la razón por ejemplo acerca de la necesidad absoluta de Dios en la que la razón por mor vida a creer o sea donde enseguida queda paralizada cuando se trata de inteligir la posibilidad de una cosa tal además el hecho de que un Dios justo el cual nunca puede repartir ninguna felicidad por parte de su bondad más que conforme a la dignidad del objeto de ser feliz pueda hacer feliz a un hombre que incluso movido por su mayor afán no se encuentra a sí mismo indigno de la felicidad aquí se apodera de nuestra razón un profundo silencio pues si dice haz todo el bien que puedas tal cosa aún no es ni con mucho suficiente para tranquilizarme pues dónde está el hombre que pudiera determinar ahí cuánto bien puede hacer o que tuviera hasta la temeridad de decir he hecho todo el bien que he podido no puedo aquí confiar en la bondad de Dios pues en calidad de juez mi razón tiene siempre que pensar a Dios como sumamente justo el cual limita la bondad según la severa santidad para que de ella no sea partícipe nadie indigno de la misma por lo tanto cuáles sean aquí los medios de Dios para darme como complemento aquello que me falta para ser digno de la felicidad esto es para mi mayor afán del que sea capaz conforme a la ley moral y sólo así ser capaz y merecedor de un medio semejante si por lo tanto también en una revelación de Dios por palabras son posibles los misterios es algo que después de lo dicho no puede negarse pero si efectivamente los hay eso es una cuestión que ya no corresponde a la teología de la razón anexo historia de la teología natural según historia doctrina de un vero de de meyners 1 en la consideración de lo conocido desde tiempo inmemorial por la razón humana acerca de Dios se ha caído en dos extremos que según la diversidad de cada sistema han sido también usados como cimiento en la teología de la razón 1 algunos han querido directamente negarle a la razón toda capacidad de conocer algo verdadero y seguro acerca de Dios 2 otros han tenido su razón en tan alta estima que querían derivar de ella todo el conocimiento de Dios preciso para el hombre los primeros tenían necesidad a cada instante de una revelación de Dios por la palabra y los segundos la despreciaban ambos se remitían a la historia y ambos se equivocaban si se pone uno manos a la obra comprobidad y con la capacidad de formarse un concepto de Dios moralmente determinado y lo más completo posible para ella pero por otro lado habrá también que reconocer que por múltiples causas este concepto puro de la deidad ciertamente no encontró fácil acogida en ningún pueblo de la antigüedad de esto no era responsable la propia razón sino los impedimentos que se alzaban en su camino para hacer uso de su ni con mucho el derecho de enorgullecerse de nada y quizá hasta de creer que puede conocerlo todo por lo que toca a lo infinito y a su relación con lo infinito si es honrada y está libre de prejuicios aún así cuántos defectos y debilidades no habrá de encontrar todavía ahora en el sistema completo de una teología posible para ella ciertamente no le está permitido hacer más claras sobre su relación para con Dios tiene antes que aceptarlas con gratitud en lugar de rechazarlas y que hacer uso de ellas es verdad que el concepto moral que la 1123 razón nos da de Dios es tan simple y tan claro para el entendimiento común que ciertamente no hace falta mucha cultura para creer en un supremo gobernante del mundo es menester también que un conocimiento que interesa al entero género humano sea comprensible por todos los hombres pero también habría que conocer bien poco los extravíos del entendimiento humano si se quisiera afirmar en serio que este concepto está a salvo de cualquier equívoco o desfiguración por parte de una especulación sutil y que por tanto sería innecesario mantenerlo a buen recaudo de toda corrupción mediante una crítica de toda la principal causa de que incluso entre griegos y romanos el concepto de dios se hallara tan corrompido estribaba en que tenían una noción poco depurada y segura de la moralidad por lo común tomaban el deber sólo como algo relativo al provecho propio de manera que desaparecía todo verdadero valor moral de las acciones o de suerte que la belleza y la grandeza de la virtud estaban fundadas en el mero sentimiento mientras que sin embargo el principio mismo del que una razón libre hace para sí una norma inmutable y la condición de todas sus obligaciones no estaba determinado ni establecido de ahí que no conocieran tampoco la necesidad 2 moral que postula con la más extrema severidad un legislador del mundo sumamente perfecto admitían meramente en un respecto especulativo para cerrar la serie de causas y efectos una causa primera pero como la naturaleza no puede más que conducir autores poderosos e inteligentes de la misma pero nunca a uno solo que tiene toda realidad fueron a parar al politeísmo que en el caso de semejantes conceptos de la naturaleza podía ser multiplicado indefinidamente y cuando hubo algunos que por morde una armonía mayor admitieron una única concepto de ista porque de esta manera pensaban únicamente una primera fuente originaria de todo pero no un autor moral supremo y un gobernante del mundo pues en realidad todos esos pueblos de la antigüedad no tenían en absoluto un concepto de dios que pudiera haber sido empleado como fundamento de la moral en esto mainers tiene razón pero cuando cree que no hubieran podido llegar a un concepto tal porque este ya exige una cool 11 24 tura muy grande y un conocimiento científico es imposible que algo así pudiera decirse del simple concepto moral de dios pues casi nada puede haber más fácil que pensar un ser supremo por encima de todo y que el mismo es todo en todo es mucho más difícil dividir la perfección para atribuir a un ser tal perfección y a otro tal otra porque entonces no se sabe nunca cuánto habría que dar a cada uno por sí pero si aquello se entiende en el sentido de que para asegurar este concepto también por el lado de la especulación ello ya supone tener conocimientos además de una reflexión ejercitada por la ciencia entonces hay que concederlo esto en pero no fue preciso hasta que el ingenio y la perspicacia humanas comenzaron a elevarse acerca de este conocimiento hasta la especulación para lo cual desde luego se requería cultura los egipcios tenían de dios sólo el concepto del deísmo o más bien el más execrable politeísmo es en general un prejuicio instaurado siguiendo las leyendas de Heródoto la creencia de que toda ciencia y cultura hubieran llegado a los del país la tiranía de sus faraones y la usurpación de sus sacerdotes tuvieron que hacer de este pueblo un montón de gentes sombrías melancólicas e ignorantes es además completamente indemostrable que los egipcios hubieran superado en algún tipo de conocimientos útiles a otros pueblos de entonces habría que contar entre esos conocimientos la adivinación y la oniromancia en cambio como su país alguna ciencia como la geometría porque sin ella con las anuales inundaciones del Nilo hubiera desaparecido toda propiedad por lo demás eran sus sacerdotes los que verdaderamente monopolizaban todas las artes posibles que querían poseer aún y nunca dejaron que éstas llegaran a ser de utilidad común porque de lo contrario su reputación y su codicia se hubieran quebrantado también nos tipo de ciencias fueron inventadas por los griegos y entre ellas se hallan precisamente aquellas de las que se supone ilusoriamente que les habrían sido transmitidas por los egipcios la adoración de animales apenas se deja explicar por lo que toca a su origen de manera aceptable quizá estos animales fueran al inicio meros escudos de las ciudades elegidos por cada una para distinguirse de las demás y que con el correr del tiempo fueron conservados pero que finalmente cegadas por la superstición tomaron por divinidades protectoras a las que adorar en su caso tampo 11 25 cou es adecuado lo que hume en su religión natural 3 dice por lo demás con bastante acierto sobre el politeísmo a saber que éste era tolerante pues como entre ellos una ciudad tenía con frecuencia una divinidad protectora opuesta precisamente a otra por ejemplo una tenía al perro mientras que otra al gato por ese motivo sus habitantes eran también hostiles entre sí pues creían que cada divinidad se entrometía en el terreno de la otra menoscabando en alguna medida el bien que de lo contrario hubiera dispensado a su clientela los griegos y otros fueron bastante tolerantes hacia los demás pueblos paganos y con certeza también entre ellos pues en las divinidades de los otros se encontraban a las propias solo que con nombres distintos pues tenían en su gran mayoría los mismos atributos pero de ahí precisamente vino el odio atroz de todos los paganos hacia los judíos porque la divinidad de este pueblo se elevaba por encima de todas las demás y conforme su esencia y voluntad no quería tener nada en común con ellas así pues fue también natural que el monoteísmo o más bien los judíos que lo profesaban fueran tan intolerantes con todos los paganos los persas los hindúes y otros pueblos paganos de la antigüedad tuvieron una teología mucho más soportable que la egipcia es verdad que veneraban a más de un dios pero el concepto que se formaron de ellos era hasta cierto punto digno de su objeto si bien se hallaba muy corrompido en general en pero hay que reconocer que casi todos esos pueblos pensaron por encima del conjunto de sus ídolos aún una divinidad suprema por lo menos oscuramente solo que meramente como fuente originaria de la que todo incluidas las divinidades inferiores habría brotado pero la cual se mantendría para sí despreocupada por completo del mundo esta es todavía ahora la representación que los paganos se hacen de dios era además completamente natural que como abstraían sus conceptos de dios solo a partir del mundo lo contemplaran según la analogía con la naturaleza como una causa fecunda de la que habría emanado todo entre los griegos no encontramos una teología natural pero todavía por mucho tiempo sus conceptos no fueron igualmente más que de istas hasta que por fin Anaxágoras y Sócrates convirtieron a dios en fundamento de la moral solo que por entonces también la moral estaba ya fundada sobre principios seguros por ello fue fácil establecer un concepto de dios moral el único que para la humanidad es provechoso y verdad de 11 26 realmente utilizable y se pretendió probar a especular sobre él de nuevo se fue a parar al mal camino es verdad que platón y aristóteles conservaron el concepto de dios puro y moralmente determinado porque no lo aplicaron más que en beneficio de la moral pero epicuro y otros que quisieron también fundamentar en la ciencia de la naturaleza acabaron de ese modo en tales apuros que casi abandonaron con ello toda moralidad o al menos se extraviaron en la duda pues cuantos conocimientos y que cautela fueron aquí precisos para unar ambas cosas y no dejarse extraviar por el aparente conflicto de los fines en el mundo hay que reconocer con todo que epicuro para haber formado sus conceptos meramente con un propósito especulativo desde este punto de vista conservó todavía de manera bastante se perdió para él y sus discípulos porque es en cuanto resorte para la moral como no podían hacer uso de un dios tal los estoicos tuvieron probablemente los conceptos de dios más puros y los aplicaron también con un propósito moral sin embargo no pudieron elevarse hasta el punto de contemplar a dios como creador del mundo pues aunque se refieren a él con el término creator si se considera esto con atención se verá que entendían por este término sólo el concepto de un arquitecto admitían todavía una materia igual de eterna a partir de la cual júpiter con cuyo nombre no designaban al dios el trueno de los poetas sino a la divinidad suprema por encima de todo habría formado y dispuesto las cosas en el mundo pero si hace justicia pues distinguieron cuidadosamente el fatum de la necesidad y no entendieron por el otra cosa que el gobierno y la previsión divinos pero para justificar al dios omamente perfecto a causa de todos los males y del mal que se encuentra en el mundo achacaron la culpa de esto a la falta de aptitud de la materia que no habría podido ser utilizada siempre para los puedan sacudir nuestra fe en un dios que gobierna el mundo según leyes morales notas asterisco el primer punto de esta introducción ha sido redactado por alejandro del río y el segundo por enrique romerales n de ley y el t y el t 1 este título acaso sería el más acorde con el propósito de cante presentar una teología de la razón esto es una conocimiento de dios cfr elecciones 995 solidaria con el enfoque trascendental que indaga las fuentes y la validez de nuestros conocimientos a priori y el t y el t 2 las borles un genuver die filosofische religión slere aparecieron en esa ocasión sin el nombre de su editor polis solo se dio a conocer cuando las volvió a editar en 1830 en 1821 el mismo polis había sido también el editor anónimo de unas lecciones de metafísica de Kant y el t y el t 3 kanz g samel te schriften erau sgegeven von der deuschen akademie darwisens schaft en su berlín ham 28 pp 993 a 1126 este tomo 28 hace el quinto dentro de la cuarta sección de los escritos kantianos que comprende nuestras lecciones y contiene las lecciones de metafísica y de teología racional las lecciones de teología racional en concreto aparecen recogidas en un solo volumen como parte segunda de la segunda mitad del mencionado tomo ak 28 2 2 para la traducción hemos seguido el texto de la edición académica existe también una reimpresión reciente de la edición de polis darmestad vizsens schaft liche bukessels schaft 1982 y el t y el t 4 en el prólogo a la primera edición de polis declara que la siguiente obra ha sido cuidadosamente transcrita durante tales lecciones que kant impartió en los años 80 del siglo pasado sobre teología natural los prólogos de polis hacendas ediciones del curso están recogidos en acá 28 2.2 1511 a 1518 en nuestra traducción vienen inmediatamente antes del texto de las lecciones y el ti y el ti 5 cfr la introducción de lehmann que forma parte del apéndice de acá 28 2.2 en especial 1360 a 1364 y el ti y el ti 6 el texto editado por polis presenta retoques y errores que no aparecen en dos cuadernos paralelos del mismo curso y hasta incluye interpolaciones esto último es atestiguado por ericha diques que señala pasajes tomados de la crítica de la razón pina como informa lehmann acá 28 2.2 1362 número 107 y no es extraño ya en vida de can circularon este tipo de copias de apuntes de sus clases copias que podían ser reelaboraciones más o menos importantes de los manuscritos originales como ha mostrado adiques llegó a desarrollarse una auténtica industria y un comercio con tales copias y el ti y el ti 7 en el prólogo a la segunda edición de polis sólo dice haber adquirido el manuscrito de estas lecciones del legado de rink el colaborador de kant y el ti y el ti 8 se trata de los llamados naturliche teologie volkman nach baumbach y dan siger rational teologie en nach baumbach ambos textos aparecen recogidos en acá 28 2.2 a continuación de nuestras lecciones respectivamente en 1127 a 1226 y 1227 a 1319 por último también figura en este volumen un fragment de en 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 121 a 1332 es probable que los dos primeros manuscritos también procedieran del legado de rink y el t y el t 9 le man gerard bericht tuber die edición von kanz por le zungen kanz studien 36 3 a 4 1 9 6 6 545 a 554 para un informe detallado sobre los avatares y problemas editoriales de las lecciones kantianas en general cfr la introducción del propio leman en acá cid 2 en especial 955 a 975 y el t y el t 10 es sabido que kant editó sus lecciones de antropología en 1798 y el t y el t 11 se trata del orientalista F T rink y del catedrático de filosofía G 13 Hats Hats este severa de adiques. ELT, ELT. 12. Lehmann señala que el propio Kant, atendiendo a la difusión e influencia de su pensamiento, consideró correcto permitir que se hiciera uso de forma pública de las copias de sus lecciones, acá. XIV 2, 957. ELT, ELT. 13. Ya porque las lecciones no parecían reunir méritos bastantes que justificaran su incorporación a una edición completa de las obras, tal es el caso de Rosencrantz, o porque, lisa y llanamente, se dudara de su autenticidad, como en el caso de la edición de Artenstein. ELT, ELT. 14. Aquí hay que mencionar los trabajos de Behrman, E. Arnold y M. Heinze. A Arnold se debe, principalmente, la reconstrucción de un índice completo de los cursos universitarios de Kant, de los impartidos y de los que fueron sólo anunciados. Pero hay que recordar que el propio Arnold se mostró muy precavido en lo tocante al uso de los cuadernos existentes e, incluso, respecto a la valoración de los cursos mismos, en los cuales Kant se habría visto obligado a adaptarse a los manuales de la época, nada conformes con su sistema de filosofía. En cambio, Heinze fue un declarado partidario de las lecciones como testimonio del trabajo filosófico y de la personalidad de Kant, y afirmó que, en los cuadernos tenemos, con meras modificaciones inesenciales, lo realmente expuesto por Kant. Para todo esto puede verse la introducción de Lehman en Xiz. 2. En especial, 963 a 964. I. L. T. I. L. T. 15. En ese momento las lecciones fueron vistas como un documento imprescindible para comprender la historia evolutiva del pensamiento del filósofo. I. L. T. I. L. T. 16. Lehman aduce como razón de esta paralización las exigencias exageradas de adiques. I. L. T. I. L. T. 17. Edcast, lecciones de ética, introd. Y notas de K. Rodríguez Aramayo, traducción de R. Rodríguez Aramayo y Cerroldan Panadero, Barcelona, crítica, 1988. Puede consultarse en su introducción, 9, número 5, el listado de las versiones al español de otras lecciones de Kant. I. L. T. I. L. T. 18. En Bericht, C. 554. Todos los escritos impresos presuponen las lecciones, sobre todo los más difíciles. Las lecciones constituyen el sencillo y natural acceso a la filosofía de Kant, pueden entenderse sin que uno se rompa los sesos. En realidad, las lecciones tendrían que constituir la primera parte de la edición de la academia. Y cabría aplicar aquí con propiedad aquel dicho del que tanto se ha abusado en otros sentidos, poner a Kant sobre sus pies, no de cabeza. Esto ahorra muchas investigaciones superfluas. I. L. T. I. L. T. 19. Primero como magíster, docente libre, y luego, a partir de 1770, en calidad de ordinar profesor, catedrático titular, de lógica y metafísica, siempre en la Facultad de Filosofía de la Universidad de Königsberg. Sobre los distintos aspectos de la actividad académica de Kant puede verse un buen resumen en Adalamaxia, La filosofía de ella religione in Kant, Manduria, La Caita Editore, 1969, 363 a 396. I. L. T. I. L. T. 20. Carl Borlander, Immanuel Kant. Der Mann und das Berg, 2. Herbeiter Teoflage, Hamburgo, Felix Mayner, 1977, 54. I. L. T. I. L. T. 21. I. B. 59. I. L. T. I. L. T. 22. Bericht, Sitt, 547 a 548. Acerca de la vida y personalidad de Kant pueden verse los escritos de Borowski, Hachman y Basiansky en Immanuel Kant, Sein Leben in Darsteyungen von Seidgenossen, Darmstadt, Wissenschaft, Lichebuk, Heselschaft, 1968. En español contamos con el relato de la vida y el carácter de Immanuel Kant de Borowski, estudio preliminar, traducción y notas de A. González Ruiz. Madrid, Tecnos, 1993. I. L. T. I. L. T. 23. A Díquez escribe, el uso de manuales de este tipo era por aquel entonces, como es sabido, general en las universidades alemanas y fue además encarecido de manera especial a los profesores de Königsberg mediante una ordenanza del ministro von Seidlis del 16 de octubre de 1778. El peor de los compendios, se decía aquí, sin duda es mejor que ninguno, y los catedráticos pueden, si poseen tanto saber, corregir a su autor en todo lo que sean capaces, pero la lección en forma de dictados tiene que ser abolida por completo, en E. A. Díquez, I. B. D. I. L. T. I. L. T. 25, pero no empleaba necesariamente autores alemanes. Así, por ejemplo, para sus lecciones de ética de 1762, Kant utilizó como texto en Enquiry concerning moral good and evil de Francis Hutchison 1725. I. L. T. I. L. T. 26, el wolfismo determinó en buena medida la vida intelectual alemana durante la primera mitad del siglo XVIII, su apogeo se situó entre 1730 y 1750, incluso a través de la polémica antigolfiana. Pero su influjo, si bien diluido en cierto eclecticismo, se mantuvo principalmente en algunas universidades y en el modo, escolar, sistemático, de la transmisión del saber filosófico, expuesto en manuales como los de Baumgarten. I. L. T. I. L. T. 27, Nachricht von der Einrichtung Seiner vor Lesungen in den Winteralbenjare von 1765 a 1766, a K. II. 303 a 313. I. L. T. I. L. T. 28, B. A. Seleman, Bericht, Sitt, 547 a 548 y 553, pues, ¿qué motivos habría de tener para no referirse a ellas? I. L. T. I. L. T. 29, Se trata de la Erklarung B. Hender Boni Peleschen Autorchaft, un escrito en el que Kant aclara la aparición de frases y pasajes de sus lecciones en una serie de obras publicadas anónimamente, aunque se sabía que su autor era T. G. I. P. L. B. A. Seleman, A. K. XIV 2, 958 a 959. Las informaciones al respecto y el texto de Kant están recogidos en A. K. XIII, 536 a 542. I. L. T. I. L. T. XIII, A. K. XIII, 538 S. I. L. T. I. L. T. XIII, Yuno, al menos en opinión de Lehmann, Bericht, 553 a 554, se cuenta que hablaba prescindiendo de notas de apoyo, que usaba los compendios, que consultaba apuntes en hojas sueltas, que procuraba no dictar las lecciones, etc. También las reflexiones manuscritas de Kant en sus ejemplares de los manuales o en hojas pegadas a sus páginas formarían parte de los materiales de los que se valía el filósofo para la docencia. I. L. T. I. L. T. XXXIII, A propósito de la naturaleza específica del conocimiento filosófico según Kant CFR la arquitectónica de la crítica de la razón pura. I. L. T. I. L. T. XXXIII, Literalmente, Buscar, Examinar, Algo nada alejado del, Criticismo, Kantiano, El griego, Krinen, Entre otras cosas, Significa, Discernir, Y, Enjuiciar, Punto. I. L. T. I. L. T. XXXIII, Natchwitch, I. L. T. I. L. T. XXXIII, El catálogo completo, elaborado por Arnold, comprende también las lecciones de matemática, física, ciencias mecánicas y mineralogía, además de las de enciclopedia filosófica. Algunas de estas ya no fueron impartidas después de 1770, CFR e Arnold, G. S. M. T. Stripten, Berlín, 1909, V. 173 a 343, I. L. T. I. L. T. según Arnold, como recoge Leman, AK. XXXIII, I. L. T. 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 I. L. T 37. La metafísica databa de 1739 y durante los 40 años siguientes vieron la luz vasta siete ediciones de la misma. Aparece recogida en acá. 17. 5 a 226. La parte 4. Teologia Naturalis, en 157 a 206. Va acompañada, en esta edición de adiques, por las aclaraciones manuscritas de Kant en su propio ejemplar. Después vienen editadas las reflexiones sobre metafísica. E. L. T. E. L. T. 38. J. A. E. Berhard, Borbereitung Sur Naturlich en Teologie, A. Y. 1781. El texto está recogido en acá. 18. 491 a 606, intercalado con las observaciones anotarlas por Kant en el ejemplar de su propio uso. E. Berhard reeditó en 1783 la traducción al alemán, de 1766, de la metafísica baumgartiana. I. L. T. I. L. T. 39. Max Wundt, Die deutsche Philosophie im Zeitalter der Raufklärung, Ildesheim, George Holmes Berlach-Buchandlung, 1964-220. ¿Acaso sea más ilustrativa esta apreciación de Arana? Kant tuvo siempre un temperamento crítico unido a una disposición de fondo dogmática, en Arana Cañedo Arguelles, Juan, Ciencia y Metafísica en el Kant Precrítico, 1746 a 1764, Universidad de Sevilla, 1982-34. Siempre que se tenga presente la distinción entre dogmatismo y procedimiento dogmático, sistemático, de la metafísica como ciencia, CFR el elogio de Wolf en KRV B36. Quizá convenga recalcar que por detrás de los elementos racionalistas del primer Kant, siempre matizados por una temprana inclinación por la física y la filosofía natural, y a través de la crisis empirista de los años 60, alentó siempre una preocupación, metodológica, por la fundamentación del saber metafísico, CFR Juan Manuel Navarro Cordón, Método y Metafísica en el Kant Precrítico, Anales del Seminario de Metafísica, 9, 1974-75 a 122. IELTI, IELTI. 40. K. Beyer, Kantz-Borles un genuver die Filosofische Religionsleve, A.G., 1937. IELTI, IELTI. 41. Entre las razones externas que permiten determinar la época de las lecciones están la referencia a UNE, en concreto, a sus diálogos sobre la religión natural, aparecidos en 1779 y cuya traducción al alemán, debida a Amán, data de 1780, y el hecho de que el mencionado compendio de Eberhard fuera publicado en 1781, las lecciones no pueden ser anteriores a tales fechas. Por otra parte, en cuanto a las razones internas, además de las correspondencias con KRV, hay que señalar que el tratamiento de la moralidad parece situar a las lecciones en un momento anterior a la elaboración y publicación de la Fundamentación de la Metafísica de las Costumbres, 1784 a 1785. IELTI, IELTI. 42. En Borlander, O.P.S.I.T., 63. IELTI, IELTI. 43. El canon de KRV ya trata, como es sabido, la teología moral en contraposición con la especulativa, y establece el sentido de una fe, o creencia, moral. IELTI, IELTI. 44. Y, en buena medida, la labor kantiana, además de sus propuestas, innovadoras, no hace sino introducir un orden en el terreno teológico desde la instancia crítica. IELTI, IELTI. 45. T. Germán, Gottham die Freyheit, Frankfurt am Main, Vittorio Klosterman, 1974, 425. IELTI, IELTI. 46. Beantortung der Freyheit, West East of Klarung, AK. 8. 35 a 42. IELTI, IELTI. 47. CFR, por ejemplo, José Luis Villacañas, del Público a la Maza, La Experiencia Kantiana de la Ilustración en el Individuo y la Historia, R. R. Aramayo, Jota, Jota, Mugersa y a Valdecantos, Kamps. Barcelona, Paidós, 1995, 187 a 213. IELTI, IELTI. 48. AK. 8. 36. IELTI, IELTI. 49. Sobre el cambio de estrategia con el que Kant vincula más tarde la viabilidad de la Ilustración a la Universidad y al Estado, en lugar de al Público, CFR el artículo citado de Villacañas. IELTI, IELTI. 50. Sobre estas, tendencias, CFR el serio, claro y útil trabajo de Volker Ruhle, en los laberintos del autoconocimiento, el Sturmundtran y la Ilustración alemana, y PQ30, Madrid, ACAL, 1997. IELTI, IELTI. 51. Su dominio, se refiere al dominio de la metafísica, bajo la administración de los dogmáticos empezó siendo despótico. Pero, dado que la legislación llevaba todavía la huella de la antigua barbarie, tal dominio fue progresivamente degenerando, a consecuencia de guerras intestinas, en una completa anarquía, los escépticos, especie de nómadas que aborrecen todo asentamiento duradero, destruían de vez en cuando la unión civil, crítica de la razón pura, traducción de Pedro Rivas, Madrid, Alfaguara, 1978, 8 a 9. IELTI, IELTI. 52. Recuérdese la tan citada frase de B. Besos, Tuve, pues, que suprimir el saber para dejar sitio a la fe, y el dogmatismo de la metafísica, es decir, el prejuicio de que se puede avanzar en ella sin una crítica de la razón pura, constituye la verdadera fuente de toda incredulidad, siempre muy dogmática, que se opone a la moralidad, y BIDEM, 27, 15 besos. IELTI, IELTI. 53. B34. IELTI, IELTI. 54. Conocida como, Panteísmo straight. El texto de Kant es, Was based si Chimdenken orientieren, en Aka. 8, 133 a 147. Sobre este texto CFR el comentario de Alexis Filonenko en I, Kant, Ques, CQS Orienter Dans la Pensee, París, Brin, 1959. IELTI, IELTI. 55. Aka. 8, 145 a 146. IELTI, IELTI. 56. CFR, Villacañas, Artsit, La naturalidad ideológica del proyecto burgués, vale decir, La evolutiva imposición pacífica de sus propuestas, Compensada por la continuidad y progresividad de su acumulación, 190. CFR, también del mismo autor, La quiebra de la razón ilustrada, Idealismo V Romanticismo, Madrid, ED. Pedagógicas, 1994. IELTI, IELTI. 57. No olvidemos la prudente restricción que hace Kant el, Uso privado, de la razón en calidad de, Funcionario. IELTI, IELTI. 58. Se trata de la tercera de las preguntas que resumen el interés de la razón según el canon, Que me está permitido esperar, a 805 diagonal 11 833. Con ella se plantea la posibilidad de un sistema de la felicidad en conexión con el de la moralidad, Con arreglo a la consideración de que es, necesario suponer, de acuerdo con la razón en su uso teórico, Que cada uno tiene motivos para esperar la felicidad exactamente en la medida en que se haya hecho digno de ella, A809 barra diagonal B837, CFR, también en nuestras lecciones el tratamiento de la relación entre moralidad y felicidad, por ejemplo, 1099 SS. IELTI, IELTI. 59. ¿Acaso una L de las cuestiones más recurrentes de nuestras lecciones sea la enemiga kantiana contra el espinocismo? IELTI, IELTI. 60. No así en la última época, sobre todo a partir de 1800. En la parte cuarta del Opus Postumum las referencias, cuando no elogiosas, al menos dubitativas al dios de Espinosa son recurrentes, CFR la Ed Española de Félix Duque, Barcelona, Antropos. 1991, 612 SS. IELTI, IELTI. 61. En adelante se citarán directamente por la paginación de la Academia. IELTI, IELTI. 62. Tal parece sugerir Gómez Cafarena en su libro El Teísmo Moral de Kant, Madrid, Cristiandad, 1983-138. IELTI, IELTI. 63. Borles Unube Rational Theologie, AK-28, 1110-1111. IELTI, IELTI. 64. Así lo afirma Adela Cortina en su modélico Libro Dios en la filosofía trascendental de Kant, Universidad de Salamanca, 1981-290. También Rodríguez Aramayo nos recuerda que, en Kant, Dios recibe la denominación de bien supremo originario ya al final de la Critica de la Razón Pura, B-810 y 838. A vida cuenta de que su función capital es la de avalar la realizabilidad del sumo bien, postulado hipótesis. Las dos facetas del dios Kantiano, en Crítica de la Razón Ucrónica, Madrid, Tecnos, 1992-147. IELTI, IELTI. 65. La necesidad de estos dos atributos en grado infinito, a los que Kant añade la omnipresencia y la eternidad, aparece de forma virtualmente idéntica en las tres críticas, en KRV, B-843, en KPV, A-252, y en K-U, AKV, 444. Pero Dios solo queda determinarlo así desde la esfera práctica, pues desde la esfera de la naturaleza no puede pasar de ser una hipótesis con un uso regulativo. IELTI, IELTI. 66. Uno de cuyos exponentes más señeros es Richard Swenbrun, con su trilogía The Coherence of Theism, The Existence of Gargoy, Faith and Reason, todos publicados en Oxford, Clarendon, 1977, 1979 y 1981, con posteriores revisiones. IELTI, IELTI. 67. Como venía haciéndose habitualmente, circa es entiam vero divinam, primo considerandum estandeus sit, segundo, cumodo sit, belpotius cumodo non sit, tertio considerandum erite his waya de operacionel mipsus pertinent, silicete scientia et de voluntat et potentia, santo Tomás, suma teológica, I, Q, 2 a 1. IELTI, IELTI. 68. 68, al respecto CFRE, Romerales, Omnipotencia y Coherencia, Revista de Filosofía VI, 1993, 360 SS. Como hemos visto en la nota anterior, santo Tomás incluía la potencia divina junto con su ciencia y su voluntad dentro del estudio de sus operaciones. IELTI, IELTI. 69. Dios en la filosofía trascendental de Kant, 218. IELTI, IELTI, IELTI. 70. Este concepto trascendental se yaya en el mismo como fundamento, y hay así una teología enteramente especial en la que pienso al ser originario como el ens originarium, al cual pertenece, pues, que no provenga de otro, y que sea la raíz de todo, 1000. IELTI, IELTI. 71. Cuando se atribuyen a Dios diversas propiedades, bajo las denominaciones de Omnipotencia, Omnisciencia, Omnipresencia, Bondad Suma, etc., hay, sin embargo, tres que, exclusivamente y sin adición alguna de grandeza, son atribuidas a Dios, y las tres son morales, Él es el único santo, único bienaventurado, y único sabio, porque estos conceptos llevan ya consigo la ilimitación. Según el orden de los mismos es el también el santo legislador, y creador, el bondadoso gobernante, y conservador, y el justo juez, tres cualidades que encierran en sí todo lo que hace de Dios el objeto de la religión, y, con arreglo a las cuales se añaden por sí mismas, en la razón, IELTI, 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 72, lecciones, 1027. Esta versión tan simple, y atacable, del argumento no es otra que la de Baumgarten, que refleja fielmente la prueba cartesiana de la meditación quinta, sólo que donde Descartes hablaba de, perfecciones, Baumgarten, y Kant, habla de, realidades. Repárese en que él, necesariamente, no afecta al modo de existencia divino, sino que aquí expresa únicamente el enlace lógico de ensañamiento entre premisas y conclusión, Al somus dasens realisimum notwendig existiren. A diferencia de Baumgarten, para Wolff, del concepto de ser perfectísimo si se deriva inmediatamente la existencia necesaria, CFR Henrich, de, das ontologische Gottesbeweis, Tübinga, Moore, 1960, 64 a 65. IELTI, IELTI. 73, el teísmo moral de Kant, 80. IELTI, IELTI. 74, el que piensa a Dios meramente como en sumum, deja sin estipular como está dispuesto, pero el que piensa a Dios como suma inteligencia, lo piensa como un ser vivo, como un Dios vivo, que tiene conocimiento y voluntad libre, lecciones, mil. Pero esto es inaceptable, el ser supremo, justamente por ser supremo, tiene que poseer entendimiento y voluntad, a menos que vayamos a negar que la inteligencia y la libertad son perfecciones. Kant mismo había admitido que la expresión, perfección, en el significado que más comúnmente se le atribuye, supone siempre, incluso en los casos desvirtuados, una relación a un ser dotado de conocimiento y de apetición. Dere insigmo glitzebeweisgrundsweinerdemonstration desdaseinsgotes, 1763 a 45, Edcast, el único fundamento posible para una demostración de la existencia de Dios. Sobre Dios y la religión, traducción José María Quintana, Barcelona, Zeus, 1972 Por eso tiene la precaución de procurar evitar, tanto en 1763 como en las lecciones, el término, perfecto, y de emplear en su lugar, supremo, oxte, oberste, sumum, y el ti, y el ti. 75, en K.R.V. B. 659 se caracteriza al Dios definido por los predicados trascendentales como en su originarium, realisimum y en sentium, pero no como en sumum. Pero en B. 607 afirma que el objeto del ideal trascendental, no solo es el ser originario, sino supremo, y en B. 668 afirma, Sería de la mayor importancia determinar con exactitud este concepto en su perfil trascendental, como concepto de un ser necesario y realísimo, eliminando cuanto se opone a la realidad suprema. Westerhochten Realität Subwiderist, Bexus Chaffen, Sub. Nuestro. Y en las lecciones es aún más explícito, pues al caracterizar al objeto de la teología trascendental, afirma, Lo pensaré como el ens originarium, como en sumum, donde comparo al mismo con tosias las cosas en general, y lo considero como el supremo de todos los seres, das ochtayer besen, como la raíz de todas las cosas posibles. El concepto de ens originarium como ensumum pertenece a la filosofía trascendental, 1-0-0-0. Por último, en la reflexión 6251 para configurar el concepto de Dios, una banjiga emoticono cara sonriente. Das ur besen, volkommen emoticono cara sonriente ochtze besen, ajknux am emoticono cara sonriente. Besen ayer besen, y con ello Kant mismo equipara realísimo, supremo y perfecto. ELT, ELT 76, Derain Sigmoglichebe Wastegrund, A40, Sub. Nuestro. ELT, ELT 77, CFR, KRVB 705-706 La analogía como semejanza completa entre relaciones aparece en Proleg. 4, 357 Como señala Adela Cortina, es la relación de Dios al mundo la que hace que podamos pensarlo mediante juicios reflexionantes, sin llegar a poder conocerlo con juicios determinantes. Según Cortina podemos formar un concepto de Dios gracias a la deducción metafísica, prueba relativa al uso puro de un concepto por antilogía con el uso lógico de la facultad correspondiente. ¿Qué ocurre con aquel tipo de conceptos puros que dicen referencia a un objeto cuya esencia significan, pero del que no cabe experiencia actual ni posible? Un concepto puro, carente de realidad objetiva, pero que, una vez expuesto con claridad, resiste la prueba metafísica y la trascendental subjetiva, posee por derecho realidad subjetiva. Reside jurídicamente en una facultad de conocimiento y por ello no puede menos de tener un uso legítimo, Dios en la filosofía trascendental de Kant, 81 a 82. En los progresos de la metafísica desde Leibniz y Wolff admite también este cierto uso de la analogía, si bien no puedo tener propiamente de este modo conocimiento teórico alguno de los suprasensible, por ejemplo, de Dios, si puedo pensar sin embargo un conocimiento por analogía, a 64, traducción Kast. F. Duque, Madrid, Tecnos, 1987-46. En la crítica del juicio, párrafo 59, se describe la Darsteyung simbólica para las ideas como análoga a la esquemática para las categorías. I.L.T. I.L.T. 78. Ideal und Singularität, Berlin, De Gruyter, 1983-244. I.L.T. I.L.T. 79. El entendimiento de Dios es intuitivo. Pues que nuestro entendimiento no pueda inferir sino de lo universal a lo particular, es una limitación que de ningún modo podemos atribuir a un ser que sea el más real de todos. Este, más bien, tiene que intuir todas las cosas inmediatamente mediante el entendimiento y conocer todo a la vez. En verdad, no podemos formarnos ningún concepto de tal entendimiento intuitivo, porque nosotros no podemos intuir sino mediante los sentidos. Pero que este entendimiento tenga que darse en Dios, se sigue de su suprema realidad y originariedad, lecciones, 1051. O sea, podemos entender y hablar con sentido de cosas de las que propiamente no podemos formarnos un concepto. I.L.T. I.L.T. 80. Los progresos de la metafísica. Exit. 90. No se da probabilidad en lo relativo a lo suprasensible. I.L.60. Hojas sueltas. El uso de argumentos probabilísticos a favor del teísmo era muy inusual en la época, pero ya había sido iniciado en la Analogy of Religion de Joseph Butler, en 1736, en parte debido a las insuficiencias de los intentos dogmáticamente demostrativos a favor del teísmo de Samuel Clark en 1705 a 1706. El maestro en el uso de argumentos probabilísticos a favor del ateísmo fue, sin duda, Hume, cuyos diálogos sobre la religión natural, como ya se ha indicado, pudo leerlos Kant en la traducción alemana de 1780. I.L.T. I.L.T. 81. CFR. J. Gómez Cafarena. Metafísica Trascendental, Madrid, Revista de Occidente, 1970, 166, I.L.T. I.L.T. 82. Java Ungarten afirmaba que al ser necesario no le corresponden modos, Metafísica párrafo 825, porque el modo es una determinación cuya razón suficiente no se halla en la esencia que le pertenece, sino que tiene una razón fuera de su ser. Las cosas a las que les pertenecen modos, pues, no están por sí suficientemente determinadas, y por tanto tampoco son necesarias, párrafo 50, CFR de Henrich, Der Ontologische Gottes Beweiss, 65. I.L.T. I.L.T. 83. La distinción entre la posibilidad lógica y la real aparece en el Beweissgrund de 1763, aunque para Kant se trata más bien de dos componentes, lógico-formal y real-material, de la única posibilidad que de dos posibilidades genuinamente distintas, CFR. A.16 a.17. Allí afirma que sólo va a ocuparse de la posibilidad, Dado que desde el principio del parágrafo 1 se identifica reiteradamente la imposibilidad interna con la contradicción, parece claro que la posibilidad absoluta o interna es la posibilidad lógica, aunque en el parágrafo 4 la posibilidad absoluta parezca identificarse con la real. Lo que Kant quiere en todo caso defender allí es que, si suprimimos toda existencia, es lógicamente imposible que haya algo realmente posible, por consiguiente, toda posibilidad lógica ha de tener, además del fundamento lógico de la no contradicción, el fundamento real de alguna existencia dada. Sin embargo, al distinguir poco después dos tipos de necesidad, lógica y real, Kant denomina sin ambajes necesidad absoluta a la real, ajen die genige, der en outgrundi se hacha of suche, namlich die des das seins, ist die absolute real not indicate, a.28. Dieter Henrich, der ontologische Gottesbeweis, 146, observa que aunque son dos, la real se define en términos de la lógica, con lo que sigue siendo hipotética, pues algo es necesariamente real cuando su opuesto imposibilitaría todo pensar. Esto es, si ha de ser posible el pensar, tiene que estar presente al pensamiento algo pensebel, aunque Kant no tiene ninguna razón de la que se siga que el pensar es necesario. Pero en realidad no se trata de definir una necesidad en términos de la otra, sino que la necesidad real se define en términos de imposibilidad lógica. Por eso el carácter de absoluto corresponde en rigor tanto a la necesidad real como a la posibilidad o imposibilidad lógicas. ELTI, ELTI 84, que la existencia se predique o no de todas las cosas depende de que signifique, cosa, esto es, depende de la realidad de los posibilia. Si estamos dispuestos a otorgar cierta realidad a los entes meramente posibles, entonces tendrá sentido decir cine, hay cosas que no existen, de lo contrario, la anterior expresión será un contrasentido. Pero si afirmamos, con Kant, que la existencia es una propiedad, no de las cosas, sino de los conceptos, desaparece la cuestión de si la existencia debe predicarse de todas las cosas o solo de parte de ellas. ELTI, ELTI 85, párrafo 90 Y en la, dialéctica natural de la razón pura, de la KRV, ELTI, ELTI 86, que, realidad, no equivale sin más a, perfección, era una tesis defendida por Wolf y aceptada por Kant en el Beweisgrund, a 44 a 45. ELTI, ELTI 87, Henrich aduce varias reflexiones de Kant en apoyo de esto, O.P. CIT, 177 La 3813 reza, cuando se comprende lo que significa absolutamente necesario y se reconoce que el concepto sea algo, entonces ya ha acontecido la prueba. ELTI, ELTI 88, Henrich afirma que Santo Tomás defendió esta crítica, pero como ha mostrado Gómez Cafarena, quien acerca las posturas de Santo Tomás y Kant, ese no parece haber sido el caso. En efecto, cuando Santo Tomás afirma que la proposición, Dios existe, es per se nota secundum se et non quat nos, lo que quiere decir es que el concepto de Dios incluye inmediatamente su existencia, solo que es un concepto que nosotros no podemos comprender, sin que por ello haya que dudar, como en Kant, de la inteligibilidad de la noción, ser necesario, CFR metafísica trascendental, 45 SS y 171 a 172, como afirma Cafarena, el rechazo kantiano de la objeción. Lógica significa que podríamos pasar del concepto sintético de Dios a su existencia, porque por lo que toca a los conceptos puramente analíticos, nunca podemos pasar del concepto a la existencia. ELTI 89, sin embargo, es cegaramente exagerado calificar a esta objeción de incidental, Baila ofic, para Kant, como hace Henrich, O.P.Cid, 157, pues Kant no solo la repite en el Beweisgrund, en KRV y en estas lecciones, sino que le saca mucho partido. ELTI ELTI 90 Henrich insiste en atribuir a Descartes el descubrimiento de este segundo argumento ontológico, y tilda repetidamente a Anselmo de ingenuo y primitivo. Pero como ha mostrado Norman Malcolm, Anselmo's Ontological Arguments, The Philosophical Review, 1960, en el proslogio 3 aparece ya la versión modal del argumento, y en nuestra opinión de una forma en modo alguno menos clara que la de Descartes, aunque es probable que ninguno de los dos fuera plenamente consciente de las diferencias lógicas entre uno y otro argumento. ELTI 91, no debe interpretarse la diferencia, pues, como dándonos dos pruebas de existencia de un mismo referente bajo distintas notas, a. existe Dios, el ser perfecto, y b. existe Dios, el ser necesario. Sino más bien como dándonos dos pruebas de existencia de distinto alcalice de un mismo referente, a. Dios, al ser perfecto, existe, y b. Dios, al ser necesario, existe necesariamente. Dicho más claramente, para el primer argumento la existencia es una perfección, para el segundo es la existencia necesaria lo que constituye una perfección. De este modo, ambos argumentos pueden construirse con una premisa inicial idéntica, Dios es el ser que posee toda perfección, diferenciándose luego en la segunda premisa, la existencia es una perfección barra diagonal, la existencia necesaria es una perfección, y correlativamente en la conclusión. En el fondo, el argumento ontológico modal viene a decir, el ser perfecto, al ser necesario, existe necesariamente. ELT, ELT. 92, Henrich, o P. Cid, 148 a 149, matiza que el argumento defendido en 1763 y rechazado en el capítulo de KRV sobre el ideal trascendental no es exactamente el mismo, pues el primero demuestra la existencia de un ser necesario, y luego pasa a demostrar que es perfecto, mientras que en la KRV critica la hipóstasis ideal trascendental, de modo que es una crítica inmediata de la existencia de Dios, donde no se dice nada sobre la necesidad de su existencia. ELT, ELT. 93, o más propiamente, Kant niega que nuestro concepto de necesidad implique el concepto de máxima realidad, no tanto porque la necesidad absoluta no implique de suyo la realidad máxima, sino porque nosotros no poseemos un concepto ni modamente determinarlo de, ser necesario. Si del concepto de Omnitudo Realitatis no se puede derivar la existencia necesaria, tampoco se puede determinar con ella el concepto del ser necesario. Para ello hay que probar antes que la suma de Toyo lo real es en sí misma necesaria, pero podría ocurrir que hubiera más de un ser necesario, o que cada ente fuera necesario. Si no podemos inferir de la contradictoriedad de la no existencia de algo su existencia necesaria, tampoco cabe inferir de la no contradictoriedad de su inexistencia el que ese algo sea contingente. La consecuencia es que el concepto de ser necesario se hace incomprensible por indeterminable. Es un concepto, inalcanzable, e, impenetrable, pero, inexcusable, un concepto límite o Grenzbeg-Riff, reflexión 6278. ELT, ELT. 94. En efecto, si todo ser necesario es realísimo, y todo ser realísimo es uno, todo ser necesario es uno. La singularidad del predicado más la implicación produce la singularidad del sujeto, y con ella la coimplicación, equivalencia. ELT, ELT. 95. CFR, J. Gómez Cafarena, Metafísica Transcendental, 174. ELT, ELT. 96. En KRV el argumento es el mismo de las lecciones, pero mucho más explícito, si la proposición que afirma que todo ser absolutamente necesario es, a la vez, el ser realísimo, lo cual constituye el nervus probandi de la prueba cosmológica, es correcta, tiene que ser convertible, como todos los juicios afirmativos, al menos per accidentes. 96. Consiguientemente, tenemos, algunos seres malísimos son, a la vez, seres necesarios. Ahora bien, un ens realisimum no se distingue en nada de otro, y lo que es aplicable a algunos de los contenidos en este concepto es también aplicable a todos. Por consiguiente, puedo, en este caso, también convertir la proposición simpliciter, con lo cual tendremos, todo ser realísimo es un ser necesario, que es precisamente lo que el argumento cosmológico sostenía, B. 636. ELT, ELT. 97. La tesis aquí defendida no es que el concepto de Dios no entrañe lógicamente su unicidad, sino que su unicidad se deriva lógicamente de su omnipotencia, pero no de su existencia necesaria, ni plausiblemente tampoco de su carácter de ser supremo. Si se derivaría inmediatamente si Dios fuera el todo de la realidad, pero eso es justamente lo que hay que negar del Dios del teísmo. El ser supremo o perfecto será el mayor ser, no todo el ser. Y el ti, y el ti. 98. Como es sabido, la supuesta identificación espinociana entre Dios y el mundo no está exenta de matices. Dios, la substancia, es la natura naturans, mientras que la natura naturata, el mundo, es un modo, eso sí, infinito, de la substancia. Por consiguiente, no puede decirse que el mundo y Dios sean uno, pero sí que el mundo forma parte de Dios. Y la crítica kantiana va dirigida contra este monosubstancialismo, más bien que contra un estricto panteísmo. Y el ti, y el ti. 99. Nelson Pack ha argumentado que un Dios atemporal no puede ser personal, God and Timelessness, Londres, Rod LaGica, R, 1970, y desde entonces le han seguido otros filósofos como J. R. Lucas, Richard Swinburne, Nicholas Wolterstorff o Stephen Davis. Todos ellos convienen, aunque no siempre por exactamente las mismas razones, en que la eternidad divina es temporal, sempiternidad. Entre los teólogos, Paul Tillich, Wolfhard Pannenberg, y filósofos de la religión actuales, Norman Krutzman, a Leonor Stump, es también frecuente defender una vía media entre la temporalidad divina y su sempiternidad, que afirmaría que Dios, está presente de una sola vez en todos los momentos del tiempo, omni temporalidad. Como acabamos de ver, Kant rechaza con justicia esta postura alegando que la noción de simultaneidad de tiempos diferentes es incongruente. Pero para ser ecuánimes, hemos de decir que sigue habiendo importantes filósofos que defienden la concepción tradicional de la eternidad divina en términos de intemporalidad, CFR, por ejemplo, Helm, P., Eternal God, Oxford, Clarendon, 1988, y Lefto, B., Taman Eternity, Izeke, Cornell P., 1991. ILT, ILT, 100, Diálogos sobre la religión natural, CAP 4, Salamanca, Sígueme, 1974, 129, Sub, Mío. Muchas de las objeciones kantianas a los argumentos cosmológico y teleológico aparecieron ya en estos diálogos. También planteó Hume aquí varias objeciones cruciales al concepto escolástico de Dios, de las cuales Kant puede haberse servido. ILT, ILT, 101, Endologic Approfaction, La Salle, Il, Open Court, 1965. La crítica del concepto clásico de Dios por Arzorne es espléndida, pero la alternativa que nos ofrece de un Dios en el tiempo que progresa es peor que lo que rechaza. Un Dios finito, simplemente indefinido, inacabado, sencillamente no es Dios en absoluto. La clave está en encontrar un concepto de Dios que ni niegue la infinitud de los atributos divinos, omnisciente, omnipotente, omnibenevolente, ni afirme que Dios es lo infinito, lo absoluto o, el todo de la realidad. ILT, ILT. 102, Recuérdese las dificultades que le creó a Descartes el afirmar a Mercene en 1630 que Dios podría haber hecho verdadero lo que es contradictorio, aunque nosotros no podamos entender tal cosa. ILT, ILT. 103, En el siglo XVIII se entiende por, deísmo, la doctrina que acepta un Dios creador y una religión racional, pero que rechaza la revelación y los dogmas específicos del cristianismo. Fue iniciado a finales del siglo XVII por autores como Charles Blunt y John Tolan, y desarrollado posteriormente por Matthew Tendall, arraigando después en la Ilustración francesa y alemana. Sin embargo, hablando en términos generales, mientras que los ingleses suelen defender que Dios gobierna el mundo y se cuida del destino del hombre, algunos franceses, como Voltaire, niegan que Dios se ocupe del hombre, mientras que algunos alemanes, como Lessing, propenden a difuminar la personalidad divina en la naturaleza. Otra especificidad del deísmo alemán, frente al francés, es que muchos autores, Lessing, Kant, como más tardes Cheyenne o Hegel, no pretenden despachar los dogmas cristianos, sino racionalizarlos y reinterpretarlos. Kant define de manera tajante y un tanto peculiar los límites del deísmo y del teísmo, KRVB 651, quien sólo admite una teología trascendental se llama deísta, quien acepta, además, una teología natural recibe el nombre de teísta. La diferencia estriba en la concepción de Dios, para el primero Dios es sólo el ser realísimo y originario, causa del mundo, mientras que para el segundo es además inteligente y libre, creador del mundo. Kant no pretende, en pero, que el teísta haya de aceptar demostración alguna de la existencia de Dios. Y el ti, y el ti. 104, así expresado, el principio recuerda más al dogma presocrático de que, lo semejante sólo puede ser producido por lo semejante, que al principio es colástico en términos de mayor o menor perfección. Y el ti, y el ti. 105, Lessing había sostenido en de la realidad de las cosas fuera de Dios 1763 que las ideas sin Dios tiene de las cosas reales son las cosas reales mismas. Lessing se ve con ello abocado al siguiente dilema, o bien en Dios hay realidades contingentes, sus pensamientos de las cosas, dado que las cosas son contingentes, o bien, presupuesta la inmutabilidad divina, las cosas son en el fondo necesarias. Y el ti, y el ti. 106, que es la libertad de Dios mismo lo que está en juego ha sido defendido por R. Swin Urne, The Coherence of Theism, Oxford, Clarendon, 1977, Caps. 8 a 10, aparte de ello, en un conocimiento puramente intuitivo que al pensar creara los objetos no habría modo de distinguir entre lo posible y lo existente, con lo que desaparecería el concepto de creación por libertad, y con ello la distinción Dios-mundo. Kant defiende que la razón humana no puede comprender la diferencia entre posibilidad, existencia y necesidad como una diferencia de los objetos en sí mismos. En la cosa en sí las diferencias modales de las categorías se suprimen, y por ello para un entendimiento intuitivo todos sus objetos serían reales, existentes. Y el ti, y el ti. 107, aunque los escolásticos sostenían que hay una distinción de razón con fundamento in re. Al negar tal fundamento a la distinción de razón, Descartes identificó la voluntad divina con su esencia, CFR la carta a Mersenne de 27 de mayo de 1630, en ATI, 153. Y el ti, y el ti. 108, Hume rechaza que el recurrir a una primera causa necesaria explique nada en el CAP 9 de sus diálogos sobre la religión natural, y el ti, y el ti. 109, naturalmente, afirmar que su entendimiento determina su voluntad, como afirmar lo contrario, presupone que son facultades lógicamente distintas. Pero es esto último lo que parece haber negado Kant anteriormente. La doctrina de que el entendimiento determina a la voluntad, como observa Kant, siendo en esto heredero de casi toda la tradición, que se remonta al menos a San Agustín, no solo no es incompatible con la libertad de la voluntad, sino que la verdadera libertad no consiste sino en seguir incondicionalmente los dictados l la razón. Y el ti, y el ti. 110, CFR, E, Romerales, Argumenta teleológico y cálculo de probabilidades, Pensamiento 48, 1992, 129 a 154, y el ti, y el ti. 111, Consideración sexta, 2 a 3, a 120 SS. Y el ti, y el ti. 112, a 200. De hecho acaba esta obra afirmando que hay dos begüeces de la existencia de Dios, el de los posibles, que denomina ontológico, y el teleológico, que ahí denomina cosmológico, pero solo el primero constituye una demonstration. Y dice que, si bien el primero es preferible por su certeza apodíctica, el segundo lo es por su persuasión, si lo que interesa es un argumento comprensible a todos, que cause una viva impresión, que sea bello y posea una fuerza capaz de mover los resortes morales de la naturaleza humana, habrá de darse preferencia a la prueba cosmológica, a 201. En KRV quedará un rastro, esta prueba merece ser mencionada siempre con respeto. Es la más antigua, la más clara y la más apropiada a la razón ordinaria, H651. I.L.T. I.L.T. 113. Diálogo sobre la religión natural. CAP 7. EXIT 153. SUB. Nuestro. Por consiguiente, Kant, I, habría reconocido la objeción, presumiblemente ignorando su origen humeano, de que la teleología de la naturaleza nunca puede llevarnos a la infinitud y perfección de su autor. 2. Aunque en 1763 afirmaba que la prueba nos llevaba a un creador, en KRV, B-655 reconoce ya que sólo nos lleva a un arquitecto. 3. En las lecciones afirma, con alguna oscilación, que la conclusión de la inteligencia ordenadora divina es inevitable, pero aún esto suscita en KRV ciertas dudas. Quizá esta inferencia de la razón natural no resistiría una crítica trascendental rigurosa, B-654. Por eso ahora se distingue netamente la prueba teleológica de la cosmológica, y se afirma que la primera necesita de la segunda para culminar su tarea, KRV B-657. I.L.T. I.L.T. 1. En el original, Ein Leitung in die Philosophische Religionslere. Por Philosophische Religionslere, cuya traducción correcta, aunque no literal, sería, filosofía de la religión, hay que entender aquí, en el caso de las presentes lecciones, teología racional o natural. Sólo con el escrito La religión dentro de los límites de la mera razón, publicado en 1793, podemos decir que Kant ofrece una filosofía de la religión senso estricto. I.L.T. I.L.T. 2. Traduciremos IDE por IDEA, con mayúscula, siempre que el autor se refiera, como por lo general sucede a lo largo de estas lecciones, a los conceptos de la razón pura. CFR KRV A-310SS, barra diagonal B-367SS. I.L.T. I.L.T. 3. CFR Reflexión 6206, que abre, conforme a la edición académica, la serie de las anotaciones de Kant, hasta Reflexión 6310, a.K. 18, 489 a 606, en su ejemplar de la Borbereitung Sarna-Turlich en Teología de Eberhard, la razón tiene la particular cualidad, además de lo requerido para formar con un determinado propósito el concepto de una cosa, de completar no sólo el concepto por medio de todo lo que lo compone, sino también el objeto del concepto en la dace de cosas a la que pertenece. No nos conformamos con lo que sería suficiente para el uso corriente de las palabras, o sea, con conocer claramente el concepto de un cuerpo, de un hombre o de una planta, intentamos comprenderlo en todas sus notas, y de esto surge, cuando se le añade la ley de economía, la definición. Pero, además, intentamos, una vez incluido el objeto en una determinada clase de cosas, pensarlo de forma completa con relación a esta clase. Todo cuerpo es materia, y que siendo extenso no es materia es el espacio vacío, de ahí que nos formemos el concepto de un cuerpo completamente denso. Tiene consistencia, pensamos un cuerpo completamente duro sin preocuparnos de si hay algo semejante que sea real o solamente posible. Así pues, la completud de una cosa de una clase determinada sólo nos sirve de medida de todos los demás conceptos que podamos formar de esto, en la medida en que se diferencien sólo por su magnitud. Estas magnitudes son variables, hay que compararlas con una invariable, esto es, con la magnitud de una cosa que contenga todo lo que puede contenerse en el concepto de la misma con relación a su clase, 489 a 490. A estos conceptos de una completud determinada Kant pasa a denominarlos ideas. Es sobradamente conocida la presentación de las ideas en KRV. A diferencia de las categorías, cuyo sentido está ligado a la posibilidad de la experiencia, las ideas, por contenerlo incondicionado, la totalidad de las condiciones de un condicionado dado, sobrepasan el ámbito de toda experiencia posible, por lo que nunca podremos encontrar en la experiencia algo que les corresponda. Suponen, en este sentido, un máximo que Kant determina como lo perfecto o completo de una clase de cosas. Véase acerca de esto el párrafo 9 de la Dissertatio, donde es presentada la perfección no menon como, exemplar aliquot, non isinte yectu puro concipiendum metomium maliorum quo ad realitates mensuram comunem, aka. 2, 395 a 396. Esta perfección, en cuanto medida de todas las demás realitates, puede ser tomada en dos sentidos, como se dice en el texto, en sentido teórico, como modelo de que conviene a todo ente en cuanto tal, el ensumum, Dios, y en sentido práctico, como aquello que debería tener todo ente por obra de la libertad, la perfectio moralis. Es prefigurada de este modo la noción del ideal, como desarrollo de la concepción racionalista escolar del maximum perfectionis, que será expresamente determinada en KRV. Por otro lado, conviene recordar que toda la teoría kantiana de las ideas, y, con ello, del ideal trascendental, obedece a su concepción de la necesidad, o exigencia, bedorfnis, de la razón humana. El texto de las lecciones comienza precisamente con estas palabras, diemens gliche bernumf bedarf, de orientarse en la experiencia, para establecer determinaciones, lo cual hace que las ideas no sean simples quimeras, veas e infra en el texto, sino tareas que la razón humana se da así. Misma. En esto consiste precisamente el uso inmanente de las ideas. IELTI, IELTI. Cuatro, la idea es pensada por Kant como maximum intentionis, esto es, como un máximo de magnitud intensiva, o sea, según el grado y no según la extensión, pues un máximo de extensión sería el espacio como totum comprensivo. Baumgarten define el ens realissimum, infinitum, como ens, gradum realitatis maximum avens, partiendo de los principios de las magnitudes intensivas, CFR su metafísica, párrafo 565 a 192,46 a 264, en lo sucesivo met, seguido del número del parágrafo. Pero, según Baumgarten, la suma perfectio es máxime compósita, CFR met. 185, mientras que para Kant, más consecuente, el grado máximo no puede ser un totum como suma de los grados inferiores, sino fundamento y medida, ratio, de los mismos. Véase reflexión 3793, quantitas unius ut totius esti extensiv expectata. Quantitas unius ut rationis esti intensiv expectata, ACA. 17, 294. De ahí la importantísima reflexión 3889, la suma realidad no consiste en que todo sea en ella, sino por ella en cuanto fundamento, porque el máximo de realidad no es posible por síntesis o coordinación, sino que los grados inferiores son sólo posibles por limitación de los mayores. Ahora bien, la suma realidad es aquella que no puede ser limitada, por ende, aquella que es la medida de todas las cosas y en la que reside la realidad, 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 de todas, que son sólo consecuencia del ensumum, ACA. 17, 328. ILT, ILT. 5, realidad equivale en este caso a objective realidad, o sea, a lo intuible, a lo representable en concreto, véase por ejemplo KRVB-148. La idea precisamente no depende de esta representabilidad en concreto, pues sólo así puede proporcionar una regla que sirva de orientación racional. Pero esta orientación implica que la idea no es un mero enxrationis CFR KRV A337 barra diagonal B394, un producto del pensamiento concebido por simple arbitrariedad, sino algo derivado necesariamente de la naturaleza de la razón humana. En este sentido, conviene tener presente la siguiente aclaración de Kant, aunque tengamos que afirmar que los conceptos trascendentales son sólo ideas, no debemos considerarlos superfluos ni carentes de valor. En efecto, si bien es cierto que no podemos determinar ningún objeto por medio de ellos, en el fondo pueden servir, de forma imperceptible, de canon del amplio y uniforme uso del entendimiento, el cual no conoce por este medio más objetos de los que conocería a través de sus propios conceptos, pero si está mejor y más extensamente guiado en relación con este mismo conocimiento. KRV A329 barra diagonal B385. Por lo que hace al uso práctico de la razón, la idea de la razón práctica puede darse siempre realmente en concreto, aunque sólo parcialmente. Su realización, Ausubung, es siempre limitada y deficiente, pero dentro de límites no determinables, y por ende se halla siempre bajo el influjo del concepto de una completud absoluta. A328 barra diagonal B385. Sobre la realidad en el sentido de realitas, véase infra número 8. ILT, ILT. 6. Sobre el sentido de la remisión kantiana a Platón puede verse el estudio de Heinz Hemsworth, Plato y Kant's Verde Gang, Estudien su Kant's Philosophie Sever en Twigklung, Hildesheim, George Jones, 1967, 124 a 143. Kant subraya la importancia de que Platón hubiera sabido mantener la distinción entre lo fenoménico y lo nouménico, una distinción decisiva para la refundación kantiana de la metafísica. Así por ejemplo escribe, Platón observó perfectamente que nuestra capacidad cognoscitiva experimenta una necesidad muy superior a la consistente en un mero deletreo de la unidad sintética de los fenómenos, si queremos leerlos como una experiencia. Observó también que nuestra razón se eleva naturalmente hacia conocimientos tan altos, que ningún objeto ofrecido por la experiencia puede convenirles, a pesar de lo cual estos conocimientos no son meras quimeras, sino que poseen realidad, realidad, esto es, aquí realitas noumenon, pero no realidad objetiva, Krv a 314 barra diagonal 13 370 a 371. Otro aspecto fundamental de Platón según la lectura kantiana es el hincapié en las ideas de lo práctico, la moral, el derecho y el estado, donde destaca la república platónica que, si bien, se ha hecho proverbial como supuesto ejemplo sorprendente de perfección soñada, Krv a 316 diagonal 13 372, sin embargo, representa para Kant una idea regulativa imprescindible de lo político como, constitución de la máxima libertad humana de acuerdo con leyes que hagan que la libertad de cada cual sea compatible con la de los demás y Biden. Lo que rechaza Kant el platonismo es la, deducción mística, de las ideas, o sea, el acceder de un salto, en una intuición intelectual, a la contemplación directa de las ideas como conceptos constitutivos de todo lo ente, despreciando lo que llama Kant, el trabajo hercúleo del autoconocimiento, acá. 8.390, de la razón, que procede, tanto en filosofía como en las ciencias, por el desarrollo metódico y la coordinación sistemática de los conceptos, y Biden. Este trabajo supone en el caso de las ideas un proceder, de abajo hacia arriba, es decir, exige partir siempre de la multiplicidad de lo condicionado en busca de la unidad máxima de la condición, lo cual se corresponde con el uso regulativo de las ideas, que es su uso, correcto, dirigir el entendimiento a un objetivo determinado en el que convergen las líneas directrices de todas sus reglas. Este punto de convergencia, aunque no sea más que una idea, focus imaginarius, es decir, un punto del que no parten realmente los conceptos del entendimiento, ya que se haya totalmente fuera de los límites de la experiencia posible, sirve para dar a estos conceptos la máxima unidad, a la vez que la máxima amplitud, KRV, a 644 barra diagonal B672. El platonismo místico es para Kant un tipo de juarmeréi, de entusiasmo visionario, que no se atiene a la objetividad del conocimiento. Sobre las ideas platónicas CFR infra 1058 a 1059 y el ti, y el ti. 7. CFR, el lugar paralelo de reflexión 6.210, la razón humana necesita una triple completud. 496, se nos dice ahí que dicha completud corresponde a tres ideas. Hay que recordar el sistema de las ideas trascendentales de KRV, consiguientemente, todas las ideas trascendentales podrán reducirse a tres clases, la primera de ellas incluirá la unidad absoluta, incondicionada, del sujeto pensante, la segunda, la unidad absoluta de la serie de las condiciones del fenómeno, la tercera, la unidad absoluta de la condición de todos los objetos del pensamiento en general. KRV a 334 barra diagonal 13391. Lo importante aquí es que la razón humana requiere establecer precisamente un sistema y que no se queda en un recuento impreciso y arbitrario. Es sabido que la, clave, que le permite a Kant llegar al establecimiento de estas tres clases de ideas son las formas de la inferencia mediata, los ilogismos. Y el ti, y el ti. 8. Realitatem tiene aquí el sentido de realitates. Se trata de las realitas como determinación positiva, CFR por ejemplo MET. 36. De un ente, lo que puede denominarse positividad, reidad o, cosidad, en alemán, dingate o sachate. Las realitas es la cuiditas de los escolásticos, el quid sit positum, como lo que conviene verdaderamente a un ente. Una de las determinaciones metafísicas tradicionales de Dios es la de ens realissimum, la de un ser que consiste en la reunión de todas las realitates posibles en su grado máximo, es decir, un ser al que conviene la omitudo realitatum. En Baumgarten realitas no equivale simplemente a perfectio, pues esta es vista, siguiendo a Wolf, como un consensus de realitates. Así, el ens perfectissimum es definido por Baumgarten como, in quotot, tanta, tantum in tot et tanta consentient, quot, quanta, quantum implurima et maxima posibilium in uyo ente consentiret posont, CFR MET. 803, y a continuación como realissimum, CFR y BIDEM, 806. Sobre realidad y negación, positivo y negativo, CFR infra especialmente 1004 y 1013 a 1015, en relación con el concepto ontoteológico de Dios. ILT, ILT. 9, CFR, infra 1014. ILT, ILT. 10, ORIG, TURCH GANGHIGE. Sobre la omnímoda determinatio CFR infra 1014 SS. ILT, ILT. 11, ORIG, BERKNUFUNG, que hemos procurado distinguir así de BERKNUFUNG, UNIÓN. ILT, ILT. 12, ORIG, DESKANSEN. Hemos optado en castellano por la minúscula al entender que el contexto de la traducción evita en cada caso la posible confusión con la expresión adverbial. ILT, ILT. 13, ORIG, ANGEN AGE UNTERSICH SUSANMEN. En general, traducimos SUSANMENAN por, conexión. El presente pasaje permite en alemán un juego entre APANGEN, DEPENDER, y SUSANMENANGEN que se pierde con la traducción. ILT, ILT. 14, BEASE REFLEXIÓN 62110, 3, COMPLETUD DE LA COMUNIDAD. Esto es, la omnímoda determinación de lo múltiple entre sí por la dependencia de su existencia de una sola cosa. Por ejemplo, la comunidad política, GEMEINES-BECEN, bajo un legislador. UNIDAD DE LA IGLESIA BAJO LINA CABEZA. La causalidad de muchas causas en la medida en que está omnímodamente determinada por su dependencia de una sola. EL MUNDO Y DIOS, 496, ILT, ILT. 15, ACASO SERÍA, MÁS KANTIANO, QUE EL TEXTO DIJERA, LA RAZÓN SIEMPRE BUSCA FORMAR. PARA SER CONSECUENTE CON LA DOCTRINA DEL ORIGEN DE LAS IDEAS EN LA RAZÓN, PUES SOLO LA RAZÓN PUEDE PROPORCIONAR UNA UNIDAD SISTEMÁTICA, MÁXIMA. PARECE SIMPLEMENTE QUE OPERA EN ESTE PASAJE, Y EN ALGÚN OTRO INFRA, LA VISIÓN, PRECRÍTICA, DEL INTEJECTUS, VERSTAND, COMO ÚNICA FACILITAD INTELECTUAL. ELT, ILT. 16, EN ESTE CASO MORALITAD, PERO ASÍ HEMOS VERTIDO TAMBIÉN CITRIC CATE, PUES EN EL ORIGINAL, A NUESTRO ENTENDER, AMBOS TÉRMINOS SON EMPLEADOS INDISTINTAMENTE. ELT, ILT. 17, SOBRE ESTE IDEAL DE LA IMAGINACIÓN BACKRVA 570-B598, DONDE KANT HABLA DE, LAS CREACIONES DE LA IMAGINACIÓN, QUE NADIE PUEDE EXPLICAR NI DAR DE ELLAS UN CONCEPTO COMPRENSIBLE, COMO MONOGRAMAS QUE SON SOLO RASGOS AISLADOS PERO NO DETERMINADOS POR NINGUNA REGLA INDICABLE. Frente a esto tenemos la idea de la razón, que proporciona una regla determinada, al igual que sucede con lo que Kant llama en A569-570-B597-598 IDEALES DE LA RAZÓN, que, ofrecen una norma, RITMAS, indispensable para la razón, que necesita el concepto de aquello que es completo en su clase para apreciar y medir el grado y los defectos de lo incompleto, y BIDEN. ELT, ELT. 18, COMO CUENTA GULIGA, EN EL VERANO DE 1762 Kant conoce el Emilio, y, el libro, proscrito tanto en la Francia católica como en la Suiza calvinista, le cautivó hasta tal punto que prescindió por algunos días de su habitual paseo para poder leerlo sin interrupción, en la GULIGA, INMANUEL Y KANT, FRANFURTA, M. SURCAMP, 1985-58. Sobre Rouseau, S., segundo Newton, el del universo moral, según el propio Kant, leemos en una anotación a las Beobachtungen estas conocidas palabras, Siento toda la sed del conocimiento. Hubo un tiempo en el que creía que esto solo podía constituir el honor de la humanidad y despreciaba al vulgo ignorante. Rouseau me ha devuelto al buen camino, aprendo a honrar a los hombres, acá. 20, 44. IELTI, IELTI. 19, CFR, por ejemplo KRVA807-B835. IELTI, IELTI. 20, nos atenemos en nuestra traducción a la equivalencia dada en la metafísica vangartiana entre el latino defectus y el alemán mangel, CFRP, E, MET. 82, IELTI, IELTI. 21, traducimos NATUR por naturaleza, con minúscula, cuando se refiere al, modo de ser, de algo, en el original también, VESCHAPFENATE, y por naturaleza, con mayúscula, cuando se refiere a, la totalidad de los objetos de la experiencia, CFR-INFRA 999. IELTI, IELTI. 22, VE hace reflexión 6213, de los motivos anteriores ligados a la necesidad con natural a la razón de ascender, en cuanto a los conceptos que surgen de ella misma, hasta la idea que determina completamente aquel concepto, surge así el concepto de un ser perfectísimo. 1, como una cosa en general, 2, como una naturaleza perfecta, según conceptos psicológicos, 3, como el principio perfectísimo del sistema de todos los fines. LAS PERFECCIONES TRANSCENDENTAL, NATURAL Y MORAL El ser supremo, entonces, considerado como la naturaleza sumamente perfecta y, al mismo tiempo, como el sumo bien, es Dios, barra diagonal, la máxima perfección trascendental, la máxima perfección de naturaleza, esto es, física, AR, la máxima perfección práctica, 497 a 498. El texto, un ser que contiene en sí todas las realidades, el concepto no es determinado con precisión más que de ese modo, debería más bien corresponder al concepto de la perfección trascendental, véase también infran número 49. Lo importante es, en cualquier caso, que la noción de un ser supremo sólo es una idea verdaderamente útil para la razón humana cuando reúne estas tres determinaciones de la perfección. ILTI, ILTI 23, se sobreentiende que se trata del conocimiento común acerca de Dios. ILTI, ILTI 24, sobre la noción de sistema BACKRVA 832-833-B860-861 ILTI, ILTI 25, ORIK, INBEGRIF en alemán también suma, e incluso, modelo o quinta esencia de algo. ILTI, ILTI 26, EL, BEI, alemán, utilizado tres veces en este pasaje a propósito de Dios, es una preposición de por si no siempre de cómoda. Traducción Hemos optado por traducirlo en el primero de los casos por la expresión, con respecto a, entendiendo que se alude allí a los atribuidos de Dios Pensebels por la razón humana, y en los dos siguientes por, en. ILTI, ILTI 27, Kant sigue aquí la contraposición entre modelo, archetipón, y copia, ectipón, teología archetipa y teología ectipa corresponden, respectivamente, a un inteyectus archetipus y a un inteyectus ectipus. La noción de inteyectus ectipus es la de un entendimiento discursivo, es decir, un entendimiento, el humano, que sólo conoce por medio de conceptos, de, notas universales, veas e infra. Por ejemplo, 996 y 1017, ateniéndose a lo dado por la sensibilidad, frente al intelecto arquetípico divino, que es la noción, inalcanzable para nosotros, los hombres, de un entendimiento intuitivo, un entendimiento por cuya representación también existieran los objetos de esta representación, K.R.V. B. 139, esto. Es, un intuitus originarius, B.A.C.K.R.V. B. 72, pero la idea de un entendimiento arquetípico es inseparable de la naturaleza de nuestra razón, que necesita representarse este, máximo del entendimiento, B.A.C. Infra. 996, CFR, también Baumgarten, M.E.T. 866, Deus Semetipsum, One Fieri Patest, Plenissime Cognosit. Cognitio de Deo es Teologia Significatula Theori. Teologia qua Deus Epsum Cognosit, Exemplaris, Est, qua Tenus Ili Similes Teologia Efinitorum Intendae Sont. Por lo que hace a la determinación en el texto de la teología ectipa como, Da System der Erkenntnis de Sen, was non got in der menschliche Naturlieget, como afirma el propio Kant en la reflexión 6213, se trata de lo que podemos conocer de Dios, mediante la luz de la razón, conocimiento que corresponde a la, Teología Natural Posible para el Hombre, y Bidem, 498, y que, en términos más puramente kantianos, recibe, CFR Infra, el título de Teología de la Razón. ILTI, ILTI. 28, Los límites, Grenzen, de la razón humana constituyen, como es sabido, un motivo central del criticismo. En Traume ya señalaba Kant el provecho de la metafísica como, ciencia de los límites de la razón humana, al servicio de la saludable tarea de extirpar, la ilusión y el saber fato que infla al entendimiento, acá. 2, 368. Es la razón misma, como suprema facultad enjuiciadora, la que establece los límites de su propio uso en una actividad de autocrítica, de delimitación y discernimiento de sus capacidades, infinitud de la razón en sentido kantiano no es así la mera limitación, en alemán, Besanteid, de Schanke, de las capacidades cognoscitivas humanas, sino que supone precisamente un criterio demarcador. Tal labor crítica, cuya, primera, utilidad es negativa, poner coto a las pretensiones demostrativas de la, especulación, se lleva a cabo por mor del uso práctico de la razón. De este tipo será también, mutatis mutandis, el papel propedéutico de la teología trascendental con respecto a la teología moral, CFR Infra Nota. Sobre la completud de una metafísica guiada por la crítica CFRB 23-XIV Para la distinción entre Grense y Schankebea se prolegomena, párrafo 57, acá. 4, 350-357. IELTI, IELTI. 29, tal y como se desprende de reflexión 6213, conocimientos positivos son aquellos que amplían nuestro saber, mientras que los negativos se limitan a una función correctora, preventiva. La teología desempeña como ciencia, anota ahí Kant, una, tarea meramente negativa, a, impedir los errores, evitar por ende contradecirnos a nosotros mismos en el concepto de la suma perfección, b, al señalar claramente una sana crítica a las limitaciones de nuestra razón, mitigar la petulancia de esos pedantes presuntosos que por infundada arrogancia pretenden poder penetrar tan profundamente la naturaleza de las cosas que creen poder refutar la creencia racional en un ser tal. 498. IELTI, IELTI. 30, BACKRV A804-805-B832-831. En KPV encontramos un tratamiento explícito de esta noción, a toda facultad del ánimo se le puede atribuir un interés, esto es, un principio que contiene la condición bajo la que solamente es promovido el ejercicio de la misma. La razón, como facultad de los principios, determina el interés de todos los poderes del ánimo, pero el suyo se determina a sí propio. El interés de su uso especulativo consiste en el conocimiento del objeto vasta a los supremos principios a priori, el del uso práctico en la determinación de la voluntad con respecto al fin último y completo, acá. V, 119 a 120. IELTI, IELTI. 31, se sobreentiende, el conocimiento acerca de Dios. IELTI, IELTI. 32, en el original, ERAVEN, o sea, sublime, pero no hay que olvidar la vinculación etimológica del término con el verbo EREVEN, elevar. IELTI, IELTI. 33, para reforzarla, vierte el original, U.M. DEISELVEN NACHFRUK SUGVEN. La idea de Dios sólo puede recibir su verdadera dimensión, según Kant, cuando se comprende su ligazón con el interés práctico de la razón. En este sentido, la idea de Dios puede ser el coronamiento de la moralidad en la medida en que consideramos todo en relación con la causa infinita, por ende, en su suprema conexión, al igual que representamos nuestra voluntad como perteneciente al reino de los fines bajo una legislación universal, Reflexión 6228-517. Así pues, no investigamos qué es Dios, sino lo que debemos ser en relación con Él, esto es, la utilidad que para nosotros pueda tener la idea de Dios, y BIDEM. IELTI, IELTI. 34, la intención moral, moralische gesinung, consiste en la determinación de mi conducta en cuanto noumenon, como realidad inteligible, y, por lo tanto, no es algo cognoscible fenoménicamente, por el sentido interno. IELTI, IELTI. 35, ORIG, Eines Ochsten, en relación semántica con la expresión citada en la siguiente nota. IELTI, IELTI. 36, ORIG, Das Main Deoe. IELTI, IELTI. 37, para el tratamiento del entendimiento divino CFR Infra 1017. IELTI, IELTI. 38, el sustantivo OFEBUN y el verbo OFEBEN, de futura prosapia hegeliana, son aquí vertidos por, supresión, y, suprimir, respectivamente. IELTI, IELTI. 39, sobre el concepto de equidad CFR Infra 1088 a 1089. IELTI, IELTI. 40, Fenómeno, traduce tanto Ercheinung como aquellos casos en los que el texto alemán dice Paenomenon. IELTI, IELTI. 41, La razón perezosa, Faune Bernung, Igna Barratio, junto con el antropomorfismo, son errores emparentados en los que incurre la consideración de Dios y que ya eran denunciados por Kant en la época de su algemeine Naturgeschichte. Así, por ejemplo, la fisicoteología seguida por Kant en dicha obra rechaza, frente a Newton, cualquier intervención especial de Dios en el curso de la naturaleza y basa la prueba de la existencia de Dios justamente en la suficiencia de la legalidad natural. Dios existe precisamente porque la naturaleza no puede proceder, incluso en el caos, más que de un modo regular y ordenado, acá. I, 228. Las leyes naturales son, pues, el mejor testimonio de la sabiduría de un supremo hacedor, como afirma Sala, la fisicoteología es para Kant, en la época de la citada obra, A.R., la verdadera teodisea, en Sala, G.B., Kanton die Fragen-Nachgott, Berlin, W. de Grüter, 1990, 38. Sobre la razón perezosa véase también, por ejemplo, el primer error que se comete al emplear la idea de un ser supremo en sentido no meramente regulador, sino constitutivo, sentido que se opone a la naturaleza de la idea, es el de la razón perezosa, Egnado Reggio. Podemos dar este nombre a todo principio que nos haga considerar la investigación de la naturaleza como absolutamente terminada en un punto, sea el que sea, con lo que la razón se retira como si hubiese concluido su tarea, A.689-B.717. La teología no debe contravenir el fomento de la racionalidad humana, la cultura de nuestra razón, cuya piedra de toque es la objetividad del conocimiento. I.L.T., I.L.T. 42. Oric, o Versteursache, literalmente, Causa Suprema. I.L.T., I.L.T. 43. Véase reflexión 6224, religión es la consideración de las leyes morales como mandamientos divinos, 515. Religión es religión natural fundada en el reconocimiento de la obligación moral. Véase además reflexión 6227, religión es la intención mora uno, en la medida en que está basada en el conocimiento de Dios, no la pragmática. Es verdad que no hay religión sin conocimiento de Dios, pero este, conocimiento, no debe ser saber, no puede ser más que una idea pura de Dios, moralmente correcta, aunque como especulación esté llena de defectos, y en segundo lugar sólo debe contener la convicción de que es posible que Dios exista, o además una firme creencia. Para lo primero, el conocimiento de Dios, no se requiere la moralidad, pero cuando la hay, entonces puede, en conexión con ese juicio problemático, dar la religión, 516. I.L.T., I.L.T. 44, la teología natural en sentido lato es la teología racional como opuesta a la revelada. Es la denominación tradicional que emplean, entre otros muchos, Wolff y Baumgarten, por ejemplo, CFR Met. 800, pero, además, el término tiene en Kant un sentido específico, B.A.C. Infra 999 se trata de aquella especie de la teología racional que intenta determinar la existencia y la naturaleza de un autor del mundo sobre la base de una, analogía con la naturaleza, ya sea según la naturaleza de nuestra alma o la del mundo, B.A.C.K.R.V.A. 631-632-B-659-660. I.L.T., I.L.T. 45, Gottes Hellerter significa en puro alemán simplemente teólogo. Pero, Heller, se dice de todo aquel versado en una materia, del docto o erudito. La erudición es un conjunto de conocimientos aprendidos más o menos bien organizado. Pero la sabiduría, aquello de lo que trata desde los griegos la filosofía, no es una polimatía, sino la indagación del ser, de los principios, de la posibilidad del conocimiento, en el texto, el conocimiento a priori de la razón. Por otro lado, destaca aquí el sentido kantiano de la moralidad, que impregna su concepción religiosa al comportamiento moral no depende de la adquisición de determinados conocimientos. La moral constituye una exigencia para todos. CFR, Reflexión 6213, en este sentido, será suficiente para el conocimiento de Dios, que interesa a todos, el entendimiento común, Jemenervorstan, o se requerirán erudición y especulación profundas. Basta el entendimiento común, pues que un conocimiento tal debe ser exigible a cualquiera, 499. ELTI, ELTI. 46, se trata, tal como leemos en Reflexión 6244, del, Mínimo de Teología Racional requerido para la Moral, 523. ELTI, ELTI. 47, en el prólogo de M.B.G. había escrito Kant que, es absolutamente necesario convencerse de la existencia de Dios, pero no es igual de necesario demostrarla. Esta convicción, frente a la evidencia o a la demostración apodícticamente cierta de la existencia de Dios, tiene, como es sabido, una trascendencia práctica, véase infra, por ejemplo, 1012 y 1082. De ahí su íntima conexión con la creencia o fe mural. Pues, como también se dice en el citado prólogo, la providencia no ha querido que los conocimientos sumamente necesarios para nuestra felicidad estén basados en la sofisticación de sutiles razonamientos, sino que se los ha confiado directamente al natural entendimiento común, acá. 11, 65, esto es, a la, universal razón humana, en la que cada cual tiene voz, y voto, estime, krv a 752 barra diagonal b 780. ELTI, ELTI. 48, más importante que la traducción de Triapfeder, nos hemos decidido por el término literal, resorte, siguiendo la acepción más, mecanicista, del original, es la aclaración de este concepto, en cuanto a su función, en el contexto del teísmo moral de estas lecciones. Para ello puede ser de ayuda este pasaje de krv, es necesario que toda la conducta de nuestra vida sea sometida a máximas morales, pero es imposible, al mismo tiempo, que suceda esto si la razón no enlaza con la ley moral, que es una mera idea, una causa eficiente que determine para el comportamiento conforme a la misma, a la ley, un resultado que corresponde exactamente a nuestros fines supremos, ya sea en esta vida ya en otra. Así pues, sin Dios y sin un mundo ahora no visible para nosotros, pero esperado, las magníficas ideas de la moralidad ciertamente son objetos de aplauso y admiración, pero no resortes del propósito y de la ejecución, porque no cumplen todo el fin que está determinado y es necesario para todos y cada uno de los seres racionales de forma natural y a priori por esa misma razón pura. KRV A812-813-B840-841 ILT, ILT 49, traducimos Wirklich por, efectivamente, cuando se trata de un adverbio, y por, efectivamente real, cuando de un adjetivo. Además, Wirklich por, realidad efectiva, lo que existe, para distinguirla de realidad, lo pensebel. ILT, ILT 50, véase la clasificación de KRV A631-632-B659-660 En esta última la teología moral aparece encuadrada dentro de la teología natural en sentido específico, al ser considerada la inteligencia suprema como principio del orden moral. ILT, ILT 51, el término, trascendental, guarda aquí, en lo relativo a la teología trascendental, así llamada por Kant, el sentido tradicional de aquello que corresponde al ser en cuanto tal, los llamados, trascendentales, eran en la tradición medieval, como es sabido, las propiedades más generales de todo ente como tal, véase, por ejemplo, KRV B113-114, donde Kant habla de la, filosofía trascendental de los antiguos, y, por lo tanto, equivale a lo, mitológico, como aquello que vale de las cosas. EN GENERAL En la teología trascendental, y, más concretamente, en la, ontoteología, término este de acuñación kantiana, precisamente se trata de Dios como de una, cosa en general, dinuveraut, con independencia de la experiencia, y por ende se trata de pensar a Dios puramente a priori, por meros conceptos. ILT, ILT 52, en el sentido que hemos llamado específico. ILT, ILT 53, o sea, no necesariamente la naturaleza, sino el modo de ser de algo, por ejemplo, a menudo, la naturaleza de nuestra alma. ILT, ILT 54, o también vale traducir, como punto de partida, de la prueba. ILT, ILT 55, Oric, Veschapfenate, la constitución interna de una cosa, en definitiva, su índole o naturaleza. ILT, ILT 56, traducimos así, en este caso, desgegenbartigen, literalmente, de lo presente. ILT, ILT 57, sobre la relación de la cosmoteología con la teología trascendental BAC Infra 1007 y 1030 En la clasificación de KRV la cosmoteología aparece encuadrada desde un principio dentro de la teología trascendental, no así, al menos de momento, en las presentes lecciones. ILT, ILT 58, Oric, Urbesen Es inevitable, al traducir, la duplicación con el equivalente término latino. ILT, ILT 59, esto es, conceptos trascendentales BAC Infra 1020 La reflexión 6214 contiene la enumeración siguiente, posibilitas, omnímoda ESCENTIA, originaria, en sumum entium, como agregado o como fundamento. LIMITO SOLO LAS CONSECUENCIAS CONTRA ATEISTAS DOGMÁTICOS 2. EXISTENTIA, NECESARIA, CONTRA ATEISTAS 3. NECESITAS CONTRA ESCÉPTICOS 4. SUBSTANTIA, NON ÚNICA, CONTRA ESPINOS AM, MUNDUS NON ALIUD 5. INMATERIALITAS CONTRA ANTROPOMORPISMUM 6. UNICITAS CONTRA POLITEISMUM, MANIQUEISMO 7. EXTRA MUNDUM CONTRA ESTOICORUM MANIMAM MUNDI, O MISUFICENTIA CONTRA INDEPENDENTIAM MATERIAE 8. INFINITUM, INCOMENSURABILE, CONTRA ANTROPOMORPISMUM SUBTILIOREM NOS REPRESENTAMOS LA POSIBILIDAD DE TODOS LOS ENTES FINITOS COMO DERIVATIVA 9. SUMMA PERFECTIO, FORMALIS COMO CONSENSUS EN RELACIÓN CON TODA LA REALIDAD FUERA DE ÉL, O SEA, NO COMO DESTRUCTOR, SINO COMO CÁNDITE REALITATIS, CONTRA MANICHAEISMUM 10. A ETERNITAS, OMNIPRESENTIA, OMNIPOTENTIA, OMNISUFICENTIA, NON SOLUM FORMALIS, SET MATERIALIS ATRIBUTO OPERATIVA CAUSA, WAEN NON ABET CON CAUSAM, E, G, MATERIAM CAUSAM MALI, INMUTABILITAS IMPASIBILIS, 501 A 502 ILTI, ILTI 60, NO OBSTANTE, HAY UN SENTIO DE LA DISTINCIÓN ENTRE DEÍSMO Y TEÍSMO PECULIARMENTE CANTEANO EL DEÍSMO REPRESENTÓ, COMO ES SABIDO, LA POSTURA DE MUCHOS ILUSTRADOS ANTE LA RELIGIÓN, NI ATEÍSMO NI RELIGIÓN REVELADA, SINO RELIGIÓN NATURAL, Y SONO EN CASOS CONTADOS SE INTENTÓ TINA DIFERENCIACIÓN CON RESPECTO AL TEÍSMO, PERO MANTENIENDO LA OPOSICIÓN PRINCIPAL DE AMBOS A LA FE REVELADA EN EL CASO DE CANTE LA DISTINCIÓN INTERNA A LA TEOLOGÍA RACIONAL, CORRESPONDIENTE, COMO SE VE, A LA DE TEOLOGÍA TRANCENDENTAL Y NATURAL, ADQUIERE ESPECIAL IMPORTANCIA PORQUE PERMITE DELIMITAR CON MAYOR PRECISIÓN EL TEÍSMO MORAL ILTI, ILTI 61, ORIG, TURCHER KENTNIS ILTI, ILTI 62, ORIG, EINTRUG, LITERALMENTE, IMPRESIÓN ILTI, ILTI 63, VÉASE LA CONOCIDA NOTA DE KRV A632 BARRA DIAGONAL B660 SEGÚN LA CUAL LA MORAL TEOLÓGICA, CONTIENE LEYES MORALES QUE PRESUPONEN LA EXISTENCIA DE UN SUPREMO GOBERNADOR DEL MUNDO, MIENTRAS QUE LA TEOLOGÍA MORAL ES UNA CONVICCIÓN DE LA EXISTENCIA DE UN SER SUPREMO FUNDADA EN LEYES MORALES ILTI, ILTI 64, SE TRATA DE LA PENSABILIDAD DEL SER SUPREMO COMO HIPÓTESIS NECESARIA DE LA RAZÓN HUMANA ILTI, ILTI 65, EL TÉRMINO, ONTOTEOLOGÍA, ATESTIGUADO UNA ÚNICA VEZ EN LOS TEXTOS PUBLICADOS POR KANT, KRV A632 BARRA DIAGONAL B660, ES AL PARECER DE PROCEDENCIA KANTIANA, Y SU EMPLEO ES FRECUENTE EN LAS DISTINTAS LECCIONES DE TEOLOGÍA RACIONAL, ACA 28, KANT BAUTIZÓ COMO, PRUEBA ONTOLÓGICA, LA CONOCIDA HABITUALMENTE EN LA ÉPOCA, EN ALEMANIA, COMO, PRUEBA CARTESIANA O, PRUEBA A PRIORI ILTI, ILTI 66, SEGÚN SALA, O. P. CIT, ES PROBABLE QUE KANT CONOCIERA POR EBERHARD EL ORIGEN DE LA PRUEBA, A PRIORI, O SEA, DESPUÉS DE PUBLICAR KRV, AUNQUE TAMBIÉN PUDO HABER TENIDO NOTICIA DE ELA POR WOLF EN SU TEOLOGIA NATURALIS, 2, PÁRAFO 13, O. P. CIT, 271 En su Borbereitung escribe EBERHARD, LA PRUEBA POR EL CONCEPTO DE LO METAFÍSICAMENTE INFINITO YA FUE INTENTADA POR ALGUNOS FILÓSOFOS Y TEÓLOGOS ESCOLÁSTICOS, RENOVADA POR CARTESIO, Y COMPLETADA POR LEITMIS DE HENRICH, ENDER ONTOLOGISTE GOTESBEWEIS, TUBINGA, J.C.B. MORE, PAUL SIEBEC, 1960, HA INTENTADO MOSTRAR EL SENTIDO Y LA IMPORTANCIA DE ESTA RESTAURACIÓN, RACIONALISTA, DEL ARGUMENTO ONTOLÓGICO, POR LO DEMÁS, INSEPARABLE DE LAS CRÍTICAS AL ARGUMENTO, PARA EL DESTINO DE LA METAFÍSICA MODERNA, SOBRE TODO POR LO QUE HACE AL CONCEPTO DE LO ABSOLUTAMENTE NECESARIO, CFR INFRAMIL 30A-1032. IELTI, IELTI. 67, SE TRATA DE LA PRUEBA, A CONTINGENTIA MUNDI, CFR INFRAMIL 2029. POR LO QUE HACE AL EIBNIS, CFR POR EJEMPLO, TEODISEA, I, 7, PRÍNCIPES DE LA NATURE ET DE LA GRACE, 7 A 9, MONADOLOGÍA, 37 A 42. Para Wolff pueden verse la llamada metafísica alemana, WERNUNFDIGE HEDANKEN BOMGOT, DER WELTUN DER SELE DESMENSCHEN, PÁRAFO, PÁRAFO 928 A 946, Y LA TEOLOGIA NATURALIS, I, PÁRAFO, PÁRAFO 24 A 69. Ya NBG rechaza Kant esta prueba tan estimada por la escuela Wolffiana CFR AK. 2, 157 a 159. IELTI, IELTI. 68, ORIG. FURSE ITCHSELFST, pero también, más literalmente, para sí, en el sentido de algo, aparte, de todo lo demás, CFR infra la definición del ENSORIGINARIUM, 1012 a 1013, IELTI, IELTI. 69, ORIG. SUECMA SECATE, literalmente, CONFORMIDAD AFIN. IELTI, IELTI. 70, AYATE. IELTI, IELTI. 71, REALITATI NEGATION. BEASE BAUMGARTEN, MET. 36, IELTI, IELTI. 72, ANSICH. IELTI, IELTI. 73, ORIG, UNDIN, que también significa, absurdo, pero además la equivalencia alemana que la metafísica baumgartiana da de latino nonens. IELTI, IELTI. 74, Descartes es considerado el reinstaurador del argumento a priori de la existencia de Dios en el contexto de la filosofía moderna. Las referencias son, Medetashens de Prima Filosofia, 5, Irresponsiones, y Principia Filosofiae, 14. Es importante recordar que la crítica kantiana al, argumento cartesiano, ya es formulada en el llamado, Período Precrítico, Nova Dilucidado y MBG, y que Kant acompaña en cada caso su refutación con el desarrollo de una prueba mitológica propia, véase sobre esto por ejemplo G.B. Sala, O.P. Cid, PP 68 a 82 y 105 a 145, IELTI, IELTI. 75, ORIG, MUS, NOTPENDIG EXISTIEREN, el adverbio, NOTPENDIG, no puede referirse a la necesidad probatoria del argumento, sino que significa la existencia necesaria de Dios. Como ha destacado de Henrich, O.P. Cid, en toda la reflexión kantiana a propósito de la teología racional es central la noción de lo absolutamente necesario. Y hace bien J. Gómez Cafarena, el teísmo moral de Kant, Madrid, ediciones Cristiandad, 1983, en destacar, precisamente frente al enfoque de Henrich, que la noción de, necesidad de existir, pertenece al argumento ontológico, aunque no siempre quedará explicitada, junto con el concepto del realisimum, B.C. J., Gómez Cafarena, O.P. Cid, 92 a 94, IELTI, IELTI. 76, la denominación fue introducida en MBG por el propio Kant, aunque para designar ahí la prueba fisicoteológica de KRV, IELTI, IELTI. 77, ORIG, AUSERMIR, que también significa, fuera de mí. IELTI, IELTI. 78, Kant expone la estructura de la prueba cosmológica con arreglo a los dos pasos siguientes, 1, la inferencia del ser absolutamente necesario a partir de algo existente, 2, la identificación del ser necesario con el ser realísimo, B.C. Infra 1028 a 1030 KRV a 603-14 barra diagonal u 631 a 642. IELTI, IELTI. 79, ORIG, WELTRAUM, que traducimos por, espacio, con mayúscula, para distinguirlo de, espacio, RAUM. IELTI, IELTI. 80, CFR. A 590 barra diagonal B618. Ya en MBG había establecido Kant una clasificación sistemática de las pruebas de la existencia de Dios posibles, urbanizándolas en dos grupos dependiendo del punto de partida de la prueba, los conceptos del entendimiento, ontológicos, o la experiencia. IELTI, IELTI. 81, el conocido término Beweisgrund del título de MBG. IELTI, IELTI. 82, ORIG, Glaube, vertido indistintamente por, fe, o, creencia. IELTI, IELTI. 83, ORIG, respectivamente, ONJOTEREI y GOTESBERLAUGNUNG, que son simplemente términos alemanes para, ateísmo, ateísmos. IELTI, IELTI. 84, la moralidad es el factum de la razón pura en su uso práctico. Admito que hay realmente leyes morales puras que determinan enteramente a priori, lo que hay y lo que no hay que hacer, esto es, el uso de la libertad de un ser racional en general, y que estas leyes son mandatos absolutos, siendo por tanto necesarias en todo respecto. Esta tesis puedo suponerla con razón, no solo invocando las pruebas de los moralistas más ilustrados, sino remitiéndome al juicio moral de cada hombre cuando quiere pensar con claridad una tal ley. 85, ORIG, IN REICHED ARCITEN, o sea, en el reino de las, buenas, costumbres, morales, IELTI, IELTI. 86, Realidad quiere decir aquí, Realidad Objetiva, Objetive Realidad, CFRK RVA 808 barra diagonal B83B, también Infra 1073. IELTI, IELTI. 87, B. Wegunsgrunde, que hay que distinguir, claro está, de TRIEPFEDER IELTI, IELTI. 88, ORIG, ADSICHTEN, para distinguirlo de la GESINUNG, intención, o también, convicción, moral. IELTI, IELTI. 89, B. A. C. Infra 1072. IELTI, IELTI. 1. El término, Constitutivo, Constitutiv, podría significar aquí, como se dice un poco más adelante, que, estos tres conceptos de Dios, uno son el fundamento de todos los demás, predicados divinos. IELTI, IELTI. 2. ORIG, DASURSPRUNGLICHEBESEN, en vez de URBESEN, haciendo hincapié en el adjetivo, frente a, derivado, abgelated, derivatibum, énfasis que se pierde inevitablemente con la traducción, aunque nos hayamos decidido, por afán de distinción, por la minúscula. IELTI, IELTI. 3. ORIG, IZOLIERT, que vertimos igual que FURSICH. IELTI, IELTI. 4. ORIG, FURUNDOUSICHSELST. CFR, MET. 307 sobre dependencia, en SAVEALIO, e independencia, en SACE. IELTI, IELTI. 5. ORIG, FURSICH, CFR SUPRA-NN. 68 y 92, CFR asimismo INFRA número 120, IELTI, IELTI. 6. En KRVA 578 barra diagonal B606 son enunciados estos tres conceptos como denominaciones distintas del objeto que la razón humana tiene como ideal. IELTI, IELTI. 7. CFR, por ejemplo, KRVA 574 barra diagonal B602, si consideramos todos los predicados posibles no meramente de manera lógica, sino trascendental, esto es, según su contenido que en ellos puede ser pensado a priori, encontramos que por algunos de los mismos es representado un ser, y por otros un mero no ser, IELTI, IELTI. 8. Este desarrollo, que conduce al establecimiento del ideal de la razón pura, supone, como se ve, que, toda cosa, según su posibilidad, está además bajo el principio de la determinación omnímoda, según el cual, de todos los predicados posibles de las cosas, en la medida en que son comparados con sus supuestos, tiene que convenirle 1, KRVA 571, 572 barra diagonal 2, 599 a 600. IELTI, IELTI. 9. CFR, supra 993, IELTI, IELTI. 10. Nos limitamos a remitir a la correspondiente nota de Lehmann en su anexo a las lecciones, acá. 28. 1426. IELTI, IELTI. 11. CFR, supra número 15, IELTI, IELTI. 12. Una buena introducción al asunto es el libro de J. Di Lorenzo, Kant y la matemática, Madrid, Tecnos, 1992, IELTI, IELTI. 13. Habría quizá que remitirse aquí a los posteriores desarrollos kantianos, pensamos en KAU, a propósito de la distinción entre lo sublime, matemático, y lo sublime, dinámico. 14. Recuérdese también, por ejemplo, la sentencia contenida en las Biobachtungen, lo sublime conmueve, lo bello encanta. 14. IELTI, IELTI. 14. ORIG, AL DE REALITAT, que vertimos de este modo al haber previamente decidido traducir a J. precisamente por OMNITUD, aunque es claro que AL DE REALITAT es el preciso equivalente del latino OMNITUDO REALITATIS. 15. IELTI, IELTI. 15. Totalidad. IELTI, IELTI. 16. Se refiere a la teología. IELTI, IELTI. 17. Sobre el ideal de la razón pura CFRKRVA568SS-B596SS-ILTI, IELTI. 18. ORIG, AGENDSHAFT, que aquí no calle verter por, propiedad o, atributo, como por lo general hemos hecho. IELTI, IELTI. 19. CFR, el locus paralelo de KRVA598-B626-ILTI, IELTI. 20. ORIG, ESISTEIN-GOT, literalmente, hay un dios. IELTI, IELTI. 21. ORIG, SACHEN, que en alemán hace posible el juego con URSACHE. IELTI, IELTI. 22. ORIG, URSACHE, literalmente, cosa originaria. IELTI, IELTI. 23. CFR, el pasaje paralelo de KRVA592-593-13620-621, IELTI, IELTI. 24. Abrecht von Haller, 1,708 a 1,777, Versuchweiser Ischergerich de 1,777. CFR, el pasaje paralelo, en realidad, un extracto, de KRVA613-B641. IELTI, IELTI. 25. Es el conocido escrito publicado a finales de 1792 de Reinsigmogliche Beweisgrund-Suehner-Demonstration des Daseins-Gottes. Por Beweisgrund, que vertimos por, fundamento de prueba, hay que entender la ratio probandi. Es sabido que Kant ya había rechazado por esta época el argumento cartesiano, y en esta obra insiste en ello con su célebre postura, recogida luego en KRV, de que, la existencia, Dasein, no es en absoluto un predicado o determinación, sino, la posición absoluta de una cosa. Por eso, su propia, prueba ontoteológica, de 1792 parte de lo, material de las posibilidades, como algo, puesto, e, de, dado objetivamente a nuestro pensamiento. Y de ahí que la existencia de Dios no sea una mera, necesidad lógica, dependiente del principio de no contradicción, sino una, necesidad real absoluta, absoluto real not vindicate, sin la cual quedaría suprimida toda materialidad o posibilidad. 26. En este pasaje hemos optado, cuando era conveniente, por verter literalmente Bezen por, esencia, y no, como hemos hecho habitualmente, por, ser, siguiendo el ens latino. 27. Oric, hipotecidet, en relación con la visión kantiana de la idea de Dios como, hipótesis indubitable para nuestra razón especulativa, CFR, por ejemplo, Infra 1046. 28. CFR, Met. 815, ILT, ILT. 29. Oric, Tacticate. 30. La traducción que se da en la metafísica baumgartiana de latino actio es Handlung. 30. Aunque hemos optado en general por verter Wirklichkeit por, realidad efectiva, conviene señalar que en Met. 30. Wirklichkeit es dado como equivalente de latino existentia, y el adjetivo Wirklich como traducción de actuale. 31. Oric, Fursigbe. Traducción en este caso del Perse latino, CFR, Met. 191 a 192, donde se trata de substancia y de subsistente como Ein Borsig, Sik, Besten, Destinidas Borsig, Besten, respectivamente. 30. ILT, ILT. 32. CFR, Met. 821, ILT, ILT. 33. Oric, Mangel, abandonando en este caso, por mor del castellano, su traducción por defecto. 13. ILT, ILT. 34. CFR, Met. 839, ILT, ILT. 35. CFR, Met. 846, ILT, ILT. 36. CFR, su ética, y, definición 3. ILT, ILT. 38. CFR, Supramil 37. ILT, ILT. 39. Quizá hubiera debido decir mejor, la ontoteología. ILT, ILT. 40. La presente sección no trata de la prueba cosmológica que, como señala Kant a continuación, ha sido ya discutida antes, CFR Supramil 6 a 1007 y, sobre todo, 1028 a 1031. 41. Se trata de examinar ahora, el concepto teísta de Dios, esto es, el concepto de un autor del mundo inteligente y libre, para lo cual hay que empezar por determinar los predicados psicológicos de Dios. En este contexto, Kant prosigue la discusión de la metafísica de Baumgarten, primero, con referencia a la sección intitulada Inteyectus Dei, Met. 863 a 889, por lo que toca al conocimiento divino, y luego, a partir de 1059, pasando a la sección titulada Voluntas Dei, Met. 890 a 925, con lo cual inicia el tratado de la voluntad divina, que sólo será completado con la posterior exposición de los predicados morales de Dios. CFR Inframil 73 SS. ILTI, ILTI. 41. Tal es, en efecto, el fundamento, punto de partida, con el que Kant caracteriza a la prueba cosmológica frente a la fisico-teológica, cuyo fundamento primero es la experiencia determinada de este mundo existente, CFR KRVA 590 barra diagonal B618. ILTI, ILTI. 42. Esto no es exclusivo de lo que Kant llama cosmoteología, más bien, pertenece en general a lo que, en un pasaje de la introducción a estas lecciones, CFR Supra 999 a 1000, ha denominado teología natural. ILTI, ILTI. 43. Es el punto de partida Wolfiano, CFR Supra 1006. Para la prueba a posteriori según Baumgarten CFR MET. 854, ILTI, ILTI. 44, CFR Supra 1024 a 1025. ILTI, ILTI. 46, probable referencia a la postura racionalista que funda la distinción entre lo sensible y lo intelectual en el criterio de verdad de la claridad y la distinción. ILTI, ILTI. 47, CFR Supra 995. ILTI, ILTI. 48, esto es, Baumgarten, todas las veces en las que Kant habla del autor. ILTI, ILTI. 49, CFR MET. 874, 875 y 876, respectivamente. ILTI, ILTI. 50, sobre estos 3, grados, de, tener por verdadero, algo CFR KRV A820-831 barra diagonal B848 a 859. ILTI, ILTI. 51, CFR MET. 875, ILTI, ILTI. 52, CFR MET. 879, ILTI, ILTI. 53, CFR MET. 881, ILTI, ILTI. 54, CFR MET. 882, ILTI, ILTI. 55, CFR, la equivalencia, por ejemplo, en MET. 655, con voluptas y taedium, respectivamente. ILTI, ILTI. 56, lo que en la metafísica vaungartiana se denomina se denomina facultad sapetitiva, a su vez, el deseo, vejierde, es apetitos. ILTI, ILTI. 57, CFR MET. 889, ILTI, ILTI. 58, CFR MET. 892, ILTI, ILTI. 59, la ocupación con lo que Kant llamaría más tarde, fisicoteología, es muy temprana en su actividad filosófica. Especialmente, aunque ya anteriormente hay esposos de esto, en su algemeine Naturgeschichte. 1.755, en donde, frente a la postura newtoniana acerca de una, intervención directa, de Dios en el curso de la naturaleza, para Kant una muestra de, antropomorfismo, y de, razón perezosa, defiende que precisamente la suficiencia de la naturaleza, el orden de sus leyes, es la prueba de la existencia de una inteligencia ordenadora suprema. ILTI, ILTI. 60, CFR, sus diálogos sobre la religión natural, et castellana con. Estudio preliminar de Manuel Garrido y traducción de Carmen García Trevijano, Madrid, Editorial Tecnos, 1994. Kant podría referirse al razonamiento puesto en boca de filón, que representa un escepticismo extremo, de, que el orden, la disposición o el ajuste de las causas finales no es por sí mismo prueba alguna de designio. EXIT, 80. Pero los diálogos concluyen, con todo, con la creencia ateísta, expresada por Cleantes, representante de un escepticismo moderado, en un artífice inteligente del mundo, a pesar de todas las oscuridades sobre su naturaleza. Además, la sentencia de Filón, que cierra los diálogos, ser un escéptico filosófico es, en un hombre de letras, el primer y más esencial paso para ser un fiel y verdadero cristiano, 188. Segaramente no está muy lejos del espíritu del teísmo moral kantiano, acaso simplemente componer, criticista, ahí donde se dice, escéptico. ILTI, ILTI. 61. CFR, MET. 899, ya tratada, entre otros por Leibniz en su Teodicea, I, 22 SS. ILTI, ILTI. 1. Sobre Dios y sus perfecciones como inmensa, un Hermeslich, CFR, por ejemplo, MET. 861, ILTI, ILTI. 2. Sobre esta, prueba moral, de la existencia de Dios CFR, la sección segunda del, canon de la razón pura, KRV a 804 SS, barra diagonal 13832 SS. ILTI, ILTI. 3. También en la prueba moral de KRV se argumenta a contrario, pues, si no puede suponerse un Dios en sentido moral, la razón se ve necesitada, a tomar las leyes morales como vanas quimeras, porque el éxito necesario de las mismas que la razón vincula con ellas, tendría que desaparecer, KRV a 811 barra diagonal B 839. ILTI, ILTI. 4. Sobre Hume y su consabido, emotivismo moral, CF, por ejemplo, en su tratado sobre la naturaleza humana, el tan citado pasaje, la razón es, y solo debe ser, esclava de las pasiones, y no puede pretender otro oficio que el de servirlas y obedecerlas, si según la ed de Félix Duque, Madrid, Tecnos, 1988, 56 litros. ILTI, ILTI. 5. CFR, KRV a 815 barra diagonal B 843. ILTI, ILTI. 6. Esáis de Teodicee Sur la Bonté de Diú, La Liberté de L. Hume et L. Origine du Mal, publicados en 1710. El proverbial, optimismo, leibniciano impregna, bien a las claras, todas las consideraciones siguientes del docente Kant a propósito del, mal, pero, no obstante, CFR infra número 26. ILTI, ILTI. 7. Hemos decidido traducir el alemán Dasbosé por, mal, en singular, entendiendo por éste el también llamado mal, moral, para distinguirlo del alemán Dasubel, que vertemos en plural por, males, equivalentes a los llamados mal, físico, y mal, metafísico. Para estas distinciones entre los diversos tipos de mal CFR la misma teoricea, primera parte, párrafo 21, le mal metafisique consiste dans la simple imperfección, le mal physique dans la souffrance, et le mal moral dans le peche. ILTI, ILTI. 8. Estamos aquí todavía lejos de la conocida, propensión, al mal, que no, ciertamente, disposición, aunque sí, literalmente, mal radical innato. Presentada por Kant en la religión dentro de los límites de la mera razón, véase en la traducción castellana de Felipe Martínez Marzoa, Madrid, Alianza, 1991, especialmente 35 a 49. ILTI, ILTI. 9. Oric, Mechanismus, que entendemos como una errata. ILTI, ILTI. 10. Sobre esto CFR el opúsculo kantiano Mutmas Licheranfang der Menschengeschichte, de 1786, donde, por ejemplo, leemos la lapidaria sentencia, la historia de la naturaleza empieza, por consiguiente, con bien, pues es la obra de Dios, la historia de la libertad con ma uno, pues es obra del hombre, según Ed Cast, Kant, 1, filosofía de la historia, México, FCE, 1978, 78 a 79. Traducimos literalmente FALPOR, CAE, sin olvidar que la caída, el pecado, se dice en alemán precisamente ZUNDENFAL. ILTI, ILTI. 11. Es la clásica doctrina escolástica del mal como limitación del bien, como imperfección, CFR, por ejemplo, MET. 146. ILTI, ILTI. 12. CFR. Acaso su Enquare Concerning Virtue 1699, recogida luego en sus Characteristics 1711. ILTI, ILTI. 13. Glaube es vertido tanto por, fe, como por, creencia. Acerca de la, fe moral, el estudio más completo que conocemos, en castellano, es el de José Miguel Odero, la fe en Kant, Pamplona, Eunsa, 1992. Véase también la sección tercera del canon de KRV, del opinar, saber y creer. ILTI, ILTI. 14. CFR. Por ejemplo, KRV 633-634-B661-662. ILTI, ILTI. 15. CFR. MET. 919. ILTI, ILTI. 16. Aunque Baumgarten habla más bien de veracitas, Warraftic Gate, CFR MET. 920. ILTI, ILTI. 17. CFR MET. 907 y 910. ILTI, ILTI. 18. Proverbios, 19. 19. 19. 17. A Yahvé presta el que da al pobre, él le dará su recompensa. ILTI, ILTI. 19. CFR MET. 916. ILTI, ILTI. 20. CFR MET. 917. ILTI, ILTI. 21. CFR MET. 918. ILTI, ILTI. 22. CFR MET. 923. ILTI, ILTI. 23. CFR MET. 205 SS. ILTI, ILTI. 24. Grundstof. ILTI, ILTI. 25. ORIG. WHIRCLICK MATCHUNG. No olvidemos que en la metafísica Baumgartiana se da WHIRCLICK CATE como equivalente de existencia. ILTI, ILTI. 26. El fragmento titulado Versuche y Mijer Betrachtung en Uber den Optimismus, impreso en 1759, aunque procedente de esbozos de 1753 como respuesta al tema del concurso de la Academia de Ciencias de Berlín para 1755 sobre el optimismo en el poeta inglés Alexander Pope. Tiene interés, como señala Sala, O.P. Citt, por radicar el orden de la naturaleza toda en la naturaleza intrínseca de las cosas mismas creadas por Dios, las leyes de la naturaleza procedentes de Dios, evitando disociar, ala. Manera leibniziana, el entendimiento y la voluntad divinos, es ya a partir de la constitución, Veschaffenheit, misma del mundo como hay que inferir la omnisuficiencia de su creador. La fisicoteología es para Kant la verdadera teodisea, Sala, O.P. Citt, 38. ILTI, ILTI. 27. Das Ganze. ILTI, ILTI. 28. CFR, MET. 942 a 949, ILTI, ILTI. 29. Sobre esto CFR el escrito kantiano y de Sueinera, Egemenhen Gesschichtein, Weltburg-Herlich-Ransich, de 1784. ILTI, ILTI. 30. CFR, MET. 950 a 975, ILTI, ILTI. 31. Oric, South Stanley Cate, también, independencia. ILTI, ILTI. 32. La referencia es a la óptica. ILT-ILT. 33 ORIG-BORCEUN que vertimos por providencia con mayúscula para distinguirlo de Providence traducido por providencia con minúscula. ILT-ILT. 34 CFR-MET. 980 ILT-ILT. 35 CFR-MET. 982 A1000 ILT-ILT. 36 CFR-MET. 982 ILT-ILT. 37 LIT, más estrecha que su definido. ILT-ILT. 38 ORIG-BORLICH, también, literal. ILT-ILT. 39, según Lehmann, Sócrates, CFR-AK. XIV-212 CFR también Teologie-Boltmann, 1224. ILT-ILT. 1 Christoph Meiners, 1747-1810, del Grupo de los Adversarios de Kant en Gotinga, escribió en 1780 su Historia Doctrina Edebero Deo Omium Rerum. ILT-ILT. 2. BEDORFNIS. ILT-ILT. 3. CFR, su Historia Natural de la Religión, Ayet Castellana, Estudio Preliminar, Traducción y Notas de Carlos Mellizo, Madrid, Tecnos, 1992. ILT-ILT. 4. Aquí emplea Kant en ambas casos, en una acepción muy general, el término UBEL. ILT-ILT.